Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Imposible, no iremos a ningún lado este verano, solo prepárense para entrenar en la base de entrenamiento y jugar como máximo algunos partidos de calentamiento en Europa. Gritó Lufa Soriano, tirando de su cuello. Sé que estás pensando en el rendimiento del equipo, pero que hay de ir a algunos lugares más. De todos modos, todo es entrenamiento, ¿qué pasa? También estoy empezando por los intereses del club, de lo contrario piensas que es tuyo de donde provienen los salarios. Soriano también mantuvo el ritmo y continuó promocionando los planes de algunas personas para la capacitación global. ¿Es necesario perder los logros del club para el desarrollo comercial? Entonces no creo que se pueda ganar ese dinero. Los clubes ricos de todo el mundo están ganando oro en todas partes. Llegamos demasiado tarde para comenzar y no nos hemos puesto al día rápidamente. Dije que no. Haré lo que digo. David era tan discutible que los dos discutían tanto que los otros ejecutivos de nivel medio y alto parecían atónitos ante la severa disputa habitual entre los dos hermanos mayores, y no se atrevieron a intervenir. Solo Riglin que se sentó allí tranquilamente con café negro, porque no importaba a donde fuera a practicar, de todos modos, el equipo juvenil solo tenía una visión a largo plazo, y no importaba para qué se estaban preparando, porque no tenían demasiado. Juego importante. Está bien, está bien, no termines copiando como un pequeño vendedor, presta atención al impacto que es bueno o no. David presionó su palma hacia abajo, con la esperanza de detener la ira de los dos. Soriano y Logue se sentaron enojados, pero al ver girar sus ojos, deben estar pensando en cómo convencer a todos. Desde el punto de vista de Logue, es normal hacer un entrenamiento de larga distancia en varios sitios. El entrenamiento físico de pretemporada es muy importante y afecta directamente la reserva física de una temporada. Es muy importante para el rendimiento de la temporada, aunque este verano no hay interferencia de eventos a gran escala, y hay tiempo suficiente para prepararse para la pretemporada, pero nada se reúne realmente en la base de entrenamiento. En cuanto a ganar dinero. Lo siento, eso no es lo que tiene que considerar. Para Soriano, piensa que Loew ha hecho un gran problema. Qué gigante no va a algunos lugares en el verano para ganar dinero. Después de que el equipo actualizó el contrato y reformó el modelo de pago de bonos, la presión sobre la balanza de pagos del club aumentó enormemente. No queriendo ampliar los canales para ganar dinero, ¿cómo puede ser mejor el desarrollo comercial del equipo? Otros gigantes también están llenos de entrenamiento en todo el mundo, y nadie ha caído. Muchos clubes no están calificados para salir y ganar dinero. El condado de Notch ya tiene esta base, pero hay una buena oportunidad para usarla. No es algo cruel. Y hay suficiente tiempo para prepararse para la pretemporada. Incluso si regresas después de una vuelta, me temo que aún queda mucho tiempo para que el equipo continúe entrenando y preparándose. Cuando los dos no están de acuerdo, naturalmente, David tiene derecho a arbitrar, aunque este trabajo puede haber sido decidido por él en el pasado, desde la perspectiva de la descentralización, David espera poder trabajar más en grupos, pero ahora cuando aparece una contradicción, la opinión de David es muy importante. De acuerdo, todavía tienes que decidir por ti mismo. En primer lugar, todos saben que tenemos suficiente tiempo para prepararnos para este verano, por lo que los empates y las competiciones comerciales seguramente estarán allí, Yua, entiendo tus puntos de vista, pero en el fútbol mundial actual, Tomás más me temo que ninguna promoción ha sido más útil para la popularidad del equipo. Consideramos que los principales gigantes son el objetivo final y espero que lo entiendan. Dijo David a Loew. Luego volvió la cabeza y miró a Soriano con seriedad. Fernan, incluso si quieres aumentar los ingresos del club, no puedes estar demasiado divorciado de la realidad. ¿Qué está pasando con este entrenamiento global? Nunca antes había oído hablar de esto. ¿Es tu imaginación que los gigantes tienen tal hazaña? No me opongo a las competiciones comerciales, pero la premisa es que no debe afectar el entrenamiento y la preparación del equipo. Este resultado final no debe exceder el límite. Tenemos demasiadas formas de aumentar los ingresos del club. ¿Por qué deberíamos tomarnos la molestia de pescar? Tras el interrogatorio de David, Soriano asintió y asintió con la cabeza, sin hablar más. Sabía que no había forma de darse cuenta de su gran idea de entrenamiento global. Bueno, no está claro lo que hemos logrado esta temporada, por lo que seleccionaremos temporalmente un lugar de entrenamiento, o los Estados Unidos, o Japón, Japón y Asia en Asia. Ferran, comunícate con los patrocinadores, cooperaremos para actuar. Si si conseguimos el campeón de la liga o la liga de campeones, agregaremos uno o dos lugares, pero solo si no hay necesidad de viajar largas distancias entre estos lugares. Se espera que dos semanas sean suficientes para completar el entrenamiento y la promoción comercial. Todavía tenemos tiempo suficiente para llevar a cabo entrenamiento de preparación de pretemporada. ¿Qué opinas? Aunque Loews mostró reacio, David habló, y sonó razonable. Solo podía asentir con la cabeza y aceptar. En cuanto a Soriano, no hay más opinión, siempre que haya un juego comercial como una forma de aumentar los ingresos. Eso es. Después, David y Riglin discutieron, y esta vez el entrenamiento también eliminará a todos los equipos juveniles y tendrá un partido de calentamiento con el equipo juvenil de la competencia. Ok. David, tenemos que discutir más sobre los jugadores pequeños. Después de la reunión, Riglin Clary vivió con David que quería irse. Después de que todos los demás se fueron, David y Riglin se sentaron en la sala de reuniones vacía www.uglinovel.com La bella secretaria trajo dos tazas más de café. ¿Estás tratando de decir algo sobre los dos pequeños jugadores, Laiana y Leewan? Preguntó David con confianza. Riglin que asintió y volvió a sacudir la cabeza, diciendo en serio. No se trata solo de estos dos jugadores. David hizo una expresión que le gustaría escuchar. Yua también ha inspeccionado al jugador de Laiana. Aunque es muy talentoso, rápido y excelente en tecnología, parece tener algunos problemas de ritmo y su cuerpo es demasiado delgado. Creemos que no puede lidiar con el nivel de la Premier League por el momento. Aunque la confrontación física entre Ozil y Messi tampoco es excelente, sus habilidades son mejores. Así que el club necesita encontrar un ambiente de crecimiento adecuado para Laiana lo antes posible. Riglin lamento. Riglin que es muy responsable como supervisor de entrenamiento juvenil y tampoco escatima esfuerzos en el cultivo de jugadores jóvenes. En la vida anterior, David, que vio la Premier League en el pasado, todavía está muy familiarizado con el estilo de Laiana. Aunque este es un jugador muy característico con buena fuerza y un rendimiento sorprendente ocasional, la parada general en estrellas de primera clase, la razón principal es el tamaño y el problema de los golfistas. Continuará. ¿Qué es el talento? Puede ser un cuerpo fuerte, puede ser súper rápido o puede ser un sentido incomparable de la pelota. Pero el repartidor de bolas también es un elemento muy importante, incluso se puede decir que esta es la brecha entre la estrella de primera clase y la estrella superior. ¿Qué superestrella real no tiene el mejor golfista? Lo siento, no lo vi. Anteriormente en el equipo juvenil, Ozil, Messi, Amzic, Arvey Martínez, Joart y Laiana eran todos compañeros de equipo en el escalón, pero ahora, estos jugadores ya están en la línea del frente. El equipo está basado, solo Laiana todavía está al nivel del campo de entrenamiento juvenil. Aunque Arvey Martínez es joven, tiene una buena confrontación física y una gran habilidad para correr, puede completar bien la barrera del mediocampo y también puede participar en la ofensiva de la ofensiva. Naturalmente puede estar en el primer equipo. Amzic también tiene la capacidad de correr hacia arriba y hacia abajo con frecuencia, y sus habilidades básicas son sólidas, y su confrontación física es mucho mejor que la de sus compañeros. Los cuerpos de estos tres jugadores son la envidia de Laiana. Pero la situación de Messi y Ozil es algo similar a la de él, excelente tecnología pero poca capacidad de confrontación física, pero ¿por qué Ozil y Messi pueden pararse en el primer equipo, pero Laiana no puede hacerlo? Por un lado, la tecnología es diferente, por otro lado, es el problema del distribuidor de golf. Ozil y Messi tienen una forma muy clara de jugar en el campo, y también tienen objetivos claros. Saben qué hacer a continuación en una situación complicada. La Rana es muy difícil de hacer esto. A menudo la situación es caótica. Al igual que las moscas sin cabeza, no sabe si pasar o pasar por debajo. Ingrese al legendario modo XT, que es típico de muchos jugadores ingleses. Características. Por lo tanto, personas de la misma edad han ingresado al primer equipo, y Laiana sólo puede continuar estudiando en el campo de entrenamiento juvenil. Entonces, ¿cuál es la opinión del equipo de entrenamiento juvenil? Preguntó David pensativamente. Antes de que David siempre prestara mucha atención a la situación del campo de entrenamiento juvenil, también sabía que el crecimiento de Laiana no era satisfactorio y que era necesario alquilarlo para hacer ejercicio en el futuro. En cuanto a dónde está el préstamo, debe ser una sucursal entre Pabillón y Boavista por supuesto, los jugadores con pasaportes de la UE tienen más probabilidades de hacer ejercicio en la Superliga Portuguesa más competitiva. Sólo los jugadores sin pasaportes de la UE hacen ejercicio en Vieverville, que también pueden solicitar la ciudadanía belga mientras hacen ejercicio, de modo que en el futuro tenga los requisitos previos para jugar en el Condado de Nords. Nuestro equipo de entrenamiento juvenil ha tomado una consideración integral. Si prestar a la lana de Beweylu no Boavista no es la mejor opción. Si es posible, es mejor contactar a un equipo de la serie a medio y bajo para la lana. O el club de la serie B, en Italia, la ejecución táctica del jugador es sin duda muy importante, y esa es la mejor opción para entrenar a Laiana. Por supuesto, si el club no tiene la intención de centrarse en entrenar a Laiana, entonces no importa dónde ahora. La opinión de Rick Link es indudablemente muy importante, y también contra la debilidad del jugador en sí, David meditó un poco, tal vez arrojando a Laiana a Italia para hacer ejercicio durante unos años, tal vez la vida anterior del césped de Liverpool puede estar en el campo verde esta vez. Hay logros aún mayores. Dado que nuestro equipo de entrenamiento juvenil ya tiene una intención, entonces debemos concentrarnos en entrenar jugadores. En cuanto a qué club prestar, prestaré atención. David asintió, aceptando. La salida de Lewan implica más problemas, también tenemos que pensarlo. Después de una pausa, Rick Link continuó. El primer equipo en la nueva temporada es definitivamente imposible tener solo dos delanteros, agregue un delantero. Es imperativo. No creo que sea necesario salir a buscarlo. Los productos producidos por nuestro propio campamento juvenil son muy adecuados. Hablando de eso, David asintió con naturalidad. El propósito del campamento juvenil es servir al primer equipo y entrenar a las estrellas. Si los jugadores en su propio campamento juvenil tienen la fuerza para jugar para el primer equipo, entonces es necesario salir y luchar. ¿Buscando jugadores? Para este verano, Suárez ha estado jugando en la temporada belga durante tres temporadas y está calificado para solicitar un pasaporte belga. El uruguayo puede regresar por completo al condado de Nox como el tercer delantero del equipo. Ha mejorado. De hecho, después de que David llevó a Suárez al condado de Nox, el uruguayo no se quedó en el campo de entrenamiento juvenil por mucho tiempo. Fue prestado directamente a Beberen para jugar. En un abrir y cerrar de ojos, las tres temporadas casi han terminado. En esta temporada, Suárez es un jugador perfecto en la lista de mejores anotadores, y es completamente posible convertirse en las botas doradas del mejor anotador, mostrando la esencia de los supertiradores. Obviamente, la opinión de Rick Link es correcta, y el regreso del delantero uruguayo al condado de Nox en el verano es la mejor opción. Suárez definitivamente tiene una posición importante en los planes futuros de David, pero aún necesita considerar cuidadosamente la primera línea. El segundo candidato es Lewandowski. El delantero polaco ha mejorado su tiro de rango medio este año, y su capacidad de confrontación se ha fortalecido aún más. Aunque su capacidad integral es ligeramente inferior a Suárez, pero también tiene la fuerza para convertirse en el tercer delantero del equipo. Polonia se unió a la UE el año pasado y también está calificado para jugar en el equipo. Al escuchar a Rick Link, David sintió una feliz preocupación. Independientemente de Lewand o Suárez www.milnovel.com son futuros supertiradores, todo en el plan de David, pero ahora ni Villa ni Drogba, su papel está temporalmente abrumado por otros. Sí, si quedan Lewand y Suárez, no hay garantía de tiempo de juego, es para retrasar el crecimiento de los jugadores. Parece que estos dos delanteros destacados sólo pueden tener un jugador para permanecer como el tercer delantero del equipo en la nueva temporada. Suárez ya tiene la fuerza para convertirse en la fuerza principal en la mayoría de los clubes, y Lewand aún no ha sido bautizado en el juego oficial. En la nueva temporada, Lewand será prestado a Boavista para hacer ejercicio. Weikai finalmente se decidió. Esta temporada, el condado de Noz ha comido suficientes alineaciones jóvenes. Tres jugadores pequeños saltaron al primer equipo, junto con jugadores jóvenes como Ramos, lo que hizo que la competitividad de la alineación de rotación del condado de Noz disminuyera drásticamente. David admitió que este es su por supuesto, esta temporada, el condado de Noz debería tratar de evitar que esta situación vuelva a ocurrir. Después de tres temporadas de entrenamiento en la Bundesliga, Suárez puede no ser el mismo que Lewand, que no tiene experiencia en el primer equipo. Definitivamente es una capacidad de combate instantánea que viene desde el principio. Es por eso que David finalmente eligió a Suárez. Continuará. David, hay otro jugador en el campo de entrenamiento juvenil que también necesita alquilar para hacer ejercicio. Justo cuando David pensó que el problema había sido resuelto, Rigglin de repente lanzó otra frase. David se sorprendió y miró a Rigglin sin claridad, esperando su explicación. Entre los jugadores de esta edad, a excepción de los pocos jugadores pequeños traídos por el propio David, el resto de los jugadores son reclutados cerca, y no hay buenas plántulas particularmente buenas. Es muy claro prestar atención al campo de entrenamiento juvenil. Si hay clubes interesados, en estos jugadores que no pueden cumplir con los requisitos del condado de Noz, entonces se les puede quitar una pequeña tarifa de entrenamiento. David puede prever que este verano, habrá muchos jugadores pequeños que saldrán del condado de Noz y recurrirán a los equipos de liga de bajo nivel juegan al fútbol. Si no hay un próximo hogar adecuado, o si los propios jugadores no quieren irse, no importa, puedes ingresar directamente al equipo de reserva, jugar en la liga de reserva, esta también es una salida. ¿A quién se refiere Rigglin? Al ver la expresión confusa de David, Rigglin dijo con una sonrisa. No lo pienses, este jugador no es del escalón U19, sino del escalón U16. Este es el caso, pero los jugadores U16 serán prestados, es un poco demasiado pequeño. Antes de que David hiciera preguntas, Rigglin continuó explicando. Andy Carroll, creo que deberías conocer a este pequeño jugador. Después de todo, lo trajiste tú mismo. Realmente no sé cómo absorbe su nutrición. Tan bueno, esa figura alta es mejor que muchos jugadores adultos. En el equipo juvenil, es simplemente un centro del nivel de Warcraft, nadie puede detenerlo. David se dio cuenta de repente de que Rigglin que estaba hablando de Carroll. Aunque la vida anterior de Carroll apenas era una estrella de primera línea, también era un jugador muy conocido, por lo que David lo trajo de vuelta al campo de entrenamiento juvenil en el condado de North. Quizás esta vida ha pasado por un mejor entrenamiento juvenil. Él puede tener mayores logros. David asintió y señaló que lo sabía, y luego Rigglin continuó. Con la condición física de Carroll, ya puede jugar los juegos profesionales del equipo de adultos. En el campamento juvenil, siempre y cuando el cuerpo se use ligeramente, entonces para ayudar a defender a los jugadores grandes y pequeños, necesita mejorar su capacidad de puntuación frente a la feroz confrontación, por lo que la recomendación de nuestro equipo de entrenamiento juvenil es contratarlo para que haga ejercicio la próxima temporada. Resultó que Rigglin se basó en la idea de que, dado que los jugadores no pueden seguir creciendo en el campo de entrenamiento juvenil, prestar es una mejor opción. Relájate, tal vez sea más apropiado prestarlo al equipo del campeonato británico para hacer ejercicio, pero, prestaré atención. David asintió, satisfecho con Rigglin Road. Con un director de entrenamiento juvenil también designado, David realmente salvó muchos problemas. Es previsible cuántas superestrellas saldrán del campo de entrenamiento juvenil en el condado de Knox en el futuro. Durante los pocos días de descanso en el condado de Knox, David se ocupó de los asuntos del club y sintió que era como un verdadero presidente del club. Por lo general, a lo sumo es un fanático de las diferentes identidades. Pronto, el resto del condado de Knox se enfrentará al desafío de Newcastle en casa. Para el condado de Knox, este es definitivamente un juego que no se puede perder. La tendencia decreciente de Newcastle año tras año ya es imparable. Cuando David ingresó por primera vez al condado de Knox, Newcastle, la única hurrata en la Premier League, todavía podía jugar en la Liga de Campeones. Después de una temporada, Newcastle solo pudo oír juego a la Copa de la Liga. El condado de Knox fue promovido a la Premier League la temporada pasada. Newcastle no tenía el mismo apodo que ellos. Pero como resultado, cuando Newcastle se enfrentó al condado de Knox, perdieron sus pantalones. Al final, el condado de Knox ganó el título de la Premier League como un equipo recién ascendido, pero Newcastle ni siquiera se clasificó para la Copa de la UEFA. Esta temporada, Newcastle es aún peor. Ahora que la Liga ha progresado, Newcastle está directamente fuera del puesto 12 en la clasificación, sin mencionar la clasificación de la Liga de Campeones y la Copa de la UEFA. Si no tiene cuidado, puede ser relegado. Ahora son, como máximo, un equipo de nivel medio abajo con un nombre sólido. Ahora que las dos hurracas están peleando de nuevo, me temo que incluso si Newcastle sacó sus plumas y sin camisa para secarse con el condado de Knox, no podría hacerlo en el condado de Knox completamente regordete. Si simplemente mide la alineación, incluso si no puede igualar por completo la fuerte identidad del equipo, Newcastle definitivamente puede clasificarse en el medio de la Premier League. Pero si mira los resultados, es realmente malo. ¿Quién puede pensar en poder competir con el Manchester United hace algunas temporadas? Los equipos fuertes que luchan por el campeonato han caído al punto de descenso. Este juego también puede considerarse como el foco de la ronda. La batalla por el campeonato entre el condado de Knox y Chelsea ha alcanzado la etapa más calurosa. Si el condado de Knox puede vencer a Newcastle como se esperaba, la presión se transferirá al día siguiente. En el juego del Chelsea, los Blues desafiarán al Liverpool. Si pierden, Knox empatará los puntos y recuperará el primer puesto en la clasificación debido a la ventaja de la diferencia de goles. El entrenador del Newcastle, Sonnez, tiene mucho menos pelo en la cabeza que cuando asumió el cargo a principios de septiembre del año pasado. No hay forma, el rendimiento del equipo no es bueno, la presión mental es demasiado grande y el sueño no puede dormir. No, en estos días, los medios de comunicación no siempre se llevaban bien con él. Los reporteros se bloquearon fuera de la base de entrenamiento y se enredaron dentro y fuera. Si las preguntas formuladas fueran normales, estaría dispuesto a responderlas. Echa un vistazo a este grupo de bastardos. ¿Qué tipo de cosas estás preguntando? Señor Sonnez, Newcastle no está bien ahora. Si realmente están relegados al final de la temporada, ¿asumirá la responsabilidad total como entrenador del equipo www.milnovel.com? Señor Sonnez, hay noticias de que el presidente del club, el señor Hall, ya ha encontrado un nuevo entrenador y pronto lo reemplazará. ¿Qué piensa de esto? Señor Sonnez, se espera que Newcastle pierda ante el Condado de Noche en este juego, y que dé un paso más hacia la zona de descenso. Pero, ¿cómo explican estos resultados ante los fanáticos? Señor Sonnez, no hay ningún problema con un punto normal, y Sonnez huele una fuerte malicia de sus problemas. Maldición, es realmente malo que la gente tome su saliva. La condición de Newcastle ya es tan mala. Los reporteros sin escrúpulos tienen que ir al fondo para causarle problemas a Newcastle. Es realmente irritante. Entonces, Sonnez expresó su ira hacia los jugadores. Si el rendimiento no es bueno, el club tiene la responsabilidad y el entrenador tiene la responsabilidad. Los jugadores no tienen responsabilidad. Luego, antes de enfrentar al Condado de Noche, los jugadores de Newcastle experimentaron unos días de entrenamiento infernal. Continuará. El presidente regaña al gerente general, el gerente general regaña al director, el director regaña al gerente, el gerente regaña al supervisor y el supervisor regaña al empleado. El empleado no tiene ningún lugar para desahogarse, y solo puede comportarse mal afuera. Ahora que Newcastle está en este estado, el presidente del club presionó al entrenador Sonnez, y Sonnez ha sido hackeado por los medios de comunicación, que solo puede desahogarse con los jugadores que están bajo sus manos, y los jugadores, naturalmente, no pueden ir contra el entrenador. Sin ningún lugar para desahogar el fuego, solo podía señalar sus signos a su oponente, el Condado de Nors. En McPiece y el, Newcastle definitivamente causará innumerables problemas al Condado de Nors. Obtendremos una victoria para demostrar a todos que incluso si estamos temporalmente en problemas, seguimos siendo el mismo Newcastle que una vez cruzó la Premier League. El líder del equipo, Alan Scherer, dijo muy duramente en una entrevista. Estoy deseando que llegue este juego. Siento que mi energía física ya está hirviendo. Este tipo de sabor sediento de sangre hace que las personas no puedan liberarse. Si los huevos blandos del Condado de Nors se atreven a actuar frente a mí, me preocupa que aguante no puedo dejar de palear sus piernas. Esta frase fue dicha por Bowyer, el famoso chico malo de la Premier League, en una entrevista, e inmediatamente provocó un alboroto, y todas las lanzas también estaban dirigidas a este chico malo. ¿Qué demonios son y cómo se atreven a amenazar a otros para que se corten las piernas? Bowyer se convirtió inmediatamente en blanco de críticas y recibió todo el bombardeo y el fuerte desprecio, e incluso algunos compañeros de equipo no miraron su enfoque. El resultado de la penalización de la FA salió de inmediato. Tanto Bowyer como Newcastle recibieron muchas multas, pero debido a que era solo una amenaza verbal, no aumentó hasta el punto de la suspensión. Fue solo una multa. Un portavoz de la English Football Association dijo que enviarán personal para observar el juego. Si hay alguna falta maliciosa en el juego, entonces la asociación de fútbol definitivamente lo castigará severamente. Aunque Bowyer estaba muy molesto, fue honesto bajo las limitaciones del club. Un portavoz de Newcastle dijo que esto era solo un malentendido de los jugadores. Newcastle es un club con un juego justo y nunca habrá ningún daño malicioso. Notscounty realmente quería agrandar las cosas. Sería mejor si pudiera suspender a Bowyer, pero era un poco difícil de entender. Después de todo, el oponente no tenía ninguna acción práctica, por lo que solo podía detener sus esfuerzos. Sin embargo, este juego debe ser particularmente cuidadoso. Si no tienes miedo de robar, tendrás miedo de los ladrones. Si algo realmente sucede en el juego, el condado de Knots no puede permitírselo. El día del juego, cuando los dos jugadores se alinearon en el canal de jugadores, Bowyer miró a Kaká a su lado. Chico, sé sincero conmigo más tarde, si no quieres romperte las piernas, no aparezcas frente a mí, ¿entiendes? Kaká resopló con una expresión despectiva, y fue la primera vez que vio a alguien amenazando tan amenazadoramente a otros. Efectivamente, antes de que Bowyer siguiera amenazando, el chico malo ya había recibido un fuerte golpe. Alan Hiller, la figura principal en Newcastle, también era una figura destacada en Inglaterra, y disparó furioso. Gilipollas, tienes la habilidad de jugar bien en la cancha, y de que sirve amenazar a otros con tu boca desnuda. Si alguien más, me temo que Bowyer habría regresado, pero frente a él estaba el legendario Alan Shearer. Incluso si el chico malo estuviera mareado, no tendría que tratar con él. Ya no estoy mirando el condado de Knots. Después de que el juego realmente comenzó, los fanáticos descubrieron que Newcastle realmente jugaba muy duro y era muy activo en la carrera. Comparado con el estado semi-muerto del juego anterior, ya era muy raro. Sin embargo, la brecha en la fuerza general de los dos equipos todavía dejó a Newcastle en un estado pasivo, y cuando jugaron tácticas de falta en el centro del campo, fueron bloqueados por los estrictos árbitros uno por uno. Los dos jugadores recibieron una tarjeta amarilla, por lo que luego solo pudieron hacerlo. En casa, el condado de Knots tomó la delantera en el minuto 19. Kaká atrapó el balón rápidamente y balanceó al jugador defensivo. Después de una patada, el portero de Newcastle Given hizo todo lo posible para salvar, pero al final fue peor. Unos centímetros, la pelota perforó la portería contra el poste. Después de liderar, el condado de Knots puede anunciar que el juego ha entrado en el área de control del condado de Knots. No importa quién sea el oponente, si quieres completar una gran inversión frente al condado de Knots, es un sueño de tontos. Newcastle, que todavía tenía un poco de espíritu de lucha, realmente no tenía mucho estado mental después de perder la pelota. Uno por uno, tenía sueño, y la primera mitad no había terminado, el condado de Knots le anotó dos goles. El juego fue completamente sin suspenso. Hablando de este juego, Kaká es realmente espléndido. Aunque no mostró sus características al máximo, todavía pudo realizar una trick. Especialmente, anotó un cabezazo muy raramente, incluso él mismo es un poco increíble. Los fanáticos en las gradas cantaron una canción adaptada para Kaká, y alegremente, en sus corazones, Kaká era como una superestrella en ascenso, y estaban tan orgullosos como Villa. Cuando salió de la cancha al medio tiempo, Bowyer miró a Kaká con amargura y su corazón estaba furioso. Como defensor del medio campo, el impresionante desempeño de Kaká reflejó su pobre desempeño. www.grinovel.com de su posición defensiva le permitió a su oponente organizar una trick, ¿puede estar avergonzado de ello? No pensó en ponerse mal en la cancha, pero el árbitro le otorgó una tarjeta amarilla a su primera falta sobre Kaká, lo que hizo que no se atreviera a tener lo siguiente directamente, aunque puede solicitar una tarjeta roja independientemente de si está muy soltero ese partida, pero se estima que el equipo pierde miserablemente. Ya se han marcado muchos goles con tres goles. Si se los expulsa, no podrán anotar más de diez dígitos. Por lo tanto, Bowyer solo puede mirar a Kaká con resentimiento. Si sus ojos pueden matar gente, se estima que Kaká ya murió sin un cuerpo entero. A Kaká no le importa este tipo de persona que solo tiene mucho esfuerzo, e incluso siente que si está enredado con esa persona, está bajando por completo su nivel. Si lo mira con una sonrisa, parece que está mirando. Al igual que los perros salvajes en la calle, esto enfureció a Bowyer. Los miras fijamente, y es inútil. Te ayudaré a enseñarles en la segunda mitad. No tengo tarjeta amarilla. Seré muy razonable. Déjalos memorizar quién es realmente irrevocable. Al ver que su compañero de equipo Bowyer parecía un poco fuera de control, Djer detuvo a Bowyer y le susurró al oído. Continuará. Bowyer es un chico malo bien conocido, pero Djer también está dispuesto a renunciar demasiado, los dos son medio maliciosos. Como Djer dijo que se ayudara temprano, Bowyer se calmó, y los dos entraron al vestuario, hombro con hombro, luciendo bien. Quizás el resultado del juego ya no sea suspenso, así que deja a Kaká con una marca que lo hará recordar de por vida. Pero al comienzo de la segunda mitad, cuando los jugadores de los dos equipos se retiraron, Bowyer y Djer se sorprendieron al descubrir que Kaká no estaba entre los jugadores que jugaron en el condado de Nors. Nima, ¿por qué fue reemplazado? Djer y Bowyer se miraron y dijeron que no podían entender. Ya eran trucos. No quieres tener un último año, no quieres tener una estrella de cinco suertes, ¿cómo puedes estar dispuesto a ser reemplazado? Durante un tiempo, los dos se sintieron extremadamente frustrados, y el índice de felicidad cayó bruscamente. Pero en el condado de Nors, este es un ajuste de personal muy normal. La situación general es fija. Kaká es el mejor jugador. Es normal reemplazarlo. Además, en la posición de la cintura delantera, hay dos como jugador sustituto, Zil gradualmente ha mantenido sus talones, pero Amsic está en desventaja en la competencia debido a la lesión previa. Las oportunidades de rotación son incorrectas. Esto ya está destinado a ganar el juego. Tiempo para la experiencia. Además, Loew reemplazó a Kaká para proteger a Kaká. Solo miró la escena donde Bowyer fue a amenazar a Kaká. Aunque no sabía lo que dijo Bowyer, no fue bueno reemplazar a Kaká. Solo conté de un solo golpe. Los planes de Bowyer y Djer fracasaron, y faltaba interés. Bowyer solo quería enseñarle a Kaká, quien realizó una trick en su cabeza, pero no se desanimó al ver quién empujó a quién, mientras que Djer era simplemente un golpe. Las partes se han calmado, puede seguir tomando la delantera. La segunda mitad del juego casi se ha convertido en basura. Originalmente, Bowyer y Djer eran los dos generales del mediocampista de Newcastle. No es una exageración decir que son el núcleo de la ofensiva y la defensa. Las dos personas tienen poca popularidad y, naturalmente, se quedan atrás. Le sigue trabajando duro al frente, pero no puede cambiar la situación de la masacre del equipo. En el minuto 70 del juego, el condado de Knotch había jugado un 5-0 en Newcastle. Después de cinco grandes enfrentamientos consecutivos, el periodo más difícil ha pasado. El juego con Newcastle no es muy diferente del ocio. Ahora, mirando al condado de Knotch al ardear en casa, Bowyer odiaba la picazón en los dientes, temblando con manos incontrolables, su equipo fue humillado, también fue humillado, maldito kaká, maldito condado de Knotch y maldita sea, dale, en este punto, la mirada de Bowyer a Djer había sido desacertada. Si no fue en el mediocampo donde Djer se detuvo, ya había empacado el kaká. ¿Dónde humillaría en la cancha como el presente y esperaría que el juego terminara rápidamente? Tan pronto como surgió este pensamiento, no pudo ser recogido. Parecía que la hierba en el prado siempre era sensible y ardía como un incendio forestal, pero no pudo detener el crecimiento loco de pensamientos locos. No hay forma de limpiar las cartas, eres tu bastardo. Cuando entró en el círculo central y reinició el juego, Bowyer fue culpable y caminó hacia el lado de Djer, su cara rugió de miedo. Tu bastardo, es porque me detuviste, de lo contrario hubiera sido duro ese tierno en el condado de Mors. Bow le sorprendió a Dale. Dale. ¿Cómo estaba el hermano justo ahora? ¿Por qué volvió la cabeza y volvió la cara? ¿Es una cara de perro? Sin embargo, Djer no es bueno y, para ser notorio, no es necesariamente peor que Bowyer. Idiota, si te detuviera, incluso si le enseñases, ¿no estarías prohibido? ¿No crees que no puedes jugar al fútbol en el futuro? Maldita sea, no sé qué hay en tu cabeza que mierda de perro. Djer se apartó de Bowyer, mirándolo y regañándolo. Pensé que respondí un poco, y eso es todo. Después de todo, todavía está en el juego, a los ojos de todos, es imposible seguir discutiendo. Incluso si quieres discutir, puedes resolverlo después del juego. Pero quien lo haya imaginado, Bowyer era como un toro enojado. Después de ser empujado por Djer, se apresuró y agarró la garganta de Djer, como si hubiera perdido la cabeza por completo, y su boca estaba completamente regañada. ¡Qué aerosol molesto! Cuando Dael fue estrangulado por su cuello, quedó atónito por un momento, pero reaccionó de inmediato y su ira fue imparable. El impulso suprimió por completo la razón y lanzó un puñetazo en la cabeza de Bowyer. Los compañeros de equipo de Newcastle quedaron atónitos ante esta escena y se quedaron mirando el mismo lugar como si vieran a un extraterrestre. Los fanáticos del condado de noche en las gradas del Estadio McPier también estaban un poco aturdidos por primera vez. Después de ver que el conflicto era en realidad los dos jugadores del equipo visitante, también estaban felices, abucheos, aplausos, aplausos, de todos modos, se veían animados. No temo a las cosas grandes, al ver este tipo de alegría rara en el campo de fútbol, es aún más feliz de lo que el equipo anotó. Los jugadores en el condado de Nox terminaron de celebrar el gol y volvieron a su posición. Vieron una escena tan maravillosa. Los dos jugadores del oponente realmente lo hicieron en la cancha. ¿Qué es más ridículo que esto? ¿Qué? Sin mencionar a estas personas en el estadio, incluso los fanáticos que miran este juego transmitido frente al televisor no están contentos, vale la pena ver este juego. Sonesi sintió que su presión sanguínea aumentaba en línea recta, como si estuviera a punto de atravesar el cielo, temblando sin palabras, señalando a los dos bastardos que jugaban débilmente en el campo www.grinovel.com sin palabras así es como se ven las personas con trombosis cerebral. Como capitán de Newcastle en el campo, Alan Shearer no reaccionó en un momento y medio. El veterano de 34 años definitivamente está bien informado, pero prometió que después de jugar durante tantos años, realmente nunca no he visto a ningún compañero de equipo peleando directamente en la cancha, y ni siquiera he oído hablar de él. Tiene el presentimiento de que los dos imbéciles en su equipo pueden ser un récord, y se espera que se rían de Newcastle juntos. David presenció esta escena completamente desde el asiento del entrenador, su expresión parecía feliz y nostálgica, y nadie sabía lo que había en su corazón. De hecho, las dos flores maravillosas de Bowie y Edgier en la vida pasada realmente golpearon la cancha, pero David recuerda que el oponente de Newcastle en ese juego parecía ser Aston Villa. En cuanto a la temporada específica, él es realmente no puedo recordarlo. Nunca imaginó que esta cosa extraña en el campo verde fuera transferida al juego en el condado de North. ¿Qué tan poderosa es su pequeña ala? De acuerdo, pelea, solo mira el drama gratis en ese momento. Quien sea, por favor traiga mis palomitas y Coca-Cola, gracias. Continuará. Tal vez cuando los dos se golpeen entre sí, puede haber solo una pequeña razón, o una mentalidad casual, si los compañeros de equipo junto a ellos sacaron un símbolo, pueden pedir prestado el burro cuesta abajo, poner dos palabras difíciles después de cada enabanico, hay algo que volver a resolver, después de todo, no es una contradicción irreconciliable, y la relación entre los dos sigue siendo buena. Tal vez un vino y una discoteca bajen, entonces los dos son buenos. Pero ¿quién pensó que los dos los pillaron desprevenidos, y la reacción no fue suficiente, no había nadie para tirar del marco, y en este momento, no había una ruta de escape, y solo podía pegarse en el cuero cabelludo? Texto de caza. Me golpeaste y pateaste. Finalmente, Villa estaba un poco abrumado. Aunque por lo general estaba un poco divertido, Villa era un verdadero jugador profesional. No se trata de dejar jugar a las dos maravillosas flores de Newcastle, así que estaba listo para irse en el pasado. Dos personas. Pero antes de esperar a que él diera sus pasos, Robben y Riveri lo detuvieron detrás de él. Los dos flancos de Knott's tenían una buena expresión en sus caras, obviamente no estaban dispuestos a abandonar este estadio de fútbol durante cientos de años. Es una escena rara. No vayas, ten cuidado con las lesiones accidentales. La razón de Riveri está justificada, no hay problema. ¿Cómo puede extrañarte un espectáculo tan extraño por primera vez, incluso si no quieres que jueguen, deberías pensarlo para siempre, ¿cómo puedes interrumpirlos para siempre, qué pena? Piénsalo, deja después de que terminen de jugar, este asunto seguramente se convertirá en una anécdota del fútbol mundial. Cuando mueras en el futuro, aún puedes tener un testigo del fútbol mundial en tu epitacio. ¡Qué bueno! Lugo. Ben tiró de Villa mientras murmuraba en su boca, mientras sus ojos seguían mirando a las dos personas que jugaban felices, como si temieran perderse algunas fotos maravillosas. Villa también está borracha. Finalmente, Alan Scherer, quien era el más cercano al círculo central, reaccionó y se apresuró a separar a los dos. En este momento, otros jugadores en Newcastle también se apresuraron a tirar del cuadro, aunque Bowyer y Gier todavía estaban indiferentes. O fue separado por la fuerza, cada uno hecho a un lado. De acuerdo, el buen espectáculo ha llegado a su fin, simplemente viva y continúe trabajando. El árbitro finalmente llegó demasiado tarde en este momento. De hecho, también estaba un poco sorprendido, por lo que no pudo ser detenido por primera vez, por lo que ahora está en un estado de inquietud. Estos dos bastardos definitivamente no van bien. Me temo que no escapara. Mantenga un sombrero que sea desfavorable para el juego. Los ojos del árbitro sobre los dos ya estaban muy mal. Él caminó frente a los dos respectivamente, imparcial. Una persona con una tarjeta roja lo sacó directamente de la cancha, e incluso esto fue un poco difícil de disipar. Bowyer y Gier son muy solteros, pelean directamente en la cancha, los expulsados. No tienen margen de negociación, aunque están peleando dentro del equipo, pero el resultado no afecta. Los jugadores en Newcastle no buscaron presión del árbitro para suplicar. Sabían que la situación era grave y realmente no tenían ningún sentimiento sobre los dos muchachos en el equipo. Todos podían comenzar a jugar en el juego. Bowyer y Gier regresaron al vestuario, y varios jugadores sustitutos lo siguieron, temiendo que los dos continuaran el duelo en el vestuario. Cuando el juego se reinició, habían pasado cinco minutos desde que los dos comenzaron. Fuera de tal cosa, Newcastle es un poco de espíritu de lucha y espíritu, y todo el personal regresó al área de penalización para permanecer muerto, y es el ojo de Dios poder dejar de perder la pelota. Knott's County también convergió ofensivamente, liderando por cinco goles y dos oponentes que aún faltan. Realmente no tiene sentido continuar jugando, incluso si te encuentras y te mantienes en la línea. De esta manera, hasta que el árbitro hizo sonar el silbato final después de nueve minutos, el puntaje en la cancha no cambió. El condado de Knott's fácilmente derrotó a Newcastle en casa y anotó tres puntos. Oh, sí, por cierto, eché un vistazo de cerca a un buen show. Kaka no sabía que él era el fusible de Bowyer y Gier. De todos modos, se veía muy animado en el banco, sentado junto a David. Los dos también estudiaron el uso de Bowyer y Gier en este momento. Movimientos de boxeo, una pelea judicial sin precedentes hizo que la victoria original del condado de Knott's pareciera insignificante. La atención de todos estaba en Bowyer y Gier. Incluso si esta fuera la cancha local del condado de Knott's, la conferencia de prensa después del partido, Loew fue completamente excluido por los periodistas. Señor Sones, ¿qué piensa de Bowyer y Gier peleando en la cancha? ¿Los dos serán castigados por el Newcastle Club? Si la FA castiga a los dos con fuertes penalizaciones, ¿Newcastle eliminará a estos dos jugadores? Sin una pérdida completa del juego, Newcastle está un paso más allá de la zona de descenso. ¿Se sentará en el puesto de entrenador de Newcastle a continuación? Disculpe, ¿sabe por qué Bowyer y Gier lo están haciendo en la cancha? Los reporteros sorprendieron tanto a Sones que no supo cómo responderlo, quedó atónito e incluso su mente estaba en blanco. No sabía cómo terminar la conferencia de prensa. Luz se sentó y observó esta escena tranquilamente. Aunque había un poco de simpatía en su corazón, después de todo, todos son una profesión, tal vez cuando encuentre escenas similares, es inevitable un poco desolado, pero después de todo, no está relacionado con él mismo. Genial, el condado de Knott's es el ganador y merece la sonrisa del ganador. Sí, el condado de Knott's ha vuelto a entrar en la clasificación británica después de derrotar a Newcastle. Aunque el juego del Chelsea ya no ha comenzado, el juego de mañana no es fácil de jugar. Tal vez todavía están al final del juego. Puede sentarse en esta posición. Al día siguiente www.milnovel.com los británicos aparecieron en el fútbol mundial, por supuesto, esto no es algo para presumir. Pelear, pelear o incluso pelear en grupo en la cancha, aunque no es muy común, no es nada nuevo. Cada vez que hay un momento similar, todos expresan su curiosidad y luego miran la emoción. Todos están muy felices. Pero los dos compañeros de equipo pelearon en la cancha, e incluso Dios dijo que no lo había visto. ¿Cómo pueden todos no abrir los ojos y ver qué pasó? En sólo unas pocas horas, la pelea entre Bowyer y Jersey ha fermentado a todo el mundo. Estos dos tipos que no eran jugadores de primer nivel se hicieron instantáneamente conocidos, pero más notorios. Newcastle tomó medidas de emergencia, el presidente del club convocó a dos jugadores, un niño, Newcastle realizó inmediatamente una conferencia de prensa. En la reunión de trabajo, el presidente del club leyó el castigo de los dos jugadores frente a todos los reporteros. Como el culpable de iniciar la pelea, Bowyer fue multado con un salario de seis semanas de aproximadamente dos libras, mientras que Djer era relativamente inocente. Después de eso, Bowyer y Dale sonrieron y se dieron la mano frente a los medios para mostrar la reconciliación, y Bowyer fue especialmente sincero. Continuará. Bowyer y la imagen del apretón de manos sonriente en la conferencia de prensa se colocaron en la primera plana del periódico con las imágenes de los dos cuando dispararon en la cancha, lo que hace que las personas se sientan muy irónicas, pero si lo son o no. Realmente reconciliado, al menos cuando otros hicieron su aparición, Newcastle aparentemente quería calmar el incidente rápidamente, en lugar de seguir parado en el viento. La situación de descenso fue relativamente grave, y todavía tienes que deshacer tantas cosas rotas. ¿Dónde más puedes prepararte para un buen humor? Es por eso que Newcastle atravesará el desastre. El castigo de la FA también se redujo muy rápidamente. Obviamente, la FA también pensó lo mismo, pasemos la página lo antes posible. Como resultado de la penalización, Bowyer suspendió cuatro juegos y Djer suspendió tres juegos, lo que no es demasiado grave, y también muestra la actitud de la FA y el fangoso. Si el resto de los partidos de la Liga esa noche no están relacionados con la pelea de Chelsea con el condado de Noz, me temo que no habrá mucha gente preocupada. Después de hablar sobre la maravillosa actuación de Bowyer y Djer después de la cena con la novela Everton Estea, Chelsea y Liverpool han comenzado. El equipo de Benítez ha demostrado una gran capacidad de recuperación en casa, aunque Chelsea ha marcado un gol, pero en el tiempo de detención antes del final del juego, el ataque perseverante finalmente valió la pena. El gol de Gerrard no avergonzó a Anfield, y Chelsea solo pudo arrepentirse de tomar una separación. De esta manera, aunque Chelsea está empatado con el condado de Noz en puntos, pero debido a la diferencia de goles, Chelsea solo puede arrepentirse de renunciar al primer puesto. Noz County ha alcanzado la cima de nuevo. Aunque las hurracas no vieron el partido colectivamente en el club, en sus respectivos hogares, cuando Gerrard anotó un gol de empate, los jugadores del condado de Noz estaban más entusiasmados que los jugadores del Liverpool. Bueno, no solo eso, casi la mitad de las familias de Nottingham City estaban inmersas en un estado de extrema emoción, y su equipo finalmente regresó a la cima de la lista. Esta vez, ya no llegarán a la cima de la lista, deja que el maldito Chelsea siempre tenga cenizas detrás de las nalgas. Así es, los oponentes del condado de Noz en las próximas ocho rondas de la liga, excepto Liverpool, ya no pueden causar grandes problemas al condado de Noz, pero el Chelsea debe enfrentar al Manchester United y al Arsenal uno tras otro. Está firmemente en manos del condado de Noz. Incluso si Chelsea obstinadamente logró los mismos resultados que el condado de Noz, la diferencia de goles del condado de Noz es como un cielo insuperable, por lo que Chelsea solo puede mirar desesperadamente al condado de Noz en el cielo opuesto. Después de esta ronda de la liga, es una semana del día de la competencia internacional. Los países han sido transferidos al equipo nacional para participar en la competencia. Aunque la Copa de Europa acaba de terminar, los clasificatorios para la Copa del Mundo ya comenzaron. Los jugadores deben jugar para el país. Es el orgullo de cada uno de ellos. De hecho, desde el comienzo de la temporada pasada, el condado de Noz se ha convertido en un jugador nacional importante, pero debido al ajuste de la alineación de verano, ha permitido reducir el número de jugadores internacionales en el condado de Noz. En primer lugar, cada jugador en la alineación principal es un jugador nacional. Aunque algunos jugadores no son estables en el equipo nacional e incluso tienen poco tiempo de juego, el jugador nacional es el jugador internacional. Incluso si todos los juegos están en el banquillo, todavía es la gloria suprema, como Diego López, Casillas, si no hay lesión, está destinado a llevar el ritmo de la banca. En la rotación del condado de Noz, porque hay muchos jugadores jóvenes. Aunque estos jugadores jóvenes han jugado algunos juegos en el condado de Noz, la mayoría de ellos no pueden competir con los jugadores veteranos de la selección nacional. Por lo tanto, en la actualidad, la selección nacional la gran lista no es para ellos. De esta manera, cuando otros gigantes eran conservadores y conservadores con el virus FIFA, la rotación del condado de Noz había ahorrado mucho poder de combate, pero en cambio se convirtió en un factor poderoso para que el condado de Noz ganara el campeonato. Al principio, debido a la joven rotación del condado de Noz, se consideró que no había campeón. Ahora se ha convertido ocasionalmente en una condición poderosa para el condado de Noz. Realmente está cambiando con el tiempo. Portero Joar, lateral izquierdo a Vidal, lateral derecho Sanía, Ramos que puede hacer un central, Cazorla y Xavi Martínez en el centro del campo, Mendieta del lateral izquierdo, Ozil en el centro del campo con Amsic, el lateral derecho Messi y Morientes que han sido expulsados. Del equipo nacional, esto ya es una alineación de 11 personas. Aunque esta alineación no es equilibrada, la efectividad del combate definitivamente no es débil, siempre y cuando no lo sea. Frente a los gigantes y los equipos aguas arriba, definitivamente hay una batalla. De todos modos, Lescott y Gary Cahill no son la fuerza principal en Inglaterra, y el estado físico no debería ser un problema. Mientras estén libres, se formará una alineación combativa. La alineación principal definitivamente se restaurará después de la futura ronda de la competencia internacional. 7788, y luego la dura juventus de acero, definitivamente es un muy buen plan, no hay problema. Por supuesto, la premisa es que los jugadores del condado de Notch no se lesionan en el día internacional de competencia. Si hay una lesión a gran escala y desastres naturales como el anterior, entonces no hay que... El condado de Notch solo quiere ganar el campeonato. Durante la semana de entrenamiento y competencia para varios equipos nacionales, David, que ya era un poco neurótico, recorrió varias iglesias famosas, rezó para que sus jugadores no se lesionaran antes de la estatua de Jesús y todos pudieran regresar sanos, pero David de repente pensé que si no creía esto, Dios no necesariamente se bendeciría a mí mismo. Entregué mis acciones y cambié para orar a Dios para que lo adorara. Ya estaba un poco enfermo y tuvo que ir al hospital. Adoraba a Rulai, Wang Yin, Shang King, Lord Zhao e incluso al segundo hermano Wang. Tantos dioses, ¿puede haber alguien que pueda ayudar? No sé si su sinceridad conmovió a un lado www.grinovel.com cuando los jugadores terminaron el juego del equipo nacional y regresaron a la asamblea del equipo, un, no faltan brazos y piernas, es genial. Los jugadores principales que participaron en el juego del equipo nacional naturalmente hicieron el entrenamiento restaurativo fácilmente, y luego la liga que enfrentaba al granjero no tuvo su parte. Los jugadores de rotación hicieron un entrenamiento dirigido bajo el acuerdo del OEU. Ahora, es muy valiente presionarlos. Hablando de eso, Fulham también es un club establecido desde hace mucho tiempo, y es similar al condado de Notts. En la larga historia del club, no hay honor que se pueda lograr. Aunque no son lo mismo que el condado de Notts, pasan la mayor parte de su tiempo. Jugar en la Premier League inglesa, sin embargo, sin un campeonato, no sirve de nada. Bueno, es un hermano y un hermano difíciles. La alineación de rotación completa del condado de Notts arruinó fácilmente la cosecha del granjero y logró una victoria gloriosa pero real. Incluso si Chelsea derrotara a sus oponentes en otro campo, solo podrían continuar siendo clasificados. Bueno, adáptelo en las palabras familiares. Chelsea tiene pocas posibilidades de superar al condado de Notts. Continuará. Después de terminar el juego con Fulham y consolidar el primer lugar en la clasificación, el condado de Notts una vez más entró en el ritmo de la Liga de Campeones. Esta vez, frente al condado de Notts está la anciana del gigante de la Serie A, la Juventus, el pueblo chino o no, viejo amigo del condado de Notts. De hecho, para David, todavía es muy admirado por la Juventus de Capello, porque desde la configuración del jugador, el dúo de Milan es mejor que la Juventus, y en la de Capello. Bajo entrenamiento, la Juventus pudo confiar en la presión general para ganar el campeonato de la Serie A con el Milan Zhuang Xiong, que es un resultado notable. Por supuesto, también hay algunos factores considerables. El AC Milan en la vida anterior fue asesinado en la final de la Liga de Campeones. Distraído por esto, la Liga inevitablemente será negligente. El Inter de Milan siempre ha sido ofensivo y defensivo, y los resultados no son particularmente estables. Es importante destacar que el título de la Liga de la Juventus se vio privado de esta temporada en la penalización de la puerta telefónica en el verano de 2006, es decir, algunos juegos de esta temporada todavía tienen felinos ridículos, aunque los jugadores son inocentes. Pero los hechos son hechos. Para Capello, un entrenador poderoso, David es muy reconocido. Aunque es un representante del pragmatismo en el entrenador en jefe, puede cambiar entre varios estilos con facilidad, y su habilidad es evidente. Jugando un hermoso fútbol ofensivo en Roma para suprimir a los tres primeros en el norte para ganar el campeonato, y jugando fútbol práctico en la Juventus, incluso en el futuro, el Real Madrid también puede hacer que muchas superestrellas en el vestuario obedezcan, y en los difíciles dadas las circunstancias, ganar el campeonato de la Liga es un entrenador mundial muy distinguido. Si hay algo en esta Juventus que hace que David se sienta intimidado, entonces el primer lugar es el entrenador Capello, esta es una persona que puede convertir la descomposición en magia. Es previsible que en el juego con el Condado de Noz, la Juventus se adhiera al estilo pragmático y defienda firmemente la oportunidad de contraatacar. El Condado de Noz enfrentará una defensa desesperada e incluso sufocante. Sin embargo, debo admitir que después de que la alineación de la Juventus dejó Zidane, es difícil alcanzar el nivel más alto del mundo. Incluso si hay un futbolista europeo en el equipo, aún es difícil cambiar la tenue luz de las estrellas. El avanzado equipo de cuero en línea es, sin duda, un líder, aunque la trayectoria de crecimiento del adolescente que alguna vez fue famoso con Ronaldo no es satisfactoria, no ha podido convertirse en un mito con Ronaldo, pero sigue siendo uno de los mejores delanteros del mundo. Rey también es el cuchillo afilado más confiable de la Juventus. Después de que la Torre del Dios Sueco se transfiriera a la Juventus esta temporada, aunque el dios francés Trezeguet fue presionado en el banco con excelente estado y habilidad, es obvio que Ibrahimovic no es el primero en el período pico, tal vez la temporada en que el Inter ganó la Liga de Campeones fue cuando Ibrahimovic realmente alcanzó su punto máximo. En el centro del campo, Nervéde está sentado en el camino del medio. Aunque los checos tienen casi 33 años, todavía tienen una excelente habilidad para correr. El carácter del hombre de hierro no cambia. Es una figura central bien merecida de la Juventus. El socio de Nervéde es el centrocampista brasileño Emerson, el líder silencioso a los ojos de Capello, tanto ofensivo como defensivo, y excelente estado físico. Quizás sea el mejor momento para que el brasileño espere hasta que esté detrás del teléfono. Al unirse al mentor Capello para unirse al Real Madrid, su carrera comenzó a declinar. Los dos lados son Camoranesi y Blasi. El primero se acaba de unir a la nacionalidad italiana y se ha convertido en la frontera principal del equipo nacional italiano. Aunque el estilo es simple, pero la practicidad es muy fuerte, especialmente su avance, muy agudo, en cuanto a Blasi, aunque es un buen jugador de rol, solo puede ser una figura marginal junto a las estrellas de la Juventus. Con un precio de solo 300 W euros, parece un poco indigno de la identidad principal de la Juventus. En la línea de defensa, debido a que Canávaro ha sido incluido en el bolsillo de David por adelantado, no sé si está destinado, Moji en realidad se adelantó muchos años para poner a Barzali en el equipo y a Turán como defensa central, eso es no sé si Moji tenía prisa. Barzali puede ser considerado como un jugador típico de forma tardía. Cuando era realmente maduro, tenía casi 30 años. Ahora, en el mejor de los casos, es solo un niño pequeño y está lejos del nivel de un defensor central superior. Esto también es difícil para Moji. Los mejores alfabacks son definitivamente los tesoros de todos los clubes. Los dulces en el mercado de transferencias. Ya es una escena rara para varios buenos alfabacks ingresar al mercado de transferencias durante un período de transferencia. Es más difícil encontrar un buen defensor central que encontrar un centro superior. No hay un objetivo inicial muy bueno, y el segundo mejor es elegir al defensor central de primer rango, por lo que Barzali entra a la vista de Moji. De los dos fullbacks, Zambrota es un fullback de primer nivel, pero Sevina a la izquierda es un poco peor, solo se puede decir que tiene buena fuerza. En cuanto a pararse frente a la puerta de la Juventus, es la barrera más estable de la anciana. Gokbufon, el mejor portero del mundo, es también el portero más caro del mundo. En este conjunto de alineaciones, hay superestrellas del mundo real, también hay luchadores poderosos, pero también hay jugadores que no se sienten influyentes. Quizás este conjunto de alineaciones hará que muchos clubes envidien la enfermedad de los ojos rojos, pero para los grandes gigantes reales, todavía es un poco insatisfactorio. Esto también está determinado por el entorno general. La competitividad de la Serie A sigue siendo muy fuerte, pero ya hay una tendencia a la baja, y el entorno económico de Italia obviamente no mantiene el ritmo. www.milnovel.com conduce a una disminución en el atractivo de los mejores jugadores. ¿Qué altos son los salarios de la Premier League y la Liga? Sin mencionar, en comparación con el condado de Knotts, la diferencia entre el valor inicial de los dos equipos definitivamente no es un poco. Como un club que está en pleno apogeo en Europa, la alineación inicial del condado de Knotts casi ha duplicado el valor de la Juventus. Aunque hay algunos factores que hacen que los jugadores de la Premier League sean más caros, la principal diferencia es la diferencia en las calificaciones de los jugadores. Villa solo vale lo suficiente para comprar Piero e Ibrahimovic dos centros, tal vez la misma comparación de posición, solo el portero Diego López del condado de Knotts vale menos que Buffon de la Juventus. La alineación no puede determinar todo, pero es la base de todo el juego. Todo debe construirse en la alineación, al igual que dejar que el equipo profesional juegue contra el equipo de la escuela primaria, entonces el resultado no debe ser suspenso. Después de comparar las alineaciones de los dos equipos, el condado de Knotts ya tiene una ventaja natural, y la ventaja debe ser bastante obvia, así que, en este caso, ¿quién será optimista sobre Juventus? La diferencia total en el valor es de 10 millones, no está mal, 50 millones no está mal, e incluso 100 millones no está mal, pero si se duplica, es realmente una gran diferencia, e incluso es posible. Es un equipo de dos niveles, como la brecha entre el equipo fuerte y los gigantes reales, continuará. Para el condado de Knotts, el único factor negativo en las dos rondas de competencia con la Juventus fue el cronograma, que permitió que el condado de Knotts fuera elegido antes de la Juventus. El equipo de la Juventus llegó a Inglaterra con tres días de antelación. De hecho, volaron sin parar después del final de la ronda de la Serie A. La anciana también le dio importancia a la Liga de Campeones. Quizás para los principales gigantes como la Juventus Real Madrid, cada temporada, el campeón de la Liga es el objetivo, el campeón de la Liga de Campeones también es el objetivo, pero la dificultad de la Liga de Campeones es mucho mayor que la Liga, las dos rondas de confrontación son demasiado ocasionales, y los oponentes también son es mucho más fuerte que en la Liga, por lo que es más o menos equivalente a cerca de 10 gigantes que compiten por el campeonato, uno eliminado y cada temporada solo un fuerte puede estar en el podio final. Para su viejo amigo Juventus, el condado de Knotts demostró la mayor sinceridad para recibirlo. Al bajar del avión, Juventus se sintió como en casa. Quizás antes de jugar contra otros oponentes en casa en la Liga de Campeones, el condado de Knotts no proporcionaría una base de entrenamiento para el equipo visitante, y dos enemigos muertos en Nottingham Sire se apresurarían a prestar el campo de entrenamiento a los oponentes en el condado de Notts. Después de todo, el enemigo del enemigo es un amigo. Pero esta vez, el condado de Notts no dudó en prestar el campo de entrenamiento anterior a la Juventus. No necesitaba dos rivales en la misma ciudad para proporcionar diligencia. Saben, aunque es un campo de entrenamiento antiguo, es en primer lugar donde David entró al señor. Una temporada, ha sido reparado, y es mejor que los campos de entrenamiento de Mansfield y Nottingham Forest. Además de la nueva base de entrenamiento en el condado de Knotts, no hay mejor campo de entrenamiento en Nottingham Sire. El condado de Knotts no es incapaz de prestar el nuevo campo de entrenamiento a la Juventus. Después de todo, la base de entrenamiento del condado de Knotts se encuentra entre las mejores de Europa y puede acomodar completamente a los dos equipos para entrenar al mismo tiempo, pero el problema es que incluso el condado de Knotts dispuesto a dejar que la Juventus venga, Juventus no está necesariamente dispuesto. Después de todo, también involucra el tema de los secretos tácticos, la Juventus no quiere que sus tácticas estén completamente expuestas a la vista del condado de Knotts. Entreteniendo a Moji, David le dio a Soriano una cuenta directa. No estaba dispuesto a tratar mucho con el viejo zorro. Aunque este tipo no saltó durante mucho tiempo, todavía no le gustaba verse. Es un tonto. Tal vez todos estén jugando entre los aplausos, pero después de la puerta del teléfono, me temo que lo jugarán entre los aplausos en la prisión, tal vez su trasero blanco sea muy amable. Por supuesto, a David no le faltan cosas que hacer. ¿Incluso si ama el fútbol? Es imposible cambiar el fútbol y los clubes todos los días. No es un cultivador. También tiene seis pasiones y seis deseos. Siente que puede concentrarse durante tanto tiempo después de romper con Juan Cixian. El fútbol suya es la mayor felicidad en el condado de Knotts. Esta vez, Miranda vino a Inglaterra para tomar una sesión de fotos. En vista de la estrecha relación entre los dos, David debe escoltar todo el viaje. Originalmente debido a la relación laboral, los dos rara vez tuvieron la oportunidad de encontrarse. ¿Cómo no pueden cansarse a su hora? Eso. La relación entre los dos es algo misteriosa. No es una relación entre amigos y amigas, pero se ha producido una relación más sustantiva. Para ser un amante, David es un poco incómodo. Después de romper con Juan Cixian, David fue extremadamente doloroso al principio. Al principio, incluso cada momento fue inolvidable, pero gradualmente, se dio cuenta de que quería tener todo el mundo de Juan Cixian, pero al final, Juan Cixian era solo de su mundo paso y los dos terminaron como dos líneas de cruce. Después de la intersección, se separaron el uno del otro y se alejaron gradualmente. En este momento, la gentileza de Keren entró gradualmente en su propio mundo, sutil, silencioso, hasta ahora, de repente descubrió que esta chica hermosa y sexy en la vida, pero gentil y linda, ha ocupado un lugar muy importante. Estado. Los hombres siempre ponen excusas por su dedicación, y David no es la excepción, pero está más dispuesto a fingir ser un hombre melancólico y colgarse el dolor en la boca, pero de hecho, no pasará ese periodo. Los sentimientos son siempre de retrogusto. Cuando volvió a ver a Kerr, todavía estaba asombrado y palpitaba en su corazón. Si una mujer así estuviera con otros hombres en el futuro, especialmente después de tener una relación de piel consigo mismo, David dudaba de que realmente pudiera soportarlo. Hubo una sonrisa, y el estilo en la sonrisa hizo que David realmente se emocionara. En ese momento, David realmente tenía todo el mundo. Acompañando a la sesión de fotos de Kerr durante el día, naturalmente en el momento de los dos, y después de la cena romántica, es un intercambio más emocionante, al acurrucarse en el brazo de David, el hermoso cuerpo acurrucado, la expresión perezosa y seductora hizo que David no pudiera evitarlo de nuevo, esta es realmente una noche hermosa. Eres hermosa. David no es una persona que sea buena con palabras dulces o palabras dulces, pero en este momento, no puede evitar dejar escapar. La sonrisa de Kerr conlleva una indescriptible sensación de felicidad, y el hoyuelo profundo hace que las personas sean incapaces de resistirse a los borrachos. Seminovia. Dijo David suavemente contra el oído de Kerr. Kerr levantó la cabeza ligeramente, revelando su asombro, extendiendo la mano y cubriendo suavemente su boca se ensanchó con sorpresa, pero sus ojos movieron con duda. ¿Qué pasa con tu novia coreana? Recuerdo que pareces tener una novia estrella coreana, ¿no quieres pedalear dos barcos? Preguntó Kerr después de una sorpresa. David suspiró suavemente y luego dijo fácilmente. Se ha roto, tal vez alrededor de medio año. ¿Entonces no has tocado a una mujer en medio año? Preguntó Kerr con una sonrisa www.grinovel.com preguntó con un tono natural. Sí, he trabajado duro. Bueno, te recompensaré. Después de todo, Kerr bajó la cabeza hacia la colcha, y luego David sintió el paquete suave y liso, que parecía volar, una noche de locura hizo que los sentimientos de las dos personas se calentaran bruscamente, pero se volvió lógico convertirse en la verdadera novia de David, quizás un poco descuidado, pero siempre es correcto que los jóvenes se vuelvan locos. Ahora que se ha convertido en una mujer propia, como un hombre chino relativamente tradicional en sus huesos, David no quiere que Kerr muestre su cabeza como modelo, especialmente usando fotos expuestas. No sé cuántos otakus estas fotos desperdiciarán innumerables papeles higiénicos. Aunque no hubo una pérdida sustancial, la psicología de David no pudo pasar este nivel. Para cuidar de Quan Cixian, David compró Ike Entertainment Company sin dudarlo. Ahora, es aún más esfuerzo para Kerr. David necesita una buena ayuda para planificar. Continuará. Las mujeres en Europa y América son relativamente independientes y quieren ser dueños de sus propias carreras, lo cual está determinado por el entorno social y los valores. Aunque David no quería que Kerr continuara su carrera como modelo, Kerr puede no estar dispuesto, tal vez a ella le guste esta carrera, por lo que David no puede ayudar a Kerr a tomar una decisión. ¿Cuál es tu ideal? Cuando él y su amante disfrutaron de un desayuno dulce, David preguntó de repente, y después de la pregunta, David se echó a reír, porque sentía que estaba sentado en una rota en el asiento del tutor. El cantante es igual. Kerr arqueó las cejas y dijo, por supuesto que es mucho dinero. Esta respuesta es muy real. David no podía reír ni llorar, qué ideal. Quiero decir, ¿te gusta la profesión de modelaje? Kerr no entendía muy bien a qué se refería David, pero aún así respondió con sinceridad. Antes de debutar, añoraba la pasarela, pero después de tantas experiencias, estaba un poco cansado. Mi ideal ahora es ser diseñadora de modas. Ojalá pudiera ser dueño de mi propia marca de moda en el futuro. David asintió con una sonrisa y se sintió muy en línea con su corazón. Lo que más temía era que Kerr considerara el modelaje como una carrera de toda la vida. Este es realmente un buen ideal. Creo que te darás cuenta. Tal vez pienses que soy muy conservador, pero no estoy muy dispuesto a dejar que mi mujer se convierta en una persona en el centro de atención, especialmente en el modelo expuesto, ya que estás cansado de eso. Hagamos una marca de ropa juntos. Después de un rato, David le dijo a Kerr con mucha franqueza. Oh. Resulta que no quieres que continúe la pasarela, pero espero ser independiente en el futuro, y espero poder cumplir mis sueños yo mismo. Kerr estaba un poco sorprendido, pero respondió con una sonrisa. David suspiró. Entiendo tus pensamientos, dado que ya es tu novio, creo que debería apoyar tu carrera, pero por favor perdóname por ser directo, ya que no te gusta continuar el espectáculo, ¿por qué tienes que forzarte? Bueno, incluso si no necesitas mi ayuda, puedes construir una marca de ropa desde cero, de pequeña a grande. Si no tienes suficiente dinero, te la puedo prestar en el futuro. Solo dámelo, esto no afecta tu independencia, puedes elegir ser independiente y aceptar el amor de un novio, ¿de acuerdo? Kerr reflexionó por un momento, su expresión se movió, pero las cosas fueron bruscas y aún no podía tomar una decisión. Necesito pensarlo. Quizás tengas razón. ¿Crees que soy terco? Kerr le sonrió dulcemente a David, haciendo que David pareciera capaz de olvidar los problemas. Por supuesto que no, no importa qué tipo de decisión tomes, te apoyaré. Después de disfrutar de un desayuno dulce, David y Kerr vinieron juntos al club. Cuando David y Kerr salieron del auto con los dedos entrelazados, todos los reporteros en cuclillas en la puerta del club del condado de Nox estaban atónitos y sensibles. Inmediatamente se dieron cuenta de que esta era una noticia absolutamente impactante, y los flashes continuaron parpadeando por un tiempo. Como presidente del condado de Knots, un club de cuasi lujo de alto perfil, David es definitivamente un peso pesado en la pandilla de fútbol inglesa, y cada movimiento puede incluso causar un terremoto en el fútbol inglés. La diferencia entre David y los otros presidentes de clubes es que es muy joven, demasiado joven, ni siquiera unos años mayor que los jugadores profesionales, de ahí que David se haya convertido en la persona más especial. A menudo, el amor entre jugadores y celebridades se convertirá en el foco de chismes entre los fanáticos, pero por lo general no habrá un escándalo de amor entre un gánster del club y una estrella. Los hombres generalmente pueden ser el padre o el abuelo de una estrella femenina a la edad habitual. David es completamente diferente. Como jugador de fútbol, es extremadamente joven. Lo importante es que todavía es soltero. El rey del diamante de oro tiene 5 años. Su amor es más curioso y más preocupado que el de las superestrellas. Joven y multidorado, con gran influencia, David es casi un cónyuge estándar a los ojos de todas las chicas inglesas. Si David aparece en una fiesta, definitivamente se convertirá en el foco de la fiesta, innumerables y en Guiyin Yang Yang tomó la iniciativa de darle un abrazo. Según estadísticas incompletas, al menos algunas estrellas femeninas influyentes han expresado públicamente su afecto por David, e innumerables tres ediciones de chicas han usado a David para exagerar para aumentar la exposición. Esto dice que pasaron la noche con David Liang Xiao, este niño que dijo que estaba embarazada de David, realmente Nima, y... El modelo masculino dijeron que él y David están en una relación con una pareja, tan simple y confundida, la gente no sabe cuál es la verdad. Sin embargo, esta vez fue la primera aparición de David de alto perfil con una mujer. La mano que sostiene a Kerr entre sí ilustra completamente la relación entre los dos. No es una gran noticia que pueda sorprender al fútbol inglés. Kerr es australiano. Como miembro de la Commonwealth, la relación entre el Reino Unido y Australia es muy estrecha. Kerr también tiene una gran parte del trabajo y las conexiones comerciales con el Reino Unido. Aunque no existe una reputación como modelo mundial, pero por esta cara. Una atractiva modelo femenina sexy, incluso si todos los reporteros deportivos están presentes, pero afortunadamente algunos de ellos reconocieron de inmediato a Kerr. Señor Parvis, ¿cuál es su relación con la señorita Kerr? ¿Está saliendo? ¿Cuánto tiempo han estado juntos? ¿Tienes algún plan para casarte? Los reporteros se apiñaron y emocionados parecieron romperlos en dos, pero Kerr sabía cuán profundo tenía influencia al hombre que estaba a su lado. Si tilde www.milnovel.com Kerr es mi novia, acabamos de estar juntos. David no se negó de forma poco natural a entrevistar a los periodistas, sino que se paró generosamente con Kerr delante del periodista. Se puso lo que Ren Ren filmó y sonrió. Los reporteros vieron la relación entre los dos que David admitió felizmente y cooperaron con la foto. El obturador seguía parpadeando y el flash seguía parpadeando. David no respondió demasiadas preguntas. Su propósito era simplemente amar abiertamente, para que todos murmuraran y cotillearan. Por supuesto, era más como declarar la propiedad. Hasta donde él sabe, hay muchas personas codiciadas por Kerr. En. Cuando me deshice de los reporteros y entré en el club, David estaba tan feliz que sonrió brillantemente a todos los que lo saludaron. Aunque era muy amable con todos, ahora se sentía extraño. Bueno, los hombres enamorados pueden ser más extraños que las mujeres, comprensible. El personal del club se reunió de dos en tres para discutir el gran chisme. Hubo envidia de Kerr por atrapar a un hijo de tortuga dorada, y por envidia de David por tener una persona tan sexy y hermosa. Sentía que el club se había desviado por completo de la pista y no tiene nada que ver con el fútbol. Continuará. Resulta que las noticias de chisme se están extendiendo más rápido en cualquier lugar. Pronto, los jugadores en el campo de entrenamiento sabían que el señor presidente había traído a su novia al club. David se sienta frente a la oficina y aprueba los documentos, mientras que Kerr actúa temporalmente como secretaria. Hace un rato café y documentos, lo que hace que David se sienta como un caballo. Por supuesto, la secretaria de belleza original ahora es extremadamente sabrosa. Ha estado vigilando a David durante tanto tiempo, deliberada o involuntariamente, que no ha podido dejar que David se meta en la palma de su mano. Los platos en el tazón se han ido. Cuando los jugadores recibieron la noticia, fue muy gracioso. Después de un rato, un seguidor introductorio fue a la oficina de David para ver el paisaje occidental, y no entró. Simplemente observe la hilaridad fuera de la puerta. Cuando David la encontró, se echó a reír. Y luego se fue con una sonrisa juguetona. Si es solo uno o dos, David lo soportará, pero ¿qué sucede uno por uno, el zoológico observando monos? Lo que David no pudo soportar fue que incluso Luz fue a su oficina a ver la emoción, nominalmente se acercó a él para discutir cosas, pero ¿quién podía ver el significado profundo en su sonrisa? De hecho, David no debería traer a Kerr al club. Después de todo, el trabajo es trabajo, la vida es vida, pero no quiso separarse de Kerr por un momento, después de todo, Kerr vino a Inglaterra solo unos días, el tiempo que pasan juntos es muy limitado, cada minuto y cada segundo es muy valioso. Finalmente, estos jugadores de mente simple fueron enviados lejos, y David y Kerr se sonrieron el uno al otro, lo cual fue extremadamente dulce. Pero la dulzura es dulce, y el tiempo de llevarse bien siempre es corto. Kerr tomó el avión a Australia el día siguiente y dejó a David, dejando la noche larga, y solo David puede continuar sufriendo. Si no hay un próximo juego importante con la Juventus, David no debe dudar en volar hacia Kerr, pero ahora, David solo puede quedarse en Inglaterra, esperando el duelo de vida y muerte de la Juventus. Maldita sea, culpa a la Juventus. David sintió que era muy preciso al comprender la contradicción del problema, e inmediatamente culpó a la Juventus, y la anciana se convirtió en la culpable que lo obstaculizaba a él y a la dulzura de Kerr. Entonces, en una entrevista antes del partido, David se enfrentó a preguntas sobre su oponente Juventus, toda falta de interés, solo cuando se refería a la pregunta sobre Kerr, respondía con una sonrisa. La actitud involuntaria de David enfureció mucho a la Juventus. Originalmente, el condado de noche estaba muy satisfecho con la hospitalidad de la Juventus para la anciana. No importa el campo de entrenamiento o los viajes, hay arreglos especiales. El mismo Juventus solo reservó el hotel, y el resto puede dedicarse por completo. La inversión está en la preparación del entrenamiento, que es difícil de aparecer en todos los juegos fuera de casa anteriores. Digno de ser un club con amistad tradicional. Esto es lo que piensa la gente de la Juventus. Pero David estaba tan involucrado en ello, que parecía que la Juventus no se tenía en cuenta en absoluto, y que ni siquiera había una mujer importante. ¿Qué pasa? En Italia, no entenderán la situación de David. Simplemente sienten que David tiene una novia, lo cual es más interesante que el juego con la Juventus. ¿Dónde está la Juventus? Las personas son todas características de la memoria selectiva y la negligencia. Si tienes una buena impresión de una persona, puedes ignorar inconscientemente el lado malo de la persona y recordar su bien para ti. Si una persona tiene una mala impresión, entonces el subconsciente arrojará su lado derecho a un lado, dejando sólo la parte donde tiene razón. Ahora, este es el caso de la Juventus, porque esto tiene una mala impresión en el condado de Knox, y la mejor recepción en el condado de Knox ha sido selectivamente ignorada por ellos, lo que no tiene importancia, y Knox antes de que el condado tuviera desacuerdos con ellos, como la transferencia de jugadores, todos fueron recordados, incluso los dos juegos de calentamiento que jugaron los dos equipos antes de que la Juventus fuera eliminada sola para estimularse. Bien, déjanos enseñarte una lección en este juego. Los jugadores de la Juventus se frotaron las manos y se prepararon para pelear. El condado de Knox no conocía estos pensamientos de sus oponentes. La atmósfera que estaba un poco nerviosa debido a la guerra, pero desapareció debido a las cosas buenas de David, la atmósfera de todo el club se relajó. Loew no tenía el juego en mente, pero estaba completamente preparado. Todavía sentía que el índice de victorias del juego era muy grande, pero esperaba que no hubiera accidentes el día del juego. El día del juego, David todavía apareció en la caja del presidente. En cualquier caso, Moji es un gran jugador en el fútbol italiano e incluso en el fútbol europeo. Si David no aparece de principio a fin, es un poco irracional. Aunque David no quería ver mucho a este viejo zorro, tal vez Moji también sabía que David tenía un sentido pleno de distancia consigo mismo, pero el viejo zorro todavía era muy activo por iniciativa del gobierno de la ciudad e hizo una broma con David. Reteniendo la belleza, la brisa de primavera, realmente les envidió a los jóvenes. David movió los labios y trató de mostrar una sonrisa, pero sabía que tal vez la sonrisa no era bonita. Este es el primer partido oficial entre nuestros dos clubes, espero que los jugadores en la cancha puedan dedicar un juego maravilloso a los fanáticos, dijo David, el personaje oficial, y Moji Suiwei Snake. Siempre es difícil creer que el condado de Knotch realmente haya creado un milagro. Hace cuatro años, ¿quién podría haber imaginado que un equipo de la liga inglesa de tercer nivel podría ir a esta posición hoy? Por desgracia, no es bueno ser viejo, futuro realmente es el mundo de tus jóvenes. Dijo Moji con emoción, por supuesto, esta no es su falta de rumbo, sino el verdadero sentimiento en su corazón. En el verano de 01, el condado de Knotch jugó por primera vez en un partido amistoso con la Juventus www.grinovel.com. En ese momento, el condado de Knotch era realmente solo un equipo de liga de bajo nivel, y aquellos que no eran Juventus la única diferencia entre el equipo de la Serie C en sus ojos es que los dos equipos tienen una relación profunda, y eso es todo. Desde entonces, el condado de Knotch ha sido mejorado milagrosamente durante dos años consecutivos, y ha despegado rápidamente. La temporada pasada, se ha convertido en un equipo de la Serie A. Si no considera la rica herencia, en realidad no tiene la Juventus esencial. La diferencia, porque son los mejores equipos de la liga. Lo que hace que la Juventus sienta envidia es que el nuevo estadio construido por el condado de Knotch costó cientos de millones de libras. Aunque el número de fanáticos no es el más grande, el lujo y la modernidad han explotado por completo en todos los estadios de fútbol europeos, lo que hace que incluso el estadio autónomo porque la Juventus te ama. En menos de dos años, el condado de Knotch no solo defendió la UEFA Champions League, sino que también ganó el campeonato de la Premier League y fue promovido a un equipo casi de lujo. La diferencia es solo la parte inferior. Si puede no dejes que Moji se sienta tan emocional. Ahora que los dos equipos finalmente se han enfrentado en torneos de alto nivel como la Liga de Campeones, el condado de Knotch ya no es el pequeño equipo que fue ignorado, sino un equipo fuerte que realmente puede competir con la Juventus. Este fuerte contraste, realmente no se puede resolver pronto. Continuará. David y Moji no hablaron demasiado, porque los jugadores de los dos equipos han entrado en el canal de jugadores, el juego está por comenzar. Debido a que es un juego fuera de casa, y los uniformes locales de los dos equipos son básicamente los mismos, la Juventus organizó un juego fuera de casa azul. Si no conoces los antecedentes del juego, los fanáticos verán la televisión a primera vista, incluso puede considerar al condado de Knotch como Juventus, cuando los jugadores de los dos equipos entraron al estadio, los fanáticos del condado de Knotch en las gradas con fanáticos de camisas blancas y negras colectivamente dieron un grito ensordecedor. Los jugadores de la Juventus miraron la imagen aparentemente familiar, como si sintieran que este era su estadio local. Alpe Stadium. Echa un vistazo a los uniformes del equipo visitante en ti. El sentido del humor surge, lo cual es realmente interesante. En este momento, los comentaristas habían obtenido la lista inicial de los dos equipos y comenzaron a presentarlos. La alineación titular de la Juventus no tiene mucho suspenso. Aunque Nervide ha estado sufriendo lesiones esta temporada, ha estado luchando, deteniéndose y deteniéndose. Por un tiempo, se ha estado rehabilitando. Afortunadamente, la línea de fuego regresó antes de este juego. La moral del equipo se elevó, y el delantero que hizo que todos prestaran atención se inició. Debido a que Trecegued se resfrió antes del partido y se quedó en Turín, no siguió al equipo a Inglaterra en absoluto, por lo que el equipo de Cuero y Feng Shian aparecieron sin suspenso. En la alineación inicial. Del lado del condado de Knott's, Carvalho sintió molestias musculares debido al juego del equipo nacional. Este juego no entró en la lista grande. Aunque Robben, que tenía un resfriado antes del juego, entró en la lista de juegos, Loew lo puso en el banquillo. Sobre la mesa, Messi, de 18 años, estaba en un escenario tan grande por primera vez. Después de que comenzó el juego, aunque los dos equipos no sabían demasiado el uno del otro, se saltaron la fase de tentación y sacaron directamente sus respectivas habilidades de limpieza. El condado de Knott's, que juega en casa, sigue acelerando el ritmo del ataque, con la esperanza de utilizar un control acelerado para controlar la situación y hacer que la Juventus esté ocupada, pero por el contrario, Juventus espera que el ritmo disminuya y luego disminuya, para que puedan aproveche al máximo su fuerza para enfrentar al condado de Knott's. Pero pronto, los jugadores de la Juventus descubrieron que el estilo rápido de pase y juego del condado de Knott's les dificultaba bloquear efectivamente cerca del centro del campo, es decir, las tácticas de arranque de alto nivel han perdido su debido papel. La innovación táctica en el fútbol mundial siempre es muy rápida. Quizás sin darse cuenta, algunos entrenadores han avanzado la defensa del equipo a la posición del centro del campo, y encontraron que tiene efectos especiales para ocasiones específicas, y se ha extendido gradualmente. Muchos equipos están en específico en tales casos, se organizará dicha línea de defensa. Entre ellos, Knott's County es, sin duda, el más utilizado. Love incluso tiene un reconocimiento especial y preferencia por el robo de alto nivel, que ya se puede decir que es la configuración estándar para la mayoría de los juegos de Knott's County. Soy bueno en el robo de posiciones altas, así que piense en la empatía, ¿qué debo hacer cuando me enfrento con el robo de posiciones altas? Knott's County tiene un punto único en este punto, al igual que ahora, tal vez la Juventus es un equipo típico italiano, el sistema de defensa de la cadena en la línea de fondo es algo que muchos equipos tienen que rascarse la cabeza, pero la primera línea de defensa está por delante, pero el efecto puede no ser tan efectivo como el equipo del medio campo de la Premier League, porque la posición alta del arranque y la confrontación física tienen un efecto complementario. La confrontación física de alta intensidad es más efectiva, y obviamente la Juventus aún no se ha dado cuenta de esto. No tiene el control de pases en el medio campo del condado y el uso razonable en el ancho de la cancha pueden romper fácilmente la posición alta de la Juventus y continuar amenazando el gol de la Juventus, haciendo que la Juventus cometa tácticas de falta en el medio campo. Para interrumpir el ritmo del ataque en el condado de Knott's. La táctica de falta es como una espada de doble filo. Aunque puede hacer que el ataque del condado de Knott's pierda su ritmo y dirección por un tiempo, las consecuencias serán muy serias. En sólo 10 minutos, la Juventus ha sido castigada por 5. Times, y Emerson y Blasi recibieron una tarjeta amarilla. Esto no es Serie A, es la Liga de Campeones. Quizás Moji sólo cubrió el cielo en la Serie A, o la Juventus estaba desenfrenada en la Serie A, y no recibiría una tarjeta amarilla si cometía una falta fácilmente, incluso si el árbitro los cuidaba, no recibirían fácilmente una penalización. Pero aquí no está la Serie A, aunque la Juventus tiene cierta influencia en la UEFA, no puede cubrir el cielo con las manos desnudas. Después de todo, hay muchos gigantes del mismo grado que ellos. No son tan especiales. Estoy acostumbrado a una falta violenta en la Serie A, pero no funciona aquí. La acción de no obtener una tarjeta amarilla en la Serie A está directamente advertida por la tarjeta amarilla aquí. Las tarjetas amarillas están llegando, ¿pueden las tarjetas rojas estar muy lejos? Dos tarjetas amarillas consecutivas han causado que los jugadores de la Juventus unan sus manos. No hay 10. En un periodo de tiempo tan corto, hay dos tarjetas amarillas. Si la Juventus no converge, el árbitro continuará jugando a las cartas de acuerdo con esta eficiencia. Me temo que la primera mitad no al final, Juventus terminará el juego porque hay menos de 7 jugadores en el campo. Afortunadamente, la defensa de la Juventus es tan sólida y tenaz como siempre. Incluso si Notch golpea el interior de la Juventus en la posición ofensiva, la defensa de la cadena de Italia cortará la conexión entre los jugadores del frente del condado de Notch y dejará que el condado de Notch no puede representar una amenaza directa. Por supuesto, lo contrario también es cierto. El condado de Notch presta mucha atención al contraataque de la Juventus. En el conjunto, Canávaro, un jugador que está familiarizado con las características de la ofensiva del equipo italiano, dirige la línea de defensa. La ofensiva limitada de la Juventus no puede ayudar. Causó demasiada amenaza para los objetivos del condado de Notch. www.milnovel.com La mitad de la primera mitad se estancó y parece que esta es la imagen que el juego debería tener. David miró las escenas enredadas con infinitas emociones. La tenaz Italia se basó en una ejecución táctica inigualable y una defensa de cadena única. Ya sea que el equipo nacional o el club, innumerables oponentes bebieran odio frente a ellos, incluso si su fuerza era mayor que su oponente, que también golpeó la pared sur y no pudo mirar hacia atrás, realmente no sabía si era una especie de pena o algo así. De hecho, la defensa de cadena más estándar son cinco defensores. El eslabón más importante es el que arrastró hasta el final, que es el carroñero. Hay dos guardias que miran en frente del carroñero. Debido a que hay un pestillo detrás de ellos, puede agarrar la marca con valentía, las dos posiciones traseras deben tener un fuerte poder de ataque, aunque la Juventus ahora juega cuatro guardias, el único cambio es que hay una marca menos, uno de los dos guardias es el principal responsable de la marca, y el otro principalmente responsable de la coordinación de los puestos de reemplazo, la esencia general no ha cambiado. Ahora el ataque de posición en el condado de Knotts no puede aumentar la velocidad debido a la retirada de la Juventus, el ataque general es un poco el significado de la Juventus. Es muy difícil lidiar con cuatro guardias, David realmente duda de que otro equipo puede superar a los cinco guardias de la Juventus en la posición ofensiva. Continuará. Aunque la cadena de defensa de la Juventus es algo indefensa en la posición ofensiva, eso no significa que el condado de Knotts no tenga medios para romper la puerta de la ciudad de la Juventus. Coloca la pelota. No importa cuán bueno sea el equipo, puede que no sea infalible frente al posicionamiento, aunque el condado de Knotts no es el mejor equipo para el posicionamiento, no es débil en esta etapa. Además, lo que más ansía David es el juego de Messi. Si hay una persona en el fútbol mundial en el futuro que pueda romper la cadena de defensa en la ofensiva posicional por sí mismo, entonces esta persona debe ser Messi. La esencia de la defensa en cadena es la defensa de hombre a hombre, y Messi es exactamente el que puede completar un avance de uno a muchos en un área pequeña. Es su especialidad es hacerse continuamente. Hoy, la formación de la Juventus no es apropiada para David. Dado que no hay intención de jugar contra el condado de Knotts, es un desperdicio formar dos centros. Capello sigue contando con el equipo de cuero. ¿Orafen primero se retira con frecuencia para participar en la defensa? Es probable que un jugador menos en el centro del campo cause una serie de consecuencias. De hecho, incluso si la Juventus pone una defensa de cadena intensiva, todavía hay una brecha en la línea de fondo para que el condado de Knotts haga un escándalo. En Matpie Ciel, el condado de Knotts nunca falla. Loew se hizo a un lado de la cancha e hizo algunos gestos que solo los jugadores de Knotts podían entender. Después de recibir la señal de Deco y Alonso, comenzaron a mover conscientemente la ofensiva hacia la izquierda y enfrentar a Zevina no se considera un lateral derecho superior. El avance de Riveri hizo que Zevina se avergonzara. Con el apoyo de Leighton Bines y los centrocampistas, el condado de Knotts realizó un ataque en el lado izquierdo. Desafortunadamente, Riveri y los disparos de Kaka fueron destruidos por la línea defensiva de la Juventus. Por supuesto, la ofensiva de la izquierda no es necesariamente desesperada, aunque no hay un objetivo, pero el enfoque defensivo de la Juventus se desplaza hacia este lado e inconscientemente cayó en la trampa del condado de Knotts. En este momento, el condado de Knotts solo colmillos realmente expuestos. Otro ataque, el gran avance de Riveri en el ala atrajo a dos jugadores defensivos, luego devolvió el balón a Leighton Bines, quien no dudó en absoluto y transfirió el balón directamente al pase largo. A la izquierda, encontré con precisión a Messi que esperaba mucho tiempo. Los defensores de la Juventus se sintieron abrumados y cambiaron urgentemente el foco de su ofensiva, pero la pequeña pulga no dejó a la Juventus con la oportunidad de compensar las lagunas de la defensa. Se retrasó medio latido y se quedó atrás. Frente a Barzalí que salió de la defensa, la velocidad de Messi no disminuyó, la pelota pareció pegarse al pie y el centro de gravedad del cuerpo cambió rápidamente. Incluso si Barzal juzga la dirección del avance de Messi, siga el cuerpo sin sentido le permite pasar por Messi como una pila de malera, incluso si quiere cometer una falta sin posibilidad de alcanzarlo, todo es porque Messi es demasiado rápido. Después de atravesar Barzalí, se abrió la puerta defensiva de la Juventus. Messi desperdiciará una buena oportunidad. Después de entrar en el área de penalización en diagonal, dispara directamente desde el pie izquierdo. Quizás el balón no es rápido, pero el ángulo es muy bueno. Casi limpió el poste y voló hacia la portería de la Juventus. Incluso si la anciana estaba de pie frente al búfalo, él simplemente luchó para salvar y cayó al suelo y lo recogió de la portería. La pelota. Messi tuvo un fuerte presentimiento después de que la pelota pateó que la pelota estaba allí, pero confirmó que el balón voló hacia la portería y saltó a la vieja altura. Por supuesto, esta altura es relativamente hablando. Voló hacia el cielo para celebrar el gol, pero Messi acababa de aterrizar y se apresuraba a la banca frenéticamente, pero fue empujado por Villa, frotándose la cabeza vigorosamente, y luego los compañeros de equipo volaron uno por uno. Se unió a la celebración. Los fanáticos en las gradas se han vuelto completamente locos. En el partido eliminatorio de la liga de campeones con la Juventus, la mejor categoría, el condado de Noz ha tomado la delantera, y sigue siendo un gol tan hermoso. ¿Qué razón tienen para no celebrar? Los jugadores defensivos de la Juventus miraban al pequeño con ojos incrédulos. No podían creerlo. El gol increíble acaba de llegar de los pies de un jugador tan joven. Y, lo que es más importante, se quedaron atrás. Ahora, todo se ha vuelto problemático. Capello estaba bebiendo agua para cubrir su nerviosismo cuando estaba atacando en el condado de Noz, pero el repentino objetivo de Messi lo hizo atragantarse con agua en la garganta. No era pequeño, incómodo, y tardó mucho en reducir la velocidad. Venga, Auxuan se convirtió en el primer entrenador en jefe que murió ahogado por beber agua, pero incluso si disminuyó la velocidad, la nariz se llenó con quien se ahogó, lo que lo hizo sentir extremadamente incómodo. De hecho, aunque el centro de gravedad de la Juventus movió a la izquierda, de hecho, solo Messi fue emboscado al otro lado en el condado de Noz, y allí estaba la defensa de Zambrota, que realmente no apareció. Escapatoria fatal. Sin embargo, Messi usó su propia fuerza para penetrar a través de la defensa de la Juventus, utilizando excelentes habilidades pequeñas y el balón para deshacerse continuamente de los dos jugadores defensivos de la Juventus, desde las costillas hasta el área de penal, uno después de que el dragón se rompió, Capello incluso se preguntó cómo el pequeño cuerpo de Messi contenía una energía tan poderosa. David no pudo evitar ponerse de pie cuando Messi tomó la pelota. En la vida pasada, vio a Messi sosteniendo la pelota en la misma posición, esquivó el avance y marcó el gol. En ese momento, la mente de David brilló. Solo hay un término específico. Messi Corridor www.milnovel.com y cuando el gol se marca, David y Messi hacen los mismos movimientos, sin ayuda, como si estuviera en el campo. El mojí a su lado miraba a David como si estuviera mirando a un extraterrestre. En su visión del mundo, el gánster de fútbol al mismo nivel que él siempre debe verse tranquilo, incluso si su pelota el equipo anota, pero también mantiene su comportamiento, a lo sumo es levantarse y aplaudir suavemente. David le dio la sensación de que es un minero grosero. El trabajo físico pesado todavía no tiene la energía para desahogar su cuerpo, y luego necesite fútbol. Respiradero. Él era realmente escéptico. ¿Cómo puede una persona que se siente tan baja llevar al condado de Knotts de un club parecido a una hormiga a una cuasimayoría? ¿Este mundo no es el mundo que generalmente entiende? A David no le importan tantos, solo sabe que Messi anotó, su equipo anotó y el condado de Knotts dio un paso más hacia el sueño de los gigantes. Solo quería gritar. Viva el condado de Knotts. Continuará. Hay muchas preguntas sin respuesta en el campo de fútbol. Si elimina el ridículo que a todos les gusta ver, no hay muchas personas que realmente puedan hacer suspirar a la gente. Por ejemplo, el tiro interior de Robben. Por supuesto, si Robben está en el campo hoy, el efecto no es necesariamente comparable a Messi, porque la densa multitud en el área restringida de la juventud afectará directamente el disparo de Robben. Y no hay duda de que Messi corredor está realmente sin resolver cuando está en buenas condiciones. Parece que justo ahora, dos jugadores defensivos han sido pasados, uno tras otro. Me temo que incluso si Turán vino a ocupar el asiento en ese momento, Messi también pasará y luego anotará. Aunque joven, el talento incomparable de Messi se muestra perfectamente en este objetivo, y nadie se atreve a imaginar dónde crecerá en el futuro. David, este jugador es realmente bueno, Vendel o a la Juventus, el precio depende de ti. Finalmente, cuando David se calmó del fanatismo después del gol, Moji le sonrió a David. Aunque Messi ya es una supernova innovadora en Inglaterra, con solo 15 años, su valor de 2000 W de euros lo convirtió en una futura superestrella, pero Moji no sabía mucho sobre Italia y ni siquiera conocía a May. La edad específica de Messi se siente muy joven. Messi es un tesoro invaluable en mi corazón. Si vienes a toda la Juventus, creo que estaré de acuerdo, ¿cómo? Respondió David a Moji con una expresión en blanco. Moji gimió, sintió la arrogancia de David por completo, pero también renunció a la idea de seguir preguntando, tantas veces no ha tenido éxito en comprar jugadores en el condado de Notts, obviamente hay un problema. El condado de Notts celebró el gol durante dos minutos completos. Juventus todavía estaba conmocionado por el maravilloso gol de Messi. No reaccionaron. Cuando llegó la reacción, estaban muy insatisfechos y buscaron al árbitro. En protesta, el árbitro le pidió obedientemente al condado de Notts que finalizara la celebración lo antes posible, pero su acción condujo a los abucheros contra él en las gradas. Después de que se reinició el juego, el período de la Juventus fue obviamente un poco bajo. No había manera. La defensa casi sin escapatorias fue interrumpida por el oponente. También anotó un gol tan hermoso. ¿Cómo no podría ser golpeado? Rao es todo el mundo fuerte psicológico, pero es inevitable caer en una depresión. Capello entiende la mentalidad de los jugadores, incluso él tiene la misma idea, sin mencionar a los jugadores. Con ambas manos presionadas, Capello indicó a los jugadores que se estabilizaran y no comenzaran un contraataque inmediatamente debido a la pérdida del balón. Este período de tiempo es muy peligroso. Notting County, que juega en casa, tiene el impulso de anotar con un gol. Si, uno descuidado, es probable que la línea de defensa de la Juventus se rompa nuevamente por el oponente después del contraataque, por lo que en este momento primero debemos defender con firmeza. Efectivamente, el impulso del condado de Notts aumentó después de que se marcó el gol. Messi, que marcó un gol, estaba muy vigilado, y Zambrota estaba cerca de Messi, y Balzali siempre estaba listo para defender a un costado, dándole a Messi la oportunidad de tomar el balón, pero de esta manera, el centro de gravedad de la defensa fue a la derecha, y Riberi en el lado izquierdo del condado de Knotts estaba naturalmente activo. En el corazón de Riberi, incluso el asno Messi anotó un gol. Después de poder quedarse atrás, las dos alas deben volar juntas en ambos lados, y entonces es su turno de actuar. Bajo la guía de Kaká y otros compañeros de equipo, Riberi corrió a izquierda y derecha, alterando el ala de la Juventus, y el no tan excelente apoyador Blasi no tenía nada contra Riberi. El método se ha convertido en el trasfondo del desempeño de Riberi. Después de dos avances consecutivos, entraron en el área de penal y dispararon directamente con un pie y un pase triangular. Cada vez, el gol de la Juventus estaba gritando. Aunque no había gol para ampliar el marcador, la Juventus podía continuar la presión dejó a la anciana sin aliento. ¿Cómo debería sentirse la misma línea de fondo, que debería haber sido muy estable, como el papel? Esta es la duda unánime de todos los fanáticos que miran este juego en este momento en defensa de la Juventus. Buffon siguió aplaudiendo y gritó que sus compañeros de equipo deberían concentrarse, pero es una cuestión de falta de atención. Antes del juego, al ver el vídeo del condado de Knotts, los jugadores de la Juventus sabían que las dos alas del condado de Knotts eran muy fuertes y poderosas, pero realmente se pararon en el campo como oponentes, y sintieron este tipo de presión desde arriba. La defensa en cadena siempre ha sido la cosa más orgullosa del fútbol italiano. Frente a los equipos de otros países, este tipo de defensa es realmente estable, pero eso se debe a que la agudeza del oponente aún no ha llegado al extremo. Hoy, en el Estadio McPie, los jugadores de la Juventus vieron esta escena, cuán grande es el poder destructivo del verdadero ataque lateral extremo en la defensa de la cadena. Bajo la fuerte presión, incluso Piero e Ibrahimovic tuvieron que retirarse para ayudar a defenderse puntos y perdían el balón en la primera mitad, entonces no tendrían que jugar en la segunda mitad del juego, y ni siquiera tendrían que jugar en casa en la siguiente ronda. Solo renuncia a las calificaciones de los cuatro mejores. Con una obstrucción temblorosa, cada ataque fuerte en el condado de Knotts, a pesar de que la defensa ha estado plagada de agujeros, los dos corredores pagaron el precio de las tarjetas amarillas, incluso Emerson fue más que apurado por el árbitro debido a su acción imprudente. Una advertencia, ya tiene una tarjeta amarilla en la espalda, casi va a volver. Pero de todos modos www.grinovel.com la Juventus todavía mantuvo el gol tenazmente, no permitió que el condado de Knotts ampliara el marcador y mantuvo la esperanza de la victoria en la segunda mitad. Cuando salieron de la cancha, los jugadores de la Juventus estaban de mal humor y su consumo de energía física bajo presión era mucho más grave de lo habitual, como si acabaran de sacarlos de la piscina. De hecho, a David le gustaría dejar a Moji sin importar qué, dejar la caja de la silla e ir al vestuario con los jugadores, pero obviamente eso es demasiado grosero, y la cámara de transmisión apunta a la caja de la silla de vez en cuando, si te encuentras sin tirar al presidente de la Juventus una persona está allí, entonces mañana debe enfrentar todo tipo de rumores nuevamente. Como no podía irse, David miró a Moji con gran interés, y descubrió que la cara del viejo zorro era fea, y obviamente la pasividad de la Juventus en la primera mitad lo puso muy molesto. Tal vez frente a muchos gigantes, aunque las tácticas de contraataque tradicionales de la Juventus pondrán en desventaja la tasa de control del balón del equipo, la amenaza creada por la Juventus en los contraataques es mayor que la de sus oponentes. Derecho conservador a jugar. Pero el juego de hoy no es el caso en absoluto. Juventus fue derrotado al conservadurismo por el condado de Knots, y todavía es extremadamente conservador. No hay posibilidad de contraataque. Continuará. Descubrió que David se estaba mirando a sí mismo, Moji se vio obligado a mostrar una sonrisa fea, Rao es muy profundo. Moji también es difícil de enfrentar la broma en los ojos de David. Señor Moji, tal vez debería disculparme con usted. El llamado intercambio de Juventus por Messi es sólo una broma, pero puede que no lo sepa hace tres años, cuando Messi tenía sólo 15 años, pasamos dos mil años el euro lo trajo del campo de entrenamiento juvenil en la Masía al condado de Knots. Esta temporada es sólo su primera temporada profesional. Un super genio, ¿cómo puedo dárselo a otros? El ambiente en la caja era un poco vergonzoso, por lo que David siguió la solicitud de Moji para Messi en este momento. Aunque Moji parecía sorprendido, pero conocía este nivel, David no sólo decía mentiras, y esto no podía evitar investigar. Sorprendido, sorprendido, Moji todavía se sentía increíble, pero admiraba la visión de David. Tenía menos de 15 años hace tres años, entonces no debería tener 18 años ahora, Messi ha podido jugar en los cuartos de final de la Liga de Campeones brilla brillantemente y está destinado a ser una superestrella del fútbol en el futuro. Realmente envidio a Knox County, que tiene tantas estrellas sobresalientes. Cuando los medios compararon el valor de los dos equipos antes del partido, todavía me sentía desdeñoso, pero ahora parece que Knox County realmente lo vale. Relación calidad-precio. Dijo Moji con emoción. David sacudió la cabeza suavemente para decir que el valor del dinero, entonces estos jugadores en el condado de Knox son realmente buenos. Después de todo, cuando compró estos jugadores, estos jugadores todavía estaban en un estado de inferioridad, lejos de alcanzar ahora el grado de superestrella o estrella de primera clase. Hay una gran parte del crédito por el campo de entrenamiento juvenil. Siete de los jugadores de nuestro primer equipo son del campo de entrenamiento juvenil en el condado de Knox. Aunque todos se unieron por la mitad, el condado de Knox tiene que jugar un papel decisivo. Por ejemplo, Messi, si no ha estado en el campo de entrenamiento juvenil en el condado de Knox durante dos años, tal vez no ha crecido tan rápido. David no olvida vender sus ideas. Moji estaba interesado en discutir con David. Aunque Moji no se enfrentó por el portero del teléfono Juventus, también contribuyó mucho a la Juventus. Por ejemplo, en el entrenamiento juvenil, estuvo a cargo de la Juventus. Durante el período de Tus, Juventus Joe Camp también produjo muchas nuevas estrellas potenciales. Los dos siguientes discutieron el tema del entrenamiento juvenil con más profundidad. Aunque a David no le gustaba esta persona, tuvo que admitir que Moji solo podía cubrir el cielo en el fútbol italiano con dos pinceles. También hay muchos lugares que vale la pena estudiar. Los dos acordaron esperar hasta la segunda ronda del partido entre el condado de Knox y Turín, el campamento juvenil del condado de Knox también seguirá al equipo a Turín, y varios escalones entablarán amistad con los escalones en el campamento juvenil de la Juventus. El juego de intercambio es sin duda muy beneficioso para el crecimiento de los jugadores. La comunicación con los campamentos juveniles de la Juventus es definitivamente mejor que jugar 10 partidos en la Liga Juvenil de Inglaterra y la Copa FA. El objetivo de David se logró. Originalmente quería comunicarse con Juventus Joe Camp, así que solo le dijo mucho a Moji al principio, estuvo de acuerdo correctamente, y la segunda mitad del juego estaba por comenzar. Los jugadores de los dos equipos salieron del canal de jugadores, y los fanáticos vieron que el primer ajuste no fue la Juventus detrás del marcador, sino el condado de Knox en casa, lo cual fue realmente confuso. Alonso salió y jugó más Cherano. Este es un ajuste de contrapunto, pero el mediocampista defensivo reemplazó al mediocampista organizacional literalmente, el condado de Knox quiere fortalecer la defensa. De hecho, Loew vio claramente en la primera mitad que el papel de los dos jugadores de Koi Alonso se superpuso un poco. Frente a la Juventus, el condado de Knox necesita dos alas para volar juntas, no la penetración y la opresión en el mediocampo. En primer lugar, no hay necesidad de presencia de doble núcleo al mismo tiempo, siempre y cuando haya un centrocampista de la organización que despache a la mitad del camino. En lugar de desperdiciar un centrocampista, es mejor cambiar a un poni hermano más defensivo, que también puede hacer que el equipo la defensa es firme y nunca debes subestimar al equipo italiano. No sé cuándo sacarán sus espadas y sus espadas, te gritarán. Capello vio el ajuste en el condado de Knox, suspiró profundamente, sacudió la cabeza impotente y su corazón estaba muy pesado. Se puede decir que la sustitución de Lov ha compensado la única escapatoria en la primera mitad de la alineación del condado de Knox. Juventus en la segunda mitad quería contraatacar desesperadamente este punto y perdió el camino. El juego pateó en esta medida es realmente un poco frustrante. Después de que comenzó la segunda mitad, el condado de Knox lanzó otra ofensiva desde ambos lados. No importaba Messi o Riveri, la tasa de éxito individual era terrible. Incluso 1 a 2 no cayó. Juventus 2 el ala todavía estaba batida sin retorno. Sin embargo, Capello no tenía idea de ganar en este momento. Perder un gol en el estadio McPie es definitivamente un resultado que la Juventus puede aceptar. Pueden regresar a la cancha para determinar la victoria y la derrota, por lo que dejó que la Juventus continuara ganando. El personal se retiró. De esta manera, aunque la ofensiva del condado de Knox es feroz, debido a la multitud, el cuerpo del oponente a menudo bloquea el tiro. Messi puede pasar una, dos y tres veces. El juego entró en una etapa alternativa de estancamiento. Cuando el juego duró 70 minutos, Capello reemplazó a Ibrahimovic y reemplazó a un defensor central, que formó completamente un modo defensivo de cadena de 5 guardias www.milnovel.com Por el contrario, el defensor central no tenía ninguna preocupación al complementar la defensa. Por un tiempo, la ofensiva del condado de Knox se desaceleró gradualmente. Ganar la Juventus por uno gol en casa no es el resultado más ideal para el condado de Knox, pero también es un resultado aceptable. Después de todo, eres tú quien gana y no dejas al oponente con un gol fuera de casa, siempre y cuando el próximo en la ronda, el condado de Knox puede eliminar a la Juventus para avanzar a las semifinales sin perder, y no importa si pierden una. No es gran cosa jugar penales de tiempo extra, y si el condado de Knox anota, incluso si la Juventus anota el ganador aún avanzará al condado de Knox. Entonces, después de que la Juventus estabilizó aún más la defensa apilando jugadores, el condado de Knox comenzó a controlar conscientemente el ritmo y lentamente empujó la defensa del oponente a través del medio campo. Siempre oprime al oponente, hay menos espacio para la ofensa natural, pero si a su vez le da al oponente espacio para respirar, también ganará el espacio para la ofensiva, que parece ser la famosa teoría de la primavera. Knox County está haciendo esto ahora. Pero Capello parecía decidido a mantener el puntaje, aunque la presión sobre la Juventus en el condado de Knox fue menor, la Juventus todavía no presionó a gran escala, sino que simplemente avanzó correctamente, detrás del centro del campo. La ubicación y estrangulada en el condado de Knox. Continuará. Quizás ambas partes sintieron que el resultado era aceptable y la situación se enredó tanto. El juego no es aburrido, pero no hay un buen aspecto cuando el ataque del condado de Knox, pero incluso si hay fanáticos neutrales que se quejan de que ambas partes se vuelven conservadoras en la segunda mitad, parece que no es culpa del condado de Knox porque la Juventus ha sido conservadora durante todo el juego. Y no quieren avanzar si están detrás del puntaje. ¿Pueden culpar al condado de Knox por no tomar la iniciativa de atacar? Bueno, no importa si alguien dice algo extraño. Está bien como una brisa. En cualquier caso, la victoria es lo más importante. Antes de la victoria, todo parece pálido. De esta manera, el juego ha estado llegando durante 80 minutos. Knox County hizo otro ajuste de personal. Villa descansó y Drogba tuvo la oportunidad de jugar. Aunque es el ajuste de la posición, nadie piensa que esta es la señal de que el condado de Knox está listo para fortalecer el ataque. Después de todo, en la segunda mitad de todo el periodo, el condado de Knox no se ha movido. En cambio, está llegando al final del juego. Disparates. De hecho, esto es realmente la rotación normal de Luz. Villa retiene algo de energía física y permite que la energía vaya de Drogba donde no hay lugar para desahogarse. Pero nadie pensó que era esta sustitución, pero trajo un efecto inesperado e hizo que todos exclamaran. Este complot fue inesperado. Tal vez Drogba no entendió la intención de Luz, o tal vez Drogba entendió la intención de Luz, pero no quería ejecutarla, no quería el único tiempo que le quedaba para caminar y caminar. Entonces Drogba comenzó a arremeter agresivamente en la pista delantera, aunque parecía estar haciendo un trabajo inútil, esta actitud aún era apreciada. Sin embargo, después de correr varias veces, Drogba se rindió en vano porque se sentía como un mono, o no, era un orangután, que fue resbalado por los defensores de la juventud si lo satisfizo. Aunque el juego puede tener que perder, pero jugar con el grandote negro y estúpido en el condado de Knots aún puede brindarles un poco de consuelo psicológico. Drogba naturalmente no estaba dispuesto a terminar el juego de esta manera. De hecho, no experimentó mucho en la etapa de la Liga de Campeones. El comienzo real fue solo dos veces. Todavía se confirmó después de la etapa grupal del condado de Knots, y más a menudo como un jugador sustituto. En la segunda mitad, llegó al banco por un periodo fijo de tiempo. Como no podía esperar una actuación brillante en un tiempo limitado. Así que atrajo a Riberi al oído y susurró algunas palabras, y luego usó la primicia cucurbitáceas para hacer los mismos movimientos a Messi y Kaká, solo para reiniciar el sprint con satisfacción. En pocas palabras, Drogba solo esperaba que los tres fueran como ellos, y comenzaron a fortalecer el arranque en la pista delantera. Una persona se resbaló, dos personas se resbalaron, tal vez incluso algunas personas se resbalarían, pero cuatro personas podrían formar un conjunto relativo. La posición alta de la carretera aumentará en gran medida la tasa de éxito. Aunque Riberi y otros sintieron que las ideas de Drogba se daban por sentadas, la juventud tenía un poder ofensivo limitado. Incluso si fueran difíciles porque estaban en la pista delantera, incluso si regresaban a su posición de defensa, la defensa del condado de Knots seguiría siendo es muy estable, y no hay nada de que preocuparse. Incluso si Loew lo regañará por no observar la disciplina táctica después del final del juego, simplemente empuje directamente a Drogba. De todos modos, esta es una gran idea tonta. Entonces los tres jugadores en la línea de vanguardia cooperaron con Drogba, y se unieron a las filas del forzamiento. Drogba corrió hacia Turán, quien tomó la pelota al final de la línea, Riberi condujo a Zambrota, Messi se acercó a Blasi y Kaka se acercó al organizador de la Juventus Emerson con cuatro flechas. Cabello, pero tiene el impulso cuando se juega al descanso rápido. El número de jugadores de la Juventus en la pista de aterrizaje sigue siendo bastante grande. Aunque es un poco sorprendente por el repentino empuje del condado de Knots, no les impide pasar con calma. Aunque el condado de Knots ha frenado tres puntos de salida, pero Turán todavía tiene con la protección de dos defensores, luego de empujar suavemente la pelota hacia Barzali, Turán rápidamente dio un paso adelante y formó una respuesta. A Zambrota que se ha librado de Riberi siguiendo. No es tan fácil quedarse en las mochilas, pero la ventaja en los números aún permite a los jugadores en la línea de la Juventus con calma y facilidad. La pelota pasó nuevamente a los pies de Barzali, y Kaka usó su poder explosivo para enfrentarlo instantáneamente. Como resultado, Barzali, que tenía una parada un poco más grande, tuvo que darse la vuelta y apoyarse en Kaka para proteger la pelota sin perder el control de la pelota. Obviamente esta es la mejor oportunidad para arrebatar, Messi y Riberi rápidamente encontraron el objetivo de marcar, por lo que Barzali tuvo que elegir regresar. Afortunadamente, Turán todavía está detrás. Barzali miró el balón bajo sus pies, levantó la cabeza ligeramente para ver a Turán entre él y el portero Buffon, pensó con orgullo, y luego empujó suavemente el balón hacia Turán. Cuando Balzac pensó que Turán elegiría abrir el pie grande para aliviar el peligro de esta ola de arrebatos en el condado de Notts, quien pensó que Turán se volvió y tomó la pelota hacia la portería de la Juventus, y las gradas hubo un grito de emoción en sus timpanos. Buffon, quien fue golpeado por Turán, envió el balón a la portería de la Juventus, luego se dio la vuelta y corrió hacia el lado del estadio, la emoción era casi con una cara grasienta. Llamativo césped. ¿Dónde está Turán? Es claramente Drogba. Barzali de repente se dio cuenta de que había cometido un error fatal por negligencia, frustración y molestia, su corazón estaba avergonzado e innumerables emociones negativas se vertieron en su cerebro, dejando su cerebro completamente deprimido en ese momento, dejando solo uno. La expresión de la cara es incómoda. Tumbado en el césped con la cabeza apoyada en la espalda, miró fijamente al cielo, como si pudiera encontrar consuelo en el cielo, pero pareció ver las luces del estadio McPier golpeando el cielo www.grinovel.com formaron dos palabras estúpidas. No es esta la representación más auténtica de él. Está bien si el oponente se ve obligado a romper la defensa y romper la meta. Después de todo, las habilidades no son tan buenas como las de otros, pero ahora, debido a sus errores de bajo nivel que hicieron que el equipo se humillara, realmente quería morir por cesárea. Realmente quería ir al cielo. ¿Qué le admito a la persona equivocada? Así es, él es la persona equivocada. Por error, dibujó a Drogba al final como Turán, y le pasó el balón a su oponente sin dudarlo. De hecho, es fácil entender que el equipo local del condado de Nox es casi igual que la Juventus, y Turán y Drogba son negros y fuertes, y sus caras son realmente similares. En un trance, no lo entendió. Personas. Sí, el uniforme del equipo local de tu equipo se usa en el oponente, así que no es de extrañar que puedas admitirlo. De acuerdo, sentía que iba a ser rojo, lo suficientemente estúpido como para ser rojo. Continuará. La Juventus usa camisetas de casa en 19 juegos en casa por temporada, pero en los juegos fuera de casa, porque las camisetas del equipo local y las camisetas blancas y negras de la Juventus no entran en conflicto, por lo que la Juventus a menudo puede usar juegos de casa en la carretera, juegos de uniforme de equipo, la camiseta de visitante no puede usar algunos juegos por temporada. Cuando Barzali pasó el balón justo ahora, no estaba en la línea de visión con sus compañeros de equipo en la camiseta del equipo visitante, simplemente cometió un error. Los jugadores de la Juventus parecen ser incapaces de aceptar la realidad frente a ellos. El liderazgo del condado de Notch se ha expandido, y de una manera tan extraña, parece que la visión del mundo se ha derrumbado. Trogba frenéticamente celebró el gol. Aunque la suerte a de gol fue demasiado grande para ser agregada, también fue el mejor cumplido para ellos por su condición física. Los jugadores del centro del campo y de la zona de defensa del condado de Notch simplemente pensaron que estaban desperdiciando energía, pero no esperaban realmente traer un gol. Este puntaje es realmente demasiado bueno para el condado de Notch. Es demasiado importante. Esta vez, el condado de Notch celebró el gol por más tiempo, y todo el estadio estaba lleno de risas. Era muy diferente del objetivo habitual. Después de todo, el gol fue tan arrogante. Quizás este gol se convierta en Barzali. La sombra de la cabeza de este jugador toda su vida. Después de que se reinició el juego, tanto el condado de Notch como la Juventus se vieron afectados por este objetivo. Por un lado, estaban extremadamente perdidos y, por otro lado, estaban extremadamente emocionados y no podían concentrarse en el juego. Afortunadamente, quedaba tiempo muy pocos, el árbitro vio la situación de ambos lados, no había tiempo para detener el tiempo, tan pronto como llegaron los 90 minutos, el juego terminó directamente. En el momento en que sonó el silbato, el canto fuerte y limpio resonó en el campo de la hurraca, los fanáticos aullaron para expresar su emoción, el equipo ganó el juego, siempre serán los más felices. Los jugadores del condado de Notch consolaron cortésmente a los jugadores de la Juventus. Este segundo gol también hizo que la atmósfera entre las dos partes fuera un poco vergonzosa, así que intercambien las camisetas o algo así. Los jugadores fueron llevados por el capitán Alonso al margen para agradecer a los fanáticos en la escena, y en este momento, los jugadores de la Juventus se perdieron en el vestuario. Este juego, fueron un completo perdedor, y perdieron mucho aguantar, Balzali caminó al final, sus pasos eran pesados, si había una pistola en el césped frente a él, entonces realmente dudaba si lo levantaría y le dispararía al sol, para que todo el mundo estuviera limpio. No te preocupes más. Realmente no sabe cómo enfrentar a sus compañeros de equipo ahora. Sus errores fatales de bajo nivel simplemente causaron que la Juventus se parara al borde del acantilado con un pie, un pie colgado y una línea de vida o muerte. Si la Juventus es realmente eliminada de la serie de la Liga de Campeones, entonces definitivamente es el mayor pecador del club. La evasión nunca resolverá el problema. Balzali lo sabe, solo quiere arrodillarse frente a sus compañeros y entrenadores y confesar profundamente sus pecados. Capello, que estaba al margen, miró a Balzali, cuya cara estaba frustrada y más fea que su padre muerto, suspiró profundamente y dio un paso adelante para mirar a Balzali, quien inclinó la cabeza y no dijo nada. Que, esto es una suave palmada en su hombro, y luego se dio la vuelta. Cuando Balzali regresó al vestuario del equipo visitante, la atmósfera en el interior de repente se atenuó. Es demasiado sofocante lanzar la pelota, es normal que los jugadores no la acepten. El oponente es fuerte, la línea de defensa explota y la pelota está justificada. Negligencia defensiva, los errores son inevitables, y es justificable perder la pelota. Incluso, la presión defensiva es grande, y la aparición de un gol en propia meta es justificable. ¿Pero qué está pasando ahora? Pase activamente la pelota al oponente, deje que el oponente mire sol o al portero, sabiendo que cometió un error, no sabe que es una pelota falsa roja desnuda desnuda. Así es, aunque la camiseta de Knott es casi la misma que la camiseta tradicional de la Juventus, los jugadores se sentían un poco incómodos al principio, pero no tenían que admitir errores. ¡Qué pequeña probabilidad! Los compañeros de equipo pueden no culpar a Barzari por dentro, pero nadie realmente quiere hablar con él ahora, por lo que la atmósfera es tan extrañamente vergonzosa. La Juventus no está preocupada por el estado en que se encuentra ahora. De todos modos, están muy contentos de arriba a abajo, pero no pueden reírse, pero como pueden cuidar la vida de los demás. Esta victoria y este puntaje son de gran importancia. Casi se puede decir que tienen la iniciativa absoluta. Incluso si van a la casa de la Juventus, no hay muchas posibilidades de que la anciana regrese. En la primera ronda de la décima sexta ronda, el Condado de Knott jugó al Real Madrid 1-2-0. Esta gran ventaja hizo que el Real Madrid hiciera lo mejor en la segunda ronda. No había forma de tomar el Condado de Knott. Al final, solo podía estar fuera del juego. Siete superestrellas también se ha convertido en el trasfondo en el camino a seguir en el Condado de Knott. Ahora, es probable que la Juventus siga a los pasos del Real Madrid. En el vestuario, luego uno se concentró en elogiar a Messi, que ayudó al equipo a abrir el récord. Aunque el objetivo de Messi fue muy emocionante y una manifestación de su habilidad, también fue una victoria para las tácticas generales del Condado de Knott. Si no hubo una transferencia previa a Messi puede ser difícil de encontrar un espacio adecuado. Sin embargo, para Drogba, Loew no dudó en hablar de belleza. Fue precisamente por su iniciativa que lo forzó. Bueno, la palabra parece un poco inapropiada. De todos modos, el propio Juventus cometió un error, no lo nota. Jugar un puntaje más favorable para ti mismo. www.mglovel.com también sentó las bases para ganar la próxima ronda de juegos fuera de casa. ¿No es esto recomendable? Drogba, que originalmente estaba muy emocionado de marcar, junto con la actuación de Loew, estaba tan enojado que estaba a punto de ir al cielo, pero en su rostro con una simple sonrisa, solo podía ver una expresión tonta. Va y toma un gran regalo, recuerda invitar a los invitados de regreso. Los compañeros de equipo se rieron de Drogba. Pero hay personas que están atentas y piensan en más. Dado que la Juventus puede cometer un vergonzoso error de bajo nivel al admitir la camiseta equivocada hoy, no es imposible que los jugadores del condado de Knotts cometan los mismos errores cuando se alejan de la Juventus. Esto debe hacerse con cuidado, incluso mejor. Para la preparación, si tal mano está realmente en el juego, se estima que la vergüenza será arrojada al espacio exterior. Loew también pensó en esto. Decidió usar los uniformes del equipo visitante en todo el tiempo de entrenamiento antes de la segunda ronda del juego. Debe adaptar a los jugadores a la imagen de los oponentes que usan sus camisetas tradicionales. En cuanto a pasar inadvertidamente un buen tiro al oponente. Bueno, una cosa tan estúpida es mejor dejar que Barzalí sea grabado solo en la historia. Continuará. Sin esperar a todos los fanáticos que vieron el partido, al día siguiente, el error de Barzalí se convirtió en un punto de risa para todo el campo de fútbol europeo, e incluso el resultado de este juego parece ser menos importante. ¿Caza? He visto errores, he visto a Oolong, pero no he visto a nadie que haya pasado el balón directamente al delantero del oponente, y es tan sencillo sin ninguna carga. Es sorprendente lo increíble que es este mundo. El impacto sostenido de este incidente es inesperadamente amplio y duradero. Para otros equipos, este es el mejor consuelo. Incluso si pierden, creo que la juventud perdió mucho. El humor de Cid de repente se iluminó. El error anticielo de Barzalí se convirtió en una imagen en movimiento. Cuando la expresión de la coerción capitalizada de Barzalí finalmente apareció, todos se rieron. No admitas al compañero de equipo equivocado como el tonto de Barzalí. Esta frase se ha convertido en la frase más escuchada en el estadio de la calle, después de todo, el estadio de la calle es un equipo temporal, y la situación de admitir a la persona equivocada a veces se vive. A través de una serie de análisis y explicaciones, los psicólogos interpretaron perfectamente las actividades psicológicas de Barzalí en ese momento, ganando muchos globos oculares, aprovechando este centro de atención e incluso aprovechando mucho. Incluso hay instituciones que tratan la miopía. El problema se reduce a la miopía, y aprovechó la oportunidad para anunciar. ¿Quieres un par de buena vista que no reconozca a los compañeros de equipo equivocados? Entonces ven a la agencia XXX. De todos modos, el incidente estaba en su apogeo, e incluso un miembro del personal de la UEFA corrió en privado para unirse a la emoción, diciendo públicamente que la UEFA se está preparando para investigar posibles falsificaciones en este juego. No es eso lo que dice Barzalí. Tan pronto como salió esta declaración, la Juventus protestó de inmediato. El error fue un error. ¿Cómo puede confundirse con un balón falso? La UEFA es demasiado descuidada e irresponsable. Inmediatamente después de la declaración de la mesa de la UEFA para refutar el rumor, no crearon un equipo de investigación para investigar el juego. Todas las declaraciones anteriores fueron acciones privadas de este empleado. Se disculparon por los problemas causados? A la Juventus. Luego, los trabajadores temporales fueron despedidos, la Juventus realmente sufrió un desastre indiscriminado, el juego terminó, perdieron lo suficiente como para perder, pero todos deberían rociar una pequeña cantidad de sal en sus heridas, una tras otra, solo dejenlas duele, y el entrenamiento normal se ve afectado. El condado de Noche está muy contento de ver este tipo de escena. Si la Juventus puede ser causada directamente por la pérdida total del poder de combate, se estima que el viaje por carretera del condado de Noche será mucho más fácil. Por supuesto, el peligro no está exento. Es una criatura con un potencial ilimitado, y nadie sabe qué tan poderosa puede explotar la voluntad humana. De lo que debemos preocuparnos ahora es que la Juventus explotó por completo en la desesperación. Esta es probablemente la llamada victoria de duelo. Sin embargo, el juego siempre debe jugarse uno tras otro. En el próximo juego, ya sea la Liga o la Liga de Campeones, es muy importante para el condado de Noche que está decidido a ganar el campeonato. En la Liga, Chelsea admiró la posición del líder del condado de Noche. Incluso si el condado de Noche recuperó la posición, todavía no fue cuando Maffan Mansan fue puesto. La tenacidad de Chelsea es la misma que la terquedad de Mourinho. El equipo se está preparando para un partido con Bolton. Esta Liga del condado de Noche también es una batalla en casa. No hay necesidad de viajar. Para el condado de Noche, este es definitivamente un tema más importante que la fuerza del oponente. El rival Bolton tuvo un desempeño muy bueno esta temporada y actualmente ocupa el sexto lugar en la clasificación por solo un punto menos que el Liverpool, y es muy probable que consiga un lugar en la Copa de la UEFA la próxima temporada. Según las reglamentaciones, el quinto lugar en la Liga inglesa recibirá la Copa de la UEFA, y los campeones de la Copa de la Liga y de la Copa FA también recibirán la Copa de la UEFA. Independientemente de factores adicionales como el juego limpio, Inglaterra tiene tres lugares en la Copa de la UEFA cada temporada. Noxcounty ha ganado el campeonato de la Copa de la Liga esta temporada. Según los puntos actuales, incluso si pierden ante el Chelsea en el juego de campeonato, será difícil caer fuera de la Liga de Campeones. Es decir, la Liga de la Copa de la Liga a la Copa se transferirá a la Liga, y el sexto lugar en la Liga inglesa será elegible para participar en la Copa de la Liga. En otras palabras, mientras Bolton pueda mantener el ranking actual, podrán experimentar el estadio europeo la próxima temporada. Incluso si finalmente se deslizaron un lugar y se ubicaron en el séptimo lugar, no es imposible ganar la Copa de la UEFA. La Facub ya ha decidido las semifinales. En las semifinales Arsenal contra Blackburn, Manchester United contra Newcastle, siempre que Arsenal y Manchester United eliminó a sus oponentes para avanzar a la final, por lo que la Facub también caerá en la Liga, para que el séptimo lugar también pueda participar en la guerra europea. Por lo tanto, Bolton tiene un alto nivel de altibajos en el equipo. La tentación de la Copa de la UEFA es como la Liga de Campeones para los mejores equipos. Nadie puede negarse. Sin embargo, Bolton también tiene muy claro que la fuerza del Condado de Noz está definitivamente en el nivel más alto en el Reino Unido, especialmente en el Estadio McPie. Me temo que solo hay unos pocos equipos poderosos que pueden competir con el Condado de Noz. Incluso si Bolton anota bien, tampoco calificado. Entonces, desde el comienzo del juego, son muy discretos, en el juego, abandonaron por completo la ofensiva, dedicaron toda su defensa, su propósito ideal es quitarle uno, para ellos, ese es el mayor victoria. Sin embargo, la rotación del Condado de Noz no es débil www.milnovel.com especialmente por la presencia de Drogba como el delantero, la confianza del Rey Elefante que marcó un gol importante en la Liga de Campeones es abrumadora. Este juego también es sobrenatural. Incluso si el oponente está fuertemente defendido, todavía aplasta la defensa de Bolton. Anotó dos veces en la primera mitad, y el gol en la segunda mitad pronto lo llevó a una trick. Además, Morentes jugó con Drogba como doble centro. ¿Cómo podría el centro español permitir que Drogba actúe solo? Sus pensamientos competitivos son muy obvios. En el juego, su amplitud también es lo más reflejado. Se marcaron dos goles. El desempeño inigualable de los dos centros permitió al Condado de Noz vencer a Bolton en casa y continuar liderando la clasificación. Al mismo tiempo, vertió un balde de agua fría en la cabeza de Bolton, lo que ensombreció su perspectiva de impactar la Copa de la UEFA. Bolton no fue capaz de atacar al Condado de Noz, perdieron el juego que es naturalmente infeliz, y obviamente otras personas más infelices, Mourinho y Chelsea están esperando que el Condado de Noz cometa errores, pero el Condado de Noz incluso envió en la rotación, aún pueden vencer fácilmente a un equipo con una fuerte transmisión intermedia, lo que los hace sentir muy frustrados. Afortunadamente, en el juego del día siguiente, Chelsea también derrotó a sus oponentes y continuó presionando al Condado de Noz. Si tienen otro accidente esta vez, entonces realmente no necesitan considerar el campeonato. Continuará. Después de terminar el juego con Bolton, Noz voló sin parar a Italia, preparándose para la segunda ronda con la Juventus con cinco días de anticipación. Caza. Y con el primer equipo que llegó a Turín, hay cuatro equipos juveniles escalonados en el campamento juvenil del Condado de Noz. David ha llegado a un acuerdo con Moji antes e intercambiará equipos juveniles en la segunda ronda. Y los juegos amistosos son oportunidades realmente raras para los jugadores jóvenes. Jugar siempre en ligas juveniles en Inglaterra hace que los jugadores técnicos del Condado de Noz estén muy cansados. Después de todo, las ligas juveniles son estúpidos tipos grandes que sólo saben de alboroto, por lo que sólo pueden jugar con oponentes en el juego. Jugar a la confrontación física, aunque la tecnología tiene una ventaja absoluta, no tiene lugar en absoluto. Aunque el tiempo que pasa en el avión no es largo, pero debido a la gran cantidad de personas, el Condado de Noz alquiló un vuelo a Italia. En el avión, los pequeños jugadores están entusiasmados. Después de todo, este tipo de viaje hará que las personas se sientan demasiado emocionadas para dormir, pero para los jugadores del primer equipo, este tipo de viaje es simplemente un tormento, y los oídos también se ven afectados por estos pequeños. La tortura es realmente miserable. Daniel, puedes estar callado y cuidar bien a tu gente, si gritas de nuevo, créeme o no y saca a tu pequeño. Mientras dormía profundamente, Drogba fue despertado por los gritos de los pequeños jugadores. Insoportablemente, Drogba se quitó el cinturón de seguridad, se levantó, se volvió ferozmente y le gritó a Sturridge detrás. Sturridge es el capitán de U-17, y U-17 es el equipo juvenil más grande en este intercambio. Se puede decir que Sturridge es el líder de todos los jugadores jóvenes en el avión, por lo que Drogba ordenó directamente a Eslovaquia. El nombre de Turik. Sturridge sacó la lengua y no aceptó las amenazas de Drogba en absoluto, pero sabía que eran demasiado para los pequeños, y se podía ver la fatiga de las caras de los jugadores del primer equipo. Para ellos, no es fácil. Así que Sturridge contuvo a los jugadores jóvenes de los equipos juveniles, y la cabina siempre estaba en silencio. De hecho, el equipo juvenil del condado de Noz y el primer equipo no tienen tantas barreras, e incluso hablando, están muy familiarizados entre sí, Alonso puede nombrar con precisión a cada jugador juvenil. Por lo general, todos los días, un equipo juvenil pasa de la base de entrenamiento juvenil a la base de entrenamiento del primer equipo de al lado, y entrena con el primer equipo, para que los jugadores jóvenes puedan tener una comprensión más profunda de las tácticas generales del condado de Noz. Y las estrellas del primer equipo también pueden ser un ejemplo invisible para los jugadores jóvenes, lo que es muy propicio para el crecimiento de los jugadores jóvenes. Los jugadores del primer equipo a menudo son invitados al campo de entrenamiento juvenil para enseñar a los jugadores jóvenes las habilidades de compartir experiencias, lo que también puede estimular el crecimiento de los jugadores jóvenes. Al menos por ahora, este arreglo es muy efectivo y ha persistido. Varios jugadores como Ozil y Messi acaban de ser promovidos al primer equipo esta temporada. Solían entrenar en el campo de entrenamiento juvenil. Naturalmente no tienen distancia de los jugadores jóvenes. En este momento, también están sentados detrás de la cabina siéntete junto a los pequeños jugadores y acepta sus ojos admiradores, sin mencionar lo satisfecha que está la vanidad. Tampoco dudaron en transmitir su experiencia a los hermanos menores, la historia y las dificultades del primer equipo para establecer un punto de apoyo, y les dijeron a los hermanos menores sin reservas, que estos jugadores jóvenes también serán promovidos al primer equipo algún día en el futuro, tal vez en este momento, estas experiencias serán muy valiosas. David se sienta en la parte delantera de la cabina, apoyándose en la montaña del respaldo y cerrando los ojos para levantar la mente. De hecho, está pensando en un problema relacionado con su diseño en el fútbol europeo. Además del condado de Notts, David posee menos de la mitad de las acciones del club belga Belvedere y del club portugués Boavista, aunque los dos clubes se han incorporado con éxito al sistema del condado de Notts y se han convertido en el condado de Notts. El club satélite, el condado de Notts, tiene una base de talentos y canales correspondientes, mientras que Bewell y Boavista han recibido apoyo financiero y oportunidades más amplias para el desarrollo, lo que puede describirse como una situación en la que todos ganan. Pero para David, parece que está lejos de ser suficiente. Aunque Portugal tiene buena fuerza, aún no puede entrar en las cinco ligas principales. Aunque Peberín puede dominar en la liga, es solo un equipo de segunda división con influencia limitada. Muy bien. Así que esta vez, David tiene la intención de adquirir un club en la serie A de propiedad absoluta para extender sus tentáculos a Italia. Originalmente, David no se decidió por la adquisición del club de la liga o del club italiano. Justo antes de que Riglin propusiera prestar a la lana a la liga italiana para hacer ejercicio, simplemente comience en Italia. A través de los datos recopilados, se descarta uno por uno, y en realidad no se pueden adquirir muchos objetivos. Desde el fondo de la clasificación, no pienses en los tres primeros en la serie A y Roma, y... Roma no tiene que pensar en eso. Lazio es bastante adecuado. El rendimiento de esta temporada no es bueno, pero el momento es incorrecto. El verano pasado fue el comienzo de esta temporada. Emprendedores Lotito acaba de comprar la mayor parte del capital de Lazio, ¿cómo podría ser posible cambiar de manos en una temporada? Es imposible que David adquiera viejas potencias como Florencia, Parma, Sampdoria y otras, que quiere comprar Udinese, pero desafortunadamente es el territorio de la familia Pozo. Análisis para analizar, el objetivo más adecuado es Brescia. Aunque se estableció muy temprano, no hay un campeón decente en la historia, que es muy similar al condado de Nors. No fue sino hasta 2 o que el club Brescia realmente ganó una atención generalizada porque firmaron al ex futbolista mundial Robert Baggio. www.grinovel.com Baggio ayudó al equipo históricamente a obtener el éxito en la primera temporada, o uno séptimo lugar en la temporada de la serie A, este es el mejor resultado del club en la serie A, y calificado para la Copa Internacional de Toto. Posteriormente, Brescia llegó a la final de la Copa Internacional de Toto, pero perdió ante el equipo Paris Saint-Germain en la final y se perdió el campeonato más importante en la historia del club. Baggio jugó para el equipo durante 4 temporadas y se retiró de Brescia el verano pasado, terminando su legendaria carrera. Después de perder Baggio, el desempeño de Brescia se desplomó y actualmente se ubita en el segundo lugar desde la parte inferior de la clasificación, solo dos puntos más que el subdirector de la escuadra Atlanta, existe un gran riesgo de descenso. David estaba planeando contactar primero al presidente de Brescia, Corioni. Después de todo, ha habido rumores de que Corioni tuvo la idea de retirarse. Si el precio es correcto, a David realmente no le importa disparar de inmediato. Por supuesto, también puede esperar hasta que Brescia sea relegado antes de disparar. Si su memoria es correcta, Brescia finalmente no podrá escapar del descenso de esta temporada. Debe ser más barato en ese momento. Continuará. David no entró directamente en contacto con Brescia, esta es una forma de irse, por lo que Soriano una vez más se convirtió en pionero. Caza. A juzgar por los comentarios del director ejecutivo del club, aunque el presidente de Brescia, Corioni, ha perdido su entusiasmo por el club, no tiene ganas de deshacerse de él, por lo que el precio es muy ridículo. 150 millones de euros. Esta es la oferta de Corioni. Si David puede pagar el dinero, todo en Brescia pertenecerá al condado de Noz, todos los jugadores, la estructura del club, la base de entrenamiento y el derecho a usar la cancha local del club. No olvides que el club de la serie no puede ser el dueño del estadio. El estadio pertenece al gobierno municipal y solo se alquilan. ¿Qué pasa con el valor de los jugadores de Brescia? De hecho, Brescia todavía tiene varios buenos jugadores, como el alto centro Tony, como el capitán Di Viaggio, el que falló un penal en el tiroteo con el equipo francés en la Copa del Mundo de 1998 en Francia, según los datos proporcionados por el mercado de transferencias, el valor total de los jugadores del primer equipo de Brescia es de unos 42 euros. Si Brescia es relegado esta temporada, este número se reducirá a 35 euros. Además de los jugadores, Brescia solo tiene activos fijos del club, como edificios de oficinas, bases de entrenamiento y campos de entrenamiento para jóvenes, que suman un valor de aproximadamente 4 euros. Si compra Brescia a un precio justo, se estima que son suficientes 8 euros. Si agrega activos intangibles como el valor de la marca y los factores premium, incluso si Brescia todavía está en la serie A, 120 millones de euros son suficientes. David no cree que la oferta de Corioni sea tan alta. De hecho, mientras Corioni esté interesado en vender el club, puede ver el precio. Lo más temido es que no lo venda vivo, entonces David está allí. Ninguna cantidad de dinero está mal. Mientras las condiciones estén establecidas, no es gran cosa negociar cara a cara, y a David no le importa gastar un poco más de dinero. En su concepción, el tiempo siempre es lo más importante. Por lo tanto, el resto de las tareas no necesitan presentarse, su equipo de inversión en los Estados Unidos, una vez más, la adquisición se completará por ellos. En Italia, David naturalmente tiene tareas más importantes que hacer, y Miranda también ha venido a Italia, donde ambos se comunicarán sobre la adquisición o creación de marcas de ropa. Después de una cuidadosa consideración, Kerr decidió aceptar la amabilidad del novio, cambiando el enfoque de su trabajo a la futura exhibición de la marca de ropa y gradualmente se despidió del escenario T y el flash. El diseño de moda siempre ha sido su pasatiempo, sin duda es algo maravilloso poder vincular pasatiempos con el trabajo. Debido a que el equipo de inversión ha hecho su tarea, los resultados de la encuesta no se inclinan a adquirir directamente marcas de ropa conocidas. Es más apropiado crear directamente una nueva marca. Por lo tanto, la visita e inspección de David y Kerr son más como caminar y aprender de la experiencia, pero poder estar con alguien que amas, David no está aburrido. De hecho, la estética de David no puede estar cerca de la clase alta. No cree que la ropa usada por las modelos en la semana de la moda sea tan hermosa. La mayoría de ellos incluso lo hacen sentir grotesco, pero no importa. A Kerr le gusta. Kerr estaba satisfecha por el viaje de dos días a Milán. Se inspiró mucho en el funcionamiento de estas marcas de ropa. Confiaba en crear su propia marca de ropa, y David estaba satisfecho porque, la belleza es evidente. Del mismo modo, la creación de una marca de ropa también debe ser realizada por su equipo de inversión. Los profesionales tienen naturalmente las ventajas de los profesionales. No pueden dejar que David y Kerr se vayan a trabajar. Sin embargo, en el tercer día de su llegada a Italia, David tuvo que ser separado de Kerr, porque la ronda final de la segunda ronda con la Juventus estaba por comenzar, y el día antes del partido, el campo de entrenamiento juvenil del condado de Notch y la Juventus. El campamento juvenil tus intercambió partidos amistosos, y cada pequeño jugador en el campamento juvenil del condado de Notch fue su corazón, ¿cómo podría no estar allí? Por supuesto, o para decirlo de otra manera, David ha sido exprimido en los últimos días, y necesita descansar bien, en el centro de entrenamiento Vigono, que es la base de entrenamiento juvenil de la Juventus en las afueras de la ciudad, David puede sentir una especie de peso, que es diferente del estadio histórico. David parece poder ver el cielo sobre la base de entrenamiento apareció una imagen, todos del campamento juvenil de la Juventus. Sin embargo, en los distintos niveles de la Juventus, David no vio algunas caras familiares y realmente le permitió pronunciar su nombre. Solo Marchisio y Giovenco, otros jugadores solo pueden ser como máximo. Frustrado. A juzgar por la calidad de los jugadores pequeños, los escalones del condado de Notch en todos los niveles pueden, sin duda, deshacerse de la Juventus en varias carreteras, pero esto no significa que puedan matar al cuarteto en la batalla con el equipo juvenil de la Juventus. Siguiendo el estilo constante, los jóvenes jugadores de la Juventus tienen un profundo conocimiento del fútbol italiano. El fútbol que juegan puede no ser agradable a la vista, pero es tan práctico como el equipo de adultos, especialmente en el lado defensivo, e incluso Genele el esposo se sintió conmocionado. Quizás los talentos y habilidades de los jugadores jóvenes tienen una brecha esencial, pero cuando se trata de alfabetización táctica, en realidad no son malos en absoluto. Por ejemplo, en el juego del equipo juvenil U17, a pesar de que el condado de Notch tiene muchos atacantes como Sturridge, Royce, Bell, Walcott, etc., pero bombardearon la mitad del juego salvajemente, pero aún así no pudieron romper la Juve. El objetivo del equipo juvenil de Tut, en el juego intermedio, es simplemente inimaginable. Durante el descanso, los pequeños jugadores no pudieron evitar alejar el desprecio en sus corazones www.milnovel.com. Quizás los oponentes no son jugadores talentosos, pero sus habilidades no son inferiores en absoluto. Realmente no hay nada de lo que estar orgulloso. Quizás este también sea el verdadero propósito de David. El orgullo hace que la gente retroceda. Si siempre te sientas en el fondo del pozo, no sabrás que tan grande es el mundo. Cuando vuelvas esta vez, creo que los jugadores jóvenes podrán reconocerse mejor. Obtén un progreso más rápido. Sin embargo, después de todo, la brecha de fuerza entre los dos lados es esencial y, en cierta medida, otros factores no son tan importantes. Al final, el equipo juvenil del condado de Notts generalmente ha ganado, e incluso no faltan las grandes victorias del equipo juvenil 13. Después de todo, a esa edad, los jugadores jóvenes no tienen una comprensión profunda de las tácticas, y dependen más de la capacidad individual de los jugadores. En un momento, el campamento juvenil del condado de Notts completó el campamento juvenil de la Juventus. El propósito del intercambio se logró, incluso más allá de las expectativas de David. Al mismo tiempo, el equipo juvenil del condado de Notts volvió a los escenarios después de llegar a un acuerdo de cooperación con los dos gigantes del Real Madrid, e hizo que la gente se sintiera profundo asombro. El año pasado, se abusó del campamento juvenil Bayern. Hoy se abusa del campamento juvenil Juventus. Si estos jugadores jóvenes son realmente maduros, el fútbol no estaría dominado por el condado de Notts. Continuará. El intercambio entre Notts County y Juventus Joukama ha atraído mucha atención. Numerosos exploradores se reunieron en el centro de entrenamiento Vigono, y el desempeño de los jugadores jóvenes del condado de Notts sorprendió a todos. El nombre está profundamente impreso en el corazón de todos. Tengo que admitir que el talento de los jugadores del condado de Notts no tiene paralelo. En cada escalón, puede haber varias superestrellas de clase mundial y varias estrellas de primera clase en el futuro, cada una de las cuales es llamativa. El dinero se está moviendo, y los jugadores jóvenes en el condado de Notts no son diferentes del dinero a los ojos de los profesionales, incluso son tesoros invaluables. Por lo tanto, es inevitable que algunas personas tengan una mente torcida. De todos modos, no necesitan pagar tarifas de transferencia para los aprendices jóvenes. En lugar de esperar a que los jugadores se hagan famosos en el futuro, gastarán una gran cantidad de tarifas de transferencia para comprarlo. Es el enfoque más económico. Como resultado, los exploradores de los principales clubes comenzaron a contactar descaradamente a los padres y agentes de jugadores pequeños y medianos en el campamento juvenil del condado de Notts, prometiendo innumerables beneficios e incluso permitiendo que ejecutivos y entrenadores de alto rango se presentaran personalmente para atraer a futuras superestrellas. Sin embargo, resultó ser inútil. ¿Se quedaron bien en el campo de entrenamiento juvenil en el condado de Notts se van a Mau? Sin mencionar nada más, los subsidios otorgados a los jugadores jóvenes por el campamento juvenil del condado de Notts están casi alcanzando el nivel salarial del primer contrato profesional de los jugadores jóvenes habituales. Si son reemplazados por otros campamentos juveniles, pueden dar un subsidio de transporte. ¿Qué tipo de subsidio es bueno? Y lo más importante es que el campo de entrenamiento juvenil del condado de Notts tiene una excelente capacidad para entrenar jugadores, y las condiciones básicas del hardware son buenas. Lo más importante es que los compañeros de equipo son personas con talento. Crecer con ellos es definitivamente mejor que un montón de talentos mediocres. Crece más rápido. Es como si los padres estuvieran dispuestos a jugar con sus hijos que han aprendido bien y nunca han oído hablar de dejar que los niños jueguen con niños que tienen un aprendizaje deficiente. ¿No es esta la misma razón? Tu hijo es claramente el futuro rey león, pero si te quedas con las ovejas, incluso si te conviertes en un león en el futuro, solo explotará. Por supuesto, también hay quienes no pueden resistir la tentación, pero son niños irrelevantes, al menos no el genio que David trajo personalmente, tal vez piensan que es mejor ser el más mediocre que el campamento de entrenamiento juvenil en el condado de Notts. Haz el mejor en otro lugar. De hecho, David siempre ha estado preocupado de que su campamento de entrenamiento juvenil sea arrinconado, pero también sabe que preocuparse solo es inútil, es mejor poner todo en su lugar y dejar que los jugadores jóvenes sepan cuál es el mejor lugar para que crezcan. La razón por la cual Wenger pudo atraer a Schiaofa no fue porque no podía ver la esperanza en Barcelona, sino que no fue el caso en el condado de Notts, aunque es posible que los jugadores no puedan alcanzarla cuando abandonan el campo de entrenamiento juvenil. El grado de efectividad para el primer equipo, pero el condado de Notts tiene suficientes canales para proporcionarles a los jugadores la capacidad de ayudarlos a crecer, ya sea que se los presten a Boavista o Pabillón, pueden darles a los jugadores suficiente tiempo de juego para hacer ejercicio, Garika no es y el último ejemplo. Aceptación de préstamo para regresar al condado de Notts, y ha establecido un punto de apoyo en el condado de Notts, al igual que la figura principal de la nueva generación de defensores centrales en Inglaterra. El intercambio del campo de entrenamiento juvenil ha terminado, y la verdadera competencia entre la Juventus y Notts está por acercarse. De hecho, la Juventus no pasó un buen rato durante más de una semana en comparación con el ambiente de preparación relajado en el condado de Roots. Solo el estúpido error de Barbary, digamos que es un error, que se ría de la Juventus. No solo eso, el juego terminó durante varios días, sino que también se retiró para ridiculizar, y el entorno de preparación fue extremadamente difícil. La Juventus ya tenía una clara desventaja, dos goles atrás y ningún gol fuera de casa. En su cancha local, derrotaron a Notts County 2.0 para arrastrar el juego a tiempo extra. Vol, entonces la Juventus solo puede noquear al condado de Notts marcando cuatro goles. La Juventus tiene una buena capacidad de ataque, pero esto es relativamente relativo. Con los equipos medios y bajos de la Serie A, pueden marcar fácilmente cuatro goles, pero en la Liga de Campeones, frente a otros equipos fuertes de la Liga, es un poco difícil para el hombre fuerte. En comparación con el condado de Notts, el centro del campo de la Juventus está en desventaja. El centrocampista es insostenible y quiere marcar tantos goles. Es una paradoja. Por lo tanto, los medios han mirado a la Juventus y han querido destacar en esta Serie. La Juventus realmente necesita mucha suerte. Antes del juego, los jugadores de la Juventus se pusieron de pie y expresaron su voluntad, harán todo lo posible para luchar hasta el último minuto, deben vencer al condado de Notts para avanzar a las semifinales. Aunque parece estar lleno de confianza, de hecho, todos saben que esto es solo que se están animando. Sin duda, seguiremos ganando el juego en el condado de Notts. Incluso si no consideramos la comparación de fuerza, nuestra suerte será mejor que la Juventus. Puedo recibir el pase del oponente frente a la puerta del oponente. Frente al portero después del balón, ¿quién más puede alcanzarnos? Estoy realmente agradecido por el desinterés del oponente. Esta amistad tradicional realmente me conmovió mucho. Lo juro, definitivamente buscaré a Balzali después del partido. Toma una bebida. No pienses, esto debe haberlo dicho Drogba, un tipo afortunado, pero ¿es realmente bueno para ti sacar el odio de esta manera? De todos modos, los jugadores de la Juventus vieron las palabras de Drogba en el periódico www.grinovel.com. Uno por uno odiaban sus dientes, no podían esperar para competir con Drogba en el campo, hacerle saber el final arrogante, pero uno la idea de Drogba es solo un jugador sustituto en el condado de Notts, estás desanimado, quieres vengarte es inútil, la gente no juega. Balzali realmente no sabía cómo sucedió esta semana. Fue incómodo. Tan pronto como cerró los ojos, la imagen del pase directamente a Drogba estaba en su mente. Toda la persona estaba atónita. Al ver que el club estaba en una mala situación, rápidamente encontró a Balzali un psiquiatra, con la esperanza de sacarlo de las sombras lo antes posible. Después de todo, la línea de defensa de la Juventus todavía necesita que se siente, incluso si puede ser el único asistido por Turán, pero el primer equipo no hay un defensor más adecuado que él. Si no puede recuperarse antes del juego con el condado de Notts, entonces no debería pensar en jugar en este juego. Capello no puede poner una gran bomba. En defensa del equipo. Loew preferiría que Balzali apareciera en la alineación titular de la Juventus. Después de todo, hubo un gran error en la última ronda. Incluso los jugadores con una mentalidad fuerte inevitablemente tendrán un impacto. Si el condado de Notts atrapas y vives con él en este punto, definitivamente podrás proyectar una sombra sobre el corazón de Balzali, para que el condado de Notts sea eliminado de la Juventus y promovido aún más sin suspenso. Continuará. En el segundo partido entre el condado de Notts y la Juventus, incluso la Juventus, que jugó en casa, hizo todo lo posible, pero no pudo vencer al condado de Notts, pero desafortunadamente fue eliminado de las semifinales de la Liga de Campeones. Las lesiones plagaron al hombre de hierro Che con Egbert, el núcleo absoluto de la Juventus. Este juego solo se puede dejar de lado imprudentemente, pero también trajo un duro golpe a la tormentosa Juventus. A la Juventus le gustaría ganarla en casa, además, la brecha en los puntajes los ha obligado a defenderse, por lo que el equipo de Capello adoptó una rara situación de ataque loco. ¿Pero el efecto real? Aunque la Juventus era ofensiva, la falta de una figura de ojos agudos que realmente pudiera penetrar en la defensa general del condado de Notts, rugió, pero la lluvia tardó en llegar. Pero el contraataque del condado de Notts fue agudo e inusual. La alta intensidad del mediocampo y la rápida conversión ofensiva y defensiva hicieron que la Juventus se sintiera extremadamente incómoda. Al final de la primera mitad, aunque ninguno de los dos equipos marcó un gol, la Juventus también tiene una tasa de control de balón relativamente líder, pero el número de disparos arriba, Notts County es para liderar el equipo local. La Juventus en la segunda mitad es una ofensiva sin vida, siempre y cuando puedas marcar un gol primero, luego la esperanza se reavivará, y una vez que el condado de Notts la anote significa que todo perderá sentido. Loew ajustó su estrategia apropiadamente. La línea de defensa del condado de Knotts se retiró aún más, y se hicieron más ajustes cuando el juego llegó a los 60 minutos. Pong y Drogba reemplazaron a Robben y Villa. El equipo la formación se convirtió en un raro 451, con Kaká solo a la vanguardia. Como resultado, aunque el condado de Notts perdió la amenaza de un contraataque, fortaleció la línea de defensa, y la ventaja en el número de centrocampistas dificultó que la Juventus pasara a la mitad a través de una organización efectiva. En este caso, la anciana solo puede jugar horas para amenazar el gol del condado de Notts, pero Piero y el inmaduro Ibrahimovic no están en las mejores condiciones para Carvalho y Rize. Kurt enseña la vida. A pesar de que el excelente veterano Turán se apresuró con frecuencia al área de penal para encabezar el encabezado, tratando de reproducir su gloria en la Copa del Mundo, esta vez fue Drogba quien lo defendió a tiempo completo, los dos negros y duros juntos, aunque el Turán atacante tiene la iniciativa, pero ya no es un gran chico joven, y Drogba puede apartarse fácilmente, sin caer al extremo. Al final, el condado de Notts y la Juventus se dieron la mano y avanzaron a las semifinales de la Liga de Campeones. Esta vez, los jugadores del condado de Notts pueden comunicarse con los jugadores de la Juventus y sentirse cómodos, al menos no ganaron este juego. Sin mencionar que Drogba parece feroz, pero es una persona muy delicada. Antes del juego, puede provocar a sus oponentes de varias maneras, pero el juego ha terminado, parece que todo ha desaparecido con el silbato. Es posible que Drogba supiera que Barzali no lo había pasado bien durante este periodo. Aunque no era el iniciador, tenía una gran conexión con él, por lo que esperaba iluminar a Barzali. Oye, ¿podemos intercambiar camisetas? Drogba se acercó y le sonrió a Barzali. Barzali levantó la cabeza cuando escuchó la noticia y descubrió que fue el Drogba quien se obligó a admitir sus errores y cometió un error fatal. También fue el bastardo quien se burló de sí mismo en los medios antes del partido. ¿Estás aquí para reírte de mí? Barzali miró a Drogba con frialdad. Al igual que Wanganou sacudió la cabeza, no estaba enojado por la indiferencia de Barzali. Te aprecio. Al ver a Drogba hacer ese tipo de expresión lúdica, todavía es difícil para Barzali reír. El equipo perdió y fue eliminado de los cuartos de final de la liga de campeones. ¿Quién puede ser feliz? Se quitó el uniforme y se lo arrojó a Drogba, y se llevó la camiseta de Drogba, Barzali quería alejarse sin expresión. Al ver que Barzali todavía no podía salir de las sombras, Drogba agarró a Barzali. Espera un minuto. Drogba se dio la vuelta y salió corriendo, dejando a Barzali con una expresión en blanco. Después de unos segundos, Drogba había corrido hacia Turán, y después de susurrar algunas palabras, los dos corrieron juntos hacia Barzali, mientras corrían Drogba y se ponían el conjunto de jersey de la juventud de Barzali. En mí mismo. Los dos corrieron hacia Barzali, y al mismo tiempo mostraron una simple sonrisa, Drogba sonrió y preguntó. ¿Crees que los dos nos vemos diferentes? Los dos hombres negros y negros fuertes tienen caras similares y visten los mismos uniformes. Aunque Drogba es tres o dos centímetros más alto que Turán, son tan altos como las rodillas de Drogba. Y, lo importante es que ambos son calvos. Cualquiera que venga aquí no puede evitar distinguir quién es quién. Barzali se echó a reír y entendió cuál era el propósito de Drogba, pero también aceptó esta amabilidad. La gente siempre tiene que mirar hacia adelante. ¿Es posible negar su vida por un error? La risa es correcta, ¿quién nos hizo ver así? Tus errores realmente no pueden culparte, si crees que no es bueno, entonces la próxima vez que seamos oponentes, también voy a pretender cometer un error como está esto atado. Drogba sonrió. Mientras jugaba tilde www.grinovel.com dijo tan amablemente, ¿por qué no me pasas uno en este juego? Barzali salió de la sombra y golpeó el pecho de Drogba con una sonrisa. Turán también estaba muy feliz de reírse a su lado. Es muy optimista sobre el compañero menor y defensivo de Barzali. Los esfuerzos de Barzal se ven en sus ojos. No quiere que este joven cometa errores esta vez. Destruyó su carrera. Aunque sus compañeros de equipo han expresado su comodidad antes, pero ahora el efecto no es obvio. Barzali aún no ha podido salir de la sombra de los errores. Esta vez, los jugadores del oponente los ayudaron a lograrlo. Pase lo que pase, aunque la bruma de la eliminación no se puede disipar, al menos el sabor no es tan amargo, y Barzali puede pensar que es el mejor, porque hay ligas para jugar más tarde, y es muy importante para el campeonato. Los fanáticos en las gradas aplaudieron al unísono. Obviamente, todos vieron todo en él, y el desempeño de sus oponentes mereció su aplauso. Luz miró esta escena fuera del campo, aunque se conmovió, no cedió en su boca y sonrió y lo regañó. Este bastardo. Con la salida de Drogba, la atmósfera entre los jugadores del condado de Notch y los jugadores de la Juventus ha sido mucho más armoniosa, y cuando se juntan de dos en tres, pueden chatear juntos y son muy armoniosos. El día del partido, el equipo del condado de Notch regresó inmediatamente a Inglaterra en avión, pero David no se fue con el equipo, porque las negociaciones entre su equipo de inversión y Brescia han hecho un progreso sustancial. La oferta final del presidente de Brescia, Corioni, es de 130 millones de euros. A partir de la situación actual, es imposible reducirla, a menos que Brescia realmente relegado de la Serie A al final de la temporada. Sin embargo, Corioni dejó en claro que si Brescia fuera relegado, no vendería el club, sino que elegiría revivir el club. Aunque puede haber factores en el aumento de precios, David realmente teme que tenga esa situación. Elección, después de todo, Corioni ha estado en el puesto de presidente de Brescia. Está bien, es una bendición perder dinero. Tal vez parece que David pagará decenas de millones de euros más, pero para David, el dinero es solo un número para él, no le importa cuánto dinero tiene en su bolsillo, y por qué preocuparse por estas decenas de millones de euros. Al firmar el contrato, David no se presentó, pero autorizó al equipo de inversión a completarlo. Los medios solo sabían que era una capital de los Estados Unidos, y por el momento no podían detectar más. Por supuesto, David solo sintió que era un poco monótono en la etapa final del despacho de aduanas en el condado de Nors. No quería ocultar el hecho de que él era el jefe de Brescia. Después de todo, la investigación de la Asociación Italiana de Fútbol no fue una exhibición, y no pudo ocultar su vida. Esta adquisición de clubes es la primera vez que el fútbol italiano ha atraído la inversión extranjera, pero ha provocado una ola en el fútbol italiano. Muchos hermanos mayores se han opuesto públicamente y muchos nacionalistas radicales han protestado. Sin embargo, esto no no tiene ningún impacto práctico, porque el comprador y el vendedor han llegado a un acuerdo, y la Asociación Italiana de Fútbol no puede prohibir expresamente la inversión extranjera en el club italiano. De hecho, la razón por la cual la Asociación Italiana de Fútbol no objetó públicamente y creó intencionalmente o no las condiciones para la adquisición. Aunque parece que el fútbol italiano es brillante y brillante, el desempeño de los mejores equipos en la guerra europea es relativamente estable, pero la situación real es que con él el entorno económico italiano continúa disminuyendo, pero el club de la serie A se ha vuelto cada vez más difícil de operar, la situación financiera es preocupante y la filosofía empresarial tradicional de estilo familiar aún restringe seriamente el desarrollo del fútbol italiano. Se puede decir que esta adquisición es un intento de la Asociación Italiana de Fútbol. En comparación con el capital italiano, el capital extranjero es significativamente más dinámico y operativo. Si se puede crear un mejor modelo de desarrollo, entonces a la Asociación Italiana de Fútbol no le importa hacer lo mismo. En Brescia, los fanáticos no tuvieron mucha resistencia a la adquisición del club por parte del capital extranjero. Después de todo, la situación de descenso del equipo es difícil. Es difícil decir que pueden permanecer en la serie la próxima temporada. Ya que ya se van a pudrir, ¿por qué no llegar a uno? Estarse quieto. Desde que Baggio se retiró, Brescia ve que tiene que regresar al viejo camino de la historia. Saben, en la historia, son solo un pequeño club de pelota, no hay campeón, no tienen tanta herencia rica, no hay tantos temperamentos ricos. Si esta capital de los Estados Unidos realmente puede llevar al club a la gloria, ¿por qué no lo aceptan con los brazos abiertos? Aunque los italianos tienen los pensamientos xenófobos más serios en toda Europa, eso no significa que sean viejos y persistentes. Mire al Chelsea en la Premier League. Después de ser adquirido por el oligarca ruso Arm, se convirtió en un equipo superior. Es un poco diferente de los gigantes. ¿Cuál se atreve a decir que Chelsea definitivamente ganará? Si también pueden convertirse en Chelsea en el fútbol italiano, ¿quién es su jefe? De todos modos, estoy muy feliz de preocuparme de que sean sus fanáticos. De esta manera, en la agitación, la adquisición de Brescia por el capital extranjero se resolvió, y el fútbol italiano está a punto de abrir un nuevo capítulo. Después de la adquisición, David todavía no se fue, y la operación del club después de la adquisición aún requiere que él dirija detrás de escena. Debido a que la liga no ha terminado, todos los clubes son de arriba a abajo, David no abolió a una persona, el club todavía está operando paso a paso, necesita algunos saltos ejecutivos para estabilizar su corazón militar, por supuesto, si el equipo realmente puede relegar, entonces es el más perfecto. Después de eso, tiene que considerar la próxima temporada. En primer lugar, quiere encontrar el gerente general más adecuado para Brescia. Baggio recibió una llamada telefónica del club y David llamó sin dudarlo. En este momento, Baggio estaba haciendo obras de calidad en Haití con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación. Hola, señor Baggio, soy David Parwis, el presidente del club de la Premier League, el condado de North. Después de la llamada, David se presentó oficialmente. Baggio al final del teléfono respondió inconscientemente, hola. Pero estaba un poco aturdido. No entendía por qué el presidente del North County Club se llamaría a sí mismo, aunque ya no se dedicaba a tareas relacionadas con el fútbol después de retirarse. Pero eso no significa que dejó el fútbol por completo. Todavía está muy familiarizado con el condado de North, el club más popular de Europa. Usted sabe que cuando se retiró la temporada pasada, el condado de North acaba de obtener la Premier League. Campeón. ¿No sabes cómo me llamó el señor Parwis? Preguntó Baggio educadamente www.milnovel.com pero especuló en su mente, se va a invitar a volver a jugar en el condado de North. El cerebro de Baggio sigue siendo fuerte. El rendimiento del condado de North es fuerte y estable. Sin embargo, si quieres ascender a los gigantes, los resultados estables no son suficientes y necesitas una influencia más amplia. Unirse indudablemente aumentará la atención del condado de North y aumentará el nivel del condado de North. Pero obviamente, David realmente no podía invitarlo a jugar en el condado de North. Eso es todo, señor Baggio. Quizás no conozca las noticias. He adquirido el Bresha Club. Ahora lo invito solemnemente a servir como gerente general del Bresha Club. No sé a qué se refería. David no habló con Baggio. De la vuelta, porque sabe que Baggio es una persona simple y pura. ¿Qué? ¿Compraste Bresha? Baggio se sorprendió. Aunque sabía que Bresha, el antiguo club, había sido adquirido por inversores extranjeros, nunca pensó que la persona que lo compró fuera David, el gran jugador del fútbol inglés. Sí, de ahora en adelante, el Bresha Club me ha pertenecido, pero mi enfoque definitivamente estará en Inglaterra, así que necesito a alguien con una influencia incomparable en el club para administrar el club, y sin duda eres la mejor opción. David dijo de manera realista. Continuará. Al escuchar las palabras de David, Baggio guardó un breve silencio en el teléfono. Realmente no lo esperaba en absoluto. Necesitaba pensar con calma. Cuando Baggio acababa de retirarse, el presidente del Inter de Milán, Moratti, lo invitó a unirse a la dirección del club del Inter de Milán. El Inter de Milán también es el lugar donde una vez luchó Baggio. Sin embargo, después de pensar repetidamente, Baggio aún rechazó al antiguo presidente. Invitado a unirse a la caridad. Pero para Baggio, el fútbol es siempre el amor de su corazón, incluso la eternidad. Incluso si su trabajo actual está lejos del fútbol, todavía no puede detener la llama ardiente en su corazón. Sentía que nunca había dejado el fútbol. Brescia tiene un significado especial para Baggio. Una vez cruzó montañas, ríos y mares, y también a través del mar de personas, probó el pináculo de la vida y cayó en un valle. Después de pasar por varios gigantes, desapareció por primera vez en la competencia de la selección nacional. En ese momento, sabía que necesitaba superar sus emociones con razón, por lo que llegó a Brescia. Tres años en Brescia fue el periodo más feliz de su carrera. Podía jugar lo suficiente y disfrutar de la alegría del fútbol. Se ganó el respeto y todo lo que la gente merecía darle. Se puede decir que Brescia tiene el mismo estatus que Vicenza en su corazón, Vicenza es el equipo de su ciudad natal. Baggio no pudo evitar mostrar las fotos de su tiempo en Brescia, hermoso y profundo. Quizás este silencio fue grosero, y Baggio le dijo a David con voz temblorosa. Sabes, esto es un poco repentino, permíteme pensarlo. Por supuesto, entiendo tu estado de ánimo, por favor créeme, soy sincero con tu invitación, espero tus buenas noticias. David no le pidió inmediatamente a Baggio que respondiera, después de todo, este no es un asunto trivial. Después de terminar la llamada con Baggio, David pasó la lista de jugadores jóvenes sobresalientes en Italia. Si Brescia no relega inesperadamente, entonces el club enfrentará la reconstrucción la próxima temporada. David necesita planificar con anticipación, una sola vez resuelve la obstinada enfermedad en la alineación. Por supuesto, esto no es algo que deba hacerse de inmediato. Después de todo, la liga no ha terminado, la ventana de transferencia aún no está abierta, e incluso Brescia tiene la posibilidad de un descenso en teoría, todo lo cual afecta el plan de David. Después de regresar a Inglaterra, ya habían pasado dos días desde el final de la Champions League. En estos dos días, el resultado de los cuartos de final de la Champions League también ha sido completamente eliminado. Notscounty tuvo una clara ventaja en la primera ronda y no fue sorprendente eliminar a la Juventus en el camino, pero en los otros tres juegos fue muy interesante e inesperado. En el duelo entre Lyon y Eindhoven, Eindhoven empató al señor de la Ligue 1 en la primera ronda, pero después de regresar a casa en la segunda ronda, los gigantes holandeses también no pudieron ganar Lyon. La puntuación en las dos rondas fue increíble lo mismo, 1-1. En tiempo extra, los dos equipos intercambiaron libros blancos, pero en la tanda de penaltis final, los holandeses se rieron al final, 4-2 eliminó a Lyon y avanzó a las semifinales de la Liga de Campeones. Este ha sido el equipo holandés en la Liga de Campeones en los últimos años. Se han logrado los mejores resultados. En otro enfrentamiento pico en la primera mitad, hubo una escena extremadamente rara en el campo de fútbol. En la historia de las guerras del derbi de Milán, los disturbios de los fanáticos realmente no pueden describirse como raros, pero en el evento más visto en Europa, como la Liga de Campeones, no ha sucedido nada similar. En la primera ronda, el AC Milan venció al Inter de Milán en casa 2. Oh, y en la segunda ronda del juego local del Inter de Milán, debido a la penalización del árbitro, los fanáticos del equipo local tuvieron un botín a gran escala. El Inter de Milán marcó un gol en la primera mitad, reescribiendo el puntaje total a 2-1, siempre y cuando continúen marcando un gol, entonces al menos dos equipos volverán a la misma línea de salida, tal vez por ansiedad, independientemente los jugadores y fanáticos del Inter de Milán están un poco fuera de balance. En la segunda mitad, el AC Milan retiró su defensa. Inter de Milán bombardeó una vez al AC Milan en la primera mitad. Finalmente, en el minuto 71, el Inter de Milán marcó el gol del AC Milan, pero este es también el comienzo de los disturbios. Mikainovic tomó la esquina derecha, Diga hizo una parada y falló. Sneijder asintió con la cabeza y anotó. Sin embargo, el árbitro Mer dictaminó que la falta holandesa sobre Cafú fue la primera y la penalidad no fue válida. Ned también recibió una tarjeta amarilla de advertencia por insatisfacción con la penalización del árbitro. En este momento, los fanáticos del Inter de Milán detrás de la puerta de Dida se enojaron y tiraron botellas de agua. Mientras limpiaba los escombros en el área de penalización, Dida fue golpeado por fuegos artificiales en llamas en el hombro derecho y cayó al suelo. Dida Shuna estaba trabajando personal llevado al centro del campo para ambulancia. El juego fue suspendido como resultado, Zanetti siguió al personal para limpiar los escombros en el área restringida, el árbitro Mer que estaba esperando que Dida recibiera tratamiento. Aprovechando este momento, Ancelotti dio a los jugadores la oportunidad correcta, y el contrario Mancini se sentó en el banco con la cara tonta. Debido a que la escena no se podía controlar, los fanáticos del Inter de Milán continuaron lanzando objetos peligrosos como fuegos artificiales. El árbitro Mer dejó que los jugadores de Milán se retiraran a la sala, y los fanáticos de Milán también jugaron salida, final del juego, etc. Slogan. Después de 5 minutos, los jugadores del Inter de Milán y los oficiales del partido 6 se retiraron. La policía antidisturbios entró en las gradas laterales para mantener el orden, y el personal continuó limpiando el sitio. Al final, el árbitro Mer y el supervisor del juego decidieron continuar el juego a las 22. 4. Los jugadores de ambos lados volvieron a entrar al juego para reanudar el juego. Pensé que la última vez podría terminar sin problemas y sin problemas, pero no esperaba que la escena de control fuera solo una ilusión. El juego acababa de reanudarse, y se lanzaron varios fuegos artificiales al costado, e incluso aparecieron artículos diversos y otros escombros. Al ver la mala situación, el árbitro Mer inmediatamente anunció que el juego terminó temprano. Los disturbios son demasiado terribles y peligrosos. Incluso los jugadores del AC Milan están listos para agradecer a sus fanáticos por las gradas y el entrenador los detuvo. Ancelotti debe garantizar la seguridad de los jugadores. Diga todavía está recibiendo tratamiento. Después de que el juego se interrumpió por completo, todos hablaron de ello www.milnovel.com. La UEFA perderá el Inter de Milán o elegirá otro momento durante los últimos 15 minutos del juego. Pronto, la UEFA dio la respuesta. El Inter de Milán no tuvo ninguna oportunidad y fue sentenciado directamente a 3. O el AC Milan derrotó al Inter de Milán con un puntaje total de 5. O ya avanzó a la UEFA Champions League. Estuvieron en semifinales. El oponente en la final fue el gigante holandés Eindhoven. En la segunda mitad, mientras observaban de cerca al Chelsea a WS Bayern Múnich, el equipo de Mourinho derrotó al Bayern Múnich 4-2 en casa en la primera ronda, y después de regresar al campo, el Bayern Múnich realizó un gran contraataque. Derrotó al Chelsea a 3-1, Kylose Greer Power organizó una trick, casi llevó al Bayern Múnich a las semifinales de la UEFA Champions League, e incluso el swing central de Barak en el equipo no fue tan llamativo como Klose. Sin embargo, este resultado hizo a David algo inesperado. Si recuerdan correctamente, la temporada anterior Mourinho llevó al Chelsea a la primera temporada y llevó al Chelsea a las semifinales de la Liga de Campeones. Es decir, la vida anterior que es el Chelsea a. Bayern Múnich fue eliminado, y el puntaje en la primera ronda también le dio a la ilusión, pero después de la segunda ronda, parece que todo ha cambiado. ¿Es esta una reacción en cadena causada por Klose unirse al Bayern por adelantado? En otras palabras, el oponente del condado de noche en las semifinales cambió de Chelsea a Bayern Múnich, lo cual es realmente un cambio inesperado. Continuará. La tenacidad del Chelsea a. es el temperamento que trajo Mourinho, y la tenacidad del Bayern Múnich se deriva del temperamento en sus huesos. Aunque son dos conceptos completamente diferentes, el efecto en el campo de juego es el mismo. Si no quieres enfrentarte a un oponente en la Liga de Campeones, el Bayern de Múnich es más o menos lo mismo que el Chelsea a. No son los oponentes ideales de David Knotz, incluido el Ad Milan, pero el Milan es más debido a sus tácticas y tácticas generales. Solo forzarlo. Chelsea a. fue eliminado, y hay otro punto que es muy desfavorable para Nox County. Con las seis rondas restantes de la Liga, Chelsea a. puede dedicar toda su energía a la Liga, pero Nox County tiene que distraerse con la Champions League, incluso si Chelsea a. todavía tiene dos rondas de fideos. El juego importante contra los gigantes también es equivalente a recuperar algunas desventajas. Es importante saber que en el programa intensivo de combates de doble línea en el condado de Nox, a veces el estado no es estable. Esta es una moneda de cambio importante para que Chelsea a supere al condado de Nox. En la misma ronda de la Liga, Chelsea rápidamente salió de la sombra de la eliminación de la Liga de Campeones, derrotó a sus oponentes y anotó tres puntos, y continuó manteniendo la presión sobre el condado de Nox. Los dos equipos estaban en la misma clasificación. Solo hay una diferencia en la diferencia de goles. Sin embargo, las últimas dos rondas de la Liga son la ronda de enfoque del campeonato. El condado de Nox jugará contra Benítez Liverpool en casa, que es un hueso duro, y la próxima ronda del condado de Nox irá a jugar fuera en Southampton. El Chelsea realmente se enfrenta a la prueba más severa. En las dos rondas de la Liga, los Blues se enfrentarán uno tras otro con el Arsenal y el Manchester United. Si el Chelsea puede vencer al enemigo, aún hay esperanza de ganar el campeonato, pero si no pueden cruzar las dos montañas me temo que realmente quiero despedirme del campeón de la Liga. Mourinho estaba bajo una presión tremenda después de ser eliminado de la Liga de Campeones. La temporada pasada, Ranieri pudo llevar al Chelsea a las semifinales de la Liga de Campeones. Sin embargo, cuanto más fuerte sea la alineación de los azules ha detenido los cuartos de final esta temporada, se puede decir. ¿Le fue mejor en Chelsea a que Ranieri? Quizás muchas personas están desequilibradas para Mourinho. Después de todo, Chelsea se encontró con un jugador débil de la Liga de Campeones como el Celta en la primera ronda del knockout de la Liga de Campeones la temporada pasada, y se encontró con su equipo nacional Arsenal en la segunda ronda. No es demasiado para avanzar a los cuatro primeros. Un gran problema, y? En las semifinales se perdió ante el equipo francés Monaco. Aunque Monaco ganó la Liga de Campeones más tarde, eso no significa que Monaco sea muy fuerte. Y el Chelsea a de Mourinho se encontró con el Barcelona, que ha revivido en la primera ronda de la Liga de Campeones esta temporada. Ya sabes, el Barcelona, que tiene al futbolista mundial Ronaldinho, ha aplastado al Galaxy-Batlesip Real Madrid en la Liga. Jadeante. Aunque la Liga fue eliminada por el Bayern de Múnich en la segunda ronda, el Chelsea a no cayó en absoluto en las dos rondas. En casa, ganaron un impactante 4-2. Solo perdieron en goles fuera de casa. Pero muchas veces, las personas solo obtienen resultados. Solo vieron que Chelsea a no entró en las semifinales de la Liga de Campeones, por lo que Mourinho no fue calificado. Si no fuera por el equipo de Mourinho que todavía está en la clasificación de la Premier League con el condado de Nox, y aún conserva la esperanza de ganar el campeonato, me temo que el Magic Bird se ahogará. ¿En qué posición, qué tipo de presión tienes que liderar, liderando la alineación más lujosa de Chelsea a, si no puedes obtener el mejor resultado, es normal que te rocien, este pequeño golpe no puede derribar a Mourinho, en comparación con las pérdidas consecutivas en la Copa de la UEFA y la final de la Liga de Campeones, esto realmente no se puede contar como un golpe. El Chelsea ya no perdió la esperanza de ganar el campeonato. Quizás sea bueno ser eliminado de la Liga de Campeones para que podamos concentrarnos más en la Liga. Lo que debemos hacer es ganar cada próximo partido y esperar en silencio Nox County cometió un error. Las urratas todavía tienen dos semifinales de la Liga de Campeones para jugar antes del final de la Liga. Esto implicará en gran medida su energía. Mientras creamos firmemente, el campeonato debe pertenecer a nosotros. Mourinho parecía confiado frente a los medios de comunicación, como si realmente hubiera cruzado hacia atrás desde el futuro. Ya había visto la imagen de Chelsea adelantando después de perder en el condado de Nox. Quizás sus palabras darán mucha confianza a los fanáticos del Chelsea, pero para los medios, creo que Mourinho es un fantasma. Cuando Chelsea acortará al Arsenal y al Manchester United en fila, hablemos de esta gran historia nuevamente, cómo ver el calentario en el condado de Nox es más confiable que el Chelsea. Para cuestionar a los medios, Mourinho simplemente dijo espera y mira. En este momento, es inútil decir demasiado, solo para hablar realmente sobre los resultados. Entre el comienzo de la penúltima ronda de la Liga, las dos batallas de concentración también se calentaron, una fue Liverpool en el condado de Nox y la otra fue Chelsea en el Arsenal. En otras palabras, este juego puede no ser capaz de determinar el título final, pero definitivamente es una ronda crucial. Quizás el Liverpool de Benítez no sea un papel problemático. Aunque los rojos todavía no tenían un récord estable después de asumir el cargo en Benítez, el temperamento del equipo ha cambiado dramáticamente, mostrándose frente a equipos fuertes. Especialmente bueno www.milnovel.com la razón por la que no ingresaron a la Liga de Campeones es porque carecen de la capacidad de sumar puntos constantemente ante jugadores débiles. Pero en comparación, está claro que será más difícil tratar con el Arsenal. Si el Arsenal no puede anotar de manera constante, entonces incluso es posible que el Liverpool alcance al Manchester United, que está persiguiendo después. En ese caso, el Arsenal incluso ganará la Liga de Campeones. La cuota no está disponible. Por lo tanto, los dos juegos anteriores al juego atrajeron innumerables ojos, e incluso los ojos de todo el fútbol mundial comienzan a reunirse hacia la Premier League. Una competencia tan maravillosa para el campeonato es realmente diferente. De acuerdo con las probabilidades de la compañía de apuestas previas al partido para los dos juegos, es obvio que el condado de Notch es más optimista. Las probabilidades del Liverpool del condado de Notch son 1,68 y los dos equipos están empatados en 3,10. En otro juego, las probabilidades de Chelsea en casa contra el Arsenal son solo 2,08, y las probabilidades de un empate son 3,43. Notch County y Chelsea están compitiendo por el campeonato, y los dos gigantes tradicionales de Liverpool y Arsenal se han convertido en el apoyo de sus oponentes. Esto es realmente un poco inaceptable para los dos gigantes. Aunque es cierto, es desagradable, así que en esta ronda de la Liga, los dos equipos prometieron dar a sus oponentes una lección inolvidable en el camino, para que todos sepan el costo de descuidar a los dos gigantes. Continuará. Debido a que la alineación de rotación en la última ronda de la Liga salió, la alineación principal tuvo un descanso completo después del final del juego de la Liga de Campeones, y los oponentes en la próxima Liga no son fuertes, por lo que Loew envió a todos los jugadores principales para ganar en casa. Liverpool dio un paso sólido para ganar el campeonato. Pero obviamente, Liverpool no tomó la iniciativa de entregar el arma. Desde el primer minuto del juego, estuvo terriblemente activo, construyendo capas de defensa, corriendo en todo momento, confrontando incansablemente, jugando el fútbol más tenaz. Quizás un equipo de nivel medio y bajo tiene tal manera de lidiar con el condado de Notch, pero simplemente está muriendo. Después de todo, la brecha de fuerza está ahí, pero el oponente puede ser reemplazado por el gigante Liverpool, y el oponente no dudará en jugar el Riva. ¿El fútbol? Incluso la defensa a toda costa, es suficiente para que el condado de Notch se rasque la cabeza. Cada vez que golpeas la pelota en el centro del campo, te enfrentarás a la defensa amenazante del oponente. Si no puedes defenderte, usarás faltas para bloquear. Este tipo de postura que es casi amarga es muy incómoda. Después de todo, las acciones del oponente son demasiado imprudentes. Lesionado en un juego, sin mencionar que no se puede jugar la próxima Liga de Campeones, y no es imposible reembolsar los últimos juegos de la temporada. Luz miró molesto a Benítez, no muy lejos, y estaba extremadamente molesto por el viejo calvo. Esto obviamente se está aprovechando del fuego. Todo el mundo sabe que el condado de Notch no solo necesita competir por el campeonato de la Liga, sino también trabajar hacia la Big Air Cup en la Liga de Campeones. En este caso, la salud de cada jugador es crucial, Benítez es atrapar, quédese en este punto y luche contra el condado de Notch. ¿Quieres marcar? Sí, siempre y cuando puedas penetrar en la defensa de Liverpool, sí, la defensa es como un muro de cobre. Mientras no tenga miedo a las lesiones, puede atacarlas. De todos modos, no planeo ganar. Quitar un punto del camino es un éxito, y ver quién tiene prisa y quién tiene miedo. Una patada deshonesta para cualquiera que se toque la cabeza, y esta es exactamente la debilidad del condado de Notch. Después de apretar los dientes y ver el juego cada vez más sucio del oponente en el campo, Luz finalmente tomó una decisión impotente, este juego no atacará. El campeonato es importante, pero la salud de los jugadores también lo es. El amor todavía no tiene sangre fría para pagar ningún precio por la victoria, incluso si los jugadores ya no pueden ponerse de pie. Ok. Tú ganas. Luz miró a Benítez con frialdad, pero no sabía que había sido maldecido decenas de miles de veces. El equipo desaceleró el ritmo ofensivo y cayó en el centro del campo y la zona de defensa, y el Liverpool no continuó dando un paso adelante y se apresuró hacia adelante sin saber lo que estaban haciendo. Obligaron al condado de Knotts a abandonar la ofensiva. Continúa provocando el condado de Notch. De esta manera, nació un juego aburrido. Notch County y Liverpool se dieron la mano e hicieron las paces. Aunque no se reconciliaron, solo lograron un punto. En la conferencia de prensa después del partido, los entrenadores de los dos equipos obviamente no tenían naturaleza. Para el condado de Notch, era muy desfavorable no ganar oponentes en casa. Una vez que Chelsea ganó el Arsenal en Stamford Bridge, entonces el condado de Notch está a punto de renunciar a la primera posición de la clasificación, ¿cómo puede ser feliz? Benítez conscientemente no tiene nada que mostrar sus tácticas, y no está dispuesto a ser entrevistado, por lo que el resultado es un juego aburrido, la conferencia de prensa posterior al partido el ambiente es aún más aburrido. El condado de Notch tomó el primer lugar con este puntaje, pero debido a que el juego del Chelsea se jugó al día siguiente, es decir, la iniciativa del condado de Notch ya no está en sus propias manos. Todos los ojos se centran en Stamford Bridge. En el caso del condado de Notch empatado solo un punto, si Chelsea puede vencer al Arsenal, entonces Chelsea volverá a superar al condado de Notch, ocupando así una posición favorable en el sprint del campeonato, al menos su propio destino todavía está en sus propias manos. Para el equipo de Mourinho, este juego solo tiene dos ofensas, porque un empate no es el resultado que pueden aceptar, por lo que al comienzo del juego, Chelsea lanzó un ataque muy agresivo. Quizás Mourinho subestimó a Wenger, después de que Mourinho ingresó al Chelsea, después de todo, no sintió lo poderoso que era el legendario Arsenal gigante. Siempre fueron presionados por ellos, así que Mourinho a Neon no le importa particularmente qué tácticas tomará el Arsenal. Pero al comienzo del juego, Wenger le dio a Mourinho una buena lección. Quizás Mourinho es el orgullo del cielo, pero no subestimes a ningún oponente. La primera ola de la primera ofensiva del Arsenal pateó limpiamente y marcó un gol. Vieira anotó y Pires se abrió paso después de un avance violento. Schenfen Henry rompió el gol y todo el proceso fue muy simple. En este momento, el juego solo comenzó por 12 segundos. Los jugadores del Chelsea quedaron estupefactos, y los fanáticos del Chelsea en las gradas quedaron estupefactos. Esperaron ansiosamente los goles, esperando la victoria, esperando que el Chelsea superara al condado de Nox, pero no esperaban que estos no esperaran, sino que el Arsenal avanzó pelota. Lo que Chelsea ni siquiera pensó fue que el astuto Wenger permitió que el equipo comenzara a retirarse directamente después de que el Arsenal anotó. También despreciaron a los gigantes. Ante la victoria, nada importa. La ansiosa derrota de Mourinho comenzó a hacer que el equipo atacara, pero la defensa del Arsenal seguía siendo sólida. Aunque varias veces en peligro, eventualmente se convirtieron en peligro. No importa cómo se ajustó Mourinho, no ayudó. Este puntaje también se mantuvo. Fin del medio tiempo. Al comienzo de la segunda mitad www.mrinovel.com Arsenal quería atacar a otro, pero esta vez Mourinho obviamente aprendió el dominio, y no dejó que el Arsenal tuviera éxito, y Chelsea gradualmente encontró una sensación de ataque y trató de deshacerse de él. Finalmente, el marcador se igualó en el minuto 76 de la segunda mitad. Ya sabes, para este objetivo, el Magic Bird ha enviado tres centros, pero para el Arsenal, no importa si están igualados. De todos modos, no planearon tomar el triple en Stamford Bridge. Mientras continúen manteniendo el objetivo, completarán la tarea establecida. Después de anotar, Chelsea estaba completamente loco, e incluso el arquero Zets cruzó el centro del campo de vez en cuando, e incluso arrinconó el área de penalización del Arsenal para luchar por el cabezazo. Es una pena que el Arsenal no haya logrado que Chelsea hiciera lo que deseaba, alejándose con una separación del puente de Stamford, y el equipo de Mourinho solo pudo aceptar un empate impotente. Quizás qué tipo de adjetivos se usan para describir el estado de ánimo de Mourinho no es adecuado. Obviamente, hay una buena oportunidad de derrotar al Arsenal para completar el adelantamiento del condado de Knox, pero al final, esta es una vida difícil. Realmente entendió cómo otros equipos colapsaron cuando se enfrentaron al autobús Chelsea. Continuará. Es realmente difícil imaginar que el Arsenal colocará una serie de cubos de hierro en Stamford Bridge. Para el autobús que pusieron frente a la puerta, no tengo nada que decir. Chelsea debería haber ganado este juego. Es una pena. Lo que es más, el fútbol conservador del Arsenal nos hizo perder los tres puntos que obtuvimos, pero no importa, porque todavía compartimos los mismos puntos con el condado de Knox, todavía tenemos la oportunidad de superar al condado de Knox, como dije antes, prometo Ibaraki definitivamente cometerá errores nuevamente. Frente a los medios, Mourinho sigue siendo fuerte. Pero para los medios, ¿qué otra cara tienes para decir estas palabras? Al decir que el Arsenal juega de forma conservadora en el autobús, se olvidó. ¿Quién es el autobús más del juego? ¿Quiere recordarle, señor Mourinho? Tienes razón, el condado de Knox cometió un error en el camino hacia el campeonato. No pudieron ganar el Liverpool esta ronda y anotaron un punto. Tu predicción es correcta. ¿No es este el punto? Se puede decir que el juego contra el Liverpool es el foco de los últimos juegos de la liga en el condado de Knox. Además, no hay oponentes que puedan amenazar al condado de Knox. El sprint del condado de Knox funciona sin problemas. Pero para Chelsea, hay una batalla entre Outraford y Manchester United. ¿Crees que el gran señor puede hacer que tú y tu Chelsea pasen fácilmente? Este sueño no debería ser demasiado fragante. El fracaso en ganar el Arsenal parece hacer que la posición de entrenador de Mourinho se vea sacudida de arriba a abajo. Varios medios han dicho que Abu le confió a Kenyon que se pusiera en contacto con el nuevo entrenador. Quizás Mourinho todavía pueda estar en Chelsea. Quédate aquí hasta el final de la temporada, y una vez que el progreso vaya bien, incluso el loco puede terminar la clase de inmediato. Varios entrenadores de fama mundial también están conectados con el Chelsea, entre ellos el entrenador del LAC Milan, Ancelotti. El italiano se está llevando a Milan de la Liga de Campeones. Su desempeño como entrenador pasado es su mayor moneda de cambio. Pi, Scolari, etc. también fueron muy ruidosos. Obviamente, este rumor es muy desfavorable para el sprint del Chelsea. Los jugadores del Chelsea han venido a apoyar a Mourinho, diciendo que él es el entrenador más adecuado para el Chelsea, y el jefe Abu también cree que Mourinho traerá los excelentes resultados del Chelsea se consideran una ruina. Pero todo el mundo sabe que me temo que tales rumores pueden ser infundados. En el campo del fútbol, Abu es un hombre con rápido éxito. David es muy claro al respecto. Dado que Mourinho no puede traerle el campeonato que quiere, entonces reemplácelo. En este punto, Abu sigue siendo muy simple. De hecho, David es muy claro, como han dicho los jugadores del Chelsea, realmente adecuado para el entrenador del Chelsea, excepto Mourinho, no hay nadie más. Después de que Abraham se unió al Chelsea en la vida anterior, los Blues ganaron solo 6 títulos de peso, 4 títulos de la Premier League, un campeón de la Copa de la UEFA y uno de los títulos más importantes de la Liga de Campeones. Entre ellos, los 3 campeones de la Premier League fueron ganados por Mourinho durante su entrenamiento. No mencionaré la UEFA Champions League por el momento, porque para los principales gigantes, sus objetivos son la Champions League, y solo se retirarán para jugar la UEFA Europa League cuando no haya nada que puedan hacer. Esta es la diferencia más esencial. Y la única Champions League, que tiene mucha suerte, y nadie cree que Chelsea tenga la fuerza absoluta para ganar ese trofeo de campeonato. Si bien el Chelsea de Mourinho realmente no ganó la Liga de Campeones, todos mencionarán al Chelsea como un campeón contendiente. La brecha entre ellos es evidente. David no se preocupará por si el puesto de entrenador de Mourinho es estable. Después de todo, no tiene nada que ver con la moneda de 10 centavos. Solo le importa si el Condado de Notch puede ganar el campeonato. Tres días después, comenzó la penúltima ronda de la Liga. Esta vez, se convirtió en el Chelsea jugando primero. Una vez que el Chelsea no pudo vencer al Manchester United en el camino, entonces el Condado de Notch tendría una clara ventaja psicológica. Si el Chelsea venciera al Manchester United, entonces la presión se trasladará al Condado de Notch. Durante dos temporadas consecutivas, el Manchester United perdió temprano en la batalla por el campeonato de la Premier League. Parece que este gigante tiene una reputación, pero de hecho, quien se atreve a subestimar realmente al Manchester United, siempre y cuando haya un gran señor en un día, el Manchester United sigue siendo la Premier League. ¿Qué hueso es el más difícil de comer? Antes del juego, Ferguson había dejado en claro que ganarían el Chelsea en casa en este juego, continuarían estabilizando la posición del Manchester United en la Liga y garantizarían un lugar en la Liga de Campeones. Si el Manchester United no puede jugar la Liga de Campeones, entonces son extremadamente maduros para el desarrollo comercial. Dijo que la pérdida será muy grave. Y en el juego, el Manchester United hizo esto, vencieron al Chelsea a 2-1 en casa. Ferguson y Wenger usaron diferentes tácticas en este juego. Wenger quería dibujar al Chelsea a y Ferguson quería vencer al Chelsea a, por lo que jugó juegos psicológicos nuevamente antes del juego, pero en realidad vino al juego. Sin embargo, el Manchester United sacrificó inesperadamente una táctica defensiva de contraataque. Quizás el contraataque del equipo ordinario no sea necesariamente a los ojos del Chelsea a, pero una vez que el Manchester United deja el estante para defenderse, cualquier gigante puede tener dolor de cabeza. Se puede decir que este juego es la actuación personal de Ronaldinho.com en la primera mitad, aprovechó una oportunidad de contraataque para decirle a las dos personas en el delantero sin ayuda, y finalmente rompió la puerta del mango de Fetch, aunque en la segunda mitad Chelsea rápidamente igualó el marcador con Di Natale, quien salió de la banca, pero hacia el final del partido, el Manchester United anotó un córner, Ronaldinho saltó alto y dejó a Terry para romper el cabezazo. El Manchester United defendió la gloria del Old Trafford, pero el Chelsea solo puede aceptar amargamente un empate. Quizás esta temporada todos hayan tenido éxito, pero ahora, en la etapa de sprint final, no son perfectos. Por supuesto, todavía no perdieron la esperanza de ganar el campeonato. Todos los ojos se centraron en la próxima liga. El Condado de Notts desafió a Southampton. Si el Condado de Notts también perdió, entonces Chelsea puede seguir el ritmo del Condado de Notts. Manteniendo la presión sobre el Condado de Notts, quizás en ese momento, es el Condado de Notts el que debería tener problemas psicológicos. Y una vez que el Condado de Notts derrota a Southampton, Chelsea puede irse a la cama. Todos son adultos. No siempre hablemos de la posibilidad teórica. En las tres rondas restantes, si Chelsea está atrasado por tres puntos, hay pocas posibilidades de perseguirlo, incluso si Chelsea es realmente afortunado. Además de los puntos, la brecha entre los dos equipos en la diferencia de goles también hará que Chelsea esté desesperado. Continuará. Dije que el Chelsea todavía tiene la oportunidad de ganar el campeonato. Incluso si pierdes este juego, no es el fin del mundo. Notts County cometerá un error. Por lo que sé, para prepararme para las próximas semifinales de la Champions League, este juego es una hurraca se enviará una rotación, para que el Condado de Notts definitivamente pague por su arrogancia y descuido. Sabes, Southampton definitivamente no es un oponente fácil. Mourinho todavía está muerto y duro. Aferrarse a la muerte y asegurarse de que el Condado de Notting cometerá errores. Los reporteros son demasiado vagos para hablar de Mourinho que más no es Southampton un oponente fácil. Sin mencionar nada más, se puede ver al llamar el registro de la confrontación entre el Condado de Notts y Southampton en las últimas temporadas. El Condado de Notts tiene la ventaja de aplastar. ¿Dónde vio que Southampton podría causar problemas al Condado de Notts? Southampton no tiene posibilidades de competir por la Copa de la UEFA y no hay riesgo de descenso. El típico equipo al final de la temporada no tiene ganas, y ese equipo es el más fácil de vencer. Los Saints no son Leifeng. No necesitan arrebatarle el Condado de Notts a Chelsea. La abrumadora ventaja del Condado de Notts en los últimos años les ha impedido elevar su espíritu de lucha. Es mejor luchar con sus oponentes y ser golpeados en un tamiz. Admite la derrota temprano para que no pierdas tan feo creo que el Condado de Notts será más tolerante con los equipos que se han rendido. Entonces, después de 10 minutos de juicio en la casa de los Saints, el Condado de Notts ya entendió las intenciones del oponente, marcó dos goles y recibió directamente el oro. Los dos equipos jugaron sus ofensivas, Tianlei. El fuego de tierra es atractivo, pero es trueno y lluvia, y la lluvia es pequeña, jugando una cosa viva. De esta manera, después de derrotar a Southampton sin un solo soldado, el Condado de Notts finalmente dominó la clasificación de la Premier League, alejando al Chelsea a la brecha de 3 puntos. Con 3 rondas restantes en la liga, la esperanza de ganar el campeonato ha aumentado dramáticamente. Tal vez solo la lealtad leal de Chelsea a, otros nunca pensarán que Chelsea a casi ha ganado el campeonato. Los fanáticos del Condado de Notts disfrutaron una vez más de la alegría festiva, pero no pudieron saludar al Condado de Notts. Después de terminar el juego, el Condado de Notts voló sin escalas a Múnich, Alemania, para prepararse para la batalla con el Bayern Múnich 4 días después. Las semifinales de la Champions League. Siempre hay un horario favorable. Antes de las finales de un octavo o un cuarto de final, el Condado de Notts jugó primero en casa y luego fuera. Esta vez, finalmente puede disfrutar del primero al último horario. Creo que el campeón de la liga debería haberse estabilizado. En el avión, David y Loew conversaron. La personalidad cautelosa de Luz no lo hará insensible, pero analizará en el terreno. No es posible decir que hemos ganado el campeonato de manera constante. Después de todo, el juego debe jugarse uno por uno. Nadie sabe lo que sucederá en el juego. Por ejemplo, algunas personas no querían que ganáramos el campeonato, y luego compraron un árbitro para hacer sonar un silbato negro. Por ejemplo, nuestros oponentes tomaron tácticas letales contra nosotros. En un juego, lesionamos a la mitad del equipo, incluso el mínimo requerido en el campo. Es imposible que siete personas lo alcancen. Puede haber terremotos o algo así. En resumen, hay demasiados accidentes en este mundo, simplemente no podemos predecirlo. David miró a Luz en silencio, si debía ser tan cauteloso, ¿por qué no dices que los extraterrestres han invadido la Tierra? Los ojos de Luz se iluminaron, aparentemente no esperaba esta posibilidad, y de repente se interesó, bueno, me recuerdas, y en el mundo jurásico, las fugas nucleares causan la mutación de especies, e incluso la crisis bioquímica no es imposible. Bien, tú ganas. No te estoy hablando de ciencia ficción, ¿de acuerdo? Está bien, detente. ¿Estás seguro de este juego contra el Bayern? David preguntó por qué estaba más preocupado. Luz sacudió la cabeza, su expresión solemne. Vi los dos partidos entre el Bayern y el Chelsea. Puede parecer que la fuerza del Bayern no es inigualable. Tanto el ataque como la defensa no son los mejores en el fútbol europeo, pero su ataque y defensa son muy equilibrados, y la amenaza de bombardeos a gran altitud es muy grande, lo más importante es que son demasiado tenaces, como si no fueran golpeados en absoluto, y sus pensamientos no fluctuarían. Incluso si están al revés, no se sentirán frustrados, pero atacarán y atacarán nuevamente. David tiene claro que el Bayern puede dominar en la Bundesliga. Hay muy pocas ocasiones en que los campeones de la Bundesliga hayan sido derrotados por dos temporadas consecutivas. Sin embargo, la Bundesliga actual es débil y la competitividad general de la Bundesliga no es optimista. Incluso si los gigantes del Bayern Múnich son difíciles, la Champions League tiene un rendimiento estable y fuerte, especialmente en estas temporadas. Pero esta no es una razón para subestimar al Bayern. El fútbol de la Bundesliga tiene algo heredado en sus huesos, esa es la dura voluntad del acero, y así es como llegó el carro alemán. Aunque el Bayern no solo había completado cinco campeonatos consecutivos en la Bundesliga cuando David renació en su vida anterior, sino que también tenía una competitividad sin igual en la Liga de Campeones, pero el Bayern en ese momento siempre sintió que faltaba algo. Para el condado de Notts, incluso si la alineación del oponente es hermosa, la regeneración ofensiva es feroz, no serán demasiado intimidantes, pero para los superpoderes del Bayern, un atributo espiritual tan fuerte, el condado de Notts no está dispuesto a enfrentarlo, porque el juego es difícil y el grado puede estar mucho más allá de la imaginación. La Champions League es un juego para los gigantes. Si realmente quieres ir a la posición de campeonato, no solo debes experimentar la brutal lucha de la fase de grupos, sino también derrotar a los gigantes en el knockout. El mundo del fútbol nunca ha sido libre, así que independientemente de los oponentes que tienes delante. Quien quiera continuar avanzando, solo puede derrotar al oponente y luego continuar avanzando en el cuerpo del oponente. El club del condado de Notts recibió una recepción muy amigable del Bayern Munich, que también es el temperamento de los gigantes. Al menos David no vio ninguna expresión de aborrecimiento y hostilidad en los rostros de los fanáticos del Bayern. Al día siguiente, cuando llegamos a Munich www.milnovel.com David fue invitado por Rummenig a visitar el club Bayern Munich y se reunió con los tres grandes de Bayern. Pero obviamente, el propósito de los tres grandes esta vez no es tan simple como un espectáculo. Señor Parvis, felicidades por su exitoso ascenso a las semifinales de la UEFA Champions League. El Bayern Munich está muy contento de jugar contra Notts County en las semifinales. Creo que serán dos juegos maravillosos. Dijo. David es muy admirado por la cooperación íntima y sincera de los tres grandes y el desarrollo del club, pero eso no significa que le gusten estas tres personas, especialmente cuando escucha la conversación oficial de la otra parte, está más interesado en la falta. Gracias. David asintió y sonrió. Vimos los dos juegos anteriores entre Notts County y Juventus. Notts County es más fuerte y merece ser promovido, pero lo que más nos preocupa es el partido amistoso entre Notts County y Juventus. Es difícil imaginar que el equipo juvenil del condado de Notts pueda aplastar al equipo juvenil de la Juventus en todas las direcciones. Esto es realmente increíble. Beckenbauer puede saber que a David no le gusta andar, así que ingresó de inmediato. El tema. David sonrió levemente, se escapó la cola del zorro. Continuará. No esperaba que los talentos en nuestros campamentos juveniles sigan siendo buenos, pero parece que el campamento juvenil de la Juventus es relativamente mediocre, y no se siente como un campamento juvenil juvenil gigante. Dijo David a la ligera. Dicho, no es que el equipo juvenil del condado de Notts sea demasiado fuerte, pero el equipo juvenil de la Juventus es demasiado débil. Aunque el campamento juvenil del condado de Notts aplastó al campamento juvenil Juventus en todas las direcciones, al menos no anotó demasiado. La temporada pasada, el campamento juvenil del condado Notts abusó del campamento juvenil Bayern Munich aquí. Si el campamento juvenil de la Juventus es demasiado débil, ¿cuál es el alcance del campamento juvenil Bayern Munich? Los tres gigantes del Bayern se miraron y comunicaron mensajes en un entendimiento tácito. Finalmente, Beckenbauer dijo. Señor Pavis, he escuchado antes que los dos gigantes del condado de Notts y el Real Madrid han alcanzado una cooperación académica. No lo sé. Bayern Munich también ha tenido la suerte de cooperar con el condado de Notts. David lo sintió, y así fue. Por supuesto, el entrenamiento juvenil es el futuro del fútbol. La comunicación y la cooperación son buenas para todos. ¿Cómo puedo negarme? David extendió sus manos y usó un tono natural. No me refiero a la cooperación superficial entre el condado de Notts y el Real Madrid, sino a una cooperación más profunda, como el intercambio de jugadores, como el sistema de exploración, tosió Beckenbauer. Después de investigar por parte del personal de entrenamiento juvenil de Bayern Munich, se acuerda que la razón por la cual el campo de entrenamiento juvenil del condado de Notts es fuerte es que el talento de los jugadores jóvenes es más fuerte, aunque el campo de entrenamiento juvenil del condado de Notts tiene las instalaciones más grandes en el fútbol europeo. La moderna base de entrenamiento juvenil también tiene un equipo de entrenamiento juvenil con los poderes de entrenamiento juvenil de los Países Bajos y Portugal como el cuerpo principal, pero la fortaleza del hardware y el software solo se puede decir que es de primera clase, y es imposible crear una ventaja aplastante sobre otros campamentos gigantes de entrenamiento juvenil. El pasado es que sus pequeños jugadores son demasiado buenos. Durante el último partido amistoso, recuerdo que había varios jugadores alemanes en el equipo juvenil del condado de Notts. El condado de Notts había cavado esquinas de varios clubes alemanes. En el juego, estos jugadores mostraron un talento y una habilidad incomparables. Es mucho más que los jugadores jóvenes de la misma edad en el campo de entrenamiento juvenil del Bayern Múnich, esto no puede explicar el problema. Quizás el éxito del campamento juvenil del condado de Notts proviene de su sistema de exploración profesional. En la gran multitud, pueden encontrar los mejores jugadores jóvenes. Esta es la raíz del condado de Notts. El fútbol alemán está desarrollando vigorosamente el entrenamiento juvenil. Este es un plan a largo plazo. Aunque un sistema de entrenamiento juvenil maduro puede entrenar a un jugador pequeño en un buen jugador, si no puedes encontrar un genio real, solo puede ser una pérdida de recursos. Precisamente porque ven a través de la esencia que desean cooperar con el condado de Notts, lo que no es el propósito principal de los intercambios, lo que esperan es poder compartir recursos de exploración con el condado de Notts. Por supuesto, todos entienden que esto no es un asunto simple, y nadie estará dispuesto a distribuir sus propios intereses a los demás. Cuando Beckenbauer lo dijo, David lo miró durante cinco segundos e incluso miró a Beckenbauer como incómodo. Entiendo lo que quieres decir, aunque nuestro sistema de exploración en el condado de Notts ha sido perfeccionado, pero de hecho no ha jugado mucho papel por el momento. En este momento, los pequeños jugadores en el campamento juvenil del condado de Notts son todo en lo que me estoy convirtiendo. El presidente del club lo ha inspeccionado personalmente antes, y no puede contarse como un crédito para el equipo de exploración. En el futuro, el sistema de exploración del condado de Notts solo se limitará a Inglaterra, por lo que no creo que haya ninguna cooperación en el sistema de exploración. Significado. David no mintió. Los jugadores jóvenes sobresalientes en el campamento juvenil fueron realmente los que lo persuadieron para que los trajera a Inglaterra. No tenían nada que ver con el equipo de cazatalentos. Los tres grandes de Bayern se comunicaron una vez más en silencio. Ya habían investigado antes y sabían que David no hablaba en este punto. Esos pequeños jugadores fueron traídos a Inglaterra por el mismo David. Pero darse por vencido de esta manera los hace sentir poco dispuestos, al menos tienen una buena visión que no tienen. Si realmente dejan que el condado de Notts elimine todos los talentos en la red, entonces la NAD debe confundirse en el futuro. Pero antes de esperar a que los tres grandes hablen, David continuó diciendo. Aunque no hay ningún valor en la cooperación en nuestro propio sistema de exploración, podemos adoptar una forma más flexible de cooperar. ¿Qué formas flexibles de cooperación? Preguntaron los tres grandes con curiosidad. David se recostó en el sofá, cambió de posición para sentarse y se sonrió y dijo. Esta es solo una idea que quiero probar. En el mundo, como América del Sur, como África, depender de los clubes locales para construir el balón. Explore el sistema y, en última instancia, puede servirnos indirectamente para lograr nuestro propósito. Los tres grandes entienden lo que quiere decir David, pero ¿es realmente fácil implementar esta idea? Podemos comprar participaciones en clubes locales, y ni siquiera necesitamos mantener una participación de control y participar en la gestión, pero en el sistema de entrenamiento y exploración juvenil, debemos tener suficiente voz. El equipo de exploración local busca jugadores jóvenes con talento localmente, y luego envíelo a un club local para capacitación. Si cumple con los estándares de nuestro club en el futuro, puede iniciar sesión directamente en Europa, y lo que tenemos que pagar puede ser solo una pequeña parte de la tarifa de transferencia. Esta vez, los tres grandes están en una profunda contemplación, pensando en los pros y los contras del plan de David, y la casa está en un breve silencio. www.milnovel.com para los tres grandes, ideas similares no están ausentes sin embargo, una vez implementado, implica demasiadas cosas, pero si puede cooperar con David, puede evitar muchos problemas. Después de todo, Bayern Múnium no es un club privado, sino un club de membresía. Todas las decisiones deben tomarse a través de la junta directiva. Obtendrá una participación no comprará un club solo, obviamente, no necesariamente obtendrá el apoyo de todos, y una vez que trabaje con un club como el Condado de Knotts y un club que ya está en el pináculo del mundo en el entrenamiento juvenil, perderá mucha resistencia. Para David, la razón por la cual Bayern Múnium está atado al carro en lugar de completar este plan de forma independiente es porque Bayern Múnium tiene un canal y antecedentes más amplios, lo que es muy útil para la base local. Además, solo decir que Adidas es accionista del Bayern Múnium es suficiente para hacer que muchos toros y serpientes se retiren. Por ejemplo, en América del Sur, el ambiente de fútbol no es tan bueno, los clubes pueden no tener mucho que decir, innumerables depredadores controlan toda la red, y si David entra precipitadamente, puede ser tragado con escoria, y con la participación del Bayern de Múnium, ¿lo pensarán los depredadores que esperan su boca? Continuará. De hecho, David quería involucrarse en el fútbol sudamericano muy temprano, pero sabía que tenía algunas libras, por lo que no actuó precipitadamente, pero estaba esperando la oportunidad, y hoy el Bayern Big 3 de repente propuso prometer y Balak comenzó un nivel más profundo de cooperación, y de repente sus pensamientos surgieron. A veces una persona no puede completar las cosas, y la cooperación puede no completarse. Bayern Múnium no es un muy buen socio. Los tres grandes reflexionaron durante mucho tiempo, y finalmente dijeron que deberían pensarlo y luego reunirse con David, pero David pudo ver la emoción en la expresión de sus rostros. Piensa en esos jugadores de gemas sudamericanos, David siente que su saliva está por quedarse. David no esperará que los tres grandes del Bayern Múnium lleguen a otra conclusión de inmediato, pero siempre que puedan entrometerse, será suficiente. Habrá un día para que actúen. Además, los principales gigantes con una influencia incomparable no son sólo el Bayern. Uno en Múnich, incluso David puede trabajar directamente con el patrocinador. Luego, hubo un entendimiento tácito de que todos no mencionaron el asunto de la cooperación, pero Ernest planteó un problema que hizo que David se enredara mucho. Bayern Múnium reciclará RAM. Por supuesto, no es apropiado usar el reciclaje. Cuando alquilé RAM en el condado de Knox, claramente agregué una cláusula de compra al contrato de arrendamiento, aunque parecía que la cláusula de compra de mil euros era completamente como una broma de los inocentes. Sin embargo, después de dos temporadas, el Bayern de Múnich se quedó estupefacto después de que Nottingham simplemente pagara mil euros por RAM. En ese momento, el condado de Knox acababa de ser promovido a Gran Bretaña, y el valor de RAM había aumentado a unos euros. El condado de Knox no comió nada. Pero el Bayern de Múnich no puede soportarlo más. También esperan que RAM se haga cargo de Lizalazú en el futuro. Aunque Lizalazú era viejo y próspero en ese momento, no vio ningún declive. Pero siempre necesita planificar con anticipación. Para la compra de RAM, el Bayern todavía está muy deprimido. Ahora, la situación es completamente diferente. La condición física de Lizalazú se está deteriorando. Aunque todavía puede jugar para el equipo, la habilidad general no es suficiente para servir como la fuerza principal del Bayern. Tan temprano esta temporada, Bayern no completó con Lizalazú. Renovado, el veterano francés se unió a Marsella libremente. Pero después del comienzo de la temporada, el Bayern solo se dio cuenta de que ni Laon y Ulrich podían reemplazar la vacante después de que Lizalazú se fuera. Desesperado, convocó a Lizalazú nuevamente, lo que solo le dio el balón. La posición de la espalda izquierda del equipo no se convierte en el eslabón más débil del equipo. La condición de Lizalazú no es tan buena como antes. ¿Cuánto tiempo puede jugar? ¿Es imperativo encontrarle un sucesor? En este momento, RAM, que venía del Bayern de Múnich, entró en la línea de visión de Ernest y, en comparación con otros jugadores, RAM con origen en el Bayern de Múnich es sin duda el candidato más adecuado. Sin embargo, RAM ahora es un fullback de clase mundial, y es capaz de atacar y defenderse. Es un miembro importante de la alineación principal del condado de Norts. ¿Cómo se puede liberar fácilmente al condado de Norts? Incluso si hay poca esperanza, Enes debe hablar, porque no tiene una muy buena elección. RAM es el jugador principal en la pelea de hierro del condado de Norts. Tiene una posición muy importante en el sistema táctico del condado de Norts. Si lo vendo al Bayern, creo que Loew me matará. Abrió David. La broma se negó. Aunque expresó claramente su rechazo, David estaba despierto en su corazón. De hecho, sabía que RAM debía tener un sentimiento especial por el Bayern. Los humanos son todos animales emocionales. Esto es comprensible. Tal vez el Bayern de Múnich no haya tocado a los jugadores por respeto al club del condado de Norts, pero es normal pasarle algo al jugador a través de la gente del jugador hasta que comience el período de transferencia. Si llega ese momento, ¿se verá tentado RAM? David no sabía, ni estaba dispuesto a pensar, ni siquiera quería que ningún jugador dejara el club. Obviamente, él sabía que era imposible. Olvídalo, rehusa decirlo de nuevo, si realmente esperas hasta ese día, dilo de nuevo. Cuando dejó el club Bayern de Múnich, aunque la expresión de David en su rostro era sonriente, nadie sabía cuál era su estado de ánimo. Por la noche, en la sala de conferencias del hotel, el Norts County Club estaba llevando a cabo una reunión de preparación táctica. Uner, que actualmente está a cargo de la recopilación de inteligencia, explicaba el estado de los jugadores del Bayern Múnich a los jugadores. David se sentó a su lado y, en realidad, comparó el Bayern frente a él con el Bayern que conocía en su vida anterior. En la actualidad, este equipo del Bayern no es muy hermoso, solo Barak y Khan pueden considerarse dos estrellas principales, pero el estado de Khan también está disminuyendo tanto que es difícil reproducir el estilo del Rey León. Closer en el delantero se alineó con Mackay, y Pizarro estaba sentado en el banco, que se considera una parte superior del Bayern. Después de todo, puede tener tres buenos delanteros, y también es lo suficientemente bueno en los gigantes. El centro del campo está liderado por Barak. Su compañero en el centro del campo es de Mikelis, un ataque principal y un defensor, el lado izquierdo es el gran avance, pero el disparo no es confiable, y el lado derecho es el cerdito Sui. Instig, cuando no se transformó en un jugador intermedio, Piggy solo puede ser considerado como un buen jugador joven. Los socios centrales son Lucio y Kovac Jota R. Sanyol a la izquierda y Lizarazu a la derecha. El Rey León es Khan. Esta alineación, incluso en comparación con la Juventus, es ligeramente inferior. Además, los jugadores de la Bundesliga generalmente están infravalorados, lo que hace que sea imposible compararlo con el Condado de Notts. Echemos un vistazo al Bayern en la Liga de Campeones del Mundo anterior www.grinovel.com definitivamente mejor que ahora, Bayern está lejos de ser el mejor de Bayern. Pero para el Condado de Notts, los jugadores aún tienen mucho espacio para crecer, especialmente para algunos de los jugadores jóvenes, su futuro es ilimitado, por lo que no hay comparación. Si la alineación actual de Bayern es llevada a Inglaterra y China, ya sea el Condado de Notts, Chelsea, Arsenal o Manchester United, serán mejores que Bayern. Me temo que Bayern podrá encontrar confianza en Liverpool. Pero para el Bayern, si la alineación es hermosa o no, realmente no puede representar su competitividad. Su punto más fuerte siempre serán los atributos espirituales que nunca fallan. Este puede ser el caso en la vida anterior de esta temporada. Liverpool, que debería ganar la Liga de Campeones, puede verlo, es difícil para otros equipos ingleses tener un espíritu tan tenaz. Esto es cierto incluso en el Condado de Notts. Si hay alguna debilidad en el Condado de Notts, entonces debe ser su confrontación física, especialmente la alineación de banca. En la última ronda de la Liga, frente al Liverpool casi loco, el Condado de Notts no solo no hay forma de tomarlos. Para convertirse realmente en un gigante, el Condado de Notts tiene un largo camino por recorrer. Continuará. Durante el entrenamiento previo al partido, David observó especialmente el estado de Ram. El lateral alemán no pareció verse afectado. No se sintió emocionado o perdido porque regresó a su antiguo club. Esto hizo que David se sintiera muy feliz. Los jugadores profesionales deben tener las cualidades de los jugadores profesionales, Ram nunca ha tenido problemas en este momento, incluida la vida anterior. Pero realmente Ram siempre ha estado en el Condado de Notts. David no pudo evitar tener una idea así. En esta era, los jugadores alemanes rara vez salen corriendo, están más dispuestos a reclutar jugadores en línea con el sistema de fútbol alemán, a pesar de que Ram está en el equipo nacional debido a su excelente desempeño en el Condado de Notts, pero el estado del equipo alemán es bastante borde. En el futuro, si Ram quiere ganar una mayor participación en el equipo alemán y se convierte en el capitán, como en su vida anterior, debe regresar al Bayern Múnich. Al menos por ahora, el equipo nacional alemán está formado con el Bayern como equipo. En el Condado de Notts, aunque Ram es la fuerza principal del lateral derecho, el jugador sustituto Sagna también tiene buena fuerza, además, a medida que Ram os madura, la tendencia de robar al equipo y tomar el poder se ha vuelto muy obvia. En el campo de entrenamiento juvenil, Azpilicueta y otros jugadores pequeños, esta posición inevitablemente estará superpoblada en el futuro. Por lo tanto, Ram no es indispensable, solo necesita una oportunidad adecuada, la clave es ver cómo elige el jugador. Quizás necesito hablar con Ram. En la gran conferencia de prensa antes del partido, Loew no trajo al capitán Alonso, ni se llevó al doble futbolista Villa, sino que trajo al exjugador juvenil del Bayern Ram al lugar de la conferencia. El cuidado especial de Mu, después de todo, todavía tiene cierta reputación en Múnich. ¿Es este un vestido alternativo? En comparación con la fuerza de las otras semifinales, está claro que este partido Bayern vs. Notts es aún más sorprendente. Un caballo oscuro bien merecido, incluso desde hace cuatro temporadas hasta ahora, algunas personas han usado el terrible caballo oscuro en la historia para describir el Condado de Notts. Después de todo, en todos los eventos a gran escala en los que participó el Condado de Notts, finalmente se rieron hasta el final. Ganar el trofeo del campeonato, si esta temporada realmente puede ganar la Liga de Campeones, definitivamente creará un milagro épico. Por otro lado, Bayern Múnich es un verdadero gigante superior y tiene una posición central en el fútbol europeo. Para el Condado de Notts, Bayern Múnich es la última línea de defensa que Knox necesita romper para promover a los gigantes. El equipo de la Premier League no lo tendrá en cuenta, por lo que en Europa solo hay seis mejores jugadores reales, los tres primeros en la Serie A, los dos mejores en la Liga y la Bundesliga. Entre ellos, la temporada pasada en la Copa de la UEFA, el Condado de Notts eliminó sucesivamente al Inter de Milán y al Barceloncia. Al comienzo de esta temporada, el Condado de Notts derrotó a Lag Milán en la Supercopa de Europa. En el knockout de la Liga de Campeones, el Real Madrid y la Juventus fueron eliminados. Tous, estos cinco grandes gigantes se han convertido en los peldaños para el éxito del Condado de Notts, y el único club que aún conserva la dignidad de los gigantes es el Bayern Múnich. Esta vez, los dos ejércitos se enfrentaron, ya sea que el Condado de Notts completara la destrucción de los gigantes o el Bayern Múnich defendiera la dignidad de los gigantes. Todo se anunciará después del partido. Los reporteros hicieron muchas preguntas sobre el juego, pero debido a que los dos equipos no tenían tantos rencores históricos, parecía un poco exagerado, pero después de que terminó la pregunta regular, el periodista local de Múnich repentinamente mencionó la pregunta sobre Ram. Señor Loew, hay rumores de que el club Bayern de Múnich pedirá al jugador alemán Ram del Condado de Notts. Muchos fanáticos alemanes también esperan que Ram pueda regresar a la Bundesliga para integrarse más profundamente en el fútbol alemán y desempeñar un papel más importante en el equipo nacional. ¿Es cierto este rumor? Loew estaba atónito y miró al azar a Ram sentado a su lado, y Ram también tenía una expresión inexplicable en su rostro. Aparentemente, el ratón Elfo nunca había oído hablar de este rumor. Este periodista amigo, no conozco su fuente. Al menos hasta ahora, no he escuchado rumores sobre la transferencia de Ram y el club del Condado de Notts no ha recibido ninguna oferta de intención del Bayern Múnich, así que esto es simplemente no tiene sentido, respondió Luz a la ligera. No tiene fundamento. Aunque no recibió las noticias, sintió que David podría saber las noticias. Después de todo, los asuntos de transferencia del equipo son manejados por David. Solo cuando realmente actúa, puede pedir sus propias opiniones, especialmente la atracción. David es un jugador principal tan importante, David nunca lo venderá en silencio, me temo que el Bayern de Múnich debería haber probado a David, por lo que solo salieron las noticias. Los reporteros obviamente no estaban dispuestos a cubrirse de esta manera, por lo que apuntaron con sus lanzas a Ram sentado al lado del OEU. Señor Ram, recibió noticias sobre la transferencia del corredor. Si el Bayern está realmente interesado en usted, ¿estaría dispuesto a regresar al Bayern? Ram pensó que sería un viaje agradable a la conferencia, pero nunca pensó que se convertiría en el protagonista en la parte posterior. La pregunta sobre la transferencia no estaba preparada, por lo que parecía un poco antinatural. Nunca he oído hablar de este rumor. Si el Bayern Múnich está realmente interesado en mí, me sentiré muy honrado. Tengo un sentimiento muy especial por el Bayern Múnich. Después de todo, pase mi juventud aquí. Pero ahora soy un jugador del Notts County Club www.milnovel.com. Tengo un contrato con el club y no estoy seguro de dónde estaré en el futuro. Solo sé que, sin importar las noticias que tenga en cualquier club, haré lo mejor que pueda ver por el honor del club. La respuesta de Ram fue un poco evasiva, pero también hizo muy felices a los reporteros locales, porque no mordió el condado de Notts. Si se reemplaza en cualquier lugar, Ram definitivamente no dudará en prometer que se quedará en Notts, pero este es el Bayern Múnich, su antiguo club, por lo que no puede decirlo, por lo que solo puede decir que está más coronado. Respuesta, al menos nadie ofende. El entrenador del Bayern Múnich realmente le gusta a Lam cuanto más le gusta, la terca enfermedad del lateral izquierdo en el equipo ha preocupado al Bayern Múnich durante toda una temporada, es decir, para facilitar el regreso de Zarazú, es difícil tener un rendimiento máximo, después de todo, no se puede pedir un el veterano de 36 años quiere mantener un estado estable como el joven. Y Ram es, sin duda, uno de los mejores apoyadores en el fútbol europeo de hoy, y los lados izquierdo y derecho pueden jugar. Si el Bayern realmente puede recuperar a Ram, definitivamente será una mejora inestimable para el equipo en general. Bueno, no importa de dónde venga el interés de Bayern en Ram, esta vez debo convencer a los tres grandes para que vuelvan a comprar Ram. Continuará. El jefe nos dejó centrarnos en el ataque a la izquierda. Esta es una elección muy sabia. Cerberto defiende la escoria. Lizarazú es demasiado viejo para perder sus dientes. Este lado no puede ser vencido por mí. Jaja Philip, puedes ver mi actuación en la parte de atrás. Después de la reunión de preparación táctica, Robben estaba muy emocionado. Después de regresar a la sala, todavía charlaba con Ram por la posición, Ram por lo general, será la misma habitación que Robben. Aunque Rama sintió, su expresión era un poco triste. Tienes razón, el ex Lizarazú fue mi ídolo. Usé su ejemplo como ejemplo en el campamento juvenil, pero el tiempo es realmente una espada asesina de cerdos, el héroe llega tarde. No puedo evitar sentir. De hecho, Loew hizo muchos preparativos para este juego, el ataque principal a la izquierda del Bayern es solo una parte, y el resto necesita ser tratado en el juego. La investigación de Loew sobre el Bayern es relativamente exhaustiva. En la actualidad, este ataque del Bayern es relativamente monótono. Cero Roberto dejó la cruz e hizo un pase inferior. El fuerte centro de la carretera está luchando por el cabezazo. Sin ser capaz de formar un ataque directo, Barak y otros en el medio también pueden atacar en la fila de atrás, algo similar a Chelsea. Si la elevación y el juego no tienen efecto, solo se promoverá el disco duro de la carretera central. El pase del mediocampo del Bayern es rápido y conciso, no es lujoso, pero el efecto no es débil. Una vez que ninguno de estos dos métodos ofensivos pueda romper el objetivo del oponente, entonces el Bayern no tendrá una mejor manera. Entonces, siempre que esté preparado para lidiar con estos dos métodos ofensivos, Bayern Múnich para Knotz es carne en una tabla de cortar, cortada en trozos o trozos, dependiendo de su estado de ánimo. Tirant Magag tiene el mismo rigor que los entrenadores alemanes, pero también carece de flexibilidad. Esta es la mayor diferencia entre el entrenador veterano y los entrenadores jóvenes como Loew. En el juego, el juicio de Loew demostró ser correcto. Bayern Múnich confió completamente en el punto fuerte de Cerroberto, y luego atrapó un gol en el medio. Fue simple y grosero, pero de hecho el efecto fue obvio. El principal delantero del mundo, Klose, el cabezazo es invencible y ha desarrollado sus habilidades con los pies en la temporada del condado de Noz. Se ha convertido en una verdadera estrella superior, además de un tirador de primer nivel, Mackay, y los dos socios, incluso si no pueden estar en el área de penalti pide viento y lluvia, pero cualquier línea de defensa debe ser cuidadosa y cuidadosa, siempre y cuando se les dé una pequeña oportunidad, entonces para ellos mismos, es un duro golpe. La línea de defensa del condado de Noz no es fácil de manejar con las tácticas de las torres gemelas. Aunque el Scott ha sido compañero de equipo de Klose durante un año y está relativamente familiarizado con el estilo de juego del Dios K, después de todo, la defensa es pasiva y es difícil limitarla por completo. El swing de Klose, aunque Carvalho es el dingaysenzen del equipo, equilibrado en todos los aspectos, pero su fuerza definitivamente no es ir directamente a la pelota de gran altitud contra el delantero, incluso si su habilidad para predecir la carta es fuerte, pero es imposible ejercer un 100% de moderación. Sin embargo, aunque es difícil limitar directamente las torres gemelas de Bayern, no significa que el condado de Noz no tenga forma, siempre y cuando la fuente del ataque de Bayern esté cortada. El cerdo de la derecha todavía es inmaduro, y el grado es su debilidad. Leiden Bines puede jugarlo solo, y Cerberto del otro lado es un punto de partida importante para el ataque del Bayern. Hay Ram sentado aquí. La defensa del ratón elfo no depende del cuerpo, sino de la mente. Un jugador acanalado como Cero Roberto solo se puede jugar en la palma de la mano. De esta manera, aunque las torres gemelas se ubican en el área restringida del condado de Noz, pero la pelota no puede golpearlas por encima de sus cabezas, y la pelota entrante esporádica está bajo la atención defensiva de la línea de defensa del condado de Noz, es difícil causar demasiado amenazas persistentes. Las tácticas de la torre gemela fallaron. La mayor diferencia con el Chelsea es que el Bayern no tiene dos extremos excelentes. Sería bueno que Chelsea y Bayern pudieran combinarse. Uno no tiene buenos extremos y el otro no tiene un buen centro. Después de defender la ofensiva de apertura del Bayern Munich, que contenía las tácticas de dos torres del Bayern, el condado de Noz comenzó a avanzar lentamente y contraatacó. Poco a poco, los dos equipos comenzaron una feroz batalla en el centro del campo. Las tácticas de dos torres fallaron, y el Bayern naturalmente tuvo que presionar al mediocampista delantero para obtener una ventaja, pero el centrocampista del condado de Noz también fue la parte más poderosa del equipo. Comparado con el Bayern, el Bayern todavía estaba en desventaja. Aunque Barak es el representante actual del fútbol alemán y un verdadero mediocampista, Deco en Noz no es malo. Como una superestrella subestimada, Deco tiene ofensiva y defensa. Comparado con Barak, aunque tiene la capacidad de encabezar ligeramente más débil, pero más fuerte en capacidad organizativa, en este enlace, se puede describir como igualado. Y otro mediocampista del Bayern es más inquietante. El jugador argentino de Michelis, de hecho, su antiguo banco debería ser un defensor central, pero después de unirse al Bayern porque no tenía una posición, cambió la pelea. Cintura, y luego lentamente encontró la sensación, en realidad tiene un buen swing, quiere comparar con el gran trueno de la defensa mundial anterior, De Michelis es actualmente un mediocampista defensivo de primera clase. Pero las deficiencias de la prisa de De Michelis por tomar el frenesí son más prominentes en la posición de la espalda baja. Si simplemente compara su capacidad defensiva, tal vez sea un poco más fuerte que Alonso, pero en el lado ofensivo, Lombroger lo arrojó hecho calles. Además, Knotz tiene a Kaká al frente, y el centrocampista de Knotz tiene la ventaja. En la actualidad, las habilidades del pie de los jugadores alemanes no son muy superiores a las de los rudos amigos de Inglaterra, y parecen extremadamente inadecuadas para el robo de alta presión del condado de Nors. Es difícil completar pases continuos, incluso si Balak se enfrenta a un robo al mismo tiempo, es difícil manejar el balón con calma, esta es la brecha real entre los dos equipos en el centro del campo. Después de enredarse en el centro del campo durante unos minutos, el Bayern de Múnich perdió el control a regañadientes. Aunque todavía se las arrebataron obstinadamente, todavía no tienen una buena manera de lidiar con los rápidos pasos del condado de Nors. En este momento www.grinovel.com es el turno del condado de Knotz de volverse contra el invitado. Con frecuencia, Robben marcó un gran avance en el lado izquierdo del Bayern. Aunque el veterano francés Lizarazu se esforzó por defender, la disminución de la función física hizo que su poder explosivo tuviera una brecha clara en comparación con el pico, y no pudo seguir los pasos de Robben. Sanfan fue violado y jugó dos veces. Después de completar el avance, Robben elegirá ir directamente al área de penalización desde las costillas, o empujar el centro del área de penalización, o directamente elegir un disparo. De cualquier manera, representará una gran amenaza para el gol del Bayern Múnich. Magad no podía quedarse quieto, paseándose de un lado a otro y pensando en contramedidas. Lizarazu ya era el mejor lateral izquierdo que el Bayern podría inventar. Si los veteranos franceses no pudieran contener al holandés Peter Pan, entonces incluso los dos jóvenes en el banco subieron, y se estima que no había forma de atrapar a Robben. Maldición. Magad maldijo en secreto, pero estaba en el gerente del equipo Ernest, porque el poder de transferencia del equipo está en sus manos. Si Ernest le trae al defensor central de primera clase esta temporada, ahora está como es tan vergonzoso. Pensando en esto, la mirada de Magad se volvió más profunda hacia Ram. Continuará. Desesperado, Magad le pidió a C. Roberto que retrocediera un poco más para ayudar a Lizarazu a defender a Robben. No podía permitir que Robben continuara corriendo tan desenfrenado. O caza. O... O... Sin embargo, Magad también apreciaba a Robben. Después de todo, Robben, en estado pico, se abrió paso bruscamente y el tiro interior era casi insoluble. Es muy adecuado para el Bayern Múnich. Si Robben también puede ser llevado al Bayern, entonces las alas del Bayern realmente pueden volar. Aunque cero Roberto de mala gana puso más energía en ayudar a la defensa, después de todo, el apodo del tirano Magad no es en vano, no quiere convertirse en el objetivo de Magad para desahogarse después del juego. Pero de esta manera, es permitir que Ram tenga mayor libertad. Quizás la marca de cero Roberto en él estaba más cerca de la forma, pero esto también es personal. Ahora que es bueno, no hay personas, entonces, la amenaza de Ram salió por completo. O cruzar la parte inferior, o cruzar 45 grados, o tomar la pelota diagonalmente hacia el centro, e incluso buscar la cooperación de sus compañeros de equipo y luego insertarla en el área de penalización. Por un tiempo, Ram se convirtió en la persona más amenazante en el campo del condado de North. Robben miró a Lizarazu y cero Roberto, que estaban a su lado, a punto de llorar. Obviamente este juego debería ser su estrella brillante, Ock, todavía se jacta con Ram antes del juego, pero ahora se ha convertido en una finta, Ram se convirtió en el núcleo de la ofensiva, realmente lo hizo sonrojar. Pero no importa, ganar es lo más importante. Es un gran problema dar la vuelta y dejar que Ram te trate bien. En el minuto 21 de la primera mitad, llegó el gol del condado de Knox, tanto inesperada como inesperadamente. Ram y Kakako operaron dos contra uno y rápidamente se apresuraron al área de penal. Un tiro virtual pareció ir a la línea de fondo, pero después de que una hebida flexible del tobido abrió el espacio, fue empujado lateralmente hacia la izquierda y luego insertado. Deco disparó el balón y el misil fue directo a la portería del Bayern. Obviamente, el mayor contribuyente a este objetivo es Ram. Deco no solo corrió a recoger a Ram, sino que otros compañeros de equipo también se unieron para celebrar el objetivo. Hoy, el estado de Ram está realmente estallando, y el mejor jugador de la parte superior probablemente también sea esta es la actuación. Sin embargo, Ram no celebró. Después de todo, el Bayern es su equipo local. Tiene un profundo afecto por el Bayern. Como jugador profesional, puede romper el objetivo del Bayern como oponente, pero emocionalmente, él no puede aceptarlo. Tal vez fueron los compañeros de equipo quienes entendieron las actividades internas de Ram, la celebración simplemente había terminado y el juego comenzó de nuevo. Magad miró a Ram con frustración. Ya había encontrado la información anterior. Si no fuera por la gerencia, estos bastardos vendieron a Ram por unos euros. Ahora el Bayern necesita un dolor de cabeza para la izquierda y ya no estará presente. Perder el balón, mirar el poder sobrenatural de Ram, sentir que la cara del Bayern se hinchara. Si Ram no celebrara esto, se convertiría en la vergüenza final del Bayern. Me temo que todos se reirán del Bayern. Los jugadores del Bayern también están muy frustrados. Realmente no tienen una buena manera de atacar al lado derecho del condado de Notts. La defensa en este lado ya es una debilidad en la alineación del Bayern, y sucede que el condado de Notts tiene un loco irracional muy irrazonable, Robben, y un fullback de alto nivel, es extraño que no se te salgan las flores. Y algunos de los viejos jugadores del equipo del Bayern miraron al brillante Ram, que también estaba amargado en su corazón. Una vez, Ram fue solo un buen jugador en su campo de entrenamiento juvenil y tuvo poco tiempo trabajando con ellos en el primer equipo, pero pronto debido a era menos que tiempo de juego y estaba alquilado. En ese momento, todos pensaban que este pequeño y talentoso chico iba a ser eliminado. Después de todo, solo fue a la bárbaro liga inglesa de tercer nivel, pero quien pensó eso en solo unas pocas temporadas más tarde, Ram realmente se colocó frente a sí mismo como el oponente del Bayern, y usó su excelente habilidad para ayudar al oponente a romper la puerta del Bayern. Ya no es el niño que está esperando oportunidades en el Bayern. Sin duda, uno de los sentimientos más profundos es el lechón Schwensteiger, que es un año menor que Ram. En el Bayern Jocam, los dos son compañeros y amigos cercanos. No te vayas del Bayern, mientras te quedes unos años, definitivamente obtendrás un puesto, pero desafortunadamente, al final, tu amigo aún se fue, y esta vez la diferencia, pero los dos se han embarcado en un camino completamente diferente. Uno es un equipo rojo terco que pasa tiempo esperando el trono en el primer equipo, mientras que el otro llega a un lugar extraño y crece salvajemente. Quizás en ese momento, parece que uno se convertirá en un rey en el futuro, mientras que el otro solo puede recoger desechos. Pero la realidad frente a mí es que, aunque el cerdo ha entrado en el primer equipo y ha tenido un tiempo estable, el rendimiento solo puede considerarse bastante satisfactorio. Bajo la sombra de muchos grandes jugadores en el primer equipo, intentó expresarse, y Ram lo siguió. Notts County completó el triple salto y se convirtió en un jugador cuasi lujoso en el fútbol europeo, y también se convirtió en un jugador de primer nivel con excelente rendimiento. Esta batalla entre Bayern Múnich y Notts también se puede ver como una conversación entre dos buenos amigos, y ahora parece que Ram ya se ha arrojado lejos. Quizás debería trabajar más duro. Después de que el juego se reinició, el Bayern obstinadamente quería contraatacar rápidamente para igualar el marcador. La pérdida de goles en casa ha hecho que la situación sea muy desfavorable. Si ni siquiera puedes ganar, ¿puedes realmente ir a la carretera? Al Bayern le gusta el fútbol abierto www.milnovel.com Incluso todo el fútbol alemán es así. Magath apretó los dientes y resistió la presión, decidido a dejar que Lizarazu fortalezca sus asistencias, siempre y cuando el frente pueda suprimir el condado de Notts entonces, las lagunas de la línea de fondo pueden exponerse al mínimo, esta es una relación relativa. El fullback ha perdido su efecto en el pase inferior, por lo que el fullback puede intentarlo en el pase de 45 grados, por lo que Sagnol y Lizarazu comienzan a insertarse con frecuencia, con los centrocampistas presionando el condado de Knots. Mientras espera la oportunidad de pasar el balón. Esta vez, el condado de Notts no pudo limitar por completo la posición del oponente y, como resultado, la amenaza del Bayern en el área de penalización del condado de Notts se disparó, no importaba Klose o Mackay, cuando se instalaron los proyectiles, siempre fueron en cualquier momento. La capacidad de disparar. Loe humilló las pelotas que volaban alrededor del área restringida del condado de Notts, pero también fue muy impotente. Esta es la ventaja tradicional del Bayern y el fútbol alemán. Es difícil competir fácilmente, y el condado de Notts también sacrificará algo similar en algunas ocasiones esta temporada. Tácticas, finalmente se dio cuenta del estado de ánimo deprimido de su oponente en ese momento. Pero ahora no es el momento de deprimirse. Si continúa dejando que Klose y Mackay salten en el área restringida del condado de Notts, habrá un objetivo cuando el condado de Notts perderá la pelota tarde o temprano. Debe pensar en una solución segura. Continuará. Aunque Loe humilló ha prestado mucha atención, todavía subestima la tenacidad del Bayern, por lo que en la segunda mitad de la primera mitad, el condado de Notts todavía tiene que prevalecer. Esta fue la escena que vi antes, a menos que el condado de Notts tome la iniciativa para abandonar la iniciativa, de lo contrario, casi nadie puede hacer que el condado de Notts sea pasivo. Cazando One One, en opinión de David, este juego puede ser de gran ayuda para el crecimiento de los jugadores del condado de Notts. Antes de que fueran demasiado suaves, incluso si la configuración del jugador está implícitamente por encima de todos los equipos, incluso si las tendencias técnicas y tácticas Yu es perfecto, pero su corazón no es realmente fuerte. De los realmente fuertes, todavía tienen muchos lugares para mejorar, y cuando están entre ellos, necesitan aprender del Bayern el espíritu duro que nunca se rendirá. Cuando la fuerza general se eleva a cierto nivel, quizás la confrontación técnica y táctica en sí misma no sea el factor principal que pueda determinar el resultado del juego, sino que el atributo espiritual es el factor decisivo real. Si el condado de Notts puede pasar el nivel de Bayern Múnich, entonces los atributos mentales de los jugadores pueden sublimarse después del temple, para dispararse. Vamos muchachos. Era como esperar que los niños salieran de la sala de examen fuera de la sala de examen de ingreso a la universidad, y luego esperar el resultado del juicio. David no lo había sentido en la vida anterior, pero esta vez lo sintió de antemano. En este momento, la ofensiva del Bayern Múnich se volvió más feroz. Cuando los dos centros comenzaron a controlar gradualmente algunas oportunidades, no sólo podían amenazar directamente los objetivos del condado de Notts, sino que también podían emboscarlos detrás de ellos a través del papel fundamental. Barak creó una oportunidad. Como representante del fútbol alemán, puede ser el único jugador que realmente puede alcanzar la cima cuando el fútbol alemán está en declive. Los dos disparos consecutivos de Barak representan una seria amenaza para el condado de Notts. La exclamación desde las gradas puede decirlo todo, pero uno de los pies fue bloqueado por el guardia del condado de Notts con el otro cuerpo. Fue bloqueado por Diego López, desafortunadamente no pudo igualar el marcador. Por supuesto, en cualquier momento, el contraataque del condado de Notts puede ser efectivo. Durante el intervalo entre los ataques del Bayern de Múnich, el condado de Notts puede usar el espacio dejado por los dos defensas de Bayern para ayudar, y también puede amenazar rápidamente, pero sin invertir demasiada fuerza, no había un objetivo que pudiera romper el Bayern. La primera mitad del juego había terminado. Aunque el condado de Notts tenía la delantera, la ofensiva del Bayern Múnich fue más feroz. Por supuesto, no le queda mucho tiempo para que el Bayern derrote al condado de Notts. Durante el descanso del medio tiempo, Loew hizo el ajuste primero y puso a Gary Cahillia en el campo, aumentando la altura defensiva y el grosor en el área de penalización, y la formación también se convirtió en 541, aunque Kaká fue eliminado para dejar que el equipo la amenaza de contraataques ha disminuido, pero en la situación actual, mantener el delito de Bayern es más beneficioso para el condado de Notts. No sé si fue un bombardeo a gran altitud en la primera mitad, lo que hizo que Magat estuviera lleno de confianza. En realidad, Pizarro fue puesto desesperadamente en el campo. Los tres centros fueron atesorados en el área restringida del condado de Notts. Un centro por encima del nivel de primera clase. Nima, esto es desesperado. Loew parece haber visto las tres tácticas centrales que una vez sacrificó, y su oponente cayó bajo el carnicero del carnicero sin excepción. Esta vez el condado de Notts también debería odiar en el estadio olímpico de Múnich. No, nadie puede detener el avance del condado de Notts, el Real Madrid no puede, la Juventus no puede, el Bayern Múnich no puede. En este momento, un orgullo de esplendor surgió espontáneamente, y el temperamento de luz parecía haberse transformado. Finalmente, después de diez minutos en la segunda mitad, las tres tácticas centrales del Bayern Múnich derribaron por completo la zona de penalización del condado de Notts, Loew se negó a sí mismo el ajuste en el centro del campo y reemplazó a Messi con Lescott y Drog. Pakistán reemplazó a Alonso, la alineación del equipo de repente se convirtió en 4132, Messi golpeó el centro del campo, Drogba y Villa cargaron juntos. No es más que una ofensa. Notts County nunca ha temido a nadie. No puedes usar las tres tácticas centrales para romper el objetivo, sí, abro el objetivo y te dejo hacerlo, pero igual, no quieres mantener tu objetivo. Solo mira quién es más ofensivo y mira quién no puede contenerse al final. El juego de la Liga de Campeones es una competencia de dos rondas, bajo tal sistema, los goles de visitantes son a menudo más importantes que la victoria o la derrota. Hoy, el condado de Notts se jugó, incluso si al final perdieron el partido contra el Bayern de Múnich, pero siempre que se anotaron suficientes goles, el Bayern de Múnich puede caer al abismo y esperar a que el condado de Notts regrese a casa. Después de una gran victoria, el Bayern Múnich seguirá siendo eliminado. Además, ¿quién dijo que el condado de Notts definitivamente perderá ante el Bayern Múnich en el ataque? Así es, la característica más importante del Bayern es su tenacidad y tenacidad. Los jugadores en el condado de Connacht no son para nada blandos. Sin un corazón tenaz, no pueden convertirse en un verdadero fuerte. Ni siquiera es necesario dar una explicación, ya que sus ajustes de sustitución han hecho que los jugadores entiendan lo que esto significa. No necesita preocuparse por la línea de fondo, si pierde la pelota, la perderá. Esta es la estrategia en el condado de Reynolds para el resto del juego. Los jugadores sintieron una sensación emocionante de pies a cabeza, como si tragaran un cubo de hielo en el caluroso verano, lo cual fue extremadamente emocionante. Cada jugador tiene un factor ofensivo en sus huesos, e incluso el portero no es una excepción. Nadie quiere estar pasivamente a la defensiva en la cancha. Están ansiosos por atacar, volar y competir con todos los oponentes. Vamos, mira quién ataca es más feroz. La moral de los jugadores del condado de Noz aumentó enormemente e inmediatamente entraron en el estado más fanático después de que se ajustaron las sustituciones. Esto es una especie de transformación y creencia. Bayern tampoco dudó www.grinovel.com para ellos, no importa qué cambios se realicen en el condado de Noz, todo lo que tienen que hacer es aplastar todo lo que se encuentra frente a ellos. Como resultado, los dos equipos explotaron por completo, y en el caso de la persecución infinita de la ofensiva, contribuyeron con una batalla de goles muy emocionante para todos los fanáticos. En el minuto 62, Kilo se recibió un pase de 45 grados de Sagnol, apretando el cabezazo de Gary Cahill, el ángulo fue muy complicado y rompió el gol del condado de Noz. El marcador en el campo se convirtió en 1-1. En el minuto 67, el condado de Noz jugó un pase de ritmo rápido. Después de una serie de cooperación, Vida arregló el puntaje y lo revirtió nuevamente. El puntaje en el campo se convirtió en 1-2. Después de perder el balón, el Bayern regresó, continuó sosteniéndose alto, y en el minuto 75, Barak recibió el ferry de Maca y rompió el gol. Los dos lados nuevamente empataron. 2-2. En el minuto 8, llegó la marea alta en la cancha, Messi hizo un gran avance en el frente del área restringida, se balanceó continuamente a través de De Michelis y Lucio, y recién ingresó al área restringida, fue tropezado por el último defensor central del Bayern Kovac en cambio, el árbitro concedió decisivamente un tiro penal y le mostró directamente una tarjeta roja a Kovac, el defensor central del Bayern fue expulsado. Continuará. El juego ha entrado por completo en una etapa de intenso calor. Los jugadores de ambos bandos solo tienen un ataque loco en sus mentes, y ya no pueden tolerar otros pensamientos misceláneos. En el caso de decidir la victoria y derrota del juego final, el árbitro realmente otorgó un tiro penal al condado de Noz. El defensor central del Bayern fue expulsado, donde pueden aceptarlo. Los abucheos en las gradas del estadio olímpico sacudieron el cielo, como si pudieran perforar los tímpanos, y la maldición podría ahogarlo todo. ¿Caza? ¿Wen-Wen? Los jugadores del Bayern protestaron en voz alta alrededor del árbitro con los ojos rojos. La apariencia loca parecía tragarse al árbitro. La penalidad del árbitro es equivalente a empujar al Bayern al abismo. No les importa si Kovacs es una falta. Solo saben que este es el estadio de Bayern y quieren vencer al condado de Noz. Nadie puede detenerlos. Los jugadores de Noz no pueden hacer que el Bayern continúe dándole un voto al árbitro, y rápidamente dieron un paso adelante para darle al árbitro una autorización. Los dos árbitros laterales y el cuarto oficial también corrieron al área de penalización del Bayern para ayudar a calmar la situación, y finalmente los jugadores del Bayern Munich conduzca lejos del árbitro. Para evitar perder el control de los jugadores del Bayern de Munich, la misericordia del árbitro no le dio la tarjeta amarilla de advertencia al jugador que acababa de hablar delante de él. De lo contrario, el Bayern puede tener varias tarjetas amarillas en este momento. Después de que se reinició el juego, Villa se paró frente al punto de penalización, el primer penalista del equipo, Alonso, ya había partido, no importa quién dejó la penalización, aunque todos quieren dar la oportunidad de un buen tirón lu, pero el lateral alemán rechazó la amabilidad de sus compañeros de equipo y volvió a su propia mitad, así que déjalo ir, o Villa se encargará de la pena. Después de todo, Villa ha marcado 8 goles en la Liga de Campeones y está empatado con el delantero del Manchester United, Fanny, en la lista de anotadores. Si se marca un penal, Ulúa dominará la lista de anotadores. En la eliminación de la Liga de Campeones, Fanny no tiene posibilidades de luchar contra Villar. Otro que puede amenazar a Lía es el Mackay del Bayern. El tirador holandés anotó un total de 6 goles, y el restante anotó 5. Shevchenko y Crespo de la pelota parecen ser inadecuados. Frente al poderoso Can, Villa estaba más relajado. Después de la carrera, anotó el puntaje y cambió el puntaje a 2-3. Notscounty tomó la delantera nuevamente. Magath rugió con rabia al margen y seguía protestando por la decisión del árbitro. Esta es su cancha local. Fue sentenciado a una penalización y una penalización, y el marcador quedó atrás. ¿Cómo jugó este juego? Obviamente, el tirano ha perdido por completo su mirada. Sin embargo, ¿puede resolverse el dilema que enfrenta el Bayern con la mirada? No. Así que este es un hombre de pie en el banco, que es el gerente deportivo del equipo Ernest. El futuro número 1 del Bayern quedó al margen, no miró a Magath, les gritó a los jugadores en la cancha, les animó, no se rindió, continuó atacando, incluso si el juego está perdido al principio, Bayern 1 necesita un huevo blando con la cabeza colgando. En Bayern, Ernest ha estado en esta posición durante muchos años y ha superado a muchos entrenadores. Para los jugadores, el prestigio de Ernest es mucho mayor que el de Magath. Los jugadores del Bayern inmediatamente se animaron y salieron de la vergonzosa situación de quedarse atrás y castigar a una persona. Sí, el Bayern no tiene huevos blandos. Incluso si hay uno menos, siguen corriendo y corriendo. Usarán su voluntad más tenaz para vencer enemigos, esa es su misión. Después de que el juego se reiniciara, el Bayern, que estaba detrás del marcador y una persona menos, no levantó la mano para rendirse, sino que lanzó una ofensiva más violenta, como si nunca supiera que el cuerpo de tanques en retirada estaba cargando hacia adelante. Los jugadores del condado de Notch respetaron al tenaz oponente con asombro, y también vieron una cualidad especial de ellos. Esta cualidad es indescriptible y solo se puede esperar. ¿Debería tener esa cualidad espiritual en mi camino para convertirme en una superestrella? Tal vez esta pregunta debería volver y pensar de nuevo. Ahora, déjate rendir homenaje a tu oponente con el mejor swing. Así que el juego volvió atacará un estado de ataque fanático. Ambos equipos parecen ser capaces de describirlo como inolvidable, y todos los fanáticos que vieron este enfrentamiento máximo también disfrutaron de una magnífica fiesta visual. 87 minutos en la segunda mitad y 9 o minutos de tiempo regular están llegando a su fin. Notch County encontró una escapatoria de la defensa de Bayern. River hizo un pase fuera del área penal. Trogba hizo un salto y rompió el gol. Notch County cambió el marcador a 2. 4. Este puntaje es suficiente para que el condado de Notch tenga una gran ventaja antes del comienzo de la segunda ronda. Incluso perder en casa con este puntaje y darse la vuelta en la segunda ronda no es casi nada a menos que ocurra un milagro. Sin embargo, es obvio que la tenacidad del Bayern Múnich está más allá de la imaginación de todos. Cuando el cuarto oficial levantó la señal de tiempo de detención, aún no se rindió. El Bayern, que buscaba desesperadamente la oportunidad de romper la puerta, una vez más enseñó a todos una lección con su espíritu de lucha. Can se apresuró al arco del círculo medio, un pase largo en el área de penal, todos los jugadores del Bayern en la pista delantera acudieron en masa, luchando desesperadamente por este punto de aterrizaje, aunque incluso si anotaron otro gol aún no pueden cambiar el resultado de la derrota, pero cada uno de sus objetivos significa mayores esperanzas de un regreso en el próximo juego. Nunca se rendirán hasta que suene el silbato. Los jugadores de Notch no estarán dispuestos a romper el gol de nuevo por Bayern, y se resistirán de por vida. Invisible, parece que la tenacidad del Bayern también se ha reflejado con éxito en el condado de Notch. www.milnovel.com Ambos equipos no es el fútbol por lo que lucha, sino la creencia en sus corazones. La pelota voló hacia el área de penal y cayó, y todos los jugadores levantaron la vista hacia la pelota, el tiempo pareció detenerse en ese momento y pudieron escuchar los latidos de todos. Cuando la pelota apareció en la cabeza de dos jugadores, Close y Gary Caill, quienes estaban usando solo la fuerza física restante, los dos saltaron los dientes, luchando contra la pelota que caía. Como si no fuera una pelota, sino el ideal y la búsqueda en sus corazones. Auge. Alguien golpeó la pelota, y los dos cayeron del cielo. Todos sus ojos se volvieron hacia la portería del condado de Knotts, como si miraran a cámara lenta. Diego López saltó como un hombre araña, llegando lo suficientemente fuerte como para alcanzar la pelota, pero para él, parecía estar a un año luz de distancia. Sonó el silbato del árbitro y el gol fue válido. Los ojos de todos todavía están concentrados en el área restringida del condado de Knotts, mirando al desolado Gary Caill, observando al loco Close, en este momento, el estadio olímpico está hirviendo como un volcán. Continuará. Bayern Múnich marcó un gol. En el caso de un jugador menos en la cancha, todavía obstinadamente retiraron un gol al final del juego. Aunque el puntaje 3.4 todavía los hizo perder el juego, pero esta obstinada voluntad vale la pena. Admirable. La perseverancia revelada a los ojos de los jugadores del Bayern Múnich es increíble. Nadie celebró. Close tomó el balón directamente de la portería del condado de Knotts y corrió hacia el círculo central sin decirle una palabra, pero desde las gradas hubo aplausos y vítores interminables, como si el Bayern hubiera ganado el juego. ¿Caza? ¿Met? Después del saque inicial, el condado de Knotts no tenía idea de atacar nuevamente. Los jugadores no pasaron el medio tiempo, simplemente pasaron la patada en la pista trasera y saludaron el loco empujón del Bayern Múnich. En este momento, todos saben que el Bayern Múnich ha entrado es un estado loco que nadie puede detener. Afortunadamente, no queda mucho tiempo, el Bayern de Múnich no ha podido obtener el balón a través de la presión, el árbitro hizo sonar el silbato al final del partido. Después del silbato, todos los jugadores del Bayern Múnich parecían haberse derrumbado. El estado loco consumió toda su energía física. Ahora solo quieren tumbarse en el césped y nunca levantarse. La canción del equipo Bayern Múnich Southern Star sonó en las gradas, y la melodía apasionada tocó el corazón de todos, como si le diera a la gente poder ilimitado. Los jugadores de Knotts no están orgullosos de ganar. Si el Bayern Múnich no fue expulsado, ¿qué podría pasar con el resultado final? Viria dio un paso adelante y le tendió la mano a su compañero de equipo Klose que había hecho una temporada. La sonrisa en su rostro era sincera y brillante. Klose tomó una palma con una sonrisa amarga y luego saltó, como para encontrar la sensación de pelear una vez al lado del otro. Felicitaciones por ganar el juego, pero ten cuidado, y habrá la próxima ronda. Esperando al estadio McPie, no renunciaremos fácilmente a la victoria. Klose fingió ser duro. Viria negó con la cabeza, sin mencionar ganar o perder, creo que si vuelves al estadio McPie, definitivamente recibirás aplausos de los fanáticos. Klose estaba atónito. No esperaba que Viria dijera algo así, pero recordó todos sus hermosos recuerdos en McPie Field. ¿Los fanáticos me animarán? Klose no pudo evitar preguntarse a sí mismo, como jugador profesional, anhelaba los vítores de los fanáticos, incluso si solo eran los fanáticos del equipo local, demostraba que no había sido olvidado. Aunque el Bayern Múnich perdió el juego, su apasionado espíritu de lucha hizo admirar a los jugadores del condado de Noz. En este momento, los jugadores del condado de Noz intercambiaron camisetas con sus propios jugadores del Bayern Múnich en la misma posición. Los sentimientos de comunicación, aunque el idioma no es posible, parece hablar algo de pollo y pato, pero el fútbol es su idioma común. Loew caminó hacia el banco del equipo local de Bayern al lado, estrechó suavemente la mano de Magath, pero no dijo nada, y luego caminó directamente hacia Ernest, que también estaba de pie al margen. Magath aún está lejos de ser un entrenador de fama mundial. Aunque tiene una historia de entrenamiento de 10 años, no ha ganado un título de liga de alto nivel. El mejor resultado fue el subcampeón en la Bundesliga en Stuttgart. En este juego, Loew solo vio el tenaz espíritu de lucha del Bayern Múnich, pero no vio las tácticas únicas del Bayern. Es decir, para el Bayern, Magath puede no ser un entrenador adecuado. La tenacidad del Bayern no proviene del entrenador. Viene del corazón. Así que Loew estaba demasiado lejos para Magath e incluso le dio la mano. Por el contrario, vio en el juego que Ernest estuvo una vez al margen para motivar a los jugadores, aunque este comportamiento parece ser un poco abrumador, pero en el caso de que el entrenador no haya hecho mucho, el enfoque de Ernest es solo para el equipo. El más servicial. Para este hombre que ha estado en el puesto de gerente deportivo de Bayern durante casi tres años, Loew todavía está lleno de respeto. Se puede decir que Bayern puede tener los logros de hoy, y Ernest ha contribuido. Felicitaciones, señor Loew, el desempeño de su equipo es sorprendente. Raramente se puede ver un equipo que pueda competir con el Bayern en términos de espíritu de lucha. Loew acaba de llegar frente a Ernest. Ernest extendió su mano hacia Loew y lo felicitó. Loew respondió con una sonrisa. El desempeño del Bayern en este juego también es muy bueno. Si no es uno menos, tal vez el condado de Noz no podrá retirarse de todo el cuerpo. El espíritu tenaz y el espíritu de lucha del Bayern son realmente dignos de admiración. Ernest miró a este representante de los entrenadores jóvenes y jóvenes en el fútbol europeo, y su corazón estaba lleno de emoción. Parece que los logros de Loew ahora pueden ser casi comparables a los de cualquier entrenador meritorio en la historia del Bayern Bayern Múnich. Actualmente, Bayern el actual entrenador Magath está lejos de ser comparable a Loew. De repente, se le ocurrió una idea, y Ernest estaba ardiente. ¿Qué tal dejar que el entrenador del Loew Bayern lideró con éxito un salto de tres niveles para atraer un equipo de bajo nivel a Inglaterra y ganó el campeonato británico como un equipo recién ascendido, creando un mito en la historia del fútbol inglés y ganando la Copa de la UEFA durante dos temporadas consecutivas, nacional. Tanto la Copa de la Liga como la Copa FA han probado el campeonato en solo unos pocos años. Esta temporada ha llevado al condado de Notshare de la mano de la Liga Inglesa y la Liga de Campeones. La Liga está actualmente clasificada en la lista, y la esperanza de ganar el campeonato es muy buena. Grande, en las semifinales de la Liga de Campeones y el Bayern derrotado lejos www.milnovel.com un pie ha entrado en la sede final, es muy posible lograr la doble corona de la Liga y la Liga de Campeones, un entrenador tan mágico, también es digno. ¿No es guapo el Bayern? Como gerente deportivo del Bayern, de hecho, Ernest es el líder directo de Magath. Las transferencias de jugadores y el entrenamiento del equipo están bajo su responsabilidad. Incluso puede intervenir en la formulación de tácticas de entrenador, y tiene grandes derechos. Hoy, el desempeño de Magath es decepcionante. No hay nada que se pueda lograr en tácticas. Cuando el equipo está en problemas, no puede resistir para motivar a los jugadores. Necesita que el viejo haga este trabajo por él al margen. ¿Qué tan bueno es el entrenador del Bayern de Múnich? Incluso si el Bayern de Múnich puede ganar la Bundesliga esta temporada, Enet no tiene la intención de seguir entrenando a Magath, y si considera cambiar de entrenador, ¿qué entrenador puede tener un puntaje comparable al de Loew? No hay duda de que Loew es el mejor candidato para el entrenador del Bayern. Lo más importante es que Loew sigue siendo alemán. Para el Bayern que está acostumbrado a la tradición tradicional, realmente no hay candidato más adecuado que él. Señor Loew, no sé si tiene la idea de venir a Bayern a entrenar. Ernest miró a su alrededor y sonrió a Loew sin la presencia de un periodista. Continuará. La sonrisa de Loew se hundió de repente, y nunca pensó que Enes se invitaría directamente a entrenar al Bayern. ¿O caza? ¿O? Oh sí, después de una serie de milagros creados en el condado de Noz, Loew se ha convertido en el mejor entrenador joven en el fútbol europeo. Inumerables clubes se han arrojado una rama de olivo, incluso con gigantes como el Real Madrid y la Juventus. Pero para Loew, está más dispuesto a quedarse en el condado de Noz que en estos clubes gigantes. Tal vez no tiene derecho a transferirse aquí, pero puede obtener todas las otras cosas que puede obtener. Incomparablemente. E incluso si deja el condado de Noz, puede que no continúe entrenando al club, sino que vaya al equipo nacional alemán. No sabe cuánto tiempo puede permanecer su amigo Klinsmann en el entrenador alemán. De todos modos, todavía es joven. Se lo puede permitir. Al igual que el Bayern, que lo invitó abiertamente después del partido, fue el primero en verlo, y era inevitable que se sorprendiera por un tiempo. Lo siento, señor Ernest, estoy muy feliz en el puesto de entrenador de Knotts. No tengo idea de cambiar de trabajo todavía. Estoy muy honrado por la invitación del Bayern, pero todavía lo siento mucho. Sonrió. No recibió cumplidos, pero fue honrado por la invitación del Bayern, incluso cuando el Real Madrid lo invitó como entrenador, no se sentía así. Bayern es el merecido señor supremo de la Bundesliga. Durante mucho tiempo ha gobernado la Bundesliga. Es raro que cuando los campeones de la Bundesliga se han quedado en una fila, incluso pueden representar el fútbol alemán en cierta medida. Cuando se menciona el fútbol alemán, Bayern es inseparable. El mejor jugador irá al Bayern, el mejor entrenador irá al Bayern, que es donde Luz se siente honrado. Pero obviamente, Loew realmente no tiene la idea de entrenar en el Bayern, así que solo lamento mucho lo de Ernest. Es una pena, pero creo que tendremos la oportunidad de cooperar. Ernest sacudió la cabeza con pesar, volvió a estrecharle la mano a Loew y luego se volvió y entró en la cancha para consolar a sus jugadores, como si eso es lo que hace un entrenador en jefe. Y Loew también se unió a las filas de los jugadores que celebraron. El Bayern no es una derrota en este juego, y el condado de Knotts se puede llamar genial. Este juego eliminatorio ha creado suficientes temas en el campo del juego, e incluso puede contarse como un juego épico. No hubo necesidad de admitir más temas fuera del sitio. Puede estar en la conferencia de prensa después del juego, porque Magath, que estaba frustrado y enojado, perdió el balón ante el árbitro principal de este juego. Este es realmente un gran juego. Notch County ganó, y están un paso más cerca de la final, pero lo que quiero decir es que la gloria original debería pertenecer al Bayern Múnich. Si no es la penalidad irresponsable del árbitro, creo que es Bayern, Knock Knocks, quien está celebrando la victoria ahora. Los reporteros en el escenario grabaron los discursos de los dos entrenadores, pero estaban grabando. Cuando escucharon a Magath, miraron con asombro, como si escucharan algo increíble. El árbitro otorgó un penal en Notch County durante el juego, y también envió un defensa central del Bayern Múnich, pero esa penalización no fue muy controvertida, el último jugador defensivo cayó directamente al jugador que estaba a punto de disparar. No hay duda sobre los tiros de penalización, además, la penalización del árbitro es relativamente justa y no hay dudas al respecto. Pero Magath bombardeó directamente el castigo del árbitro por irresponsable, ¿este es el ritmo del plan para matar la red? Tal vez no fue una red de pesca. Después de todo, el árbitro dio una penalización justa. La UEFA no castigará, pero Magath puede ser castigado por la UEFA por palabras ofensivas. ¿No está tratando de molestar al Bayern en la tormenta? Señor Margaret, ¿se refiere a esa penalidad con una tarjeta roja? Preguntó un periodista, levantándose sin buenas intenciones. Aunque hubo suficientes puntos de noticias, ya que Margaret tomó la iniciativa de ayudar a hacer grandes noticias como pueden negarse los periodistas. Sí, esa fue la penalización. Realmente dudaba si el árbitro no usaba lentes de contacto. Una acción de lanzamiento tan obvia podría realmente penalizar y también nos envió un defensor central. Si no es esta penalización ridícula. Debemos ganar el Bayern de Múnich porque el condado de Knotch no tiene forma de tomar nuestras tácticas, dijo Magath con cara de enojo, como si el árbitro hubiera robado su victoria. Los periodistas ya no necesitan preguntar nada más. Solo Magath es suficiente para que hagan una noticia celosa y llamativa. El árbitro siempre es una palabra inevitable en el campo de fútbol. Incluso a menudo poder ser el centro del protagonista y el tema es más importante para el juego. Entonces, ¿cuál es el punto de vista del señor Luz sobre las palabras del señor Magath? ¿También crees que la oración del árbitro está abierta a preguntas? El reportero luego le lanzó la pregunta a Luz, que se estaba preparando para ver la emoción. Tal vez todos tienen una opinión diferente. No estoy de acuerdo con el punto de vista del señor Magath. Creo que el castigo del árbitro en este juego es muy justo. No hay un supuesto castigo irresponsable. La próxima UEFA tendrá una decisión clara, deje que los hechos hablen por sí mismos. Dijo el falaligera. Cuando el equipo del condado de Notts voló de regreso a Inglaterra desde Múnich www.milnovel.com los resultados de este juego también se han extendido por toda Europa, y todos están emocionados por este emocionante las palabras parecían volar en una mosca en la sopa en Gautau, lo que hacía que la gente se sintiera muy enferma. Los periodistas trasladaron las palabras de Magath al periódico intactas, pero luego ridiculizaron todo. El comportamiento de Magath era como una persona que no podía permitirse perder. Intentó todas las formas posibles para poner excusas por su fracaso. El hecho es realmente simple, si puedes ver el vídeo del juego, puedes obtener una respuesta precisa. Incluso durante la transmisión en vivo, no mucha gente disputó el penal. Incluso los fanáticos del Bayern Múnich abuchearon al árbitro solo por su posición. Pero no abrirán los ojos para decir tonterías. Y Magath es como un payaso en esto, e incluso el Bayern Múnich no lo apoya. En cambio, el Bayern Múnich apeló a la UEFA por el problema del árbitro, pero esta vez el Bayern Club no tomó ninguna medida. No es algo obvio. Aunque el Bayern no apeló, el castigo de la UEFA se redujo de inmediato y Magath recibió una multa de 2 euros por comentarios inapropiados en la conferencia de prensa después del partido. El juego no es imposible. Continuará. En comparación con la vigorosa competencia entre el condado de Notch y el Bayern, la otra semifinal está muy atenuada, sin importar la atención previa al partido o el esplendor del juego, es débil. Omega Ultim En la primera ronda, el Ag Milan derrotó fácilmente a Eindhoven a las 2. O en casa, lo que sentó una buena base para la promoción. Esto también hizo que los jugadores de Notch que estaban preocupados por el juego se sintieran un poco deprimidos, en comparación con los poderosos Ag Milan, el condado de Knotch obviamente está más dispuesto a encontrarse con Eindhoven en la final. Aunque el condado de Knotch no tiene miedo de Ag Milan, pero todos están dispuestos a recoger caquis suaves. Este equipo de Eindhoven puede llegar a las semifinales de la Liga de Campeones, tiene factores de fuerza, pero más se debe a la suerte. En la fase de grupos, se dividieron en un grupo con Arsenal, Panathinaikos y Rosenborg. Solo un Arsenal realmente los hizo incapaces de resistirse. Los dos equipos restantes solo pueden considerarse como jugadores desconocidos. Esta firma grupal les permitió directamente promocionado a los 16 mejores de la Champions League. En las siguientes 16 rondas, se encontraron con el campeón defensor de la temporada pasada Monaco, pero Monaco perdió su vitalidad después de ganar el campeonato, y su fuerza disminuyó significativamente. No pudo resistir los tres movimientos y las dos formas de Eindhoven. Hasta ahora, Eindhoven irrumpiendo en los cuartos de final de la Champions League. En los cuartos de final, Eindhoven, una vez más, se convirtió en el mayor aprovechador del sorteo, y el más débil de los siete equipos de cuartos de final fue sorteado con ellos. ¿Dónde se puede dejar ir a Eindhoven? Tal oportunidad, después de dos rondas de eliminación dura de Lyon, avanzó a las semifinales de la Liga de Campeones. Se puede decir que en el camino a las semifinales, Eindhoven no se encontró con los gigantes tradicionales, esta es la razón principal por la que pueden ir al presente. Sin embargo, si quieres seguir adelante, no es tan simple, porque esta vez se encontraron con un poderoso Agmilán, aunque causaron muchos problemas para el Agmilán en San Siro, pero aún no pueden detener el ritmo del Milán hacia adelante, dos la derrota de la pelota ha ensombrecido sus perspectivas para la final, y su buena suerte se ha ido. De hecho, esta vez todavía hay muchas estrellas conocidas de David Eindhoven. Jugó para el defensa central brasileño de Chelsea, Alès, jugó para el gigante Barcelona y lideró al Bayern Múnich dos veces como capitán de la Van Bommel de la Bundesliga. El excelente centrocampista Koku que también jugó para el Barcelona. El famoso delantero Farzán que jugó para el Schalke O4, y dos jugadores surcoreanos Pargisun y Liron Piao. La alineación sigue siendo buena. Sin esta base, incluso si tienes suerte, no tienen forma de llegar al presente. Pero esta temporada, el viaje de la UEFA Champions League de Eindhoven puede estar llegando a su fin, porque se encontraron con un fuerte Agmilán, el estilo de juego estable de Ancelotti no puede dejarles ni siquiera un indicio de oportunidad. David suspiró. Parece que si el condado de Knotch rompe el Bayern, entonces el oponente en la final estará destinado a ser el Agmilán. Esto es realmente un enfrentamiento fatal. El Liverpool pasó por la UEFA Champions League en el pasado, casi llegó a la final y al Milan en el caso de abandonar la liga, y luego realizó uno de los mayores milagros en la historia de la Liga de Campeones, Istanbul Night, esa noche loca. En esta vida, el condado de Knotch reemplazó la posición de la Liga de Campeones de Liverpool, y eventualmente podría reemplazar a Liverpool en la final y en la reunión de Milán. ¿Será esta otra noche en Estambul? Si es posible, David no quiere eso, porque no quiere que su equipo sea pateado por el Agmilán 3. Oh, y luego contraataque, eso es demasiado emocionante, su corazón no puede soportarlo. Pero ahora no es realmente el momento de considerar al Agmilán, porque el condado de Knotch no ha cruzado el Bayern, y antes de la segunda ronda del Bayern, el condado de Knotch tiene una competencia importante en la liga, si el condado de Knotch puede ganar esta liga, por lo que es muy probable que el cazador Chelsea se desespere. El 1 de abril, tres días después de jugar con el Bayern, el condado de Knotch se irá a desafiar al Manchester City. Esta es la penúltima ronda de la liga. Actualmente, el condado de Knotch lidera al Chelsea a por 3 puntos. Tome 3 puntos y regrese, luego con las dos rondas restantes de la liga, el condado de Knotch todavía lidera al Chelsea a por 3 puntos. Mientras las siguientes dos rondas ganen un juego, se puede decir que el condado de Knotch ya ganó el título de la liga. Porque la diferencia de goles del condado de Knotch inició las principales carreteras del Chelsea a. Así que este juego debe ser ganado por el condado de Knotch. El objetivo del condado de Knotch es tomar los tres puntos en el Mainer Road Stadium. Parecen haber visto al campeón de la liga haciéndose señas. En las últimas tres rondas, el Chelsea a no tuvo oponentes particularmente fuertes. Sus posibilidades de ganar son grandes. Pero la pregunta es, si el condado de Knotch no comete errores, ¿tienen una gran victoria? Muvir quisiera imitar lo que Ferguson le hizo a que Egan y presionar constantemente al condado de Knotch a través de tácticas psicológicas. Cada entrevista indicará que el condado de Knotch cometerá errores, y Chelsea tendrá la oportunidad de completar la final. Por el contrario, aunque serán derrotados después de cada juego, tienen que hacerlo. Si no fuera porque los británicos dicen que no hay un bono de terceros, me temo que Mourinho puede persuadir a Abu para que otorgue a los últimos tres oponentes del condado de Knotch un gran bono ganador. Desafortunadamente, esto no es España. Por supuesto www.grinovel.com incluso si hay un bono de terceros, con la capacidad de los tres oponentes restantes, puede realmente representar una gran amenaza para el condado de Knotch. De hecho, Chelsea a no logró arrojar al condado de Knotch a una brecha lo suficientemente grande cuando el condado de Knotch estaba en la mitad de la temporada, que fue su mayor error. En ese momento, el condado de Knotch sufrió una ola de lesiones y los jugadores jóvenes no se adaptaron completamente a la edad adulta. El juego del equipo fue extremadamente inestable. Si Chelsea a pudiera aprovechar la oportunidad de tirar del condado de Knotch en ese momento, me temo que el que está persiguiendo detrás de las nalgas se convertirá en el condado de Knotch. Pero sin remordimientos, Chelsea a también pagó el precio por su inestabilidad, el precio es que sus campeones probablemente se irán volando. El día antes del partido del condado de Knotch, Chelsea a derrotó a Birmingham en casa. En el caso del condado de Knotch, los puntos estaban vinculados al condado de Knotch. Sin embargo, la desventaja de la diferencia de goles hizo que solo pudieran clasificar en el condado de Knotch. Sin embargo, la presión se ha desplazado hacia el lado del condado de Knotch. Si el condado de Knotch no puede ganar, es difícil decir el resultado final en los próximos dos juegos. Chelsea a anotó tres puntos y seguiremos esperando a que el condado de Knotch cometa errores. Ningún equipo en el mundo nunca puede cometer errores. Podemos permitirnos esperar. Creo firmemente que el campeón final debe pertenecer a Chelsea a. Después del partido, Mouline-You sigue siendo el mismo argumento, e inusualmente firme. Continuará. No me importan otros equipos. Solo sé que mientras el condado de Knotch gane todos los juegos que deberían ganarse, el campeón final pertenecerá al condado de Knotch. Confiaremos en nuestra propia fuerza para ganar y ganar. No todos los días nos importa cómo juegan otras personas, siempre usaremos nuestro mejor desempeño para mantener firmemente la iniciativa en nuestras manos. Antes del partido contra el Manchester City, Loew dijo con confianza durante la entrevista, y también es un poco irónico Mourinho, porque Mourinho es quien regresa todos los días para preocuparse por los resultados de los juegos de los demás. Neto. Pero Loew tiene razón, si es fuerte y estable, aún le importa si otros ganan o no. La razón por la que necesita mirar las caras de otras personas ahora es porque su propio desempeño no es lo suficientemente estable. ¿Quién lo culpa? Knotch County y Chelsea a son, sin duda, los protagonistas de la pelea por el título británico, y otros equipos se han convertido en actores secundarios e incluso en espectadores, especialmente los próximos oponentes de los dos equipos. No están dispuestos a hacer un traje, aparecer y debutar. Cayó al suelo y murió, el protagonista pisó sus cadáveres para recibir vítores, y también querían ser el protagonista, que es el ideal y la búsqueda de cada actor. Manchester City es un club poco convencional. Aunque regresó a la liga inglesa en el segundo año, los resultados del Manchester City han fluctuado y fluctuado. Algunos de ellos pueden estar cerca de la cuota de la copa de la UEFA. Los malos serán relegados, pero esto no obstaculiza se ven a sí mismos como un equipo fuerte, especialmente en comparación con un equipo sin historia en el condado de Knotch, todavía tienen un cierto sentido de superioridad. En marzo, Kevin Kagan rompió con el equipo cuatro años después de entrenar al Manchester City, el entrenador asistente del equipo, Pierce, lo reemplazó temporalmente y se convirtió en el nuevo entrenador del Manchester City. Pierce jugó en Nottingham Forest durante diez años en la edad de los jugadores y tiene un profundo afecto por Nottingham Forest. Por lo tanto, el enemigo de Nottingham Forest en Knotch County es considerado naturalmente como un clavo en sus ojos. Esta es la cancha local del Manchester City. Vamos a vencer a cualquier oponente en el Mainer Road Stadium, incluido el condado de Knotch. No creo que haya nada especial en el condado de Knotch. Incluso si están luchando por el campeonato, no dejaremos ir el agua deliberadamente. Cree condiciones para ellos, tal vez el Chelsea Club nos lo agradecerá después del partido, porque los ayudamos a atacar al mayor oponente del campeonato, dijo Pierce a los periodistas en una entrevista antes del partido. Aunque los periodistas saben que Pierce, que tiene un profundo afecto por el bosque de Nottingham, definitivamente dejará que el equipo ataque al condado de Knotch en casa, pero no esperaba que Pierce colgara directamente este asunto en su boca, y dijo con franqueza que Pierce realmente creía que Manchester City podría causar demasiados problemas al condado de Knotch. Pero esto también es bueno. Aunque el juego es fuerte y débil, al menos tiene suficientes puntos para mirar, y no solo espera un resultado. Nottingham Forest es el último enemigo en Nottinghamshire, Nottingham Forest es el menos dispuesto a ver a los campeones británicos defensores del condado de Knotch. Cuando las palabras de Pierce salieron, Nottingham Forest inmediatamente expresó públicamente su aprecio por el entrenador de Pierce, y los reporteros inmediatamente hicieron ser rumorea que Pierce está a punto de entrar al bosque de Nottingham y continuar luchando contra el condado de Knotch. Originalmente era solo la batalla por el campeonato entre el condado de Knotch y Chelsea, y luego el papel secundario Manchester City no quería salir solo a pelear, y ahora está bien, incluso el actor multitudinario Nottingham Forest ha venido a pedir una oportunidad, lo que es realmente deslumbrante. El tono arrogante de Pierce hizo que los jugadores del condado de Knotch fueran muy infelices. ¿Qué clase de gigantes creen que son? Si cambias al Arsenal y al Manchester United para atacar al condado de Knotch, entonces no hay problema, después de todo, estos dos equipos tienen esta habilidad, aunque no son muy satisfactorios frente al condado de Knotch, pero el condado de Knotch no se atreve a decir una victoria constante, pero Manchester City también dijo que esto es un poco ridículo. Sin mencionar nada más, el condado de Knotch se reunió tres veces en la liga después de ser promovido a Inglaterra. ¿Alguna vez empató el condado de Knotch? Aunque este juego ha tomado otra gran rotación, los jugadores sustitutos ya han demostrado su habilidad a través de una serie de juegos, y nadie dirá fácilmente que el grosor de la alineación del condado de Knotch es su debilidad, incluso muchos equipos sienten que si les dan la alineación de banca del condado de Knotch, también pueden jugar bien. Miro al viejo pierce, que está molesto. Si marco un gol en el juego de la noche, correré hacia él para celebrar, debo estar enojado con él. En el desayuno de la mañana, Drogba miró bien. Dijeron sus compañeros de equipo. Creo que estás tan enojado, pero la clave es que puedes anotar, dijo Riveri con una expresión despectiva. Los compañeros de equipo se rieron, y Drogba se sonrojó y replicó en voz alta. ¿Cómo no puedo anotar? Te mostraré hoy cómo rompí el gol del Manchester City y no tienes oportunidad no salgas y hables con los muchachos que están jugando. Riveri miró a Drogba con una expresión de suficiencia y dijo, quiero jugar en la Liga de Campeones. Los compañeros de equipo bromeaban entre sí y el ambiente era relajado. Obviamente, Manchester City no será tomado por ellos. Solo necesitan ser buenos en el juego. Después de una batalla con una serie de gigantes, no son los mismos después de jugar. El novato estará nervioso. David siente esta facilidad. www.milnovel.com Él también está de buen humor. Ahora Manchester City no puede ser considerado como un oponente del condado de Norts. Quizás cuando vengan los tiranos locales en el Medio Oriente, Manchester City realmente puede aparecer un equipo fuerte. Correcto. En Manchester, Manchester City tiene más seguidores que Manchester United. Hay factores tradicionales y factores de clase. Manchester United parece ser un miembro de la clase alta, pero Manchester City no es una clase media. Esta no es la primera vez que el condado de Norts viene a Manchester, pero cada vez que vienes, puedes sentir el encanto del fútbol de la ciudad. En la atmósfera de los fanáticos, Nottingham City realmente no se puede comparar con Manchester. Pero David está muy seguro de que habrá un día en el futuro. Norts County se convertirá en los principales gigantes del mundo, y la atmósfera de los fanáticos en Nottingham City alcanzará el nivel más fanático. ¡Qué día tan maravilloso será! Sin embargo, el condado de Norts recibió un trato hostil en Manchester. En el camino, innumerables fanáticos del Manchester City gritaron al autobús y golpearon sus dientes. El dedo medio ya es la forma más común de saludo. Esto hace que la Juventus y el Bayern sean consecutivos. Los jugadores del condado de Norts que fueron tratados amistosamente durante la confrontación de los gigantes estaban un poco incómodos. Ante los insultos, los jugadores se veían feos y el fuego en sus cofres se volvió más vigoroso, para continuar. Cuando los jugadores de los dos equipos salieron del canal de jugadores, los jugadores del Manchester City miraron la expresión en la cara de los jugadores del condado de Norts que parecían poder incendiarse. Oh, ¿no solo quieres competir por el campeonato? Está bien tener espíritu de lucha, pero ¿qué puede hacer esa locura? Los jugadores que tienen cerebros rápidos lo han pensado, y su entrenador en jefe pierce debe haber enojado al condado de Norts. ¿Cómo es esto bueno? Para los jugadores del Manchester City, esto no es más que una liga ordinaria. La lucha del condado de Norts por el campeonato no tiene nada que ver con ellos. De todos modos, el Manchester City está en un estado de no subir y bajar, ganar el campeonato es irremediable y sin preocupaciones, los últimos la ronda de la liga simplemente está pasando. Deja que pierce haga esto. Los jugadores del condado de Norts se miran a sí mismos como si mataran a su padre y enemigos. ¿No es un desastre? No solo es la fuerza del condado de Norts, los clubes británicos son los más claros, hay innumerables retiros frontales frente a ti. Si se trata solo de un juego ordinario, el condado de Norts generalmente no se verá forzado demasiado después de asegurar una victoria. Una cosa es evitar que el perro del oponente salte la pared y lastime a sus jugadores, pero también para encontrarse y permanecer en la línea, todos pueden pasar por la cara. Pero una vez que el oponente no sabe cómo provocar al condado de Norts, entonces es absolutamente un ritmo de matanza ¿Cuál es la razón de la ventaja del condado de Norts sobre Chelsea? Eso es todo. Si pierce no habla sin rodeos antes del juego, tal vez los dos equipos tendrán una pelea, pero ahora, si no haces el condado de Norts, puedes luchar por ti mismo. ¿Quieres ser contraproducente para el bosque de Nottingham? Pierce, si realmente sientes algo por el bosque de Nottingham, maldito bosque de Nottingham. Varios jugadores del Manchester City han regañado al nuevo entrenador pierce en sus corazones, pero de hecho, mao no es suficiente, todavía tienen que enfrentar la ira del condado de Norts. Ay, fue realmente mala suerte. Originalmente, antes de que pierce hiciera una declaración audaz, Loew tenía la intención de ganar el juego de forma segura, pero después de que pierce se enojó, el temperamento de Loew también surgió. ¿No quieres ayudar a los francotiradores de Chelsea a Nottingham Forest en el condado de Norts? Es bueno. Veré como francotirador hoy. La alineación enviada por Loew, que rara vez está enojada, ya no puede describirse como estable e incluso hace que todos se sientan locos. Tres defensores, y aún no son los tres defensores tradicionales, pero solo hay un defensor central emparejado con dos espaldas completas, esto no está terminado, solo Arvey Martínez, un centrocampista, está en la pista trasera para hacerse cargo del trabajo de barrido, el resto desde la pista delantera ha acumulado seis jugadores a la vez. El delantero izquierdo Mendieta, el delantero derecho Messi, el doble centrocampista Ziliam Sik, los delanteros dobles Drogba y Morientes jugaron juntos, cambiando del habitual cuartel ofensivo ataca a los seis. De aquí viene el juego, no importa lo que sea, está desesperado por venir a Manchester City. Incluso si la defensa de la pista trasera no es decente, no puede soportar el terror de la alineación de ataque de primera línea, sin mencionar el ataque del Manchester City, de todos modos, la defensa trasera es definitivamente insoportable. Al ver la lista del condado de Knox, Pierce todavía estaba extasiado. Uno de los principales jugadores no estaba. Aunque la fuerza de la alineación de respaldo también era muy fuerte, no se podía comparar con la fuerza principal. Y una formación tan extremadamente loca, la defensa de la pista trasera no era convertido en escoria. Pero cuando comenzó el juego, Pierce ya no tenía una sonrisa en su rostro. Así es, la defensa trasera del condado de Knox es escoria, pero solo si Manchester City puede atacar. La ola ofensiva del condado de Knox después de otra, feroz y continua, hace que Manchester City quede sin aliento, la línea de defensa está en peligro, todo el personal se retira de la defensa bajo presión, para que el condado de Knox no pueda derrotar al ejército, todavía quiere defenderse. No había sonido en los stands de Manchester City, y el poder de Knox conmocionó muy poco a los fanáticos. Pierce también tenía la ilusión de que la ofensiva del condado de Knox no podía sostenerse. Mientras Manchester City bloqueara esta ola de ataques, podría tener una oportunidad para respirar y lentamente pisar los talones. En cambio, se apresuró a regresar. La débil línea de defensa del condado de Knox no pudo detener Manchester City en absoluto. Marcar un gol. No pasó mucho tiempo hasta que la línea de defensa del Manchester City colapsó, permitiendo que el sueño de Pierce se abriera paso. Después de que Drogba recibió el pase y se fue al lugar, Morientes rompió el gol y puso fin a la ola de ofensivas en el condado de Knox con un hermoso gol. También rompió el punto muerto en el campo para el condado de Knox. Pierce parecía tan feo que deseaba correr al campo para regañar la línea de defensa del equipo. Ya se han retirado tanto, ¿cómo pueden hacer que el condado de Knox anote? Pero aquí está el final, y no hay nada más que decir. Después de la ira, Pierce fue mucho más fácil. Pensó que el condado de Knox elegiría retirarse después de anotar y dar la iniciativa al Manchester City. Después de todo, hubo muchos juegos en el condado de Knox. Todo esto está hecho. Con la alineación defensiva actual del condado de Knox, Manchester City todavía tiene una buena oportunidad de igualar el puntaje después de tomar el control de la iniciativa. Pero el problema es que Pierce es realmente un poco justiciero. Quizás ante los gigantes, el condado de Knox elegirá una estrategia de juego más tranquila, pero ante el Manchester City, lo siento, realmente no estás calificado para permitir que el condado de Knox converja. Entonces, en la situación en la cancha, el condado de Knox continuó atacando después de marcar un gol. El contraataque del Manchester City aún no había formado una situación, fue golpeado de nuevo a su forma original y convertido en una situación que acababa de retirarse. Knox County ha roto las ilusiones de Pierce una y otra vez, dejándolo con un terrible golpe en el corazón. Si no fuera un defensor central, Pierce tenía un fuerte atributo espiritual, y podría haber vomitado sangre y muerto hace mucho tiempo. Anímate fuertemente, caminó hacia un lado, gritó a los jugadores, para que no abrieran ciegamente sus pies cuando destruyen la ofensiva de Knox, pueden ser programados en la pista trasera, pero sus palabras aún no han caído, ocile el exquisito Cisaí golpeó los pies de Drogba www.grinovel.com Aunque el defensor del Manchester City siguió golpeando al Rey Elefante con su cuerpo, el Rey Elefante no tembló, pero el defensor del Manchester City perdió su centro de gravedad y miró a Alemania. Roba voló el gol y el marcador en la cancha también se convirtió en O2. En este momento, el juego se ha jugado por menos de dos minutos, y el condado de Knox ya ha liderado por dos goles. Si continúa, la matanza adecuada. Los jugadores no son tan amigables cuando miran a Pierce. Pero después de que se reinició el juego, el condado de Knox todavía no tenía la intención de dejarlo ir, y continuó su propia ofensiva, haciendo que el Manchester City se cansara de enfrentarlo, sin mencionar el contraataque, incluso bloqueó el gol. Pierce se paró al costado de la cancha, como si sintiera que todo el mundo estaba lleno de malicia para sí mismo. Los abucheos en las gradas fueron muy claros, no para el equipo visitante del condado de Knox, sino para el equipo local sin resistencia. Sintió que debía encontrar una presencia. Lo sentí, así que llegué al margen y grité a los jugadores, esta vez quería que los jugadores se atrevieran a agarrar el pie en la defensa. Sin embargo, lo que parecía ser similar era que su voz tampoco se había reducido, y el condado de Knox volvió a marcar. Esta vez fue Messi quien obtuvo el mismo salto icónico consecutivo y luego se abrió paso. O. 3, continuará. Novelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. En el momento en que se marcó el gol en el condado de Knox, los jugadores del Manchester City siempre miraban a Pierce, que acababa de tragarse las palabras inacabadas. Li Wen Wan. Ya es la estrella de la escoba. Para Mao, tan pronto como te mantuviste al margen, gritando el condado de Knox y marcando goles. Provoco el condado de Knox por mí mismo, pero me pidió que lo aceptara por usted. Esto no es suficiente. Se mantiene al margen y grita al condado de Knox y marca un gol. ¿Está animando a los demás o está dirigiendo Manchester City a los demás? ¿Qué pasa con las lagunas defensivas? El propio Pierce estaba un poco atónito. Gritó un gol con una sola voz, pero desafortunadamente era el objetivo del condado de Knox. ¿Era el legendario boca de cuervo? A mitad de la primera mitad, el condado de Knox ha roto el objetivo del Manchester City tres veces, e incluso Pierce no tiene mal genio. Para ser honesto, volví al banco y miré el juego. Parecía que el juego no tenía nada que ver conmigo. Aunque su rostro no era malo, Pierce realmente se había rendido. Ya no era la palabra valiente de Franco Tirador antes del juego. Knox chicos. Pero Pierce se rindió, no significa que el condado de Knox simplemente lo dejó ir. Trogba patrocinó y celebró el primer gol, olvidando hacer que Pierce sea feo, pero luego no lo olvidará. Luego, cuando la primera mitad estaba a punto de ser técnica, Trogba anotó dos veces y marcó su segundo gol del juego. Después del gol, Trogba corrió arrogantemente al equipo local sin escrúpulos. Celebrando el gol, justo debajo de los párpados de Pierce, si el entrenador del Manchester City tiene un mejor aspecto, entonces ciertamente podrá ver los chistes de Trogba. Pierce estaba enojado, y estaba muy enojado y quería patearlo, pero la razón le dijo que, como entrenador del equipo británico, si lo hacía, todo el mundo se conocería a sí mismo al día siguiente, y notorio ese tipo. No es esto una provocación desnuda desnuda. Originalmente, Pierce pensó que sus jugadores estarían enojados por sí mismo, pero quien pensó que ningún jugador de banca se había levantado de la banca durante mucho tiempo, y cuando volvió la cabeza, todos los jugadores de banca miraron el espectáculo sin preocuparse. Esta escena extremadamente vergonzosa casi no permitió que Pierce escupiera sangre vieja. Esto es revelarse. Los jugadores del Manchester City pueden ignorar su set. Pierce fue originalmente un entrenador de bomberos que fue promovido temporalmente. Originalmente, no había prestigio en el Manchester City. Los resultados en varios juegos también fueron malos. Aunque el descenso fue sin preocupaciones, fue dejado por el ex entrenador. Los resultados, después de perder algunos juegos seguidos, el equipo ha caído del equipo intermedio a los equipos intermedios y posteriores, en este caso, ¿quién puede servirle? Además, esta masacre fue originalmente causada por usted, e incluso la mala suerte en la cara acompañó a todos, en este caso, que están dispuestos a presentarse por él. Lo más importante es que la razón por la cual Pierce quiere provocar al condado de Noches en realidad es ahogarse por otro club no relacionado. Esto no es lo que pueden aceptar. Pierce se recostó en el asiento del entrenador, inclinó la cabeza con desesperación y dejó de mirar la situación en la cancha. Ni siquiera entró en el vestuario durante el descanso del medio tiempo. Obviamente, Manchester City morirá solo. El puntaje de todo el juego fue 1. 7, el condado de Knotch anotó tres goles en la segunda mitad, y el Manchester City anotó un gol para salvar la cara confiando en un contraataque en el último minuto del juego, pero este puntaje es realmente 1. La sangrienta masacre tuvo lugar, y Manchester City fue golpeado en su casa. Cuando el juego no había terminado, muchos fanáticos del Manchester City se habían retirado temprano. Se mostraron reacios a ver la escena de la sangrienta matanza del equipo. El desempeño del equipo fue demasiado decepcionante para ellos, y los fanáticos que se quedaron al final se presentaron. Los abucheos insatisfechos, y el eslogan Pierce Fukedau también fluía sin cesar. Ningún fanático sintió que tendría sentido permanecer en su posición de entrenador para el entrenador en funciones que no era capaz de entrenar y tenía problemas para anotar, pero tenía buenas notas. Pierce miró a los jugadores del condado de Notts que celebraron su victoria en casa, y luego miró a los jugadores del Manchester City que lo ignoraron. Había un trance frente a él y una tristeza en su corazón. En la conferencia de prensa posterior al partido, Pierce solo dijo una palabra y luego se levantó y abandonó el campo directamente. Todo el proceso duró solo medio minuto. Los reporteros solo emitieron una voz maravillosa. El entrenador del Manchester City, o no, ahora el ex entrenador del Manchester City debería haberse ido. Loew se encogió de hombros y expresó su pesar por la renuncia de Pierce, felicitándolo un poco con desaprobación, como el excelente entrenador, con ganas de pelear de nuevo, y cosas por el estilo, pero no hubo agresividad. Sin embargo, el ex entrenador del Manchester City todavía se convirtió en el blanco del ridículo después del juego. Quien lo hizo hablar antes del juego, y es otra obra maestra más reciente bajo el título del asesino del entrenador del condado de Notts, que atrae a muchos mira. Pero todo esto es secundario, lo importante es que el condado de Notts ha ganado nuevamente y aumentó aún más la diferencia de goles a 20, un número desesperado. Con dos rondas restantes, tres puntos y dos o de diferencia de goles, esta ventaja ha llevado al Chelsea al borde del acantilado. Mientras el condado de Notts gane un juego en estas dos rondas, Chelsea solo puede seguir el campeón de la liga inglesa de esta temporada se despide. Quizás la palabra favorita de los fanáticos del Chelsea para escuchar ahora es teóricamente www.milnovel.com porque en teoría el Chelsea todavía tiene la oportunidad de ganar el campeonato. Aunque la posibilidad es relativamente pequeña, después de todo es esperanzador, es mejor que todo. Muchos medios de comunicación han utilizado casualmente el éxito de defensa del condado de Notts como el titular de la noticia. Después de todo, es un poco difícil hacer que el condado de Notts siempre estable en los últimos dos juegos de la liga, ya sea Bolton West Bromwich. Es difícil limitar realmente completamente el condado de Notts. Mientras el condado de Notts gane, el campeonato pertenecerá al condado de Notts, a menos que el Chelsea pueda deslizar dos o de diferencia de goles en los últimos dos juegos. Póngase al día con Notts County nuevamente. ¿Quieres que el equipo de Mourinho marque dos o de diferencia de goles en dos juegos? Lo siento, incluso si Dios está de su lado. Ya sabes, en todos los juegos que Chelsea ha ganado esta temporada, ha habido uno o victorias en uno o juegos, y solo ocho juegos han marcado tres goles. En este momento, incluso Mourinho ya no argumentó que su condado de Notts cometería errores, aunque todavía esperaba que el condado de Notts cometiera errores, pero quería cometer errores en ambos juegos. Fue realmente difícil subir al cielo. Aunque no estaba dispuesto a admitirlo, tuvo que admitir que el campeón británico de esta temporada probablemente perteneció al condado de Notts. Su primera temporada en Chelsea ha fracasado. Continuará. No es irrazonable pensar que Shen Yu y Shen Shen Liang, Mourinho siente que él y el condado de Notts son un poco conflictivos. O durante el período de Oporto, la final de la Copa de la UEFA perdió ante el condado de Notts, y la derrota final de la UEFA Champions League ante Mónaco se debió a la pérdida de los jugadores principales del equipo, ¿y a dónde fueron los jugadores? Notts County. Vino a Chelsea, Inglaterra para encontrar una oportunidad de venganza, pero trabajó duro durante una temporada. Al final, el campeonato aún puede pertenecer al condado de Notts. Se puede decir que estos tres campeonatos importantes se pierden en el condado de Notts. Mourinho siempre se ha considerado a sí mismo como el más especial, excepto Dios, pero ahora, ¿qué calificaciones tiene para decir que es mundialmente famoso? Además de los campeones portugueses y los campeones de la Copa Portuguesa durante el período de Oporto, ¿tiene el mismo campeonato? La Copa de la UEFA ha llegado a la final, la Liga de Campeones ha llegado a la final y ahora tiene otro segundo lugar británico, aunque su currículum aún es envidiable, pero frente al campeón, no es más que un perdedor que debe felicitar a su oponente para ganar el campeonato. Espero tener la oportunidad de vengarme la próxima temporada. La competencia por el título de la Liga parece tener poco suspenso, pero el condado de Notts no tiene tiempo para disfrutar de esta alegría, el apretado calentario es casi sin aliento, porque el condado de Notts marcó el comienzo de las semifinales de la Liga de Campeones. Dos rondas, en el Estadio Maguié, esperando el desafío del Bayern de Múnich. Esta vez, el Bayern realmente tuvo la idea de no tener éxito y se convirtió en una benevolencia. Perdieron su hogar en la ronda, y el condado de Notts también anotó cuatro goles como visitante. Bayern Múnich ganó más de dos goles o ganó un gol y solo al anotar más de cuatro goles podemos eliminar el condado de Notts y entrar en la final de la Champions League. Definitivamente, esta no es una tarea fácil. La propia fuerza del Bayern es ligeramente inferior a la del condado de Notts, y la situación reciente del Bayern también es un poco peor. Las continuas batallas han hecho que el grosor de la alineación no sea muy bueno. También han sido probadas por la aptitud física. Esta ronda de campeonatos de liga es una batalla clave. Bayern luchó duro solo tardó nueve o minutos en matar al oponente en el último momento, colocándose en una posición muy favorable para el campeonato. Y de esta manera, después de dos feroces batallas consecutivas, ¿cuánta energía pueden tener para salir y las pantallas del condado de Notts? Bayern es conocido por ser tenaz, pero los atributos espirituales deben basarse en la situación real. Bayern ha dado a la gente la sensación de una ballest y fuerte. ¿El poder espiritual realmente tiene un efecto tan poderoso que puede permitir que Bayern complete el contraataque Hedy? Quizás incluso el Bayern no lo crea. Además, la desventaja del Bayern no es solo en términos de condición física. En la batalla clave de la liga, Cerberto y Demichelis resultaron heridos y terminaron. El Bayern, que ya estaba estirado por el personal, estaba en problemas. Parece que Dios no quiere verlos. Entra en la final de la Champions League. En el lado de Nottshire, no hay preocupaciones, porque los jugadores principales descansan una semana. Aunque el final de la temporada no se puede comparar con el estado físico al comienzo de la temporada, no ha alcanzado un nivel malo. Todas las fuerzas principales los jugadores pueden jugar. Desde aquí, puedes ver la profundidad de la alineación del condado de Notts. Desde el knockout de la Liga de Campeones, el condado de Notts ha lidiado principalmente con la Liga y la Liga de Campeones con dos conjuntos de alineaciones. La Liga ahora está ganando el campeonato y la Liga de Campeones parece estar a punto de entrar en la final, hay otro club en el fútbol mundial que pueda alcanzar este nivel. Aquellos que han cuestionado al condado de Notts han cerrado la boca durante mucho tiempo porque saben que si no cierran la boca, entonces los hechos crueles los harán callar. El condado de Notts incluso depende del banco para la mayor parte de la Liga. El equipo ha progresado mucho y ha logrado los resultados actuales, incluso simplemente mejores que el récord del equipo inglés. La expedición del Bayern es trágica, nadie se muestra optimista de que pueda noquear al condado de Notts para ingresar a la final, pero es así. La FETE nace en el Bayern todavía está llena. Aunque Maga cayó en una crisis de confianza debido a su inacción con el condado de Notts, pero en la Liga, debido a que los ajustes y las sustituciones en el sitio hicieron que el equipo venciera al enemigo fuerte y la distancia del campeonato fuera aún mayor, la presión se alivió mucho. Entonces la posición atractiva es bastante sólida. En este juego, Maga realmente tiene la intención de estar desesperado. En la última ronda, sintió que las tácticas irrazonables de bombardeo a gran altitud eran efectivas. Los tres goles marcados por el Bayern son la mejor prueba. Después de todo, el conjunto al final de la temporada, el condado de Notts ha marcado tres juegos con algunos goles. Entonces, en este juego, todavía tiene la intención de seguir esta táctica probada. De todos modos, las posibilidades son escasas, y siempre tiene que luchar. Notts County ha sido tratado amigablemente en Múnich. De manera similar, los fanáticos de Notts County han mostrado amistad con Bayern, Bayern también ha sido bienvenido aquí. De hecho, para los fanáticos del condado de Notts, en los primeros días del equipo, simplemente no había demasiadas estrellas, más que las estrellas principales, pero después del surgimiento del condado de Notts, en el Estadio Magpie, pero al poder conocer a las superestrellas mundiales en las que no se habían atrevido a pensar antes, ninguno de los principales gigantes cayó, lo que satisfizo enormemente la curiosidad de los fanáticos. Por supuesto, en el corazón de los fanáticos, sus propios jugadores también son las mejores superestrellas del mundo, que es la base. David no está inactivo. Esta vez, los tres grandes del Bayern llegaron a Inglaterra con el equipo. Obviamente, no será solo por este juego eliminatorio, sino por cosas más importantes para discutir con David. La última vez que David reveló la información a los ejecutivos del Bayern www.milnovel.com los tres gigantes estaban muy emocionados. Después de varias investigaciones y negociaciones, finalmente decidieron cooperar con el condado de Notts para establecer canales relevantes en América del Sur, es decir, Eli adquirió un club para ayudarlos a reclutar talentos y cultivar talentos, y establecer una red de exploración perfecta. Para David, la intención de Bayern de cooperar también es algo bueno. Antes de que comenzara el juego, los dos clubes comenzaron intensas consultas y discusiones. Necesitan llegar a una planificación real en poco tiempo. Sin embargo, también hay algo problemático. La participación de Bayern Múnich es relativamente clara. Bayern Club posee el 91% de las acciones, y el otro 9% de las acciones están en manos de Adidas. En dos años, Adidas gastó 770 millones de euros para adquirir esta parte de las acciones de Bayern. Bayern vende sus acciones no solo para recaudar fondos, sino que valora las oportunidades de cooperación profunda que brinda esta relación accionarial. Adidas siempre ha sido un patrocinador de Bayern. Esta relación es mutuamente beneficiosa. Una vez que el condado de Notts y el Bayern adquirieron conjuntamente un club sudamericano, significa que Adidas también ingresó automáticamente una pequeña parte. Aquí es donde está el problema. Continuará. Si no existe esa sección, el condado de Notts está muy dispuesto a alcanzar la cooperación, pero una vez que Adidas está involucrado, no es lo que David quiere ver. Cazando en Juan Adidas no tiene enemistad con el condado de Notts, pero el condado de Notts ha sido completamente despreciado por Adidas Thor. Adidas una vez dio las condiciones de patrocinio al condado de Notts, incluso los mendigos no están dispuestos a ver. Por lo tanto, el condado de Notts eligió cooperar con Nike y mantuvo una muy buena relación de cooperación. El condado de Notts obtuvo una amplia gama de canales de promoción de Nike, y con el fuerte aumento del condado de Notts, Nike también obtuvo enormes beneficios, se puede describir como una cooperación de beneficio mutuo. Incluso si a David no le importa el desprecio de Adidas, pero debido a que el condado de Notts ya tiene una muy buena relación de cooperación con Nike, es naturalmente imposible no estar claro con Adidas. Esta es una cuestión de integridad. Por lo tanto, sobre este tema, las dos partes discutieron durante mucho tiempo, y finalmente decidieron dejar a un lado Adidas, y al mismo tiempo el capital final de ambas partes, las acciones de Adidas fueron retiradas en efectivo y devueltas a Adidas, si este método no funcionara, entonces solo se puede declarar que la cooperación ha fallado. Ahora que el marco se ha alcanzado de manera aproximada, el resto es, naturalmente, elegir un club sudamericano adecuado y formar un grupo de trabajo relevante para completar la adquisición y algunos trabajos posteriores. Esto no requiere que David se desempeñe. Están listos como Soriano tal trabajo libre, no lo uses en vano. Después de que las dos partes llegaron a un acuerdo preliminar, comenzó oficialmente el segundo enfrentamiento entre el condado de Knots y el Bayern de Múnich. Loew no necesita preocuparse por la administración y el funcionamiento del club, por lo que tiene tiempo suficiente para administrar el vestuario, pero esta vez no ha cambiado la estrategia del condado de Knots. Incluso si el condado de Knots tiene una gran ventaja, todavía no lo ha hecho. Elija una forma segura, pero continúe enfrentando al Bayern Múnich de frente, y luego perfeccione aún más los atributos espirituales del equipo. Y Loew tiene suficiente energía para hacerlo. Bayern no pudo ganar el condado de Knots en casa en la última ronda. Ahora que vienen al estadio McPie y enfrentan la vergonzosa situación de carecer de un general importante, ¿cómo puede el Bayern completar el gran partido, incluso si no importa cuán fuerte sea su voluntad, no hay base para derrotar al condado de Knots, y solo puede flotar alto en el cielo? La situación del juego también demostró que la autoconfianza de Loew es correcta, aunque el Bayern todavía rompió tenazmente el gol del condado de Knots a su manera en el estadio McPie, el golpe más radical del condado de Knots golpeó al Bayern Múnich. Después de cuatro grandes hoyos, finalmente pisó el cuerpo del Bayern de Múnich y avanzó a la final de la Liga de Campeones. El Bayern de Múnich anotó cinco goles en dos rondas, lo que generalmente es suficiente para noquear a sus oponentes para el knockout regular, pero ahora su oponente es el condado de Knots, por lo que el Bayern perdió porque el condado de Knots en los dos se anotaron un total de ocho goles en esta ronda, incluso si todos esperaban que el condado de Knots pudiera eliminar al Bayern de Múnich, pero una vez más el Bayern de Múnich no tomó la iniciativa en todo el juego, y una vez más anotó cuatro goles, el sólido desempeño del condado de Knots aún permitió que todo sorprendido. Parece que llamar al condado de Knots un asesino gigante no es realmente una exageración. Una vez en la Copa de la UEFA, el condado de Knots se destacó de la copa de la UEFA más fuerte en la historia, ganando victorias y estabilizándose en todo momento, y gigantes como el Inter y el Barcelona se han convertido en peldaños para la fama del condado de Knots. Y esta temporada, el condado de Knots está aún más avanzado. En el juego eliminatorio de la Liga de Campeones, el Real Madrid Juventus y el Bayern han sido eliminados consecutivamente, y los gigantes del fútbol europeo pronto serán abusados. Esto es que el condado de Knots no es un gigante. Espere hasta que el condado de Knots se levante a esto una vez. Parece que no hay alboroto. Después de todo, no es un gran problema para un gigante derrotar a un gigante. No lo es varias veces cada temporada. Después del juego, el foco de toda Europa estaba en los dos clubes de Knots y el AC Milan. La final de la Liga de Campeones esta temporada también se lanzará entre los dos clubes. El AC Milan no será eliminado inesperadamente en el camino. Con el PSV, los dos mejores equipos de la Liga de Campeones finalmente se enfrentarán en la final. Por supuesto, las finales tienen que esperar hasta el 26 de mayo, que también es el último partido de esta temporada en Europa, y hay dos días completos antes de ese día. Debido a que la batalla clave para el próximo campeonato de la Liga se llevará a cabo el próximo lunes, considerando que los jugadores también necesitan relajarse, el Knots County Club organizó un banquete en el restaurante más lujoso del condado de Knots para celebrar la promoción del equipo a la Liga de Campeones. Las finales, pero de hecho, quieren crear un ambiente relajado para aliviar a los jugadores. En los próximos dos días, el condado de Knots tiene dos partidos de liga y una final de la UEFA Champions League. Estos dos días pueden determinar si los esfuerzos de esta temporada tendrán éxito o fracasarán. Incluso si el oponente es fuerte, es posible que no pueda hacer que los jugadores sintiendo demasiada presión, pero un juego tan continuo de la temporada ha puesto a los jugadores en un estado de extrema tensión, sin el alivio y el ajuste adecuados, el colapso no es sensacional. Los jugadores con una familia se llevan a sus esposas e hijos, pero los que no tienen una familia también traerán a sus novias. Si vienen solos en esta ocasión, sin duda se reirán de sus compañeros de equipo. Esta es una ocasión relajante. No hay un discurso serio, ni palabras apasionadas, todos pueden disfrutar libremente de su tiempo libre www.milnovel.com. El propósito de la cena es uno, que los jugadores relajen su cuerpo y su mente. Parece que tú y tu novia han estado juntos durante mucho tiempo. ¿Cuándo vas a proponer matrimonio? David conversó con el capitán Alonso mientras sostenía la copa de vino tinto. Alonso ya era un jugador clave de la liga cuando se unió al condado de Knots, por lo que siempre tuvo una gran reputación en el vestuario del condado de Knots, y también es más un buen amigo que un dueño de club. Relación con jugadores. Alonso miró a su novia, que no estaba muy lejos, conversando con la esposa de Drogba y le susurró a David. Estaba planeando proponerle matrimonio después del final de esta temporada. Sé que Nagore ha estado esperando que lo haga. David vino de repente, David de la vida anterior fue sin duda el más dispuesto a unirse al tipo animado, se estima que esta vida es difícil de mover, ¿cómo puede perderse un espectáculo tan bueno? Y Alonso es más que un simple jugador para David. Se puede decir que si Alonso no eligió unirse al condado de Knots, la sangre de David será un duro golpe en ese momento. Y Baraki no es tan glorioso como lo es ahora. El sacrificio de Alonso por Knots no se compone simplemente de dinero, así que David planea ayudar a Alonso a planearlo. Continuará. No tienes que trabajar duro para la propuesta de matrimonio, voy a hacer esto. Dijo David en una bolsa grande. Lieden. Alonso sonrió un poco, sabía que David era un personaje así, así que se lo entregó a David. Pero en este momento, varios jugadores jóvenes estaban jugando. Yo también lo quiero, y también lo quiero. ¿Qué hay de planear cuando lo propongas, jefe? Dijo Ozil con una mirada de anhelo. Primero, debes tener novia. Segundo, no tienes miedo de que el plan del jefe asuste a tu novia, dijo Amsic con desprecio. Antes de que Ozil lo refutara, David se mostró reacio. No soy muy confiable. Ten cuidado, Marek. Cuando pidas un matrimonio en el futuro, ten cuidado de que te cause problemas. Sin embargo, cuando Amsic habló de Ozil, David lo recordó de repente. Parecía que la vida anterior de Ozil prefería a las mujeres mayores que eran mayores que él. Aunque no era en la medida de su madre, era absolutamente diferente. ¿A este pequeño le falta desde la infancia? ¿Amor maternal? David ha decidido que si Ozil viene a dejar que David ayude con la propuesta de matrimonio en el futuro, siempre que la novia de Ozil sea mayor que él, David simplemente se negará. David jugó con Guardiala y jugó con algunos chicos. El español se unió al condado de Notts como entrenador asistente a principios de la temporada. De hecho, fue uno de los sucesores de David para Loew, y este el trabajo de la temporada, Guardiola lo ha hecho muy bien, y también aprendió mucho con Loew, lo más importante es que tiene su propia filosofía táctica. Señor presidente, respeto. Guardiola vio a David volver a sí mismo y levantó su vida suavemente. Con un sorbo de vino tinto, David observó a Guardiola no decir nada, pero en realidad estaba dudando. Compró el club de la serie a Brescia, pero ahora todavía puede considerarse como el club de la serie A, pero Brescia solo puede pelear en la serie B la próxima temporada, porque Brescia ha sido relegado temprano en el juego de la serie que acaba de terminar. La reconstrucción de Brescia se puede poner en la agenda, lo primero a considerar es el entrenador del equipo. David no tiene un candidato particularmente bueno, el entrenador no vendrá a la serie B para entrenar, y David no quiere encontrar un entrenador ordinario, por lo que, David solo puede encontrar al entrenador novato. De los tres futuros entrenadores que David ha seleccionado para el condado de Notts, ni Simone ni Owi han llegado al condado de Notts para informar, ni Loew los ha aceptado hasta que solo Guardiola Luz se quedó con él durante una temporada. De esta manera, ¿hay un candidato más adecuado que Guardiola? Otro factor es que Guardiola ha jugado brevemente para Brescia dos veces. También está muy familiarizado con este equipo italiano y puede ingresar rápidamente al estado. Además, su relación con Baggio también es muy buena. Las personas se aprecian mutuamente, y la cooperación en el futuro inevitablemente creará brillo juntos. Por supuesto, hay otro candidato para David, Carpenter Uvner, el delantero italiano que jugó para el condado de Notts durante dos temporadas, escoltando a delanteros como Villa y Di Natale y defendiendo el condado de Notts. Ha hecho una gran contribución y ha servido como entrenador asistente en el condado de Notts después de la jubilación. Puede comprender el pensamiento táctico del condado de Notts más que otros. Como italiano, también puede integrarse mejor en el fútbol italiano. Entra en la atmósfera. Pero Uvner parecía reacio a regresar a Italia. La familia se mudó a Inglaterra. Habían vivido aquí durante cinco años, e incluso estaba a punto de obtener el pasaporte inglés. Entonces Guardiola es la persona más adecuada. Al pensar en esto, David sonrió y dijo, Giuseppe, tengo un trabajo aquí. No sé si quieres aceptarlo. Cuando Guardiola aceptó la invitación de David al principio, entendió las intenciones de David y confesó que varios entrenadores asistentes jóvenes, incluido él, son candidatos para el futuro puesto de entrenador del condado de Notts, por lo que no dudará. Aceptar la invitación para venir al condado de Notts es definitivamente un atajo para un jugador que aspira a lograr también resultados sorprendentes en el puesto de entrenador en jefe. Esta temporada le dio la mano a lo EU, le permitió aprender algo y confirmó su propia idea de fútbol entre sí, aunque no hay posibilidad de verificación real, pero le da más ideas, tal vez después de algunas temporadas, incluso si lo EU todavía se sienta en la posición del entrenador del condado de Notts, y también dejará el condado de Notts para mostrar sus ambiciones a un equipo. Sin embargo, lo EU parece tener la idea de ingresar al equipo nacional alemán. Este es un secreto bien conocido. De esta manera, es posible que no tenga la oportunidad de convertirse en el entrenador oficial del condado de Notts en el futuro. Y la repentina pregunta de David sorprendió a Guardiola. El primer pensamiento fue mal entendido. Creyó que lo EU ya había propuesto renunciar, y David esperaba que tomara el lugar de lo EU. Señor presidente, no sé dónde está, el discurso de Guardiola fue un poco incoherente. Después de todo, todavía no cree que esté calificado para convertirse en el entrenador del condado de Notts, porque el tiempo de esta temporada le permite hacer grandes progresos, pero también es más consciente de sus propias deficiencias, y puede ser más apropiado hacer la transición durante algunas temporadas. Pero cuando la invitación está frente a él, ¿dónde puede ser impasible? Giuseppe, quizás no lo sepas, acabo de comprar el club italiano Brescia, pero desafortunadamente, Brescia solo puede jugar la Serie B la próxima temporada, estoy listo para despedir al actual entrenador de Brescia después de la temporada, tienes no estás interesado en mostrar tus talentos en Italia? David no dio vueltas en círculos www.grinovel.com dijo directamente a Guardiola. ¿Brescia? Los ojos de Guardiola se abrieron, su rostro lleno de una expresión increíble, no esperaba que David fuera a Italia y comprara un club. Pero después del shock, Guardiola cayó en la contemplación. No tengo la capacidad de liderar el condado de Notts por el momento, pero eso no significa que no esté calificado para liderar un equipo significativo. Continuar aprendiendo y creciendo en el condado de Notts es una opción, y enseñar y practicar mientras que en Brescia es una opción. Al menos esta oportunidad es muy rara. Después de todo, el nivel de la serie B es mucho más bajo, y no hay tanta presión, por lo que puede dejarlo ir, incluso si no podrá producir resultados a un año y medio, no importa. Obviamente, la adquisición de Brescia por parte del presidente definitivamente no es un logro. Tal vez esto sea parte del diseño estratégico del señor presidente. Aunque este método no es comprensible para él, no está dispuesto a perder esta oportunidad. Comenzando desde un punto de partida bajo, podrá obtener más espacio de sprint en el futuro. Esta posición de entrenador, él para ser decidido. Continuará. Señor presidente, me siento muy honrado de ser el entrenador en jefe de Brescia, pero espero obtener más ayuda del club. Guardiola asintió fuertemente y le dijo a David. David sonrió y vio a Guardiola un poco incómodo antes de darlo por sentado. Me alegro de que hayas elegido que Brescia me pertenece a mí y también al condado de Notts. Aunque no puedo estar en Brescia, no significa eso. Habrá un equilibrio entre los dos, y ciertamente habrá muchos intercambios entre los dos clubes en el futuro. Estarás familiarizado con Brescia en el período reciente. Cuando termine la temporada, puedes asumir oficialmente el cargo. Oh, por cierto, la mayoría de los jugadores del primer equipo de Brescia pueden no quedarse. Encontraremos un momento para elegir jugadores cuando termine la temporada, y nos esforzaremos por hacer de Brescia el próximo condado de Notts. Bueno, te deseo en Brescia con éxito, también espero que regreses al condado de Notts en el futuro. Después de todo, David se enfrenta nuevamente con Guardiola. Después de pensarlo, David pasó la mayor parte de su tiempo bebiendo y conversando con el personal, y en medio de la noche ya estaba borracho. Sí, la final de la Champions League, me emborracho cuando lo pienso. Debido a la fiesta, el equipo estaba de vacaciones al día siguiente, y cuando el equipo se reagrupó, claramente sintió que los jugadores estaban mucho más relajados, y la risa en el campo de entrenamiento fue aún más fuerte que los gritos de los entrenadores. Hay algunos pistachos en el equipo, incluso si el ambiente no es bueno, Ulubavilla, Teandrogba, etc., no faltan las risas de todos modos. Es por eso que David está más dispuesto a permanecer en el campo de entrenamiento que sentarse en la oficina. David es muy optimista sobre los resultados de los últimos tres juegos, pero lo lamenta un poco que el condado de Notts no pueda celebrar el campeonato en casa, porque el último partido de liga del condado de Notts fue desafiar a Sib en el camino. Romwich, incluso si el condado de Notts venció a Bolton en casa en este juego, no hay forma de celebrar el campeonato directamente en el Estadio McPie, porque el Chelsea tiene una posibilidad bastante buena de ganar el juego, incluso si el condado de Notts lidera el azul antes de la ronda final de la liga. El ejército tiene tres puntos y tiene una ventaja de 20 goles de diferencia, pero el Chelsea tiene la esperanza teórica de ganar el campeonato, por lo que siempre es imposible que el fútbol inglés otorgue el condado de Notts. Entonces, al final, es probable que el condado de Notts acepta el premio en el lugar de West Bromwich, ¿cuál es el punto? Vea si puede comunicarse bien con el West Bromwich Club. En la última liga, se otorgan tantos puntos como sea posible a los fanáticos del condado de Notts. Incluso antes del final del juego, los fanáticos del equipo local se van y comienza la ceremonia de premiación. ¿Los fanáticos del condado de Notts que no tienen un boleto ingresan para ver la ceremonia de premiación? De hecho, la esperanza sigue siendo muy grande. De todos modos, Sibromwich ya ha decidido relegar. El último juego no tiene mucho significado en la victoria o la derrota. No tienen odio con el condado de Notts. Creo que esta cara debería ser dada. Por supuesto, todavía es demasiado pronto para decir eso. Espere hasta que el condado de Notts gane a Bolton en casa en la penúltima ronda de la liga, y luego vaya a comunicarse con West Bromwich. Notts County ha entrado en el ritmo de preparación para la liga más importante. Aunque los oponentes no son débiles, es posible que no tengan una fuerte intención de pelea. En cualquier caso, Notts County debe ganar. El oponente Bolton actualmente ocupa el sexto lugar en la Premier League y tiene siete puntos por delante del séptimo. Debido a que el condado de Notts ganó la copa de la liga, Bolton se aseguró un lugar en la copa de la UEFA, y los dos juegos restantes no tienen ningún efecto en el resultado. Incluso si están dispuestos a jugar un buen juego en el camino para complacer a los fanáticos, deben tener la capacidad de amenazar al condado de Notts. Ya sabes, el juego enviado por Notts County no es del todo una alineación sustitutiva, y las batallas clave no deben perderse. Locke no quiere poner todas sus apuestas en el último juego, por lo que casi la mitad de los jugadores principales con buena condición física aparecieron en el juego. En la alineación inicial. Antes del juego, Mourinho también expresó con frecuencia su esperanza de que Bolton pueda jugar un juego maravilloso para los fanáticos, en lugar de remar deliberadamente. Todos conocen la importancia de sus comentarios, es decir, Bolton puede atacar County, si Notts County gana este juego, entonces para Chelsea, todo no tendrá sentido. ¿Por qué Bolton te escucha Mourinho? No tenían la idea de liberar agua, pero no jugaron con el condado de Notts, porque no era necesario. La situación general de la liga se decidió y los fanáticos no tendrían grandes altibajos emocionales para ganar o perder un partido. Si, el condado de Notts debe estar desesperado por ganar el campeonato, ¿quién puede bloquear un condado de Notts completamente despedido? Para ayudar a otros y defender el condado de Notts, es mejor enviar un favor a Shunsui, tal vez en el futuro cuando esté en problemas, el condado de Notts aún pueda volver a usted mismo. ¿No es Manchester City la retirada del auto anterior? No hubo una derrota tan grande en una temporada, solo por la necesidad de atacar el condado de Notts, bueno, se lavó la sangre. Entonces, la idea de Bolton en este juego es, si puedes jugar, puedes jugar. Por lo tanto, este tipo de pensamiento se refleja en los jugadores en el campo. Después de intentar varias ofensas después del comienzo del juego, pero fue directamente aplastado por el condado de Notts, todos retrocedieron a la defensa y el centrocampista no fue tan agresivo. Incluso hay pocas faltas, y no tengo idea de organizar un contraataque incluso después de perder la pelota. El estilo no se parece en nada al equipo fuerte que ocupó el quinto lugar en la clasificación. Notts County también siente que sus oponentes carecen de guerra, y naturalmente no quieren luchar hasta la muerte. www.glnovel.com una victoria sin pérdidas es lo mejor, por lo que después de determinar la victoria, los jugadores no entonces, la ofensiva de ritmo rápido es más un pase de movimiento lento, al igual que la coordinación habitual en el entrenamiento. Los fanáticos en las gradas no están jugando bien en la escena. Solo saben que su equipo defenderá el título de la Premier League. Dejen que el maldito Chelsea se vaya al infierno. Cantando canciones continuamente, la atmósfera de la marea alta es más intensa que las olas, incluso los jugadores en la banca se pusieron de pie y respondieron al entusiasmo de los fanáticos, convirtiendo completamente el estadio McPier en un mar de celebración. Cuando el árbitro hizo sonar el silbato al final del juego, los vítores sonaron en el cielo, y los fanáticos ya estaban celebrando su segundo trofeo de campeonato de liga. ¿Chelsea? Lo sentimos, deja que tengas una temporada difícil de trabajo duro, tu destino está destinado a ser aplastado por el condado de Notts, nunca te adelantes. Sí, Chelsea aún tiene una posibilidad teórica de ganar. Espero que puedas ganar más de 20 oponentes en el último juego, para que puedas lograr tu llamada oportunidad teórica de ganar. Continuará. Después del juego en el condado de Notts, al día siguiente, todos los medios actualizaron las noticias con el título League Championship 2-Z. El condado de Notts se rió hasta el final en el rally del campeonato con un estado estable, aunque no he ganado el trofeo del campeonato, pero nadie pensará que el Chelsea todavía tiene una oportunidad, incluso si es solo teórico, incluso los fanáticos del Chelsea se avergüenzan de mencionar la palabra nuevamente. El condado de Notts ha creado un milagro, un milagre en el que todos deben centrarse. Al comienzo de la temporada, nadie es optimista. A mediados de la temporada, la situación extremadamente difícil, eventualmente de todos modos, logros épicos, defensa campeón de la Premier League. Incluso si no te gustan los fanáticos del condado de Notts, debes admirarlo de buena gana, porque el condado de Notts ya puede describirse como genial. Mourinho finalmente dejó de hablar porque sabía que todo se había arreglado. Y cuando el campeón de la liga terminó en suspenso, los ojos de todos cambiaron su atención debido a un evento similar a un terremoto, haciendo que los campeones del condado de Notts parezcan irrelevantes. Se adquirió el Red Devils Manchester United. Glacer de los Estados Unidos adquirió con éxito el Manchester United. El fútbol mundial entero está conmocionado, el impacto es enorme y extenso comparable al tsunami global. De hecho, ya en 1998, el magnate de los medios Murdoch quería comprar el Manchester United a un precio elevado, sin embargo, esta adquisición que conmocionó al mundo del fútbol y al campo económico fue unánimemente opuesta por los fanáticos del Manchester United, el gobierno británico y las emisoras de televisión. Se convirtió en una burbuja, y finalmente no lo logró. Y siete años después, Glacer completó esta hazaña. En octubre del año pasado, Glacer presentó formalmente una moción de adquisición a la Bolsa de Valores de Londres a través de expertos del Manchester United, y al mismo tiempo que solicitó ingresar al período de adquisición, Glacer comenzó un plan loco por 700 millones de libras para monopolizar el Manchester United. Y justo hoy, la compañía de adquisición de Glacer anunció que habían adquirido con éxito el 287% de las acciones que poseían el irlandés Man y Ink Manus, más el 281% de las acciones que tenían anteriormente, Glacer ya ha dominado casi el 57% de las acciones del Manchester United. Esta negociación sólo tomó tres días, y llegaron a un acuerdo. Desde entonces, el Manchester United ha cambiado oficialmente su propiedad. Pero todos saben que no es demasiado tarde. El objetivo final de Glacer es definitivamente controlar la exclusión del Manchester United de la Bolsa de Valores y convertirse en propiedad privada de la familia Glacer. En la expectativa de todos, la adquisición de Graz sufrió la resistencia de casi toda Inglaterra. Desde todas las perspectivas, eran reacios a convertirse en maestros del Manchester United como estadounidenses. Antes de que el Chelsea fuera adquirido, Abu enfrentaba una gran presión, pero la influencia del Chelsea y el Manchester United definitivamente no son lo mismo. Y lo más inaceptable es el método de adquisición apalancada utilizado por Glacer para adquirir el Manchester United. Glacer usó su muy poco capital como base, y luego usó los activos fijos de Manchester United como hipoteca del banco de inversión de Morgan Bank, y usó préstamos de alto interés para cerca de 300 millones de libras para actividades de adquisición. Después de eso, tomó parte de los ingresos de Manchester United cada año. Realizar reembolsos de préstamos es una compra apalancada típica. Después de la adquisición, Manchester United cambiará del club más rico del mundo al club más endeudado del mundo, lo cual es simplemente un desastre para el fútbol mundial. De acuerdo con la tasa de interés anual habitual del 7% para préstamos comerciales, Glacer paga 46 millones de libras de interés por año, lo que equivale a 126,000 libras por día. Aunque el club del Manchester United solo necesita pagar una parte de los préstamos de los estadounidenses, el Manchester United en realidad necesita pagar solo 18,55 millones de libras de interés por año, pero aún así, esto seguirá siendo una gran carga para Outraford en los próximos años, y el club tiene un costo financiero la ganancia total del año fue de solo 19,4 millones de libras, casi lo suficiente para pagar la deuda. No hay duda de que Glacer llegó al Manchester United con una sola palabra, dinero. Todos piensan que este rico estadounidense no tiene ningún interés en el fútbol, ni pretende interesarse en el fútbol como Abu, solo vino por dinero. Glacer ganó dinero. Después de que los estadounidenses adquirieron las acciones del Manchester United, el precio de estas acciones se disparó un 13% de inmediato. Los fanáticos del Manchester United ya marcharon muchas veces para protestar contra la adquisición de Manchester United por parte de Glacer. Cuando la Premier League llega a su fin, un grupo de fanáticos también pidió un boicot al juego en casa, pero todas estas solicitudes fueron ignoradas, y los estadounidenses aún tomaron una participación del 59% en el Manchester United. Ponlo en su bolsillo. Al igual que Abu, Glacer no entiende el fútbol. Pero a diferencia de Abu, Chelsea sacó dinero real para convertir a Chelsea en un jugador poderoso en el fútbol mundial, pero Glacer no recibió el más mínimo favor de los fanáticos del Manchester United. Después del anuncio oficial de la exitosa adquisición de Glacer de la mayoría de las acciones del Manchester United, los fanáticos del Manchester United declararon colectivamente que si el club del Manchester United se convertirá en un club solo estadounidense en el futuro, entonces boicotearán decididamente el juego local del Manchester United. Para Glacer, esto esta no es una buena noticia, porque el ingreso de entradas no es una cantidad pequeña para un club. El estado de ánimo de los fanáticos es fácil de entender, pero ¿quién puede salvar al Manchester United en este momento? Lo siento, nadie. Tal vez sí, esa persona es Murdoch, un rico rico que no piensa en el Manchester United como una herramienta para la recolección de dinero como Glacer, pero desafortunadamente, todos rechazaron la adquisición de Murdoch hace unos años, entonces, el tiempo no habrá vuelta atrás y no volverá todo. Nadie puede organizar el gigante centenario del Manchester United para convertirse en una herramienta en manos de los capitalistas. Quizás David solía despreciar a la familia italiana Pozzo por tratar el fútbol como una industria www.grinovel.com pero en comparación con Glacer, parece que la familia Pozzo es una pequeña bruja, y todavía hay algo esencial entre ellos. Diferencia. Al menos con la premisa de ganar dinero, la familia Pozzo tendrá una inversión básica en el club y tendrá una planificación más a largo plazo, pero Glacer está aún más desnudo. Por supuesto, a David no le importará la vida y la muerte del Manchester United. Aunque ahora tiene la capacidad de resolver los problemas del Manchester United, no lo hará porque en Inglaterra, mientras tenga un club en el condado de Notts, es suficiente. Es para convertir el condado de Notts en los principales gigantes del mundo. El diablo rojo está muerto, tal vez puedas quemarlo para quemar papel. Este es ya el enfoque más humano de David. Él no es Dios. No puede salvar a todos. Cualquiera tiene que asumir la responsabilidad de los errores que cometió. David no tiene ninguna responsabilidad y no tiene la obligación de pagar por el Manchester United. Se estima que Abu, como David en este momento, está observando el desarrollo en silencio con las ideas animadas, pero obviamente David quiere estar de mejor humor, porque el campeón del condado de Notts ya ha sido determinado, pero Chelsea nuevamente lo ha hecho. Se tragó el fruto amargo del fracaso en la larga temporada, especialmente para Abu, que invirtió mucho, tal resultado definitivamente no es lo que espera ver. Continuará. David, que está viendo el drama del Manchester United, de repente recordó algo. ¿No fue esta vez cuando el condado de Notts pudo incluir a Ronaldinho? Glacer es definitivamente el tipo con los intereses más altos. En una situación de financiación tan ajustada, puede vender estrellas a un precio alto para aliviar la presión sobre los fondos. Creo que definitivamente se moverá. Y el único obstáculo vino de Ferguson, este obstinado viejo escocés probablemente nunca aceptaría vender Ronaldinho. Ferguson tiene una influencia sin igual en el Manchester United, 8 campeones de la Liga de Inglaterra, 1 campeón de la Liga de Campeones, todo lo que hizo que Ferguson se convirtiera en la columna vertebral de la envoltura continua de Glacer, tal vez sin el asentimiento de Ferguson, la adquisición de Glacer será difícil incomparablemente. Aunque la adquisición ahora se ha completado, significa que cuando los cerebros están ocultos, Glacer adquiere el Manchester United para ganar más dinero, en lugar de dejar que el Manchester United caiga gradualmente en un mercado, por lo que Ferguson, que puede llevar el Manchester United a un campeonato, todavía está Glacer necesita apaciguar. De esta manera, quizás otros jugadores puedan decir algo, pero Ronaldinho, el niño portugués que Lord Ferguson considera como el futuro líder del renacimiento del Manchester United, es poco probable que haga que Ferguson asienta. Al menos esta oportunidad no es, es mejor que ni siquiera una pequeña esperanza antes. Quizás cuando se resuelva la adquisición, puede intentar comunicarse. Ahora, el objetivo del Condado de Notch aún no se ha colocado en el juego. La final final de la Liga de Campeones está relacionada con los esfuerzos del Condado de Notch durante toda la temporada. De hecho, en el partido entre el Condado de Notch y Bolton, la falla trajo el trofeo del Campeonato de la Liga al Estadio McPie y preparó la ceremonia de premiación. Incluso el propio club del Condado de Notch preparó una gran ceremonia de celebración. Después de todo, es otra pieza. En la cancha, si Chelsea no ganó el juego al mismo tiempo en Chelsea, el Condado de Notch defenderá una ronda por adelantado, aunque esta posibilidad no es alta, la FA debe prepararse bien. Es mejor que avergonzarse después de tal resultado. Por supuesto, estos preparativos no se desperdiciarán, solo se transferirá un lugar, pero aunque Chelsea solo es teóricamente posible ganar el campeonato, pero para ser riguroso y por si acaso, el FA debe preparar sus cabezas por duplicado, incluso si ninguno de ellos pensó que Chelsea realmente podría hacer un cambio milagroso. Según los informes de los medios, la FA llevará el auténtico trofeo del Campeonato al Estadio de Espino de West Bromwich, y el Stamford Bridge es solo una réplica en el caso. Después de todo, ¿cómo cree que son todas las posibilidades de ganar el Condado de Notch? Para ser mucho mayor que el Chelsea, la probabilidad de que el Chelsea gane el Campeonato probablemente no sea ni uno de cada 10.000. Esos preparativos son solo para hacer que el Chelsea se vea bien. Mientras el equipo se preparaba fácilmente para la batalla, el Notch County Club estaba en consulta urgente con West Bromwich. Hay dos opciones para la transferencia de boletos. Una es que el Condado de Notch pagó a West Brom. Una suma de dinero del Big Club, que se devolverá a los fanáticos que tengan boletos de temporada a través del West Bromwich Club como compensación a cambio de la última ronda de la Liga de los Fanáticos del Condado de Notch para tener la oportunidad de ver el juego y la ceremonia de premiación en el acto, en otras palabras, ese día, Autorn Stadium se convertirá en el estadio local del Condado de Notch. Otra opción es que después de que los fanáticos abandonen el juego al final del juego, el West Bromwich Club volverá a abrir en casa para permitir que los fanáticos del Condado de Notch ingresen al lugar para ver la ceremonia de premiación, de modo que no permita que los lejanos sean testigos de los fanáticos ganadores del equipo. Solo se puede celebrar fuera del estadio. Originalmente, David pensó que los fanáticos de West Bromwich no querrían ver a otros clubes aceptar premios en sus propios hogares, pero la noticia de West Bromwich era que los fanáticos no estaban dispuestos a renunciar a sus asientos, quizás quieran presenciar el comportamiento del Condado de Notch en su estadio local. Para este tipo de declaración, David sintió llanto, pero al final solo pudieron elegir la segunda opción. Según la información reunida por el grupo de fanáticos después de contactar al club, alrededor de tres W fanáticos se apresurarían al Autorn Stadium para ver la ceremonia de premiación del campeonato. Aunque el Autorn Stadium solo puede acomodar a unos 27,000 fanáticos, este no es un gran problema. Mientras un campo esté dividido en el césped, todos los fanáticos del Condado de Knotts pueden acomodarse. Después de todo, nadie quiere estar tan emocionado. El momento popular es mirar frente al televisor. West Midlands, donde se encuentra el club West Bromwich, no está lejos de Nottingham City. La mayoría de los fanáticos de Notch optan por tomar un autobús de alquiler grupal al estadio Autorn después del almuerzo. Han esperado este día durante toda una temporada. Por supuesto, espero que puedan sentir tanta alegría una vez al año hoy. Jerseys, bufandas, pinturas, lemas, todos los fanáticos están completamente armados, tan orgullosos como un general que está a punto de salir. Los fanáticos de los otros dos clubes en Nottingham City comenzaron a tomar ácido pantoténico nuevamente. Una vez que sus rivales volaron a las ramas para convertirse en Fénix. Solo podían mirar hacia el suelo. Esta sensación amarga no podía ser entendida por otros. El largo convoy es interminable. Parece que el ejército no ha tenido una batalla tan grande. Las ciudades en el camino están conmocionadas por esta escena. Y los fanáticos llegaron a su destino www.minnovel.com pero no fueron hostiles por los fanáticos de West Bromwich, e incluso las dos partes podían darse la mano y hablar amigablemente, y no querían que los dos equipos que estaban a punto de enfrentarse. Si, este juego no tenía sentido de victoria o derrota. No era más que simplemente pasar el juego. Notts County ganó el campeonato. West Bromwich cooperó. De todos modos, Notts County ganó el campeonato y West Bromwich no interfirió. No pedirán diversión. Los fanáticos de West Bromwich entraron al estadio, pero los fanáticos del condado de Notts acamparon ordenadamente fuera del estadio. El juego solo se puede ver en la pantalla grande fuera del estadio, y cuando el juego termina, pueden entrar fuera del estadio, fue testigo de la escena extremadamente emocionante. David también se fue, pero no aceptó la invitación del presidente West Bromwich para mirar el balón en la caja, pero eligió ver el juego fuera del estadio con los fanáticos, vistiendo una camiseta de Notts, con pintura al óleo en la cara, David no es diferente de los fanáticos comunes. ¿Quién puede pensar en un compañero que está vestido como él es el presidente del club que ama? La sensación en el océano de los fanáticos es completamente diferente de la de la caja. Quizás la imagen de cantar y gritar con una botella de vino en la mano es incompatible con el traje y la copa de vino tinto en el traje, pero David todavía disfruta de esta sensación porque ese es el más auténtico y el más cercano a la fuente de la felicidad futbolística. Continuará. A las 3 pm del 15 de mayo, la ronda 38 de la temporada 04-05 de la Premier League inglesa, que es la última ronda de la liga, comenzó 10 juegos al mismo tiempo. Esta ronda de competencia implica la competencia por la clasificación de la copa de la UEFA, implica el descenso y también implica la propiedad teórica del campeonato, por lo tanto, los 10 juegos atraen la atención de toda Inglaterra y del mundo entero, entre los cuales el condado de Notts el juego es el más importante, porque en dos niños, la ceremonia de premiación del campeonato de la Premier League de la temporada 04-05 se llevará a cabo en el Autourne Stadium en West Bromwich. Tal vez algunas personas estén deseando que Chelsea amarre el milagro más sorprendente en la historia del fútbol en Stamford Bridge. Después de todo, los milagros son creados por personas, todo es posible, pero si tal milagro realmente ocurre, puede que no sea algo bueno. Debido a que es probable que sea uno de los escándalos más grandes en la historia del fútbol inglés, la FA definitivamente establecerá un equipo de investigación de inmediato para investigar la pelota falsa que apareció en ese juego. Una diferencia de goles de alrededor de 10 en un solo juego ya es lo máximo en la Premier League. Chelsea ha marcado 20 goles en un juego. ¿Qué puede ser una pelota falsa? En el momento en que sonó el silbato inicial, la atmósfera dentro del Autourne Stadium no era fuerte, pero hubo una gran ovación que estalló fuera del estadio, lo que permitió a los jugadores del Condado de Notch estar en la escena como si fuera la sensación de estar en el Matpie Stadium. Mismo. Los vítores parecían ser el cuerno de la carga, de modo que los jugadores del Condado de Notch se llenaron de energía al instante y lanzaron una carga magnífica hacia la mitad de Westbrook. Desde el primer segundo del juego, fue completamente ocuparon la ventaja y se apoderaron firmemente de la iniciativa en las manos. Los jugadores de Westbrook no tenían una resistencia demasiado tenaz, e incluso los fanáticos de Westbrook en las gradas no estaban descontentos debido a la pasividad de la escena. De hecho, estaban mirando a las estrellas en este juego. Y las olas de vítores fuera del estadio eran más altas que las olas, lo que conmocionó al alma. El magnífico Condado de Notch completó dos hermosos goles en la primera mitad, cerró la victoria temprano y también usará una victoria para despedirse de la temporada 04-05 que hace que la gente se sienta impresionada. Durante el intermedio, los jugadores de Westbrook much felicitaron a los jugadores del Condado de Notch e intercambiaron sus camisetas temprano, después de todo, después del juego real, se irán temprano y no tienen intención de irse. Mirando la ceremonia de premiación del Condado de Notch, eso los pondría celosos. En la segunda mitad, Loew reemplazó a varios jugadores con el menor tiempo de juego en la temporada y sintió la victoria juntos. Pero en la segunda mitad, todos tenían una tarea más, es decir, ver si podía ayudar a Drogba a marcar algunos goles. A partir de la penúltima ronda de la liga, Villa anotó 27 goles y ocupó el primer lugar en la lista de anotadores, aunque el número de goles ha disminuido no menos que la temporada anterior, teniendo en cuenta que esta temporada, Villa tiene más toda su energía se coloca en la liga de campeones. Este resultado sigue siendo lo suficientemente sorprendente. Después de todo, Superdivine Henry solo anotó 25 goles. En la actualidad, el tercer lugar en la lista de tiradores es el otro centro Drogba de Knots. El rey elefante africano anotó un total de 23 goles en la liga. Este también es un delantero que no es una fuerza principal absoluta. También es un logro increíble. Ya sabes, muchos delanteros principales no pueden marcar algunos goles en una temporada. Henry en otro campo no anotó en la primera mitad. Si Drogba puede marcar dos goles en la segunda mitad, Drogba se convertirá en las botas de plata de la liga. Después de todo, Henry ha marcado varios penaltis. Villa no estaba demasiado preocupado, aunque Henry también tuvo la oportunidad de adelantarse en la segunda mitad, pero la oportunidad no fue demasiado grande, por lo que también disfrutó jugando para Drogba. Entonces apareció una escena interesante en la segunda mitad. Mientras los jugadores tuvieran una buena oportunidad, todos se la pasaron a Drogba, y Drogba también sonrió cortésmente. Se ha usado durante 10 minutos. Se tomaron 4 tiros, pero desafortunadamente, el portero del oponente no parecía ser tan interesante y bloqueó todos sus tiros. Y en este momento, llegaron noticias de otro lugar y Henry anotó. Esta vez, Drogba sabía que no necesitaba ponerse al día. Ahora lo que todos deben hacer es ayudar a Villa a defender las botas de oro de la liga. Después de todo, Henry solo tiene un gol detrás de Villa después de marcar este gol. Girando el hocico, Villa se convirtió en un nuevo barril. Varios jugadores de la cancha tiraban de él. Drogba también seguía haciendo pelotas para Villa. Los disparos de Ulua eran mucho más que Elefante Rey. Excelente, sin desperdiciar tantas oportunidades, rápidamente anotó un gol y anotó 28 goles en su liga, una vez más tirando a Henry. En este momento, Henry estaba buscando incansablemente la oportunidad de anotar en otro campo. Para este francés que ya es el mejor delantero del mundo, estas pocas temporadas realmente han sido una temporada fallida. La temporada pasada, el equipo completó una hazaña invicta, pero aún así perdió ante el condado de Knotts más desfavorable y se perdió el campeonato. Aunque estaba en buen estado y anotó muchos goles, todavía perdió las botas doradas de la liga, Villa los 36 goles de la liga anotados son simplemente desesperados. Y esta temporada se reorganiza. Aunque el Arsenal ya ha determinado que se han perdido el campeonato, todavía tienen esperanzas de las botas de oro de la liga. Por lo tanto, en las últimas rondas, los compañeros de equipo se han creado oportunidades. El gol anotado en la segunda mitad ya ha permitido solo hay una brecha entre él y Villa. El espíritu de lucha de Henry es alto. Mientras anote un gol en el tiempo restante, compartirá las botas doradas de la liga con Villa. Si anota dos goles, puede ser dominado por él mismo. Esta tentación no es nadie capaz de resistir. Hay suficiente tiempo, deja que estas botas doradas de la liga lo prueben por ti mismo, eres el primer delantero de la Premier League. Justo cuando Henry intentaba desesperadamente anotar el siguiente gol www.milnovel.com la noticia llegó al banquillo, Villa también anotó, y el número de goles marcados por los dos aumentó de nuevo a dos. El entrenador asistente usó los auriculares, y las noticias llegaron desde adentro, y la expresión frustrada del entrenador asistente hizo que los jugadores sustitutos entendieran lo que sucedió. Pile y caminó hacia el lado de la cancha con una cara fea. Henry vio un suspiro en la escena, y una corazonada inundó su corazón. Aprovechando la posibilidad de salir de los límites, Henry se hizo a un lado y preguntó ansiosamente a Piles. Villa marcó un gol. Pile dudó y asintió. Aunque no quiero decírtelo, cuando tenía miedo de que creyeras que alcanzaste la meta pero sentías una gran caída debido a los hechos, Villa marcó goles, la cantidad de goles entre ustedes la brecha se ha convertido en dos más. Las palabras acababan de caer, y antes de que la frustración de Henry fluyera, el entrenador asistente se acercó rápidamente y dijo con pesar. Ahora hay tres, las últimas noticias llegaron del Autornestadium, y Villa volvió a marcar. Henry estaba desordenado, sus ojos estaban en blanco, su expresión confundida. Continuará. La brecha entre los tres goles es suficiente para asegurar que Villa gane las botas de oro de la liga inglesa esta temporada, por lo que en el minuto 8, Loew reemplazó a Villa y se fue 10 minutos como Morientes. Es una actuación de despedida. Teana pequeña dijo. Cuando Villa se retiró, incluso los fanáticos locales de West Bromwich aplaudieron para rendir homenaje al delantero. Villa utilizó su maravillosa actuación para conquistar a todos los fanáticos británicos, muchos los fanáticos están pensando, sería bueno si fuera inglés. En este momento, Morientes, quien llegó a la cancha, también tenía muchas emociones en su corazón. Ha sido considerado un futbolista pródigo. Notch County es el quinto club profesional que jugó, aunque solo en Notch County. Estuve solo media temporada, pero esta media temporada ha sido una de las dos veces más felices de su carrera. Otro párrafo es, sin duda, que ganó el trofeo de la Liga de Campeones con sus compañeros de equipo en Monaco la temporada pasada. Aunque no fue la fuerza principal absoluta del condado de Notch durante esta media temporada, ni siquiera pudo participar en la Liga de Campeones, pero sintió la alegría del fútbol y la alegría de anotar. Como centro que no es un tirador, el índice de goles de Morientes no ha sido alto, y ninguna temporada ha marcado más de dos o goles. En la mitad de la temporada, a pesar de que su tiempo de juego era limitado, pero debido a que el poderoso centrocampista del condado de Notch puede enviarle proyectiles continuamente, en realidad anotó en 18 juegos de Liga con la adición de bancos. 11 goles, y en la Copa de la Liga, también marcó 3 goles, la eficiencia de anotación ha sido comparable al delantero de primera clase, no puede ayudar a Lenovo, si puede jugar una temporada completa en el condado de Notch, entonces puede anotar cuantos goles. 2 o. ¿Todavía 25? Quizás este tipo de fantasía es un poco irreal. Él sabe que él y el condado de Notch están destinados a hacerlo. Ya sabes, él solo ayudó al condado de Notch durante el receso de invierno como un fuego hacia adelante. La suspensión de Drogba y la asistencia continua debida a la ceremonia de premiación le dieron suficiente tiempo de juego, y luego se metió en la Liga debido al combate de dos líneas. Hay una apariencia estable en el juego, pero cuando Villa y Drogba están fuera de servicio, su orden de juego definitivamente está detrás de ellos. Villa es un tirador estrella mundial, y el dominio de Drogba en el área de penalización está más allá de su propia capacidad. Esta situación vergonzosa no es sorprendente. Tal vez el condado de Notch necesite un tercer delantero en la nueva temporada, pero ¿está realmente dispuesto a ceder ante los demás? La razón por la que dejó el Real Madrid no es porque no tenga una posición táctica tan importante. Sacude la cabeza para dispersar los pensamientos caóticos en su mente. Morientes siente que esto realmente no es algo que debería considerar o jugar duro en la cancha. El árbitro siguió observando el reloj, y quedaba poco tiempo en el tiempo de detención. De repente, una ordenada cuenta regresiva sonó fuera de la cancha. Unos pocos fanáticos del condado de Notch en la cancha se unieron inmediatamente a la cola de gritos, y el sonido sacudió el cielo. 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Coaxial. Cuando terminó la cuenta regresiva, el árbitro también cooperó amablemente para hacer sonar el silbato al final del juego, aunque la cuenta regresiva fue unos segundos más rápida que el temporizador en su mano. El estadio rugió al instante, como si una erupción volcánica, como si un tsunami se extendiera, como si todo el universo estuviera temblando, por lo que los fanáticos de West Bromwich en el estadio se sintieron conmocionados. Somos los campeones. Siempre será el campeón. Los fanáticos de West Bromwich miraron con envidia al puñado de fanáticos en las gradas que estaban locos en las gradas. Aunque parecían tan graciosos, pensaron que podrían ser graciosos una vez más. Desafortunadamente, West Bromwich quiere estabilizar el título de la liga, es difícil escalar. Se retiraron muy cooperativamente. La próxima vez pertenece al ganador. No quieren ver a sus oponentes aceptar los premios en sus propios tribunales. Los jugadores del condado de Notch en la cancha se abrazaron y cantaron y bailaron. Los jugadores y entrenadores asistentes en el banco también se unieron a las filas. El campeonato hará que todos estén muy emocionados y sangrientos. El personal de la FA está instalando rápidamente el podio en preparación para la ceremonia de premiación, y después de que los fanáticos de West Bromwich hayan terminado, los fanáticos del condado de Notch también comenzaron seis admisiones consecutivas, esperando emocionantes llega el momento. David también siguió a los fanáticos hasta el estadio, pero fue directamente al estadio y llegó al banco oeste, su vestido hizo que todos perduraran. Eche un vistazo al presidente del club, sin mencionar la ceremonia de premiación, que es una ocasión ordinaria. Es todo un traje y una cabeza de cuero rociados con aceite, y David está completamente vestido como un fanático fanático. Al ver esta escena, ¿qué clase de escena atravesará el caballo de hierba y barro? Y Soriano sonrió y se abrazó, los dos fueron juntos al presidente de la FA Thompson y otros, y este último le dio la mano a Soriano para felicitarlo y le preguntó un poco perplejo. ¿Dónde está el señor Parvis? Señor Thompson, ¿puedo pensar que me está tomando el pelo? Sonrió David. Thompson y otros líderes de alto nivel pueden ver esto claramente. El tipo que creían que era un fanático fanático era en realidad el presidente del condado de Notch. Es un tipo maravilloso. Afortunadamente, Thompson respondió lo suficientemente rápido, dio un paso adelante y abrazó a David, luego sonrió y dijo. Definitivamente eres el más exclusivo de todos los presidentes de clubes, tal vez esta es la razón por la cual el condado de Notch puede ser tan mágico. Todos a su alrededor se están riendo. Y en este momento www.milnovel.com la ceremonia de premiación ha sido preparada, los jugadores también han reemplazado las nuevas camisetas en el vestuario, y la ceremonia de premiación comenzará pronto. El DJ en el lugar ha sido reemplazado por el personal del condado de Notch. Bajo su control, la atmósfera de los fanáticos siempre ha sido muy alta, hasta que los entrenadores asistentes salieron por primera vez del canal de jugadores, calentándose gradualmente, y cuando apareció Lowe, toda la atmósfera del estadio finalmente alcanzó el clímax marea. Lowe tomó la medalla personal del campeonato de Thompson, y luego levantó la mano frente a las gradas para obtener un mayor aplauso de los fanáticos. Cuando los jugadores salieron del canal de jugadores, las gradas finalmente estallaron y los fanáticos vitorearon, como el fin del mundo. Los jugadores recibieron las medallas de manera ordenada, y los fanáticos también gritaron los nombres de los jugadores. Todos los jugadores del primer equipo del condado de Notch ganaron las medallas del campeonato, porque todos cumplieron con los requisitos mínimos de 5 apariciones, e incluso participaron en el habitual. El tercer portero del equipo de reserva está mezclando una medalla de campeonato. Luego, Thompson caminó hacia el lugar donde se colocó el trofeo del campeonato, y recogió el trofeo del campeonato con otro vicepresidente. Toda la ceremonia también llegó al momento más importante. Continuará. Alonso le quitó el trofeo del campeonato a Thompson. El peso familiar y emocionante lo hizo estancarse repentinamente. En este momento, los jugadores en el podio detrás de él se habían levantado y se rodeaban. Esto parece ser lo mismo que la frecuencia de los latidos del corazón. Teana pequeña dijo. Los vítores más impactantes en la audiencia, Alonso levantó el trofeo alto, y en un instante, innumerables cintas cayeron del cielo, y los fuegos artificiales estallaron en el estadio. Innumerables fanáticos derramaron lágrimas de emoción. Este no es el primer trofeo del campeonato británico en el condado de Notch, pero en su corazón, cada trofeo de campeonato en el pasado y en el futuro merece sus lágrimas. Alonso llevó el trofeo al podio y, rodeado por los jugadores, levantó el trofeo con fuerza y, siguió escogiendo. Todos los jugadores gritaron y siguieron hablando, aunque tal vez ellos mismos no sé a qué estoy llamando. Luego, todos los jugadores tuvieron la oportunidad de levantar el trofeo y celebrar con los fanáticos, el trofeo supremo, en este momento, se fusionó con ellos. Varios de los pequeños jugadores no pueden evitar derramar lágrimas. Para ellos, este es el primer trofeo de campeonato en la vida, que siempre es digno de ellos. David miró esta escena con los ojos rojos y, paso a paso, el condado de Notch logró los logros de hoy, parece que puede dejarlo salir. Los jugadores tomaron los trofeos para rendir homenaje a los fanáticos. Los vítores sobre el estadio Autorm duraron mucho tiempo. Esta noche para el condado de Notch, como si el sol no se hubiera puesto, todavía era tan deslumbrante. Hasta la medianoche, parecía que las emociones se desvanecieron ligeramente, los jugadores se fueron y los fanáticos también estaban listos para regresar en autobús, porque hay una gran celebración en su propia casa. Quizás la vida anterior sintió que Arbés Godes Square del Real Madrid celebró haber ganado el campeonato. Después del final de la temporada pasada, David cooperó especialmente con el gobierno de Nottinghamshire para construir una plaza en un área grande entre el Estadio McPie y el Estadio Meadowlane, aunque la propiedad propiedad del gobierno, pero el condado de Notch puede organizar varios eventos aquí. Si organizas la celebración en el McPie Stadium, definitivamente habrá muchos fanáticos que no podrán ingresar, y no tendrás que preocuparte por este problema en esta gran plaza, porque puede acomodar a dos o personas. Sabes, toda la población de Nottinghamshire es simplemente nueva. Después de dos o. El condado de Notch estuvo bien preparado temprano, y los fanáticos también recibieron la noticia. Después de ganar el condado de Notch, celebrarán directamente en esta plaza llamada Trent, así que cuando la madrugada, la multitud del condado de Notch cuando los soldados y los fanáticos del condado de Notch llegaron a Trent Square, había casi uno o fanáticos reunidos en la plaza, casi la mitad de toda la población de Nottinghamshire. Somos el campeón se canta desde la boca de los fanáticos, incluso los vítores no se pueden cubrir, innumerables altavoces hacen que la atmósfera de la escena esté todo el tiempo en el estado más fanático, cada fanático se agita con la melodía. Cuando Alonso y sus compañeros de equipo escoltaron los trofeos del campeonato a la plataforma alta, los fanáticos en la escena fueron completamente incapaces de sostenerse y gritaron sus emociones. En este momento, David todavía apareció en el escenario alto para los disfraces de fanáticos, tomó el micrófono, la otra mano acarició el trofeo del campeonato y gritó cariñosamente a todos. ¿Campeón, te gusta? David recibió una respuesta constante de todos. La voz ordenada parecía perforar el tímpano. Tal vez no tenemos resultados sobresalientes en la historia, o no tenemos una herencia envidiable, pero somos el condado con la historia más larga, y aquí es donde estamos más orgullosos. Nos esforzamos por ganar el campeonato, nos esforzamos por convertirnos en un equipo fuerte y en un gigante, queremos convertirnos en el mejor club del mundo. Tal vez este día aún no ha llegado, pero cada campeón será nuestra base más sólida, ¿estás dispuesto a trabajar duro con nosotros para esperar? Entonces, celebremos juntos. Esta noche no duerme, tal vez todos los fanáticos de esta noche, en el futuro cuando piensen en la escena de esta noche, no pueden evitar estar emocionados. En la madrugada del día siguiente, muchos fanáticos que participaron en la celebración no se fueron porque todos estaban borrachos y no podían irse. La portada de los medios en este día es, sin duda, el condado de Notts para ganar el campeonato y la vestimenta de los fanáticos de David también se ha convertido en objeto de burla por parte de los medios, pero está claro que la mayoría de los fanáticos envidian la singularidad única del condado de Notts. Presidente, y fue este presidente quien llevó a Notts County a la gloria. La temporada O4, O5 de la liga inglesa también terminó oficialmente. Algunas personas se regocijan y otras lloran. Mientras celebran el campeonato en el condado de Notts, hay tres clubes en diferentes lugares que sufren el dolor del descenso. En la última ronda de la liga, West Brom derrotó mágicamente al oponente para completar el descenso, y también rompió una maldición tradicional británica. La parte inferior de la Navidad debe ser relegada. Y Southampton y Norwich no lograron relegar. Southampton fue relegado de Inglaterra esta vez. En cuanto al otro equipo relegado, Crystal Palace, son solo un año de gira británica. En realidad no hay suspenso en la cuota de la liga de campeones. Chelsea ha desafortunadamente perdió en la carrera de larga distancia con el condado de Notts y solo pudo ser subcampeón, pero presionó firmemente a los gigantes como Manchester United y Arsenal debajo y mantuvo un estado fuerte. El Arsenal no es tan estable como la temporada pasada, el equipo no es tan fuerte como el Chelsea ha y solo puede clasificarse en tercer lugar. En la ronda final de la liga, el obstinado Liverpool completó el contraataque contra el Manchester United. Manchester United, que se encuentra en el nuevo y antiguo periodo de alineación, también experimentó cambios en la adquisición del club, la moral era baja y Ferguson no pudo cambiar el rumbo. Deserrío hasta el final. Y el Manchester United solo puede ir a la copa de la UEFA después de perderse la liga de campeones, lo que definitivamente es una pena para los gigantes del Manchester United, Glaser marcó el comienzo después de ingresar al Manchester United, porque se perdió la liga de campeones, el Manchester United perderá muchos ingresos la próxima temporada. Los otros dos que ingresaron a la copa de la UEFA fueron Bolton y Middlesbrough, quienes pudieron obtener los lugares de la copa de la UEFA. Para ellos, ya es el mejor elogio por sus esfuerzos. Pero lo que hizo que David se sintiera un poco incómodo es que la próxima temporada verán la figura del mismo rival de la ciudad Mansfield en el campo británico. La familia Pozo se adaptó rápidamente al fútbol inglés después de aprovechar la oportunidad para una temporada y completar un salto de dos niveles. Ingresó exitosamente al Reino Unido. Como resultado, los tres clubes profesionales de Nottingham City aparecerán en la arena inglés a la próxima temporada. Este es un espectáculo único en la historia. Nottingham City se ha convertido en otra área del fútbol en Inglaterra. Continuará. Reax. Los otros jugadores del club se disolvieron y comenzaron a disfrutar de unas buenas vacaciones, pero el condado de Knox, como los otros tres clubes, se está preparando para el sprint final. Uo Ranwen. Una final de la Copa de la UEFA, una final de la UEFA Champions League. Obviamente, el peso de la final de la Copa de la UEFA dista mucho de ser comparable a la final de la Liga de Campeones. El partido entre Lisboa y el ejército central de Moscú ni siquiera es un aperitivo frente al partido entre el condado de Knox y el Agmilán. Quizás el condado de Knox no se considere un gigante europeo, pero definitivamente se puede contar como una persona poderosa. Una persona poderosa que nadie se atreve a ignorar. Sin embargo, en esa oración, el condado de Knox es solo pobre. De hecho, a los ojos de muchos fanáticos, el condado de Knox es algo similar a Valencia en temporadas anteriores. En estas temporadas a principios de siglo, Valencia arrebató dos títulos de la Liga del Real Madrid y Barcelona. También ha llegado a la final de la UEFA Champions League dos veces y a la final de la Copa de la UEFA una vez, y es uno de los mejores clubes de Europa. Por el contrario, el condado de Knox también ha ganado dos títulos de la Premier League, dos títulos de la Copa de la UEFA, y esta vez llegó a la final de la UEFA Champions League. Los resultados obtenidos por los dos clubes son similares, en un nivel. Sin embargo, el fútbol es un juego de solo victoria. Valencia entró en la final tres veces y no pudo ganar un trofeo de campeonato. Uno de ellos perdió ante el condado de Knox. El condado de Knox derrotó a sus oponentes en las dos finales de la Copa de la UEFA y finalmente ganó la Copa. Si el condado de Knox realmente puede vencer al Milán esta vez para convertirse en el nuevo campeón europeo, entonces el condado de Knox debe convertirse en un nuevo gigante. Dudu 1. Aún faltan 10 días para la final de la Liga de Campeones, y estos 10 días parecen ser muy difíciles. Incluso David, que piensa que está un poco nervioso, está inevitablemente nervioso. Estambul es un lugar mágico. Liverpool ha creado el milagro de la noche de Estambul aquí. David espera que también se convierta en un lugar de bendición en Knox después de la final de la Liga de Campeones. Sin embargo, David siempre ha estado un poco preocupado. La atmósfera del fútbol en Turquía es indudablemente muy ardiente, pero el espíritu del viaje turco de hierro en los huesos parece hacer que los fanáticos turcos siempre pierdan la cabeza, causando disturbios. Al menos David cree que el fútbol inglés en comparación con los fanáticos turcos, los gangsters son tan débiles en efectividad de combate que incluso las naciones que luchan no se atreven a romperse las muñecas con los fanáticos turcos. El lugar final es el Estadio Olímpico de Ataturk, que puede acomodar a más de 75,000 fanáticos para ver el partido, entre ellos, el condado de Noccielag Milán pueden obtener dos boletos cada uno, y los boletos restantes se venderán localmente. Considerando el mercado de hotbol de Turquía, me temo que para entonces casi la mitad de los fanáticos turcos locales estarán sentados en el estadio. Si solo los fanáticos de los dos equipos están bien, una vez que los fanáticos turcos intervengan, me temo que la posibilidad de disturbios y conflictos aumentará enormemente. Este no es David discriminando a los fanáticos turcos. Solo está preocupado. Pero pensando en las finales de la vida anterior, parece que no hay enfrentamientos a gran escala, espero que este juego tenga éxito. De acuerdo con el plan del condado de Noccielag, el equipo será llevado a Turquía con 4 días de anticipación, adaptándose al clima y al lugar de antemano, y preparándose para todo. At Milán también es el mismo, nadie considerará la final de la Champions League como una jugada. Dudu 2. Cuando los dos equipos aún no han comenzado, los ojos de todo el fútbol europeo se han reunido en este juego. La atmósfera antes del partido era extremadamente caliente. No hay 10. ¿Quién hizo que la Champions League de la temporada pasada fuera realmente impresionante? Decepcionados, los fanáticos simplemente pusieron el entusiasmo de las dos temporadas en este juego. At Milán es un gigante italiano tradicional, los principales gigantes europeos, tiene una gran cantidad de fanáticos en todo el mundo, y aunque la historia del condado de Noccielag aún es superficial, dos campeones consecutivos de la Premier League y campeones de la Copa de la UEFA han hecho que la hurraca sea la mayor en Europa la potencia de alto perfil, el duelo de los dos equipos es como un Marte golpeando la tierra, lo que realmente puede causar un terremoto. By ley. No hay duda de que el ganador de este juego será el At Milán, incluso si el condado de Noccielag se ha convertido en el mejor equipo europeo, pero todavía están a cierta distancia de los verdaderos gigantes y del equipo italiano la disciplina táctica es mejor, lo cual es muy importante en un evento final tan importante. Como la boca del cuervo más famosa del fútbol mundial, el rey del baile baile y dijo abiertamente en una entrevista. ¿Cuándo salió la predicción del rey del fútbol? El campamento de Milán estaba lleno de tristeza y la confianza cayó bruscamente, mientras que el campamento del condado de Noccielag era alegre y feliz, e incluso muchas compañías de juego solo redujeron las probabilidades de ganar el condado de Noccielag. Las palabras del rey bola tuvieron un efecto similar al tsunami. De ninguna manera, ¿quién se llama el rey de la boca del cuervo del cuervo todavía ha mantenido un récord de ganar? Sin embargo, el equipo sobre el que el rey baile es optimista básicamente no tiene un buen final en el campeonato mundial sin excepción, nadie puede ser salvado. Dudo 3. Los fanáticos de Milán realmente le ruegan a Baile que se calle y se vaya a casa, de acuerdo con la tendencia actual, me temo que el lag Milán se convertirá en la última víctima de la boca de Baile. Si el resultado es realmente así, entonces la gloria del rey habrá una adición más profunda al registro, y nadie en Milán que haya fallado estará interesado. David está muy contento porque sabe que hasta la décima copa del mundo, la boca del cuervo de Baile realmente falló por primera vez. Si el condado de Noccielag realmente ganó el campeonato, entonces el condado de Noccielag realmente puede considerar darle un lado al rey de la pelota. Banderines. Sin embargo, también se siente muy extraño. Anteriormente, el rey era más una predicción para la copa del mundo y otras competiciones importantes. Porque esta vez tendrá un punto débil para una final de la Liga de Campeones. No puedo entenderlo www.milnovel.com pero no importa, este no es el punto, el punto es que la victoria del condado de Noccielag se agregó con muchos seguros. En opinión de David, este seguro es realmente muy seguro. El poder de predicción del rey de la pelota, Baile, es casi más terrible que el hecho de que los tres jugadores principales del lag Milán no pueden jugar. Con esta capa de carga y sombras psicológicas, Dios sabe que los jugadores del lag Milán pueden jugar algunos puntos en la cancha. David está seguro de que esto el número puede no ser del 100%. Al rey siempre le gusta bromear, no creo que sea una maldición, pero es una coincidencia, también estoy muy feliz de que el señor Baile sea optimista sobre el lag Milán, e intentaremos hacer realidad la predicción del señor King. Gary Yanni dijo a la ligera en una entrevista, pero Gabal no tenía idea de cuántas veces había regañado al antepasado de Baile. Siempre pienso que el señor Baile tiene una visión profesional. El lag Milán es realmente más fuerte que el condado de Knotts. Si el lag Milán finalmente gana el campeonato, definitivamente encontraré la oportunidad de pedirle una copa al señor Baile y tener una buena conversación. ¿Fútbol? Creo que debe estar muy dispuesto. Dijo con calma el entrenador del Milán, Ancelotti. Como entrenador, nunca considerará la llamada ley de la maldición. Todo lo que necesita hacer es diseñar el juego táctico del equipo. Los jugadores se desempeñan perfectamente en el campo y luego ganan. El juego es tan simple. Continuará. Antes de la gira de Estambul en el condado de Knotts, se dieron a conocer los mejores resultados de la Premier League y Villa recibió un premio especial. Aunque el número de goles no fue tan horrible como la temporada pasada, la bota de oro todavía pertenece al delantero del condado de Knotts. Al mismo tiempo, el mejor jugador de la temporada fue nuevamente incluido por Villa. Después de defender el título de la Premier League en el condado de Knotts, Villa también defendió el título. En la selección del mejor recién llegado, Roney del Manchester United es el líder, y muchos jóvenes en el condado de Knotts no han podido derrotar a Lush y a Open. De hecho, todos los jugadores jóvenes del equipo del condado de Knotts han entrado en la lista, y todos tienen un rendimiento estable, pero quien hace de Wainer Roney un inglés, este chico marcó cuatro goles en la Copa de Europa y brilló para Inglaterra. Agregó muchos puntos, aunque este es el mejor recién llegado en la Premier League, pero los puntos de impresión son muy importantes. David es muy abierto. Este premio obviamente no es tan alto en contenido de oro. Aunque estrellas importantes como Roney y Fábregas han aparecido entre los mejores novatos de la Premier League en el pasado, incluso superestrellas como Cristiano Ronaldo, pero también hay varios los jugadores que se pueden contar juntos ni siquiera saben dónde jugaron más tarde. Es un honor realmente no retrasar la cena. El mejor portero lo ganó el portero checo del Chelsea, Zech. Esto es bien merecido. Tiene la menor cantidad de goles y la mayor cantidad de salvamentos. Comparado con Zech, el portero de Knotts, Diego López, está claramente muy por detrás. Esta es también la parte más criticada de la alineación inicial del condado de Knotts. Comparado con la luz de las estrellas en otras posiciones, el principal portero del condado de Knotts, Diego López, parece ser un poco indigno de la alineación inicial. Hay muchos supuestos expertos que hacen sugerencias para el condado de Knotts, deponen a Diego López y compran a los mejores porteros, hará que la alineación inicial del condado de Knotts sea perfecta. Pero por estos comentarios de mierda, David sonrió y lo ignoró. Esto no es algo digno, pero es adecuado e inapropiado. Al menos Diego López ha estado tan estable como siempre, y definitivamente no se convertirá en un vacío legal en County Knotts, lo cual es suficiente para que Loew confíe en él. El condado de Knotts no puede permitirse el lujo de comprar un portero superior, pero para un portero que ha dedicado cinco temporadas frente al condado de Knotts, parece un poco cruel, y el banco tiene una sesión ilimitada en el futuro, Joar, ¿cómo puede Knotts comprar otro portero? Bueno, parece que hay de Gea en el campo de entrenamiento juvenil, y beber en Icurtua. Me temo que el portero del condado de Knotts es el eslabón más fuerte en el futuro. En la selección de la mejor alineación, como en la última temporada, el condado de Knotts fue el mayor ganador, incluida Villa, se seleccionó un total de seis, estableciendo un nuevo récord en la historia, Riveri, Robben, Deco, Carvalho y Ram, el condado de Knotts, una vez más demostraron su fuerza. Sin embargo, esto no es nada para estar contento. Comparado con la Liga de Campeones, nadie prestará especial atención a estas selecciones, y no es la selección de Mr. World Football, no seas tan serio. El 11 de mayo, en las bendiciones de innumerables fanáticos del condado de Knotts, el condado de Knotts abordó el avión a Turquía, y la final de la Liga de Campeones también está lista para comenzar oficialmente. Lo que David no esperaba era que en el aeropuerto internacional de Atatürk, había miles de fanáticos turcos que daban la bienvenida al condado de Knotts. Todos estaban vestidos con uniformes del condado de Knotts y se veían muy uniformes. Era como un ejército. Mismo. David nunca supo que el condado de Knotts podría tener tantos admiradores en Estambul. Al observar el eslogan y el fanatismo del uniforme, surgió una sensación de orgullo por los principales gigantes. Estos son admiradores realmente encantadores. David no pudo evitar sentirse avergonzado de su prejuicio contra los fanáticos turcos. Por lo tanto, David les pidió a los jugadores que no se fueran inmediatamente, pero interactuó con los fanáticos fuera del aeropuerto durante mucho tiempo. La mayoría de los requisitos de los fanáticos para autógrafos y fotos grupales se cumplieron, hasta que los jugadores se sintieron cansados. Salir. Los jugadores rara vez tienen la oportunidad de venir a jugar en la posición china. Después de todo, el juego fuera de casa es un verdadero juego fuera de casa. Los fanáticos del equipo visitante no te dan un movimiento fuera del mostrador. Oportunidad. Entre ellos, como el nuevo jugador de fútbol mundial, Villa tiene el mayor número de fanáticos con sus carteles y nombres, y el mayor número de fanáticos que usan su camiseta, pero no se sabe si la camiseta es genuina o pirata. Y Loew también recibió una cálida bienvenida, e incluso algunas hermosas y bellas mujeres salieron corriendo de la multitud para abrazarlo y besarlo y besarlo, haciendo que Loew se sintiera extremadamente avergonzado. Creo que esta escena se convertirá en el titular de los medios. Correcto. No creo que tu encanto sea bastante grande. En el autobús, David se rió entre dientes a Loew. ¿Qué es tan extraño, cuando tenía mi edad, cuando era encantador, estás celoso porque ninguna belleza te abraza? Esto dejó a David sin palabras. Sí, tal vez en Inglaterra, los fanáticos conocerán a este presidente de club muy distintivo, pero fuera de Inglaterra, me temo que no tendrá una reputación tan alta, tal vez todos hayan escuchado su nombre, pero no puede igualarlo. Número. Como entrenador, Loew es realmente tan famoso como los jugadores, y más aún. Especialmente, Loew sigue siendo una persona de mediana edad atractiva. La atracción para las fanáticas es absolutamente extraordinaria. Por supuesto, la premisa es olvidar su esas pesadas acciones gustativas, el segundo día, el condado de Notch solo tuvo un entrenamiento físico simple, y no organizó ejercicios técnicos y tácticos, no hay manera www.milnovel.com La mirada de los medios en los dos equipos finales de la UEFA Champions League es casi permeable, incluso si el esposo no organizó ningún arreglo táctico especial, pero no quería que todos lo supieran tan pronto. Y a Laf Milan también parece importarle esto. El equipo de Ancelotti también está haciendo entrenamiento físico en otro lugar de la ciudad. Los dos equipos son sorprendentemente similares. De hecho, para un equipo maduro con un sistema táctico único, los ejercicios técnicos y tácticos antes de cada juego parecen ser un tiro fuerte, significativo, pero no necesariamente decisivo, porque las tácticas generales del equipo ha sido grabado profundamente en mi mente, y solo necesita ser jugado en el acto. Después de la sesión de entrenamiento de la mañana, cuando salieron del campo de entrenamiento, los jugadores fueron perseguidos por periodistas. Como si periodistas de todo el mundo hubieran llegado aquí, todas las rutas estaban bloqueadas. Los jugadores no podían hacerlo si querían resaltar el cerco. Los jugadores del condado de Notch piensan que han visto la gran escena. Después de todo, han participado en dos finales consecutivas de la Copa de la UEFA, pero ahora la Copa de la UEFA solo puede considerarse como una pediatría en comparación. La influencia de la UEFA Champions League ha dejado la Copa de la UEFA sin saber cuántas carreteras. Continuará. Oye, Kaka, escuché que casi fuiste a Laf Milan antes de venir al condado de Knotts. En el gimnasio del hotel, varios jugadores charlaron entre sí, y de repente Drogba le preguntó a Kaka. Kaka estaba sorprendido y no entendía por qué Drogba lo preguntó, pero aún así respondió con sinceridad. Sí, escuchando a mi agente decir, el Laf Milan sí tenía interés en él, pero al final parecía que el jefe intervino directa y directamente con el club de Sopaulo. Se llegó a un acuerdo y vine al condado de Notch. Varios compañeros de equipo suspiraron, a veces fue realmente complicado, especialmente en el fútbol mundial, la mayoría de la gente no sabe en qué club aparecerán en la próxima temporada, a menudo los propios jugadores no pueden tomar la decisión. Parece que el Laf Milan quería comprar Wesley el verano pasado, pero al final Wesley fue al Inter de Milan. Aunque sé que el viejo y el viejo del Inter de Milan tienen una buena relación, todavía no debería haber nada de malo. Secreto conocido. River y Inter vino a un lado. Mientras tiraba de la barra, Villa dijo con indiferencia. De hecho, es muy simple. El Laf Milan siempre ha estado acostumbrado a negociar durante las negociaciones de transferencia. Las condiciones dadas son realmente divertidas. La transferencia de Kaká es así, Waze. Lo mismo es cierto para la transferencia de Lee. El jefe me dijo que el Laf Milan quería comprarme, pero la oferta me estaba insultando. Deje que el jefe la arroje directamente a la trituradora. Algunos compañeros de equipo de repente se dieron cuenta de que la verdad es así. Aunque varios rumores de transferencia están volando en cada ventana de transferencia, los propios jugadores no prestan mucha atención a estas cosas. A menos que estén relacionadas con sus propios intereses, hay un momento para disfrutar de la vida, buena o mala. De todos modos, se resolverá al final. Dijiste que la persona encargada de la transferencia en el Laf Milan es Kalyani. Si ve que tu desempeño en este juego es muy bueno, y es nuestro héroe directo en derrotar al Laf Milan, ¿será Kalyani intestinal? ¿Lo sientes? Dijo Drogba con una mirada perversa. Varios compañeros de equipo también se rieron de los ladrones, como si hubieran visto la cara enredada debajo de la cabeza calva. Los enredos y las arrugas estaban enredados, y no podían separarse. En la habitación de Loew, está discutiendo el diseño táctico de este juego con varios entrenadores asistentes, aunque ya tiene un borrador, aún necesita mejorarlo. La configuración de la alineación de Laf Milan es magnífica. Cada uno de los principales jugadores es un famoso guerrero. En términos de popularidad, el condado de Noz no tiene comparación, e incluso el Real Madrid se puede comparar. Esto es más de la acumulación de tiempo. De pie frente a la meta se encuentra la mendiga de Brasil, alta, con una envergadura larga y una excelente tecnología de línea de gol. Es el dios principal de la meta de ese Brasil de 5 estrellas. Tiene todos los honores y un cuerpo. Incluso si no es el primer portero del mundo, también se le llama top. Aunque la pequeña gama de actividades son sus deficiencias técnicas, para el Ag Milan, este no es un gran problema. Después de todo, no son un equipo que juegue en la pista delantera. Sigue siendo la misma frase. El más fuerte no es necesariamente el más importante. Adecuado. La defensa de Milán debería ser la primera línea de defensa del mundo. El lateral derecho Cafu fue definitivamente el primer lateral derecho del mundo en la cima. Una persona dictaminó la existencia de todo el ala, y el lateral izquierdo Maldini es el espíritu del equipo del Ag Milan. El líder, un gran jugador que dedicó su vida a Milán, el socio central es el primer defensor central del mundo, Nesta, y el defensor supercentral holandés Stamm, por lo que cualquier delantero será una combinación de pies suaves. El centro del campo también es hermoso. Pirlo, que se ha transformado en una cintura espalda con espalda, se ha movido gradualmente hacia la organización de nivel maestro. El centro de atención no pertenece a las dos organizaciones en el condado de Norts. La protección de la picadora de carne en el medio campo de Tuso, más un duro atacante y defensor Seedorf, Rui Costa no necesita distraer a la organización y la defensa en la posición de la cintura delantera, solo necesita contribuir con el último pase pelota. Los tres delanteros en la línea del frente compiten por la posición principal. Shevchenko es casi la fuerza principal del hierro. Crespo e Inzaghi compiten por otra posición inicial. Esta colocación de riesgo sigue siendo la mejor del mundo. En la banca también hay varios jugadores excelentes. El portero Aviati es el principal portero del Ag Milan. Aunque es un poco poco confiable, todavía tiene fuerza. Los guardias incluyen a Carrace y Cologini. En la pista delantera, están Ambrosini y Tomasson. Aunque el grosor de la alineación no se puede comparar con el del condado de Norts, hasta ahora, parece que el grosor de la alineación no tiene sentido. Después de todo, es una victoria decisiva y no hay tantos sustitutos. Espacio. El Ag Milan enfatiza el conjunto, y las tácticas de Ancelotti también son diferentes del fútbol italiano tradicional. Al menos para este problema, el Ag Milan se basa más en la tecnología de transmisión y control. La sensación de logro la formación del árbol de Navidad aún no ha aparecido en el fútbol mundial. El estilo general de juego coincide con la configuración de los mejores jugadores, y el poder que se puede ejercer puede conmocionar absolutamente al mundo. De lo contrario, en la vida anterior, ¿cómo podría el Ag Milan estrellar al Liverpool en la primera mitad, si no al Liverpool de Benítez? Dios poseyó, me temo que el Ag Milan podrá llegar a la cumbre como se esperaba. Sin embargo, no importa cuán fuerte el equipo todavía tenga debilidades, la debilidad del Ag Milan es en realidad similar a la del Real Madrid, es decir, los jugadores iniciales son mayores. Sin mencionar al portero, el más joven de los 4 jugadores en la línea de defensa es Nesta, de 29 años, Stan tiene 33, Maldini tiene 37 y Cafú tiene 35, que es definitivamente el más viejo del mundo. Línea de defensa. El centro del campo es un poco mejor, solo el mediocampista Rui Costa tiene 33 años y los 3 jugadores restantes tienen menos de 30, mientras que el delantero, Inzaghi tiene 32 años, Shevchenko tiene 29 años y Crespo 30 años de edad, es un delantero con una edad promedio de más de 30 años www.milnovel.com calcula la edad promedio, me temo que el Ag Milan es el único titular en el mundo con una edad promedio de más de 30 años, incluso el Real Madrid puede no ser capaz de lograr este terrible número. Tal vez cada jugador es un jugador superior, pero a la edad de siempre, es imposible negarse a aceptar. Incluso si tiene experiencia para compensarlo, ¿cuánto puede hacer? El rendimiento del Ag Milan en la liga esta temporada no es excelente. En el mediano plazo, la juventud estaba muy lejos y perdió la esperanza del campeonato. Más tarde, fue superado por el mismo rival de la ciudad, el Inter de Milán, y perdió la calificación para avanzar directamente a la liga de campeones. No el equipo de Ancelotti detuvo el declive a tiempo, me temo que se verán abrumados por el destacado Udinese. No hay un factor en el que la configuración del equipo sea demasiado antigua. En el partido anterior de la liga de campeones, el fuerte Ag Milan en la primera mitad tiene 3 Liverpool consecutivos, pero en la segunda mitad, Liverpool tiene 3 consecutivos, por lo que puede suceder algo mágico, me temo que puede no ser solo por los atributos espirituales del Liverpool. Una gran parte de la razón se debe a los problemas físicos generales del Ag Milan. Para obtener el sitio de actualización más rápido de este libro, busque Baidu. O visite directamente el sitio web. De acuerdo con la situación real de Milán, el pensamiento de combate de luz es en realidad similar al del Real Madrid. Quizás pueda renunciar al control del balón primero, a través de un forzado continuo de ritmo rápido para arrebatar e incluso luchar contra la energía física del Ag Milan. Y luego espere hasta que ocurra el agotamiento físico de Milán, es hora de que Renos sea asesinado. Si se trata de un ataque normal, el condado de Notch puede no caer en desventajas, pero demasiado enredo en el mediocampo puede no ser adecuado para tales ocasiones. Después de todo, los jugadores del Ag Milan tienen experiencia y pueden encontrar la puerta para romper el condado de Notch durante la posición ofensiva. El método de perder la pelota primero no es lo que el condado de Notch quisiera ver. Para este enfrentamiento máximo, Loew hizo ajustes sorprendentes en su alineación inicial. El doble futbolista Villa fue colocado en el banco por él. El centro titular fue Drogba. La razón también es muy simple. Solo espera que los dos defensores centrales de Milán gasten mucha energía física cuando enfrenten el terrible área de penalización de Drogba. Luego, cuando Villa juega, nadie puede detener al superhéroe dispara la mano. Esta decisión es muy arriesgada. Al menos, cualquier entrenador no pondrá a un futbolista mundial en un estado de color en el banco. Si otros lo hacen, los jugadores y entrenadores se habrán separado unos de otros durante mucho tiempo. Pero Villa no lo hará, incluso si es un poco incómodo, pero no afectará la situación general. Para un jugador de equipo cuyos intereses son primordiales, este no es un gran problema. Al mismo tiempo, David también está pensando en el AC Milan como un oponente. En comparación con la vida anterior, tal vez solo haya un cambio en el arranque de Milán, es decir, Kaká se ha convertido en Rui Costa. El condado de Knott sacó a Kaká de antemano y Milán perdió a la superestrella que los llevaría al podio más alto de la Liga de Campeones. Esto tiene un impacto terrible en Milán. Por supuesto, quizás Milán no se dé cuenta de esto ahora. Sin embargo, en la vida pasada, aunque Kaká aún no ha alcanzado el estado más maduro e imparable esta temporada, su papel táctico para el Milán sigue siendo bastante obvio. Es el cuchillo afilado que puede penetrar en la línea de defensa del oponente. Mirando la alineación inicial actual de Milán, no hay un maestro de avance rápido en el medio campo. Quizás Rui Costa tuvo una buena capacidad de avance cuando era joven, pero ahora ya ha perdido el poder explosivo del período pico. En otras palabras, el medio campo de Milán carece de velocidad de avance, y no puede confiar en la frecuente retirada de Shevchenko para tomar la pelota para aumentar la velocidad del avance. ¿No es esto una ola de recursos? De esta manera, el trabajo defensivo es relativamente más fácil de hacer, siempre y cuando la posición media permanezca en posición, hay una gran posibilidad de estrangular sexualmente el pase del medio campo de Milán, conteniendo así fundamentalmente la ofensiva de Milán. Este es el pináculo de los dos equipos, y también es el pináculo de Lobby Ancelotti. No sé quién puede reírse hasta el final. El último día antes del partido, el condado de Notch cerró el campo de entrenamiento y no les dio a los periodistas la oportunidad de entrevistarse y tomar fotografías. Todos saben que el condado de Notch jugará de verdad. Aunque los reporteros generalizados intentaron capturar la escena de entrenamiento del condado de Notch con la esperanza de conocer la formación y la disposición táctica del condado de Notch, la gran cantidad de guardias de seguridad contratados por el condado de Notch no se ven bien. Finalmente, los reporteros solo pueden regresar. Por otro lado, Milán no lo hizo, y aún practicaba las tácticas a los ojos de todos, paso a paso, sin evasión. De hecho, para Milán, realmente no hay nada que ocultar en el diseño táctico. Ancelotti es un entrenador que es bueno para ajustar el equipo, pero no un entrenador que es bueno para cambiar las tácticas en cada juego, siempre que la configuración del jugador sea estable, entonces las tácticas no necesitan muchos cambios, y la alineación inicial de la Milán está casi arreglada, el único lugar enreglado es si usar Cresbo o Inzali, así que qué tipo de Milán enviará en la alineación, la mayoría de las personas pueden adivinar los 10. Este no es el caso en el condado de Knots. Aunque en la liga de campeones, el condado de Notch usa la alineación principal la mayor parte del tiempo, pero la fuerza de la alineación de la banca no es inferior a la alineación principal. Únete a la alineación principal y mantén la fuerza sin cambios, incluso más especial, por lo que la alineación inicial del condado de Notch también es la más difícil de adivinar. Notch County había cerrado el entrenamiento, por lo que todos se estaban rascando la cabeza. Todos querían saber de antemano quién enviará a Notch County a jugar, y muchos de los fanáticos de la pelota antes del partido cometieron depresión. Los reporteros que querían entrevistar al condado de Notch después del entrenamiento también fallaron nuevamente. Quizás los jugadores responderán algunas preguntas comunes, pero involucra arreglos tácticos, lo siento, confidencial. Fue difícil llegar a la conferencia de prensa antes del partido. Los periodistas se volvieron locos y le hicieron la pregunta a Loew. Parecía que si Loew no anunciaba la lista de inicio, estaría ciego al sol de mañana. Señor, lo siento, por el momento aún no hemos decidido la lista de inicio. El único realmente determinado es el portero Diego López. Si no lo cree, entonces no puedo evitarlo. Si todavía no está satisfecho, lo haré. Solo tonterías. Luz se encogió de hombros y trató con facilidad al turbulento reportero. Ancelotti miró al joven que estaba a su lado, pero los logros que había logrado no eran inferiores a los de sus jóvenes mariscales. Su corazón estaba lleno de emoción. Si pudiera elegir, preferiría elegir ser el entrenador del condado de Notch, porque las jóvenes estrellas en el condado de Notch son realmente increíbles. Desde el verano pasado, se ha comunicado repetidamente con Gagliani. Milán necesita agregar una línea de fondo y necesita un super centrocampista que pueda reemplazar a Rui Costa www.milnovel.com. Por supuesto, si puede Villa del condado de Notch sería mejor si buscara, pero obviamente, también sabía que el equipo no tenía esa habilidad. Aunque Gagliani dio unas palmaditas en el pecho y prometió ser ruidoso. Como resultado, el Westman que quería fue comprado por el Real Madrid, y se dijo que Sneijder que más quería había entrado en la final en la etapa de negociación. Finalmente fue a la ciudad rival del Inter de Milán, y el Inter finalmente superó a Lag Milan en la clasificación de la Serie A, y Sneijder hizo una gran contribución. En cuanto a Super Divine Villa, ni siquiera necesita pensarlo, sabe que es imposible. Gagliani, esta anima es demasiado estúpida. La transferencia es desfavorable, lo que lleva directamente a la disminución del rendimiento de Lag Milan. Si no es buena suerte y relativamente suave en la Liga de Campeones, me temo que su posición de entrenador será inestable. Mira a Loew nuevamente, muchos jugadores talentosos, tal vez tenga que preocuparse por no saber a quién enviar. Este tipo de problemas felices, el bebé también quiere. Este es el grito de Ancelotti en mi corazón. Ag Milan es el principal gigante europeo. Han ganado la Liga de Campeones 6 veces. Este número es solo superado por el Real Madrid. Quizás muchas personas piensen que Milán ganará sin pelear. El condado de Noz no puede representar una amenaza para Milán. Pero lo que quiero decir es que incluso los buques de guerra galácticos que han ganado 9 campeonatos de la Liga de Campeones han sido derrotados al pie del condado de Noz, entonces no hay nada extraño en derrotar a Milán. Creo que el condado de Noz hará esto. Un punto. Dijo Loew con confianza. Ancelotti frunció el ceño a su lado, aparentemente insatisfecho con el tono ganador de luz. Sin embargo, los periodistas de la audiencia dieron por sentado. No mire a Lag Milan ganar la Liga de Campeones 6 veces, pero el fuerte centro de atención del condado de Noz es solo un momento. El condado de Noz tiene la ventaja de ganar probabilidades. Obviamente, todos también son más optimistas sobre la promesa. Ibaraki finalmente puede ganar la Copa. Sin embargo, las palabras de Loew han sorprendido a muchos periodistas. Si el condado de Noz realmente puede derrotar a Milán para ganar la Liga de Campeones, entonces es probable que el condado de Noz cree un récord, es decir, destruir la mayor cantidad de campeones en el camino para ganar el campeonato campeón. En la fase de grupos, el condado de Noz no se encontró con los gigantes tradicionales, pero el campeón defensor Monaco acaba de agregar un trofeo de la Liga de Campeones. En la ronda de 16 eliminaciones, el condado de Noz se encontró con el Real Madrid de la UEFA Champions League, y el acorazado Silber Esna que llevó 9 trofeos de la UEFA Champions League. En los cuartos de final, el condado de Noz y la Juventus lucharon por dos rondas más. La Juventus también tuvo dos trofeos de la Liga de Campeones. En las semifinales, los opositores del condado de Noz reemplazaron al gigante de la Bundesliga Bayern Múnich, y los tiranos de la clase de la Bundesliga ganaron 4 trofeos de la Liga de Campeones. El oponente final del AC Milan tiene 6 trofeos de campeonato. Si el condado de Noz realmente gana, entonces pisarán el camino para ganar el trofeo de la Liga de Campeones 2O. Este número es probablemente nadie antes. Este es probablemente el campeón de la Liga de Campeones con el mayor contenido de oro. De hecho, desde el comienzo del knockout, los oponentes del condado de Noz son los principales gigantes europeos, y el condado de Noz ha podido matar mucho asedio para avanzar a la final, para las hurracas, ha creado un milagro. Sin mencionar que Milan también llegó a la final, pero su experiencia será mucho más fácil. La primera ronda del knockout se enfrenta al nuevo y viejo Manchester United, la segunda ronda del knockout se enfrenta al ataque y defensa desequilibrados de la misma ciudad del Inter de Milan, la semifinal es aún más afortunada conocida a Eindhoven y casi informa que avance a la final. Hay una gran brecha entre él y el condado de Noz. El condado de Noz realmente salió del hielo y el fuego. Señor Ancelotti, durante la transferencia al verano pasado, hubo rumores de que el lag Milan quería comprar Schneider en Noz y Kaká que no se habían transferido a Noz, pero ahora el resultado es que Schneider después de ir al Inter de Milán, Kaká llegó al condado de Knots. Los dos goles del lag Milan fueron perdidos de Milán. Tanto Kaká como Schneider jugaron un papel muy importante en sus respectivos equipos. ¿Qué piensas de esto? Un periodista se puso de pie provocativamente. Obviamente, este es un periodista de Inglaterra. El rostro de Ancelotti de repente se puso feo, y el periodista no tenía buenas intenciones, lo sabía bien, pero estaba realmente insatisfecho con la gestión de muchos clubes y no actuó en el mercado de transferencias. ¿Un grupo de veteranos sigue luchando? De hecho, el corazón de Ancelotti está sangrando, si el equipo puede cumplir con sus requisitos de transferencia, incluso en la Ligatus no es imposible. Ahora enfrentarse al condado de Knots no está en una desventaja integral. Pero no importa cuánta insatisfacción, solo puede contenerse en su corazón, es muy claro, no importa si Berlusconi o Calliani, solo quieren encontrar un entrenador obediente, si están un poco insatisfechos con ellos, entonces no habrá otros resultados que el final inmediato de la clase. Con respecto a la transferencia, el club tendrá arreglos generales, y no creo que Schneider y Kaká tengan un gran efecto. El desempeño de Rui Costa es muy bueno, es difícil imaginar que haya pasado un año después de ser un veterano de 3O, es un modelo a seguir para todos los jugadores jóvenes, sigue siendo la cintura delantera superior del fútbol mundial. Ancelotti trató de sonreír, y luego dijo a la ligera. Todos los periodistas saben que me temo que el viejo Ancelotti finge estar fingiendo, y no sé si quiero tirar una taza para que gotee. Ambos entrenadores fueron muy cautelosos en la conferencia de prensa. Tenía miedo de que accidentalmente hicieran comentarios inapropiados bajo la guía de los reporteros. Eso definitivamente afectaría a los preparativos del equipo. En un periodo tan crítico, nada importa. Después del último día, la final de la Champions League finalmente abrió los ojos en los ojos muy esperados. Esta vez, ¿quién morirá? Cuando el autobús del condado de Notch llegó al estadio Ataturk, todavía fue recibido por innumerables fanáticos fuera del estadio, entre ellos, los fanáticos del condado de Notch desde lejos y los fanáticos locales del condado de Notch pudieron amar. Con motivo de la expedición del equipo, le deseo una bendición al equipo. Todos los fanáticos están muy orgullosos. El estadio Ataturk, que tiene capacidad para 75 fanáticos, ya está lleno. El blanco y negro y el rojo y el negro son los principales colores melódicos en el cielo. Obviamente, los fanáticos del condado de Notch en Turquía no son menos que los fanáticos de Lag Milan. En sólo unos años, el condado de Notch se ha convertido milagrosamente en un gigante comparable a un grupo de gigantes, lo cual es increíble. www.milnovel.com en el vestuario del condado de Knox, el estado mental de los jugadores parece ser algunos de ellos están emocionados y nerviosos. Obviamente, en algunas temporadas, los jugadores del condado de Notch que también han experimentado fuertes vientos y olas aún se sentirán incómodos en esta importante ocasión. No hay que... Quizás muchos grandes jugadores hayan trabajado duro toda su vida. Al entrar en la final de la Liga de Campeones, tal vez solían pensar que la final de la Liga de Campeones estaba muy lejos de ellos, pero de pie en este campo hoy, sólo se dieron cuenta de que ya habían alcanzado una altura que ni siquiera podían imaginar. Quizás algunos jugadores jóvenes y los jugadores que se unieron en el sexto seguimiento no se conmovieron profundamente, pero para los viejos cortesanos como Alonso y Villa que jugaron con el club desde el final del condado de Notch, el tipo de incapacidad las emociones complejas descritas en palabras se han extendido por mucho tiempo en las profundidades del corazón hasta ahogar a toda la persona. ¿Quién podría haber imaginado que el pequeño club de pelota que todavía estaba en el tercer nivel de la Liga inglesa hace cinco años podría estar en el pináculo de Europa en cinco años, como si fuera un sueño, tal vez incluso su propio tiempo en ese momento no tuvo el coraje de irse? ¿Qué sueño? El vestuario estaba en silencio y nadie habló. Los vítores de los fanáticos en la cancha vinieron desde afuera de la puerta y llegaron a los oídos de cada jugador. La melodía parecía ser la misma que la frecuencia del latido del corazón. 8. Reacts. Chicos, ¿están listos? Antes de que los jugadores salieran del vestuario, David se levantó de repente, miró a su alrededor durante una semana y luego gritó en voz alta. Sintió que tal vez esta vez él era el presidente del club. Más apropiado. Cuando eras joven, todos pueden soñar con el fútbol. Y este sueño es la única motivación para apoyarte hasta el presente. Me atrevo a decir que soñarás que algún día podrás estar en el centro de atención. En el lugar final, luchar por el honor supremo es como esas superestrellas del fútbol. Ahora, todos ustedes se han convertido en verdaderas estrellas y están parados en la final de la liga de campeones. Entonces, lo que tienen que hacer a continuación es avanzar hacia el campeonato. Cuando tenía dos hijos, espero verlos en pie y recibir el premio. En el escenario, ahora, trabajemos juntos por el campeonato, por el sueño, por el condado de Knott's, saque todas sus fuerzas, pelee. Al final del día, David gritó con los brazos, y todos los jugadores gritaron, y el león loco salió corriendo del vestuario. El impulso es tan fuerte como si hubiera olas entrecortadas detrás de él, y cada jugador del condado de Knott's se siente como un mensajero. El público de Milán que se aproxima será mucho más sensible. Quizás hayan pasado esa edad sensacional o hayan levantado el trofeo del campeonato. Serán mucho más indiferentes. Un contraste tan fuerte hace que el juego aún no haya comenzado. Maravilloso. Los jugadores de los dos equipos no están particularmente familiarizados, por lo que no se ve el chat entusiasta, a lo sumo, las dos personas de alrededor se han saludado cortésmente, y luego se prepararon para el juego y se ignoraron. Por supuesto, todavía hay comparaciones psicológicas, especialmente para jugadores jóvenes, entre los cuales Pirlo puso sus ojos en Deco y Alonso. Como los mejores jugadores en el fútbol mundial de hoy, estos tres absolutamente representativo. Mascherano miró al cuerpo de Gattuso. La misma posición, el mismo papel e incluso el mismo estilo de juego han hecho que las dos personas se comparen entre sí. Dudu 1. Mascherano tuvo la oportunidad de comenzar hoy, principalmente para estabilizar la defensa del mediocampo, la capacidad del Ag Milan para penetrar positivamente es demasiado fuerte, no hay cobertura a gran escala del mediocampista defensivo del mediocampo, la defensa del condado de Knott's debe ser la mejor. No puedo vivir de esta manera, la alineación del equipo se convirtió en 433, y Kaká fue sacrificado. La cintura delantera de Brasil no apareció en la lista inicial, pero no puede ser sacrificada. En el arreglo táctico del OEU, Kaká es jugar con Villa en la segunda mitad. Los dos equipos entraron a la cancha junto con el árbitro y la bandera. Los vítores de las gradas resonaron en el cielo. Se merecían ser el campo de juego conocido como el infierno. La atmósfera de horror que los fanáticos pueden crear. Incluso si los dos equipos están acostumbrados a las tormentas el tiempo también sintió el efecto estimulante de la atmósfera en sí mismo. Cuando los dos equipos se pararon en sus respectivas posiciones y el árbitro estaba listo para hacer sonar el silbato, los jugadores del Ag Milan miraron al condado de Knott's opuesto con suéteres blancos y negros, y estaban en trance. Por un momento, parecía que la liga estaba enfrente. El viejo rival de la Juventus. No es de extrañar que tengan esta ilusión, que hizo que las camisas de los dos clubes fueran casi idénticas. Sacudiendo la cabeza, abandonando esta idea absurda, los jugadores del Ag Milan también se vuelven inteligentes. El árbitro silbó, y la final de la Champions League comenzó oficialmente. Dudu 2. El Ag Milan, quien inició primero, jugó un ataque inicial directamente. El pase largo de Pirlo golpeó directamente el campo trasero del condado de Knott's. Shevchenko tropezó con el balón en la confrontación con Carvalho y no protegió. Al pie, Carvalho estaba muy cerca de él y seguía apretando a Shevchenko con fuerza, haciendo que el supertirador ucraniano no pudiera darse la vuelta, pero no podía elegir el balón debajo de los pies ucranianos. Cuando los compañeros de equipo lo apoyaron, Shevchenko devolvió el balón a Seedorf. El magnate holandés de repente voló. Alonso no tuvo tiempo de bloquearlo. El balón golpeó la portería como un proyectil. Nadie pensó que el primer ataque del Ag Milan fue tan agudo y representaba una gran amenaza para el condado de Knott's. Si no era Seedorf porque los pies no estaban calientes al comienzo de la apertura, el condado vacío de Knott's se había quedado atrás. Al ver la escena del tiroteo de Seedorf, David se sobresaltó de repente, recordando algunos detalles sobre el juego en su vida anterior. Fue exactamente menos de un minuto después de la apertura, el Ag Milan tomó la delantera, y esta escena es muy similar. Loew está muy tranquilo. Frente a una estrella tan fuerte e integral como el Ag Milan, ¿cómo puede el condado de Knott's no dejarles una oportunidad? Es demasiado poco realista. Por el comportamiento anormal de David, Loew solo puede entender que David está nervioso, después de que Diego López sacó un tiro de esquina, el condado de Knott's no tuvo una ofensiva a gran escala, pero eligió pasar rápidamente por el centro del campo y luego hacer un escándalo desde el lado de dos días. La formación general es relativamente conservadora. Dudo 3. Esto es lo que Ancelotti no esperaba. Originalmente, la alineación 433 del condado de Knott's ya era esperada por Ancelotti, y ahora el condado de Knott's no quiere jugar contra el Ag Milan. Fatan está perpleja. El centrocampista del condado de Knott's es muy poderoso, e incluso si es cara a cara, puede que no caiga, así que, ¿qué idea es Loew? La mente de Ancelotti está girando rápidamente. Esto no es solo una competencia entre jugadores y jugadores, sino también una colisión de sabiduría entre los dos entrenadores, no debe perder. El actual Anfadman está lejos de ser la celebridad principal que posee los tres trofeos de la Liga de Campeones en las generaciones futuras. Hablando de antigüedad, ciertamente es más fuerte que Loew, pero cuando se trata de logros, realmente no es tan bueno como lo logró Loft en solo unos años. Muchos logros, por lo que Anfad no está convencida. Después de algunas rondas www.knobl.com gradualmente descubrió algunas pistas. El ataque lateral del condado de Knott's es difícil de defender y requiere asistencia en el medio campo. Aunque el resultado final puede no representar una gran amenaza para el gol de Milan, pero el centrocampista tiene que correr hacia arriba y hacia abajo, la ofensiva puede subir y la defensa puede regresar, incluso porque la ubicación defensiva está en el costado, de modo que la distancia de movimiento es mayor, el centrocampista del condado de Knott's y el jugador de la zona de defensa debido a la línea de defensa su distancia de movimiento es mucho menor que la de la de Milan. En comparación, el condado de Knott's necesita ahorrar más energía en general. ¿Podría ser que Luz está luchando por consumir? Ancelotti estaba horrorizado. Conocía mejor las debilidades del equipo, demasiado veteranos, por lo que la condición física no podía compararse con la de los jugadores jóvenes del equipo. La batalla de dos líneas en una temporada casi los ha agotado. Armas viejas y piernas viejas, si el condado de Knott's realmente continúa consumiendo, me temo que sus jugadores no podrán correr en la segunda mitad, mirando a los jugadores en la línea de fondo, cuando Nesta se enfrentó a Drogba, su confrontación física seguía siendo una desventaja, y necesitaba la ayuda de Stam. De esta manera, un Drogba solo puede costar para perder la fuerza física de dos de sus defensores centrales, esta venta del condado de Knott's es demasiado rentable. Ancelotti, que tenía una idea de las intenciones tácticas del condado de Knott's, miró profundamente a Luz no muy lejos, y su expresión finalmente se movió. Continuará. Reax. Obviamente ya conoce la intención táctica de Loew, pero Ancelotti no ha hecho ningún cambio, porque no tenía un buen camino. Los dos extremos en el condado de Knott's tienen capacidades de combate individuales extremadamente fuertes. Es posible que los dos viejos guardias por sí solos no puedan seguir los pasos del otro. Deben requerir la asistencia legal de los jugadores del medio campo para defenderse, de lo contrario el objetivo será ante el peligro, esto se ha confirmado en el juego anterior del condado de Knott's. Los dos lados del condado de Knott's son los verdaderos asesinos. De esta manera, los centrocampistas tienen que correr hacia arriba y hacia abajo, consumiendo energía física en la carrera. A menos que la ofensiva de Milán no requiera el apoyo de dos centrocampistas defensivos, ¿cómo puede amenazar eso a la defensa del condado de Knott's? El problema se remonta a la fuente. ¿También es posible que el AC Milan adopte una actitud conservadora en la primera mitad para evitar un mayor consumo? Ancelotti estaba un poco indeciso, pero sabía muy bien que tenía que tomar una decisión rápidamente. Las tácticas de Loew atraparon la debilidad del AC Milan y lo hicieron incapaz de moverse hacia arriba y hacia abajo. Al parecer consciente del tormento de Ancelotti, Loew decidió agregarle fuego a su corazón, por lo que Deco se unió a la combinación ofensiva y se convirtió en una cintura pseudo delantera. Recalificando, con este tiro estable, la amenaza de ataque rápido del condado de Knott's se ha mejorado considerablemente. En la pista trasera, Mascherano todavía se enfocó en la defensa de Pirlo y el marcado de Alonso en las tácticas de contención de Rui Costa aún evitó que el ataque del AC Milan formara un vínculo efectivo. Dudu 1. ¿Puede un carnicero como Gattuso abrir Milan? Con una leve sonrisa, Luz sintió que era atractivo, porque esta era su ilusión, y se rompió. De hecho, después de la investigación diligente de Luz, concluyó que en este momento, este AC Milan debe avanzar a través de capas de ofensiva opresiva, controlar firmemente la ventaja y penetrar la línea de defensa del oponente a través de la penetración antes de finalmente lograr el objetivo. Bola, no tienen la capacidad de golpear un contraataque rápido de alta intensidad, porque no avanzan en la pista delantera. De esta manera, el pensamiento estratégico del condado de Noz es muy simple, presenta una postura que consume energía, y el AC Milan tiene que dar la iniciativa de medio campo al condado de Noz. De esta manera, la ofensiva de opresión de Milán no hay más, de qué preocuparse en el condado de Noz. Efectivamente, después de una cuidadosa consideración, Ancelotti lentamente dejó que los jugadores de Milán en el campo se retiraran lentamente y construyeron una defensa general en su pista trasera. Incluso si no se reconciliaron, no tenían la capital para continuar con el condado de Noz. Sí, se fue. David puede comprender débilmente las intenciones de Luff, a pesar de que puede no ser tan sensible al cambio de escena, pero como presidente del club durante ese tiempo, nunca ha comido carne de cerdo y ha visto correr a la carne de cerdo. A veces, David siente que hay una gran diferencia entre el pan frente a él y el Luff con el que está familiarizado en su vida anterior. El ex Luff es un loco ofensivo. La mayoría de los juegos son muy agresivos, con una actitud de no atacar o morir. Después de liderar al equipo nacional alemán para ganar la Copa del Mundo, fue extremadamente agresivo y el fútbol ofensivo lo hizo imposible. Dududos. Pero ahora, David siente que Loew está más cerca de un maestro táctico. Cada juego hará los arreglos y ajustes tácticos correspondientes según el oponente, y algunas veces incluso abandonará la ofensa para matar al oponente, al igual que este juego, y la diferencia entre Benítez Esqueloc también tiene un sistema táctico completo para soportarlo. ¿Cuál es mejor? David no lo sabe, pero parece que Loew ahora tiene un sentimiento de inmersión y es más flexible. Bueno, muchos de él, siempre y cuando pueda traer la victoria, es un buen amor. Después de la retirada de Milán, el condado de Noz comenzó a presionar ordenadamente. Aunque no había una configuración de cintura frontal, los núcleos duales de Deco y Alonso jugaron un papel extremo. Uno fue severamente robado y el otro inmediatamente llevando la gran responsabilidad de la organización, incluso si ambos jugadores están estrictamente vigilados, todavía hay personas que pueden destacarse en el condado de Noz, es decir, los dos defensores en el condado de Noz, a veces ridiculizados como el Leiden de la organización. Bines y Ram. Se puede decir que casi todos en el condado de Noz pueden detenerlo, pero la habilidad es fuerte y débil, y es imposible estrangular por completo la operación ofensiva del condado de Noz. Por supuesto, la ofensiva del condado de Noz todavía se basa en el ala. El gran avance hizo que los dos veteranos de Milán se marearan y parecieran insoportables. Trogba mantuvo su tarea en mente y mantuvo a dos defensores en el área de penal. Combate cuerpo a cuerpo, la colisión de ese tipo de poder es bastante impactante, y junto con los delanteros intermitentes de Deco, la ofensiva del condado de Noz es muy vírvida. Cuando el Ag Milán se retiró, se descubrió que el equipo ni siquiera podía jugar el contraataque defensivo. Aunque Crespo y Shevchenko fueron emboscados en el centro del campo, los guardias del condado de Noz siempre prestan atención a estos dos. Como asesino, el primer punto de un pase largo generalmente es controlado por el condado de Noz, y luego continúa transformándose en una ofensiva. Incluso si Shevchenko recibe el balón, es difícil confiar en la fuerza personal para resolver toda la defensa del condado de Noz. La velocidad de Crespo obviamente no es adecuada para el contraataque. Dudo 3. Aunque no hubo fallas temporales en la retaguardia y el condado de Noz que tomó la iniciativa no marcó un gol, Ancelotti ya ha visto los cambios provocados por sus propios ajustes. Parece que esto es aún más desventajoso para el Ag Milán. Rascándose la cabeza, Ancelotti sintió como si hubiera caído en algún tipo de trampa, luchando por escapar, y parecía que Tianluo Diwan se estaba esperando a sí mismo. Este sentimiento lo frustraba mucho www.grinovel.com De hecho, Anfad sabía cómo romper las trampas en el condado de Noz, pero la mujer inteligente no podía cocinar sin arroz. No tenía una tarjeta en la mano y era inútil pensar bien. Si Calliani cumplió su promesa y llevó a Kaká al Ag Milán, entonces hubo dos contrapuntos de alta velocidad en la pista delantera en este momento, y será difícil lidiar después de la formación del condado de Noz. Esta situación vergonzosa también es no será atacado por sí mismo. El condado de Noz solo por la falta de puntos de contraataque frente a Milán es una supresión tan arbitraria. Pero ahora, Kaká no lo logró, no había una estrella en el banco que pudiera usarse, pero Kaká, que durante mucho tiempo lo había envidiado, se sentó en el banco en el próximo condado de Noz y observó desde el banco. Dios, dame un kaká. Ancelotti no puede esperar para rezar al cielo, pero desafortunadamente, nadie puede ayudarlo en este momento, y solo él puede salvarlo. Los ojos de Fatian se volvieron firmes inconscientemente y su expresión era mucho más asombrosa. Después de caminar hacia un lado, hizo un gesto a los jugadores en la cancha, luego caminó de regreso al entrenador, sentado tranquilamente, como si la situación general hubiera sido decidida. Lo siento, no quiero. Me forzaste. Continuará. Reax. Los jugadores de la Milán que recibieron instrucciones asintieron en secreto, especialmente los dos luchadores defensivos Gattuso y Seedorf en el centro del campo, las expresiones eran más serias, la situación pasiva en el campo les puso los nervios de punta. Tramo. La ofensiva del condado de Knotts volvió, Riveri hizo un gran avance en la defensa de Seedorf en el camino izquierdo, pero antes de esperar a que se completara la acción falsa, la feroz acción de falta de Seedorf se llevó a Riveri con el balón. Se volvió hacia el suelo, después de que el árbitro silbó, la mano del puesto giró y se fue directamente, sin disputa. Riveri hizo una acción protectora cuando cayó. Aunque sintió mucho dolor, sabía que era un hematoma. El dolor pasaría después de un tiempo y no afectaría el próximo juego, pero la falta de acción de Seedorf aún permitió. Estaba muy insatisfecho al ver que el árbitro no tenía intención de jugar, por lo que Riveri acudió al árbitro para protestar. Señor González, su falta es muy peligrosa. Si no fuera por mí hacer una acción protectora, podría haber resultado lesionado y terminar. ¿No es una acción tan peligrosa mostrarle una tarjeta amarilla? El tono de Riveri era muy malo. El árbitro hizo un gesto a Riveri para que no se inquietara, explicó sus puntos de vista y la peligrosidad de la acción, y luego se preparó para dejar que el condado de Knotts ejecutara el tiro penal. Esta no es una buena señal. A juzgar por esta penalización, el estándar de penalización del árbitro es flojo, lo cual no es algo bueno para el condado de Knotts, a quien no le gustan mucho las tácticas de falta. El oponente puede usar el árbitro. Penalizar para hacer artículos. Efectivamente, la acción del AC Milan en la defensa del medio campo fue extremadamente ridícula. No importa si el jugador del condado de Knotts se lesiona, la acción de arrebatar la pelota fue juntar la pelota. En cuestión de minutos, varios jugadores del condado de Knotts cayeron al suelo uno tras otro. Los fanáticos del AC Milan en las gradas parecían estar llenos de adrenalina y aplaudir, mientras que los fanáticos del condado de Knotts gritaron y continuaron haciéndolo. Me temo que aparecerá la primera persona en abandonar la cancha. Cada vez que el jugador del condado de Knotts fue violado, el árbitro claramente otorgó el set de pelota del condado de Knotts, pero el problema es que este tipo está vivo y muerto sin jugar a las cartas, por lo que el AC Milan se ha vuelto más inescrupuloso. Dudu 1. Finalmente, después de que de Knotts fue violado una vez más y cayó al suelo, Alonso y varios jugadores del condado de Knotts alrededor del árbitro continuaron protestando y ejerciendo presión. Si el árbitro es tan reacio a robar cartas, este juego realmente no necesita ser jugado. Los jugadores del condado de Knotts protestaron, y los jugadores de Milan naturalmente tuvieron que despejar al árbitro para el árbitro. Ahora desean darle al árbitro lo mismo que Dios. Cuando Ancelotti les pidió que usaran tácticas de falta, aunque actuarían sin compromiso, se sintieron un poco incómodos. Si el árbitro tiene una penalización estricta, los jugadores del Milan tardarán mucho tiempo en ponerse de espaldas. Hay pocas tarjetas amarillas. Cuando llegue el momento, no podrás jugar en el próximo juego. Pero en este momento era como Tianzu que Milan. Al árbitro principal de hoy no le gustaba jugar a las cartas. Incluso si fue reemplazado por un árbitro general, no fue demasiado para el Milan obtener dos tarjetas amarillas en este momento. Todavía es blanco. No pueden dejar que los jugadores del condado de Knotts continúen presionando al árbitro, y la situación que es beneficiosa para ellos continuará manteniéndose. Después de enredarse en la cancha por un tiempo, el árbitro insistió en que no le mostró la tarjeta amarilla al jugador del Milan que cometió una falta. Los jugadores de Knotts sintieron una ráfaga de fuego y miraron al jugador del Milan con mala mirada. Knottskonti tomó una pelota y fija, Trogba golpeó a Nesta y Stan con un cuerpo fuerte, pero aunque se peleó el cabezazo, todavía era un poco más alto. Cuando fue el turno de atacar de Milan, Deco también dejó a Pirlo en el suelo con una pala deslizante, y luego se alejó sin volverse. Pirlo simplemente utilizó el mismo método para atacar el condado de Knotts. Destruido. Dududos. El silbato del árbitro fue muy oportuno, pero todavía no quiso tomar la tarjeta. Todos tienen dudas al respecto. No pueden olvidar las tarjetas rojas y amarillas cuando este muchacho jugó hoy. De hecho, González no es un árbitro experimentado. Como un joven árbitro entrenado por la UEFA, definitivamente es un honor ganar la final de la UEFA Champions League, pero su propia característica es que las fuerzas del orden público están sueltas, pero no esperaba en el lugar final, pudo resistir la presión y continuar jugando sin cartas. En su opinión, siempre que no sea una falta grave, no se debe comer, ya que tendrá una forma de controlar el juego sin problemas. Entonces, los jugadores de los dos equipos tomaron un respiro y comenzaron la batalla de las faltas en el centro del campo. Si te caes, te lo devolveré. Si no me dejas ser bueno, no pienses en eso. La multitud se volvió como un juego de fútbol. Para tal escena, Ancelotti está ciertamente satisfecho, al menos puede limitar la ofensiva del condado de Knotts, y la escala de penalización del árbitro es particularmente favorable para Milan. Como no se puede usar bien. Si todo el juego es esta escena, él realmente lo reconoció, por lo que el Milan puede tener una pequeña ventaja en los penaltis. Quizás el portero también sea la única posición en la que el Milan pueda aprovechar solo el condado de Knotts. Ey, todavía eres más joven, come sal por unos años más. Ancelotti miró bellamente a luz, no muy lejos, estaba muy orgulloso, como si el juego estuviera bajo control. Dudo 3. Pero cuando volvió a centrar su atención en el campo de juego, lentamente descubrió que algo andaba mal. En comparación, parece que los jugadores de Milan están más al final www.milnovel.com ¿Por qué es esto? Ancelotti parece haber olvidado que el estilo de la serie es muy diferente del estilo de la Premier League inglesa. Italia quiere derrotar a sus oponentes mediante el uso de tácticas. En la Premier League, la confrontación física es una melodía eterna. El estilo de juego de la Milan está europeizado. También son el equipo de la liga italiana. Incluso si al condado de Knotts no le gusta usar la confrontación física, también es un equipo de la Premier League. Para el Milan, la confrontación física definitivamente no es su punto fuerte, aunque juegan en el centro del campo luchadores defensivos precisamente debido al ambiente de la liga italiana que pueden ganar un gran nombre. Cuando lleguen a Inglaterra, se ahogarán en muchos hombres rudos en Inglaterra. Aunque el condado de Knotts no está dispuesto a jugar físicamente contra este set, pero basado en la Premier League, pueden jugar bien con este set temprano, incluso si no pueden comparar con la Premier League muchos equipos de flujo físico, pero siempre eliminan mejor que otros equipos de la liga. Comparado entre sí, el Milan está en desventaja. Incluso si cometen falta, parecen estar cometidos por el condado de Knotts. Los jugadores del condado de Knotts incluso dudan si el árbitro González es de la Premier League. Este es un estándar de penalización al estilo de la Premier League. Continuará. Cambió de opinión y comenzó a aumentar la confrontación física. Knotts County se convirtió en un pez, y el AC Milan, que no era bueno para jugar, estaba sufriendo. La ventaja ahora se ha convertido por completo en una desventaja, falta y cuerpo en el centro del campo en el enfrentamiento, Milan es derrotado. En este momento, mirar a los ojos del árbitro ya no es mirar a Dios. Realmente quieren que el árbitro cambie la escala de penalización lo antes posible. Cuanto más estricto, mejor, lo mejor es directamente las tarjetas amarillas si hay una falta, para que puedan deshacerse de la situación pasiva. ¡Qué dolor! Los jugadores del AC Milan sonrieron, no hace falta decir que ya eran azules y morados, esta confrontación los había hecho sentir impotentes. Ribery tomó una entrada en el ala y una vez más terribó la pelota con él, pero esta vez consiguió la pelota primero, por lo que el árbitro no detuvo el juego, pero señaló que el juego continuara. El Scar Warrior condujo la pelota hacia adelante rápidamente, de repente Ilchi lanzó una patada, pero desafortunadamente Diga respondió rápidamente y sacó la pelota de la viga en una dirección incómoda. Varios jugadores del Milan aprovecharon la oportunidad para apresurarse al árbitro a protestar, parece que esto se ha convertido en la norma en el juego. El árbitro González sintió que había perdido un poco el control del juego, los jugadores eran cada vez más imponentes y se habló a sí mismo con pólvora. Sin embargo, él todavía insistió en su propio juicio y el juego continuó. En este momento, la primera mitad del juego se ha jugado durante 20 minutos, y el tiempo en el juego real es sólo la mitad del tiempo. El resto del tiempo se desperdicia en golpes y protestas interminables. Muchos fanáticos neutrales se enfrentan a la televisión. Sacudan la cabeza, porque no vieron un juego realmente emocionante, parece que esto es más como un concurso de equipo de liga de bajo nivel. Los jugadores del Milan parecen haber llegado al punto de inflexión del brote, como si pudieran ver la llama ardiente en sus ojos. La esquina pateó, y Drogba atrapó fuertemente a Nesta detrás de él, pero simplemente saltó y fue golpeado por la acometida del costado. La pelota también fue lanzada por el jugador del Milan. Drogba tendido en el suelo estaba un poco aturdido, pero varios compañeros del equipo de Knott's County no planearon detenerse allí. Milan derribó a Drogba en el área de penalización. Esto fue una penalización, y hubo muchos venga, encuentre la teoría del árbitro y solicite una penalización. Pero Stam, el iniciador, extendió sus palmas al lado del árbitro para hacer una aparición inocente, no sólo defendiendo su inocencia, sino también calumniando la caída de Drogba, haciendo enojar a los jugadores del condado de Knott's. En una ocasión tan importante, el árbitro no penalizará fácilmente, sin mencionar que no vio con claridad, por lo que sólo puede negar con la cabeza a los jugadores del condado de Knott's. Drogba se levantó enojado y corrió hacia el árbitro con una mueca y una cara rugiente. El árbitro frente a él ya no era la policía negra sino un ladrón que quería robar su campeonato. Ribery detuvo a Drogba, quien lo regañaba en la boca, y no pudo garantizar que el árbitro no entendiera francés, de lo contrario no sería demasiado castigarlo directamente. Sin embargo, Drogba todavía no pudo escapar de la penalización. El árbitro permitió la mayoría de las faltas relativamente malas, pero contribuyó con la primera tarjeta amarilla del juego a Drogba que no estaba tranquilo. Realmente no sé si este es un alemán la desgracia de Drogba sigue siendo un honor. Sin embargo, esta vez el castigo se convirtió en un cambio en el estilo del juego. El árbitro González parece haberlo aprendido todo de una vez, o desde que se mostró la tarjeta amarilla, entonces la tarjeta amarilla no vale nada. En dos minutos, sacó dos tarjetas amarillas seguidas, e incluso Alonso, que no recibió una falta, fue advertido por la tarjeta amarilla, y su estilo de aplicación de la ley se volvió muy estricto. Los jugadores de los dos equipos se miraron, es este chico la menopausia, que mal humor. Sin embargo, donde los dos equipos de jugadores que ya han jugado la ira han podido cambiar sus estilos tan fácilmente, incluso no están dispuestos a cambiar sus estilos, como si estuvieran abogando activamente. Bueno, la siguiente escena se convirtió en tarjetas amarillas volando por todas partes, la primera mitad no ha terminado, los dos equipos han recibido un total de siete tarjetas amarillas, como si el árbitro quisiera compensar las tarjetas amarillas que se perdieron antes. Los dos entrenadores se pararon al costado de la cancha y no sabían cuántas veces saludaron a la madre del árbitro. Fue un buen juego. Fue convertido en una corrida de toros. Quizás esta sea la final más popular de la liga de campeones. Es difícil reprimir la ira de los jugadores, la única forma es enfriarse durante el medio tiempo y luego regresar el juego al camino correcto, siempre que la situación no cambie en la primera mitad. Las ideas de los dos entrenadores son más o menos las mismas. Sin embargo, la situación no ha cumplido sus expectativas. Al final de la primera mitad del juego, todavía había una turbulencia. Robben tomó la pelota a la izquierda. Esta vez no eligió cooperar con sus compañeros de equipo. En su lugar, eligió firmemente un avance personal. Frente a la defensa frontal de Gattuso, el tobillo de Robben se flexionó flexiblemente y el rápido cambio de dirección se sacudió directamente. Después de comprender el centro de gravedad de Gattuso, saltó directamente desde la derecha y continuó driblando a lo largo de la línea lateral. Gattuso, que fue sacudido como una pila de malera, sintió que la sangre se elevaba, su rostro enrojecido, y se volvió persiguiendo enojado, y finalmente, cuando estaba a punto de alcanzarlo, una pala deslizante a un lado y hacia atrás empujó a Robben con fuerza. El árbitro no estaba muy lejos, el silbato sonó instantáneamente, corrió rápidamente al lugar del incidente, pero lo que lo estaba esperando era el dolor de Robben que le dolía al sostener el tobillo www.gnobel.com. Gattuso parece estar tan bien en este momento. Cálmate, no fingió estar enojado y acusó a Robben de actuar. Sabe lo despiadado que acaba de palear. Lo único que debe preocuparse ahora es si el árbitro se deformará. Después de un desastre, los compañeros de equipo del condado de Notch corrieron hacia Robben y observaron la situación de Robben. Su ira parecía ser capaz de atravesar el cielo, especialmente después de ver la desgracia de Robben, Riveri ya no podía controlarlo. La ira, como una bestia violenta, se precipitó y derribó al verdugo Gattuso. Su puño estaba en alto y sería golpeado con fuerza en la cara de Gattuso. En este momento de decisión, Deco agarró el puño de Riveri, pero tuvo miedo por un tiempo. Si realmente no tenía tiempo para detenerlo, mientras el puño cayera, Riveri nunca podría escapar del final de la tarjeta roja. El árbitro revisó la lesión de Robben y le indicó a la camilla que ingresara al campo, antes de girarse para mirar a los jugadores de ambos lados. Llegó a Gattuso con la cara fría y sacó directamente una tarjeta roja para castigar al hombre imprudente. Fuera de escena. Gattuso parecía saber su final. Se puso de pie y esperó a Riveri. Parecía estar provocando al guerrero con cicatrices, y luego se dirigió hacia la cancha. Continuará. Debido a la tarjeta roja de Gattuso, los dos campamentos en las gradas reaccionaron de manera completamente diferente, con aplausos y abucheos, y un contraste tan fuerte hizo que todo el estadio se hundiera en una atmósfera extremadamente aterradora. Ancelotti suspiró y se sintió extremadamente frustrado. Nunca pensó que Gattuso se volvería loco en una ocasión tan crítica, ni pensó que el equipo jugará uno menos antes de que termine la primera mitad, lo cual es absolutamente imposible. En su plan sin embargo, bajo la atención de muchas personas, Ancelotti consoló a Gattuso, quien caminó por la cancha, aunque en ese momento su rostro estaba extremadamente verde. Pero Loew no estaba muy contento porque Milan fue expulsado. Estaba más preocupado por la lesión de Robben. Según los comentarios en la cancha, el holandés Peter Pan tuvo que abandonar la escena. El entrenador asistente ha llamado a Messi y Cazorla para que se calienten, pero no faltan pocos minutos para el final de la primera mitad. En este momento no tiene mucho sentido. Después de que el árbitro envió a Gattuso fuera de la cancha, no dejó de dibujar. Llegó a Ribe, que todavía estaba enojado, y le dio una tarjeta amarilla a Scarborough Rior. Si Decona lo bloqueó, me temo que River y esta vez también es lo mismo que el destino de Gattuso. Los jugadores no prestaron atención a esto, pero miraron al médico del equipo que estaba revisando a Robben al margen. A juzgar por la mala situación de Robben, me temo que su primera final europea terminará. Los compañeros de equipo están inevitablemente enojados y sintiéndose. Después de reiniciar el juego, los jugadores del condado de Notts lanzaron una ofensiva hacia Milán con ira, y Milán sabía claramente que en este momento no se podía resistir el impulso del condado de Notts, y casi todos regresaron a la defensa, siempre que pudieran aguantar la primera mitad y descansar en el medio tiempo. Después de eso, todo puede ser como si nada hubiera pasado. Pronto, el médico del equipo dio su diagnóstico, Robben no pudo apegarse al juego, aunque no necesariamente tiene que ser largo para la lesión, pero la cruel realidad es que debe abandonar el campo. David se acercó a la camilla de Robben y miró al pequeño hombre lloroso con lágrimas en la cara. También había una sensación de tristeza en su corazón. Para un jugador profesional, la final de la Liga de Campeones definitivamente puede ser la etapa más grande de su vida. El lugar sagrado que innumerables personas no pueden esperar, Robben abandona la escena tristemente después de pisar este campo, ¿quién puede entender la tristeza en su corazón? Si no necesita ir al hospital para recibir tratamiento de inmediato, entonces anime a sus compañeros de equipo en la banca. Espero verlos a usted y a todos en el podio final para recibir el premio. David le entregó el cabello a Robben. Un poco de magia apareció en la sonrisa amarga, por lo que Robben dejó de llorar. Jefe, no estoy dispuesto. La voz de Robben era reacia y arrepentida. Me pregunto si lamentaba su avance. David miró el mismo campo y luego volvió la cabeza, alentador y bromeando diciendo. Tienes que decir que eres valiente, usaste tu lesión y saliste del campo a cambio de la ventaja del equipo, lo cual es genial si podemos para ganar la Liga de Campeones, debes ser el héroe más grande. Si es posible, solicitaré a la UEFA que grave el nombre de tu héroe en la Big Air Cup. Luben Pooh se rió a carcajadas, aunque todavía había lágrimas en su rostro, pero su corazón de repente se volvió más abierto. Jefe, no diga tonterías si no sabes si es posible. ¿Cómo podría la gran orejera permitir que se grave el nombre del jugador? Robben se sintió menos frustrado y le dijo a David enojado. Bueno, incluso si la autenticidad no está permitida, la copia siempre está bien. Cuando llegue el momento, grave su nombre en el trofeo de la copia. ¿No es el mismo efecto? Y la copia puede permanecer en el club para siempre y dejarse a los fanáticos mira y piensa en lo glorioso que es esto. David continuó hechizado con una expresión noble. Robben estaba a punto de quedarse sin palabras por David. Jefe, estoy herido, siempre haces eso. ¿Es realmente bueno para mí jugar? ¿Crees que no sé que el trofeo de la réplica estará grabado con el nombre del equipo en se exhibe en la sala de honor? La expresión osca de David decía. Te estoy consolando tanto. ¿Por qué siempre me perforas y puedes chatear felizmente? Esta vez fue el turno de Robben de llorar y reír, y caminó directamente a la banca con la ayuda del personal. Realmente no quería seguir desgarrado por el lenguaje de David aquí. Los sustitutos vinieron a reemplazar al personal uno tras otro y ayudaron a Robben con una expresión preocupada por sus palabras. Las glándulas lagrimales que ya se habían secado en Louven se enrojecieron nuevamente. Sin embargo, esta vez el árbitro hizo sonar el silbato al final de la primera mitad del juego. Aunque el Milan tenía un jugador menos en estos pocos minutos, todavía defendió obstinadamente la puerta de la ciudad y no fue capturado por el condado de Knorr. Los jugadores de los dos equipos casi peleaban entre sí. Enojado salió de la cancha. La primera mitad del juego parecía desviarse de la pista, pero aunque no hubo gol, la escena fue extremadamente emocionante, este tipo de competencia real entre hombres es suficiente para que las hormonas de adrenalina de los fanáticos exploten. 8 amarillo y 1 rojo, estos son los datos que la mayoría de los juegos no pueden alcanzar en todo el juego. En realidad se alcanzó en la mitad del juego. Según los comentarios, las clasificaciones de esta final de la Liga de Campeones han alcanzado un pico, un pico sin precedentes. Obviamente para los fanáticos comunes, es absolutamente mejor ver a las superestrellas jugando el fútbol más emocionante como los jugadores comunes. Otros juegos son más atractivos. Reax. Cuando salí del camerino, David vio tensión en la cara de Messi, tensión interminable, y las encías superior e inferior se mantuvieron W. Al final es joven, un adolescente parado en este escenario de renombre mundial, la tensión es inevitable, después de todo, no todos tienen un gran corazón, como Roney a la edad de 18 años para marcar 4 goles en el campeonato de Europa, hasta ahora, David piensa que es un milagro. Quizás el cuerpo de Lush y Aofan, de 18 años, está enterrado con un alma de 38 años, Lio, ¿sabes quién es el abridor más joven en la final de la Liga de Campeones? Preguntó David Messi después de pensar un momento, abrazándose como si estuviera animando. ¿Quién? Preguntó Messi inconscientemente, solo para descubrir que estaba al lado de David, y luego sonrió con timidez. El jugador titular más joven en la historia de la Liga de Campeones es el portero del Real Madrid, Casillas, la final de la Liga de Campeones de la temporada 99-00, Casillas que acaba de cumplir 19 años hace 4 días comenzó en el campo y se desempeñó bien. Canizares ganó el enfrentamiento y ayudó al Real Madrid a recuperar el octavo trofeo de la Liga de Campeones en la historia. Dijo David en un tono admirable. La expresión de Messi parece un poco fascinante. Casillas es definitivamente el mejor portero del mundo. Cuando era tan joven, fue capaz de jugar un papel crucial en ocasiones críticas. Es realmente increíble. Al parecer efectivo, David continuó preguntando. ¿Sabes quién es el jugador más joven en la final de la Liga de Campeones? Incluidos el abridor y el sustituto. Messi se sorprendió, ¿no fue Casillas? Dudu 1. Jefe, no lo sé. Al mirar la expresión de David, Messi supo que definitivamente no era Casillas, así que sacudió la cabeza. La temporada 79-80, Nottingham Forest, sí, sí, nuestro enemigo en la misma ciudad, ganaron la final de la Liga de Campeones, cuando había un joven Mils en el equipo, solo 18 años y 199 días cuando jugó, Vicka West era aún más joven cuando jugó en la final de la Champions League. Esta es la información que David encontró antes del partido. Lío, tienes que creer en tu talento y fuerza, como dije antes, te convertirás en el mejor jugador del planeta, eres el más especial, después del juego de hoy, te convertirás el jugador más joven en la historia de la final de la Champions League, pero no quiero escribir en los periódicos mañana. Aunque la sede de la final de la Champions League es suprema, no creo que esto te cause ningún problema. Esta es la primera vez. Vendremos por segunda y tercera vez, y ni siquiera sabemos cuántas veces. Lentamente se acostumbrará, como comer y respirar. Ve, este es tu escenario, creo que definitivamente te convertirás en la estrella más deslumbrante. David le dio unas palmaditas en el hombro a Messi, y luego lo empujó abruptamente. La sonrisa parecía traer una fuerza de gran fuerza, aplastando la presión y la tensión en el corazón de Messi, y dejando que Messi saliera de la pesadilla fangosa. Le sonrió brillantemente a David. Jefe, espere a que yo celebre el gol conmigo. Luego Messi caminó hacia el estadio sin mirar atrás. La espalda no alta parecía contener energía infinita. De hecho, David realmente no esperaba que Messi fuera el que cambió la situación. Son todos los jugadores del condado de Notts mediocres, señalando a un jugador pequeño para salvar al condado de Notts. Dududos. Aunque Messi se convertirá en una existencia imparable en el futuro, ahora es solo un pequeño seguidor junto a sus compañeros de equipo. Sin embargo, este juego puede ser el punto de partida para su gloria. David espera que pueda tener un excelente rendimiento. Quizás sea recordado en el futuro. Cuando los jugadores de ambos lados estaban listos, el árbitro hizo sonar el silbato al comienzo de la segunda mitad. Milán, que era un jugador menos, inicialmente comenzó a presentar una defensa sólida. Quizás para ellos, lo más ideal es reducir el consumo hasta el penalti. Como resultado, sin una persona, Ancelotti no tiene una buena manera de enfrentar al condado de Notts. El condado de Notts comenzó la ofensiva desde el medio tiempo. El rápido paso y la carrera invadieron constantemente la defensa de Milán, aumentando Villa. La amenaza de la línea del frente del condado de Notts aumentó enormemente. Aunque la defensa de Milán fue sincera, pero una persona era lo último. Les dará una escapatoria en el espacio de defensa, la ofensiva del condado de Notts está buscando esta escapatoria. A los pocos minutos de la segunda mitad, el condado de Notts marcó el comienzo de la mejor oportunidad ofensiva desde el comienzo del juego. Riveri y Deco tuvieron una cooperación consecutiva de dos contra uno y después de ingresar al área de penalización desde las costillas, pero no eligieron cortar sin embargo, continuar hasta el fondo, hasta cierto punto, después de capturbar la defensa de Milán, pero después de un pico, un pase de triángulo invertido golpeó la pelota al frente del área de penal, Alonso sin marcar golpeó su pie y voló la pelota. Como de costumbre, se apresuró hacia la meta con una trayectoria, y luego, cuando Dida se había salvado sin remedio, la pelota golpeó el travesaño con ferocidad y el ruido fuerte eclipsó todo el estadio. El molesto abrazo de Alonso, Yan Tian suspiró. Es una pena que una oportunidad tan buena, cada oportunidad de anotar pueda determinar al campeón definitivo, en realidad desperdiciado en vano, realmente lo hace reacio a reconciliarse. Dudo 3. Los compañeros de equipo expresaron su aliento con pesar, lo que solo se puede decir que es mala suerte, tal vez unos centímetros más abajo, esta pelota estará allí. Los jugadores del Milan sienten el resto de sus vidas después de ser robados. Ya están defendiendo con todas sus fuerzas, pero todavía están fragmentados por la ofensiva del condado de Knots. Si no es que el oponente no tiene suerte www.milnovel.com me temo que ahora es el marcador se quedó atrás, ¿cómo puede continuar jugando el juego? Ancelotti no podía quedarse quieto. Como su línea de defensa más orgullosa, no pudo resistir el ataque del condado de Knots. ¿Qué más puede ganar Milán ganando? Este gol fue precisamente por el final de Gattuso, por lo que la barrera defensiva más importante se perdió en la posición del medio campo. Pirlo y Seedorf fueron atraídos por otros jugadores en el condado de Knots, y se abrió la brecha. Incluso si el condado de Knots no tuvo éxito en este ataque, entonces, en el próximo regreso, Milán solo puede confiar en la suerte. Ancelotti sabía que tenía que hacer ajustes ahora. No tenía sentido mantener a dos delanteros en la cancha, por lo que Crespo solo podía abandonar la cancha con pesar, reemplazado por otro mediocampista defensivo Ambrosi. Ni, lo que llenó fue la vacante dejada por Gattuso después del final. Después de que se ajustaron las sustituciones, la defensa del centrocampista del Milán se estabilizó de inmediato, y varias ofensas del condado de Knots no pudieron regresar. En este momento, la segunda mitad del juego se ha jugado durante 15 minutos. En los juegos de fútbol profesional, incluso los mejores equipos apenas pueden mantener más de 15 minutos de ataque y represión continuos, su energía física entrará en un corto período de agotamiento y es difícil mantener su impulso después de un largo ataque sin éxito. Estado, el ritmo está destinado a disminuir hasta cierto punto, el ataque del condado de Knots se ha ralentizado lentamente. Reax. El mundo es impredecible, incluso si parece que no hay suspenso, pero el resultado final puede desviarse de la expectativa. Esto no puede ser decidido por nadie. El condado de Knots tomó la iniciativa absoluta en la cancha y jugó una persona más, pero nadie pensó que el primer gol anotado era en realidad un Milano pasivo, el ritmo ofensivo del condado de Knots se desaceleró un poco. Pirlo en la formación de Milán estaba muy consciente de la oportunidad, y el balón de repente fortaleció el pase hacia adelante. Los compañeros de equipo comprendieron de inmediato el intento de Pirlo y la formación avanzó rápidamente. Parece ser tomado por sorpresa por el condado de Knots. Es solo en el período de agotamiento físico, lo viejo se ha ido al nuevo futuro, los jugadores del condado de Knots deben tomarse un respiro más, no esperaban que Milán eligiera contraatacar en este puesto, y quieren extinguir sus corazones por un tiempo. Más que suficiente, Milán por primera vez en la segunda mitad golpeó la ofensiva al interior del condado de Knots. Ambrosini, que acaba de jugar, en comparación con su estado físico. Después de recibir el pase de Pirlo, de repente inclinó la pelota hacia un lado. Alonso no pudo seguir el ritmo. La defensa de Knots parece ser algo desconcertado. Ambrosini conocía su habilidad, por lo que no continuó avanzando, sino que le pasó el balón a Shevchenko, que ya estaba en el costado. Kan Shengsheng pasó la defensa de Ram y estaba a punto de entrar al área de penal. Ram no tuvo más remedio que jalar a Shevchenko y romper la redada de Milán, pero también pagó la tarjeta amarilla. Si no fuera solo para ponerse al día con el período de actitud física del condado de Knots, a la velocidad de la penetración de Milán, no podría representar una gran amenaza para la línea de defensa del condado de Knots. El tiempo de Milán es muy inteligente. Muchos profesionales ven el puntaje claramente e inspiran en este ataque, Pirlo claramente ha logrado dominar el control del ritmo. Dudu 1. Aprovechando esta oportunidad, los jugadores de Knots tomaron algunas respiraciones antes de sentir que habían recuperado algo de energía y estaban listos para continuar su asedio contra el Milán. Pero antes de eso, todavía tengo que lidiar con el posicionamiento de Milán. Para el Milán, el contraataque no se puede alcanzar la mayor parte del tiempo, y el balón de posicionamiento se ha convertido, sin duda, en la única oportunidad para que el Milán rompa el gol. Es raro obtener un tiro libre en una buena posición. Milán tiene un alto grado de jugadores de medio campo y pista trasera. En el área restringida del condado de Knots. No sé si Ancelotti lamentará el reemplazo de Crespo, que tiene una excelente capacidad de cabecera, pero no faltan jugadores de cabecera en Milán. Nesta en 187, Stam en 191, dos guardias de secundaria en el área restringida del condado de Knots no es un elemento disuasivo pequeño, y Shevchenko, con una capacidad sobresaliente para agarrar Dean, hay mucha presión frente al condado de Knots. El jugador ofensivo siguió corriendo y el jugador defensivo siguió tirando y moviéndose. Cuando Pirlo tomó la esquina, el área era caótica. Como la D.I. es más alta en el área de penalización, Stam repentinamente se movió hacia adelante después de que la pelota fue dibujada para atraer al menos a tres jugadores defensivos del condado de Knots, pero la pelota cruzó la antigua Dean, y sólo el Scott y Ness quedaron atrás. La torre está peleando. Dudu 2. Nesta, que primero se quedó atascado en su posición, saltó alto, presionó al Scott y luchó por la muerte bajo todos los ojos, luego de repente sacudió la cabeza para atacar la portería, el balón pasó la defensa del jugador defensivo y el portero desde la portería. La esquina superior izquierda se metió en la meta del condado de Knots. En el momento de anotar, Nesta todavía estaba un poco aturdido. Después de confirmar repetidamente el gol, respiró hondo antes de correr hacia el lado de la cancha hasta que se apresuró al lado del stand de los fanáticos en Milán, tirando de la camiseta. Rugiendo, y los otros jugadores en Milán también corrieron con entusiasmo, celebrando compasión. El estadio se encuentra una vez más mostrando la escena de dos días de hielo y fuego. Los fanáticos de Milán vitorearon y bailaron en una atmósfera ardiente. Por otro lado, parecía haber caído en un silencio mortal. Los jugadores de Knots no podían creer la realidad en cuestión. Los jugadores del Knots County también están cegados en la cancha, incapaces de escapar del golpe de la pelota por un tiempo, y no pueden aceptar esta realidad. Obviamente, estaban atacando alrededor de Milán, estaban a punto de marcar goles y ganar, y finalmente ganaron el trofeo del campeonato. Parecían haber visto este final hace mucho tiempo, pero en un abrir y cerrar de ojos, este final parece estar muy lejos de ellos. Considerado como el primer gol del Milán sin goles por ellos. De hecho, tal escena no es infrecuente en el fútbol. Obviamente, un equipo bombardeó alrededor de otro equipo, pero el oponente inadvertidamente contraatacó y anotó, y finalmente ganó. El condado de Knots parecía tener una escena reaparecida, y los jugadores no mencionaron cuán agraviados. Dudo 3. Milán frenéticamente celebró el gol. Si no fuera por el árbitro que les impidió continuar celebrando, me pregunto si querían celebrarlo hasta el final del partido de 90 minutos, y luego ganaron el campeonato. Luz frunció el ceño y se quedó sin palabras por esta repentina caída. No hay forma, no importa cuán bueno sea el equipo cuando se enfrente al balón de posicionamiento, es imposible decir que no habrá errores, pero el condado de Knots parece tener problemas con la defensa del balón de posicionamiento esta temporada, y el oponente usa el balón de posicionamiento en muchos juegos clave. Romper el gol, y en una ocasión tan crítica en la final, en realidad fue anotado nuevamente por el oponente a esta manera. Parece que en la preparación del entrenamiento de este verano, es necesario enfocarse en el entrenamiento dirigido de la defensa del balón de posicionamiento del equipo. Pero la clave ahora es hacer ajustes a tiempo www.grinovel.com. El equipo está detrás, necesitan anotar lo antes posible. Tras echar un vistazo al banco, Guardiola ya ha calentado a varios jugadores ofensivos como Kaká, y ahora depende de qué jugador necesita jugar. Hay tres sustituciones por juego. Loew ya ha usado dos sustituciones, una para el ajuste de sustitución pasiva y otra para el ajuste de sustitución activa. Hasta ahora, solo queda la última cuota de sustitución. La última carta, luego, para el resto del juego, solo puede confiar en que los 11 jugadores en el campo continúen apoyando, incluso en horas extras, incluso en la pelea de bolas, no hay posibilidad de sustituciones, por lo que debe tener cuidado. Después de que se reinició el juego, el condado de Noz todavía presionó a Milán para jugar, pero el efecto ofensivo no parecía ser obvio, incluso Leighton Bines ya estaba ansioso y comenzó a pasar el balón con frecuencia, independientemente de las tácticas. Aunque Drogba es muy disuasivo en el área de penalización, los dos compañeros defensores centrales de nivel Dean de Milán no están comiendo. Cada vez que interfieren con un cabezazo, es difícil para Drogba agarrar la primera Dean, que probablemente sea su una situación rara vez se encuentra en todos los juegos. Que Kaká regrese apretó los dientes y Luz le dijo a Guardiola. Continuará. Ahora el atacante más fuerte en el banquillo es sin duda el genio brasileño Kaká. Originalmente se pretendía que Loew planeara dejar que Kaká y Villa jugaran en la segunda mitad para atacar la antigua defensa de Milán, pero debido a la lesión accidental de Robben. Loew pensó en esta idea, no podía tener todas las cartas desde el comienzo de la segunda mitad. Pero ahora la situación ha cambiado por completo. El condado de Notch se está quedando atrás y es hora de estar desesperado. Después de jugar, debes cambiar tu posición en el medio del camino. En las dos costillas, responde Leo y Frank, y abre firmemente la brecha de la costilla. Si tienes una buena oportunidad, también puedes disparar mucho. Dile a tus compañeros de equipo que se conviertan en 352. Continuar ve al suelo. Guardiola le está explicando a Kaká que prestar atención después de jugar, y Loew también está pensando en quién estará mejor fuera de la alineación. Pero en este momento, el estadio recordó una feroz exclamación. Los fanáticos que estaban preocupados por los ajustes de sustitución en el condado de Notch inmediatamente volvieron su atención al estadio, y Loew también volvió la cabeza para mirar dentro. Notch County tuvo un fuerte contraataque inmediatamente después del saque inicial. La posición de Deco fue avanzada. Extrañamente, en lugar de organizarse con Alonso en el centro del campo y la zona de defensa, rápidamente sacó la pelota hacia adelante. El excelente regate le permitió pasar continuamente. Perder Rui Costa y Pirlo es como brochetas. Nadie esperaba que Deco hiciera esto. Deco siempre puede jugar con Alonso como mediocampista de la organización en el condado de Notch para organizar la ofensiva del condado de Notch de manera ordenada. Algunas personas incluso piensan que el mediocampista del condado de Notch tiene la capacidad de organizarse. Ya es el primero en el fútbol mundial. Sin embargo, todo el mundo parece haber olvidado que en Oporto, la posición de Deco no era un centrocampista, sino un centrocampista que podía organizarse en la pista delantera y podía romper el balón. El repentino regateo de Deco antes de que el balón detuviera la defensa de Milán pasivamente. Villa y Drogba se han llevado a dos defensores centrales Nesta y Stam. Si se Edolfi Ambrosio Dani dejó a Deco independientemente, entonces Deco pudo disparar directamente al área de penal. En su desesperación, Ambrosini solo puede dejar caer a Messi, que quiere ayudar a marcar, atraviesa rápidamente al medio, con la intención de organizar Deco para continuar avanzando. Este tipo, como un estudiante de primaria, no debería tener habilidad, incluso si su fuerza es buena, creo que Maldini ciertamente podrá atraparlo. Esto es lo que Ambrosini pensó. En este momento, Deco eligió anotar, y el objetivo del marcador era solo Messi, que estaba temporalmente sin marcar. Después de que Messi recibió la pelota, la llevó a lo largo de las costillas paso a paso. El defensor frente a él no era una persona común. Era una de las leyendas de la selección argentina. Cuando era niño, nunca había oído hablar de su leyenda. En ocasiones, Messi definitivamente se tomará una foto con Maldini. Pero Maldini no subestimó al pequeño delante de él. Es cierto, era el pequeño. La diferencia entre ellos era de casi 20 años. Al ver esto como un enfrentamiento fatídico, el enfrentamiento entre las épocas anteriores y siguientes de Argentina parecía ser una herencia. David no pudo evitar ponerse de pie y mirar a las dos personas en el campo. Messi no dudó demasiado, pero aceleró la frecuencia de sus pasos, porque sabía que el exlíder argentino frente a él ya tenía 37 años. No importaba si su estado físico o sus pasos movían, podrían no seguir su propio ritmo. Mientras esté en el caos, Maldini no puede detenerse. Permítete rendir homenaje a la leyenda en tu corazón con tu mejor actuación. Messi gritó en el fondo de su corazón, pero sus pies seguían moviéndose. Dibujó la pelota hacia la derecha y pareció evitar la defensa desde el exterior. Incluso el centro de gravedad se movió, pero después de engañar al centro de gravedad de Maldini, Maywest sacó la pelota bruscamente, y su cuerpo cambió repentinamente su centro de gravedad, inclinándose desde el lado izquierdo de la línea de defensa intrusiva, y luego llevó la pelota directamente al área de penal. Maldini cayó al suelo, pero no se olvidó de mirar la espalda de Messi. El poder contenido en este cuerpo delgado lo hizo sentir increíble. Parecía haber visto al rey absoluto en el campo de fútbol. Radona, quizás eres realmente viejo. Sin saber lo que Martini yacía en el suelo detrás de él, Messi solo tenía una idea ahora, enviar la pelota a la puerta de LAC Milan. Esta área es exactamente en lo que es mejor en el corredor interior. Está bastante seguro de que puede anotar después de anotar en el área de penalización. El equipo ahora necesita empatar el puntaje lo antes posible. Será la persona clave para salvar al equipo hoy. Stan miró a Drogba, viendo que Messi ya había entrado en el área de penalización, pero no tuvo más remedio que dejar caer a Drogba para encontrarse con Messi. En este caso, cualquier elección no está mal, ambos solo los caballos muertos se utilizan como médicos de caballos vivos. Sin embargo, antes de dejar caer a Drogba, su rica experiencia lo hizo jugar un poco inteligente, obviamente quería encontrarse, pero primero retrocedió dos pasos y luego de repente comenzó a correr hacia Messi, de modo que Drogba fue influenciado por él unos pasos más tarde, aunque no había jugadores de marcado, ya estaba en posición de fuera de juego. Era una diferencia de tiempo tal que Messi no podía pasarle la pelota a él. Ante la prisa de Stam, Messi no tenía un ángulo para disparar, por lo que el buen sentido de la pelota lo convirtió en un movimiento inconsciente, y luego el cuerpo un salto diestro, en realidad cruzó del lado de Stam y mostró su prisa. Esta vez, nadie pudo detener a Messi de nuevo. Little Flea estaba tan tranquilo en su mente en este momento. Frente al portero Diga, eligió no lanzar violentamente, pero eligió empujar con calma en la esquina inferior derecha. Aunque la fuerza no es muy grande, pero ganar en un ángulo www.milnovel.com Diga es digna de ser un portero de primera clase. Respondió rápidamente a toda prisa. Dio un salto y voló hacia la pelota. La forma estirada parece agradable a la vista. Sin embargo, la acción de buena apariencia no impide que suceda el gol. Sus manos no tocaron la pelota en absoluto. La pelota casi rozó el poste y entró en la meta. Diga hizo lo que pudo, pero no pudo detener el gol. En este momento, el estado de ánimo deprimido llenó su corazón. El estadio cayó en un momento de silencio, y después de un corto período de silencio, los fanáticos del condado de Noz finalmente estallaron, gritando histéricamente, animando, celebrando el gol que los hizo empatar el marcador. Y no mires la calma de Messi cuando disparas, pero cuando el balón realmente entró en la portería de Milán, este joven adolescente realmente se quedó en su lugar, su expresión estaba completamente petrificada, y ni siquiera se sintió un poco sorprendido. Porque ha quedado completamente conmocionado por esta realidad extremadamente hermosa. Sabía que podías hacerlo. Rugió Drogba y corrió hacia Messi, abrazó a Messi, y luego llegó su apuro sin vida, los compañeros de equipo también se apresuraron a desahogarse juntos, y luego no hay nada más emocionante que anotar en la Champions League. Continuará. Llevado por Drogba, Messi todavía tenía la mente en blanco, y sus ojos aún parecían una cámara lenta animada. Se pegó un tiro, Diga salvó, la pelota entró en la red y cada acción parecía ser claramente visible. 81 Mible. Tu hijo no se sorprendería de ser estúpido. Los compañeros de equipo celebraron frenéticamente el gol, pero el héroe era una expresión tonta, y Villa golpeó a Messi en las nalgas. Uh, anotaron, anotaron. 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 Respondió Messi bruscamente, murmurando en su boca, parecía que acababa de reaccionar a su objetivo, y luego rugió bajo la voz atónica de todos sus compañeros de equipo. Volando desde el banco. ¿No estamos en un evento inodo espacial? Parece que su tiempo es un minuto más lento que el nuestro. Los compañeros de equipo observaron a Messi, que reaccionó lentamente por un minuto, todos crecieron la boca y olvidaron continuar celebrando. Messi corrió todo el camino mientras se quitaba la camiseta, la golpeó en la mano, corrió hacia el banco y saltó hacia el igualmente emocionado David. Jefe, estoy marcando un gol. Messi parecía tan emocionado que no habló mucho. Quizás cuando llegó por primera vez al condado de Knott's, no sentía ningún afecto por este club inglés. Lo único que lo apoya a seguir creciendo aquí es su amor por el fútbol. Echa de menos a los entrenadores, compañeros de equipo de la Masía e incluso en el corazón del territorio de la Masía, David y el condado de Knott's fueron los verdugos que destruyeron su fe en la vida. Sin embargo, a medida que crecía, también tenía más ideas sobre la vida, los sentimientos son realmente mutuos. Se preocupa por Barcelona y la Masía, pero Barcelona lo vendió sin dudarlo por 2 euro, lo que también muestra que para Barcelona, 2 euro es más importante que él, y sus sentimientos no valen 2 euro. El condado de Knott's está dispuesto a pagar 2 euro por un joven de 15 años, lo que significa que, al menos en su opinión, es más importante que 2 euro. Para deshacerse del vínculo donde la canción lo hizo resentir, se sintió más cómodo en el condado de Knott's que en la Masía. Hay la mejor base de entrenamiento, el equipo de entrenamiento juvenil de primera clase y la Masía. No es un compañero de equipo genio, lo que es más importante, realmente siente el vínculo del cuidado humano o el afecto aquí. En los últimos años, David, el presidente del club que se suponía que era alto, siempre se mezclaba con los jugadores jóvenes, comía cenas y veía películas en todo momento, como un padre competente. ¿Cómo podría sentirse un afecto tan profundo como este? Aún no. Entonces, incluso si no dijo nada, ya consideraba el condado de Knott's como un hogar real, y este lugar perteneció a la Masía. Vos y el condado de Knott's han pagado mucho por sí mismos, y hoy, finalmente pueden recompensar con objetivos. Lo hice. David no conocía la actividad psicológica de Messi en este momento, sólo asintió emocionado, sin palabras. En este momento, los compañeros en el banco también se acercaron y abrazaron a Messi para celebrar el gol. Este gol es un gol que realmente cambió la situación. Al menos ahora, incluso si el condado de Knott's ya no marca, al menos tampoco perderán el campeonato al final del tiempo regular. Dije que definitivamente te convertirás en la estrella más brillante de la cancha. David le dio unas palmaritas a Messi, que parecía tan ahogado, felicitándolo y reconfortante. Nadie esperaba que Messi, quien jugó la segunda mitad para ayudar al condado de Knott's a romper el punto muerto, un joven, los jugadores de Milán se sintieron extremadamente frustrados, parece haber visto al campeón alejarse gradualmente de sí mismo. Después del final, los dos lados volvieron al campo nuevamente, pero esta vez, el impulso de los dos lados ha cambiado dramáticamente. Pero antes de que se reiniciara el juego, el árbitro llegó a Messi, sacó una tarjeta amarilla y explicó con una sonrisa. De acuerdo con las reglas, quitarse la camiseta requiere una advertencia de tarjeta amarilla, de hecho, no lo quiero. Messi lo recordó, y lo olvidó con entusiasmo, sabiendo que no se quitaría la ropa. La tarjeta amarilla se quejó mucho, pero no fue problema del árbitro. Messi solo pudo sonreír avergonzado y dejó de hablar. Los fanáticos del Knott's County en las gradas están agucheando, tal vez existe esta disposición, pero el árbitro siempre debe ser un poco humano en la cancha, no puede admitir ciegamente la muerte, es demasiado impersonal. Pero este es solo un pequeño episodio, el árbitro pita, el juego se reinicia. Después del gol, el condado de Knott's ganó impulso y continuó atacando alrededor del gol de Milán, pero este anotó inmediatamente después de anotar. La moral era baja y la resistencia difícil y sin restricciones a la ofensiva similar al tsunami del condado de Knott's. Luz ve el puntaje al margen. En este momento, se deben hacer ajustes. Aprovechar el período alto es la mejor oportunidad de anotar. Si no puedes romper la puerta de inmediato, me temo que Milán tendrá la oportunidad de respirar después de un tiempo. Entonces, la próxima oportunidad de una bola muerta, Kaka jugó, reemplazó a Leiden Bines. La intención de Loew ya es obvia, es seguir fortaleciendo la ofensiva, la carta oculta está agotada y ha llegado al punto en que estás muerto. El efecto de este ajuste fue inmediato. Después del debut, Kaka tomó el balón y rompió el gol de Milán por primera vez, dejando una vez más a los fanáticos del condado de Knott's en la escena en un carnaval. Kaka apareció en el lado izquierdo del centro esta vez. Después de recibir un pase de Alonso, Kaka hizo un triángulo con Ribery y Deco. Luego, el jugador defensivo que lanzó directamente desde el centro de repente llegó la pelota hacia adelante. La preinserción de Deco fue muy similar www.grinovel.com pero obviamente, la preinserción del genio brasileño es resuelta y más disuasoria, porque este tipo de preinserción es su obra maestra. Ambrosini temió a Messi, dudó, y comenzó el paso, y fue este paso el que no le dio obstáculos a Kaka. Cerca del arco de la gran área de penalización, el genio brasileño de repente pateó el tiro y la pelota salió. No hay arco, pero se vierte directamente en la meta de Milán, la acción de salvar derida sigue siendo inútil. Como el mediocampista principal del condado de Knott's, uno de los principales jugadores de la selección brasileña, Kaka sin duda ha experimentado más escenas que Messi, por lo que Kaka no se sorprenderá después de marcar un gol. Por supuesto, rompió la puerta. Fue tan emocionante que antes de que pudiera llegar a una ingeniosa celebración, fue derrocado por Villa. Luego, varios jugadores de Knott's también se apresuraron y lo presionaron debajo de él, pero esto aún no lo impidió. Rugido apasionado. La mitad de las gradas están hirviendo. Los fanáticos del condado de Knott's no tienen idea de cómo expresar su entusiasmo y entusiasmo. Los ojos de todos están llenos de esperanza y firmeza, como si dijera. Campeón, aquí viene. Luz sacudió la cabeza inconcebiblemente y sonrió. Esto fue sólo una coincidencia. Aunque cambió a Kaka para fortalecer la ofensiva, fue una mala suerte. La primera vez que tocó la pelota, rompió el gol. Me temo que después de hoy, él realmente está conviértete en un maestro táctico en los medios. Continuará. Es completamente diferente del lado alegre del condado de Knott's. El cielo sobre Milán ya está nublado, como el fin del mundo. 81-1. Aunque un jugador menos pelea, si es un empate, todavía habrá una posibilidad de ganar mientras se arrastre hasta el final. Esta es también la idea de Ancelotti, pero ahora no sólo un jugador menos está peleando, el puntaje ya está atrás, ¿cómo debería ser esto? ¿Es bueno? ¿Sigue adelante? ¿Todavía atacado? Mantenerlo puede no ser capaz de mantenerlo, y parece que no tiene sentido mantener el puntaje. La fuerza ofensiva invertida por el condado de Knott's en la cancha delantera ha sido capaz de dividir por completo la defensa de Milán. Incluso si no se marcan goles, el puntaje sigue siendo el condado de Knott's. Ganará el campeonato. Al atacar, no digamos si podemos romper la meta. El espacio que queda en la zona de defensa le dará al condado de Knott's oportunidades ilimitadas. Sepa que el condado de Knott's ya es el equipo más fuerte para luchar en Europa. Parecía que no había otra opción, Ancelotti se hizo a un lado, gritó a los jugadores después de prestar atención, agitó la mano hacia adelante y dio las últimas instrucciones de ataque. Luz miró a Ancelotti no muy lejos, y se sintió orgulloso por un rato, viejo, ¿debe atacar? Al presionar sus manos contra los jugadores en el campo y realizar una acción de ritmo lento, Milán inevitablemente lanzará un contraataque después de perder el balón. Incluso si hay una persona más en el condado de Knott's, es probable que sea atrapado con los pies planos, siempre y cuando se le dé la oportunidad a Milán. Milán tiene la capacidad de romper la meta. Ese tipo de situación definitivamente no es lo que Luz quería, por lo que siempre y cuando pueda matar esta ola de contraataques en Milán, el juego está listo. Después de instruir a los jugadores, la formación se retiró un poco más tarde, comprimiendo el espacio al mínimo y dándola bienvenida al contraataque de Milán. Pirlo y Rui Costa frecuentemente anotaron el balón, pasar hacia adelante encontrará obstáculos, y el pase horizontal no puede romper efectivamente la defensa general del condado de Knott's, además de que solo hay un Shevchenko al frente, el juego ofensivo de Milán no es suave. Incluso Rui Costa quiere llevar la pelota hacia adelante como Deco y Kaká, pero su poder explosivo ya no es capaz de apoyarlo para hacerlo, e incluso si puede deshacerse de Deco o Alonso, además, uno vendrá inmediatamente a la defensa e incluso cometerá una falta para detenerse, de modo que el Milán no tenga forma de avanzar. Pirlo nació en el centro del campo, pero también tiene la capacidad de insertar la pelota hacia adelante, pero no es su fuerza. Tomar la pelota lentamente no puede hacer que el problema general de formación defensiva. En cuanto a Ambrosini y Seedorf, espere que hagan algún trabajo físico. Bordado. Lo siento, la concubina no puede hacerlo. Si Shevchenko se retiraba a buscar el balón, nadie vendría a responderle en la pista delantera. La desventaja de que el Milán sea expulsado no solo se refleja en la defensa, sino también en la ofensiva. La ofensiva de Milán no golpeó el interior del condado de Knotz. Shevchenko solo pudo retirar la pelota al final y la llevó a un lado lo más lejos posible. Recordó que el primer gol de Milán fue a través del posicionamiento. El gol anotado, en ausencia de una muy buena manera, el balón de posicionamiento se ha convertido en la única opción de Milán, por lo que su idea es muy clara, es crear un balón de posicionamiento en la zona de amenaza. Pensando en esto, Shevchenko lo implementó de inmediato, jugando con flores al margen, e incluso teniendo la oportunidad de extrañar a Messi, no eligió un descanso limpio, sino que puso los dos pies en alto para permitirle falta. Aunque Messi es joven y carece de experiencia defensiva, su pensamiento también es muy simple. No necesito romper tu bola, siempre y cuando no te dejes avanzar fácilmente. Shevchenko pasó mucho tiempo jugando, pero extremadamente deprimido. Ahora a Messi estaba completamente indiferente y no vino a robar el balón, como una pila de malera. Lo sabía, lo pasé primero, ok. Después de frustrarse durante mucho tiempo, Shevchenko se estaba preparando para pasar a Messi y luego buscar el siguiente objetivo, pero de repente apareció una figura en la parte posterior de la diagonal y se dirigió directamente a la pelota. Inesperadamente, la pelota debajo de su pie fue apuñalada. Asustado, se volvió repentinamente. Ahora está liderando el balón con el lateral derecho Ram del condado de Knott's. En este momento, Ram ya ha hecho un gran pase a la pista delantera. La pista trasera de Milán estaba vacía, pero el condado de Knott's tenía a Villa en la pista delantera. Al mismo tiempo que Ram pasaba la pelota, Villa, Kaká, Riveri y Messi ya habían avanzado. La conciencia y el grado parecen estar profundamente grabados en sus huesos. Hubo una vez más un grito de exclamación en las gradas, como si nadie pudiera detener el contraataque en el condado de Knott's. La situación en la cancha se ha vuelto extremadamente clara, los viejos en Milán ya no pueden correr, incluso si quieren regresar a la defensa rápidamente, el condado de Knott's ya ha formado una situación de 5-3-3. Villa detuvo el balón en un enfrentamiento físico con Kazú, y luego lo empujó a Riveri insertado en el lado izquierdo, y luego directamente insertado en el área de penalización alta. En este momento, el pase de Riveri ha alcanzado el balón. Villa pasó de largo y Drogba y Kaká estaban al final de la fila, sin importar quien tocara la pelota, Diga era difícil de detener. Justo cuando el cuerpo en forma de tanque de Drogba estaba a punto de golpear la pelota, se produjo una repentina acometida, Drogba perdió su centro de gravedad y cayó al área de penalización, y Kaká fue atrapado con la guardia baja y no pudo tocar la pelota. Deslizándose. Maldini se apresuró a salir, pero cuando la pelota estaba en el aire, el silbato del árbitro ya había sonado. Con un tiro penal, el árbitro condenó a muerte a Milán. Esta se levantó y corrió hacia el árbitro. Señor árbitro, no cometí falta. Cayó en el área de penal y debería recibir una tarjeta roja. Gruñón está emocionado, pero el árbitro solo señaló con los ojos y señaló que veía claramente. En este momento, otros jugadores del equipo de Milán también se acercaron y siguieron presionando al árbitro para protestar. Aunque el marcador estaba atrás, después de todo, el juego no terminó, todavía hay esperanza después de todo, pero una vez que esta penalización no se puede cambiar, Milán realmente quiere dile adiós al campeón. Trocba todavía no se levantaba en el suelo, y los otros jugadores del condado de Knotch se apresuraron a despejar al árbitro, que no permitieron que el árbitro cambiara la oración fácilmente. El juego se suspendió por un tiempo, el árbitro se determinó e ignoró las protestas de los jugadores del Milán, e incluso varios jugadores entusiasmados también fueron advertidos con tarjetas amarillas. Esta vez, los jugadores del Milán excepto el portero Guida, las nueve personas restantes ya son todos. Tarjeta amarilla. Finalmente, el juego puede reiniciarse. El espíritu de los jugadores de Milán se ha ido. Quedan más de diez minutos en el juego. Un jugador menos y dos goles atrás. Incluso si Dios está de su lado en este momento, me temo no se puede cambiar el resultado del juego. Continuará. Luz agitó su puño, y se siente bien sostener la imagen general, esta vez Milán no puede voltear las olas. Por supuesto, la premisa es que la penalización del condado de Notch se puede anotar. Ancelotti parece estar protestando con el cuarto oficial, pero la gente simplemente ignora cualquiera de sus explicaciones, solo una cara de póker. Caza. O. Neto. Alonso se situó en el punto de penalización, como el capitán del equipo y el primer jugador penal, tomó la penalización para ejecutarla sin ninguna objeción. David se levantó del asiento del entrenador como si viera otra imagen del tiempo y el espacio a través de las nubes. En la noche de Estambul, Alonso también se paró en el punto de penalización para ayudar al Liverpool a completar la sorprendente inversión. Una vez, también debería ayudar al condado de Notch a asegurar la victoria. El condado de Notch reemplazó al Liverpool y también anotó tres goles en la segunda mitad. Sin embargo, Milán no logró anotar tres goles en la primera mitad, y la historia ha tenido un giro irresistible. Frente a Dida, Alonso se veía solemne, tranquilo e inusual, y lentamente retrocedió. Después de que el árbitro silbó para indicar que podía hacer un tiro libre, no se demoró y jugó tácticas psicológicas, sino que comenzó directamente la carrera, que fue limpia y limpia. Golpear en. Los compañeros de equipo se apresuraron al capitán frenéticamente para celebrar este golcast y ganador, celebraron sin escrúpulos frente al equipo de Milán, riendo, saltando, como si el trofeo del campeonato ya estuviera en sus brazos. En. Los jugadores del Milán contemplaron la celebración del condado de Notch, aparentemente incapaces de aceptar la realidad frente a ellos. Son los más fuertes de Europa, pero ¿por qué sienten que el campeonato se está alejando cada vez más de ellos mismos? La expresión en el rostro del capitán Maldini era sombría. Quizás ya había prestado atención al condado de Notch antes del partido, pero no esperaba que su equipo realmente perdiera los pies del condado de Notch. Esta sensación de frustración es realmente un poco. Hace que las personas no puedan soportarlo, incluso si él ha experimentado una carrera futbolística de casi dos años, todavía se siente como un cuchillo. Tal vez el Milán no sea el equipo más fuerte del mundo, pero lo contrario es el condado de Notch. En este momento, Maldini no pudo evitar sentir la tristeza del crepúsculo tardío del héroe. A juzgar por el juego de hoy, el Milán ha estado en desventaja casi desde el principio, y no tienen ventaja en el medio campo, incluso si Gattuso no fue expulsado, las posibilidades de ganar del Milán no son altas, sin mencionar a los veteranos del equipo reunidos en la segunda mitad. En este momento, todos ya no pueden correr, y no habrá accidentes cuando sean entregados en el condado de Notch. Si estos viejos socios estaban en su mejor momento cuando eran jóvenes, ¿cómo podrían realmente competir con el condado de Notch? Nadie puede ignorar la pérdida en el corazón de Maldini. Notch County celebra frenéticamente el gol. Incluso los jugadores de Milán no han protestado porque su moral se ha agotado y no hay ganas de ganar. Las dos emociones distintas en las gradas, éxtasis y desesperación, los fanáticos del condado de Notch han estado emocionados como si la tierra no pudiera soportarlos más, la canción UEA de Champions ya ha sonado de antemano, haciendo que los fanáticos de Milán hagan cosquillas de odio. Cuando los jugadores de ambos bandos volvieron a sus posiciones para prepararse para el saque inicial, el contraste de expresión y emoción fue mucho más fuerte que antes. Los jugadores del Milán realmente no pueden permitirse luchar para continuar luchando con el condado de Notch. Acaban de hacer un contraataque en este momento. Salga, y luego el resultado, otro fue llenado por el condado de Notch, ahora dos goles atrás, ¿dónde está su posibilidad de ganar? Ancelotti se mantuvo al margen y siguió dando órdenes, aunque parecía una lucha mortal, sabía que tenía que hacer algo, de lo contrario no sería un entrenador calificado. Después de que se reinició el juego, los jugadores del Milán no habían dado un paso adelante. Incluso si Ancelotti preguntaba, no tenían la capacidad física para continuar cargando, por lo que pasaron lentamente por la pista trasera, todos esperan que el juego termine lo antes posible. Luego encuentra un rincón para lamer la herida. Sin embargo, Loew no dio ninguna instrucción a los jugadores. Es muy claro que hay dos cerebros en Deco y Alonso. En tal situación, el equipo no tendrá ningún accidente a menos que es un cerebro real patee mi objetivo. Al ver la baja moral de Milán, David no pudo evitar pensar en el estilo de entrenamiento de Ancelotti. Quizás el entrenador es un maestro de tácticas, pero en el nivel espiritual, parece que realmente no puede llevar la transformación al equipo que entrena. Ganar una victoria, pero es difícil completar una inversión épica. Parece que a la generación anterior de Loew no le fue bien en este punto, pero este juego realmente subvirtió la imagen de Loew en el corazón de David. Quizás este sea el final del juego. Los jugadores de la pista delantera del condado de Nox hicieron un gesto convincente, pero aparentemente no usaron la fuerza, su propósito es no esperar que Milán se sienta tan cómodo con el balón, que también es un medio para prevenir accidentes. El puntaje de 3. 1 es suficiente para determinar la situación general. Milán no tiene intención de contraatacar, Nick Nox tiene intención de apresurarse a matar. Solo quieren terminar el juego lo antes posible y luego celebrar la victoria felizmente. Sin embargo, parece que la diosa de la suerte realmente estaba del lado del condado de Nox. La primera mitad del ataque no fue limitada pero no pudo romper el gol. Cuando no quería atacar antes del final del juego, anotó inesperadamente contra ellos. Las flores no florecen y no se insertarán en la sombra. Messi robó simbólicamente a Maldini. Maldini golpeó a Stan no muy lejos. Sin embargo, Stan cometió un error después de detener el balón después de la condición física. Obviamente, era fácil de controlar bajo sus pies. Su pelota fue detenida por él a dos metros de distancia. Esto es un error fatal en el campo de fútbol profesional. Incluso los jugadores aficionados e incluso los estudiantes de primaria difícilmente pueden cometer tal error. Villa era solo una persecución simbólica de Stan en ese momento www.grinovel.com pero no esperaba que Stan le diera un gran regalo, agarró la pelota antes que Stan, y luego la tomó con facilidad. La pelota se alejó de Stan y continuó avanzando, luego de que nadie se apresuró al área de penal para sacudir a vida, empujó la portería vacía y tuvo éxito. 4. 1. Notch County fue a la siguiente ciudad en el último momento del juego y quedó completamente encerrado en la victoria. El condado de Notch está loco. Este es el único pensamiento de todos los fanáticos en este momento. Como el máximo goleador del equipo, el mejor jugador de fútbol del mundo, aunque el equipo estará muy emocionado de ganar Villa, pero si puede tener un excelente swing basado en la victoria del equipo, ¿no sería mejor? No esperaba estar cerca después del juego, también tuvo la oportunidad de romper el gol. Corriendo hasta el banco, Villa y sus compañeros de equipo se abrazaron fuertemente, histéricos rugiendo las emociones en su corazón, no sé si las emociones de esta emoción sofocarán a una persona, pero Villa no quiere intentarlo, solo quiere desahogarse. Campeón, aquí vamos. Continuará. Esta vez, nadie ha impedido la celebración de goles del fin del mundo del condado de Notch. El árbitro no será un villano en este momento, y los jugadores del Milan solo tienen dos emociones de tristeza y desesperación en sus corazones, y no tienen tiempo para ignorar al otro. Cuando se reinició el juego, el tiempo regular de juego de 9 minutos había terminado. Aunque el cuarto oficial había aumentado el tiempo de detención de 4 minutos, el árbitro todavía silbó y terminó el juego después de que el equipo de Milan reiniciara la patada. Deja que estas milagrosas estrellas en Milan se deshagan de él antes. El juego terminó, el condado de Notch derrotó al AC Milan 4-1, y en la noche de Estambul, cumplieron sus aspiraciones de llegar a la cima de Europa. Después de escuchar el silbato, los jugadores sustitutos del condado de Notch se apresuraron al campo frenéticamente, y los miembros del cuerpo técnico también estaban en el mismo estado de andar. En este momento, no había imagen en absoluto. Necesitaban desahogarse. Villa yacía en el suelo, mirando hacia el cielo, su visión gradualmente se volvió borrosa, como si pudiera encontrarse a través de la galaxia interminable, y llegó al condado de Notch durante cinco estaciones, una de las cuales fue rozada por sus ojos. Parece que ayer, el equipo cambió de un jugador desconocido en el fondo de Inglaterra a un campeón europeo, y también cambió de un futbolista desconocido a un futbolista mundial, la perfección de un sueño. Deco se sentó en el césped, mirando a los jóvenes compañeros de equipo cantar y bailar, pero disfrutó de su primera liga de campeones en silencio solo. Cada jugador del condado de Notch tiene una forma única de celebrar. En este momento, a nadie le importará lo gracioso que seas porque otras personas pueden ser más que tú. Loew se abrazó y entró en la cancha, abrazó a todos los jugadores y les agradeció su contribución al equipo. La emoción de los entrenadores jóvenes y guapos en este momento está más allá de las palabras, pero como líder del equipo, siempre necesita todos permanecen razonables. David no tiene tantos escrúpulos. No necesita preocuparse por la imagen. Abrazará al jugador una vez y volverá a saltar sobre el jugador. Es aún más loco que los jugadores. En marcado contraste con eso, las caras de los jugadores del Milán están extremadamente frustradas, y Ancelotti, el entrenador frustrado, solo puede consolar a sus jugadores con una expresión tenue. Hace dos temporadas, Milán llegó a la cima de Europa. Derrotaron a su antiguo rival Juventus. Dos temporadas después, perdieron en el condado de Noz con la misma camisa negra y blanca que la Juventus. ¿Es esta otra forma de venganza? El fútbol es un juego que busca ganar. Todo es importante sin resultados, y el campeón puede representarlo todo. El personal está ocupado y ocupado, construyendo un podio. Como la mejor temporada en Europa, la ceremonia de entrega de premios de la Liga de Campeones es descuidada. Si realmente hay una brecha, quizás al día siguiente la UEFA pueda convertirse en el hazmerreír del mundo. Los jugadores ya han regresado al vestuario para cambiarse las camisetas y luego reaparecieron en la cancha. Los vítores en la escena estallaron porque el trofeo de la Liga de Campeones, que simboliza el honor más alto del club, apareció en el podio. El presidente de la UEFA, Johansson, y varios ejecutivos de la UEFA ya se han subido al podio, y David también ha aparecido en el podio. David, tu condado de Knots también me sorprendió. Han sido tres temporadas consecutivas para presentarte premios. Realmente no es nada nuevo. Johansson y David están familiarizados. Bromeando. Si es posible, espero que haya una imagen así la próxima temporada. Respondió David con una leve sonrisa, pero no dijo nada en su corazón. Knots County es solo dos campeones de la Copa de la UEFA y un campeón de la Liga de Campeones. En el futuro, habrá un equipo que ha llegado a la UEFA Champions League tres veces seguidas. Por supuesto, en ese momento, no sería el viejo Johansson. En este momento, los jugadores del condado de Knots se han alineado a ambos lados del podio. El árbitro y el subcampeón Ad Milan aceptarán primero el premio, y finalmente el campeón del condado de Knots. El árbitro llevó al grupo de árbitros al podio. Si este es un grupo de árbitros calificado, seguramente recibirán aplausos de los fanáticos y los jugadores. Sin embargo, el desempeño de González en este juego no es muy bueno, incluso siento que algunos aficionados no tienen las calificaciones para celebrar un juego tan importante, por lo que la primera mitad del juego se convertirá casi en fútbol. El equipo de árbitros liderado por González no recibió ningún aplauso, pero albucheó. El joven árbitro principal había visto grandes tormentas y olas, aunque su rostro no era bien parecido, todavía le dio la mano con calma a las grandes figuras en el podio y finalmente se llevó la medalla conmemorativa. David realmente quiere preguntar, ¿eres responsable de la lesión en el pie de Robben? Si no fuera por el estándar de pastoreo de González, ¿cómo podrían ser tan inescrupulosos los jugadores del Milán? La lesión de Robben terminó como un jugador del Milán, pero la causa principal es la inacción del árbitro. Pero el condado de Notch ya ganó el campeonato, y no tiene ningún sentido enredarlos en este momento, por lo que David simplemente no se dio la mano para mostrar su actitud. Tal vez mañana los medios de comunicación lo informen sobre este asunto, pero no importa, no le importa. Después de que el equipo de árbitros se retiró, el equipo subcampeón también se alineó y estrechó la mano de los jugadores del condado de Notch que se pararon a ambos lados antes de subir al podio. Quizás el corazón todavía está frustrado, pero los jugadores del Milán son conscientes de que han trabajado duro y no se arrepienten de haber perdido. Si fue Milán, el verdadero pináculo de las dos temporadas, que conoció al condado de Notch, tal vez podrían competir con el condado de Notch www.milnovel.com ahora realmente no pueden hacer esto. Incluso si no están dispuestos a admitirlo, tienen que admitir que la fuerza del condado de Notch realmente ha superado a Europa. Las medallas de subcampeón les parecieron sin sentido. El segundo lugar en la Liga de Campeones y el grupo de la Liga de Campeones no calificaron. No hay diferencia en esencia, y no ganaron el campeonato. Los seniors de la UEFA en el podio también consolaron a los jugadores de Milán al otorgar medallas, especialmente a Johansson, abrazar a Maldini, y dijeron en su oído durante mucho tiempo, aunque otros no sabían que estaba hablando. Algo, pero mirando la expresión, aún debería consolar al legendario veterano. Cuando los jugadores de Milán salieron del podio, la atmósfera del estadio fue repentinamente fuerte y el ímpetu aumentó de inmediato. Los jugadores del condado de Notch subieron al escenario para recibir el premio. Aunque solo la mitad de los fanáticos vitorearon la escena, aún pudieron infectar el alma de todos. Loew está a la vanguardia del equipo con un hermoso traje. Detrás de él está el doble jugador estrella número uno de Knott, el señor Villa, y como capitán del equipo, Aaron recibirá el trofeo del campeonato en nombre del equipo más tarde. Su OC estaba al final de la cola, la cara de todos era incapaz de ocultar la emoción y la sonrisa. Continuará. Johansson colgó la medalla del campeonato en el cuello del OEU, y luego los dos se abrazaron con entusiasmo. Johansson no se olvidó de felicitar al oído del OEU, aunque esta atmósfera candente del estadio puede hacer que todos escuchen. No vi lo que decían los demás, pero no impidió la comunicación de la vista de todos. Lieden Villa también se llevó la medalla de campeonato, y esta medalla de campeonato es más importante para él que el honor del doble jugador Mr. Football, que también es supremo. Los jugadores del condado de Knott en el condado de Knott recibieron los premios por turno, y los fanáticos en las gradas gritaron los nombres de cada jugador hasta que el capitán Alonso, la atmósfera en el lugar había alcanzado un clímax. Lo siguiente es lo más destacado de la ceremonia de premiación. Johansson sostuvo las dos grandes orejas del trofeo a un lado para levantar el trofeo, y luego se lo explicó solemnemente a las manos del capitán del condado de Knott, Alonso. Alonso parecía usar la piedad de peregrinación para aplaudir los trofeos en los gritos de los fanáticos y se acercó a los jugadores, de pie en la plataforma alta, cada compañero de equipo miró la gran orejera que simbolizaba el más alto honor del club. Ambos están llenos de emoción y emoción. Los compañeros de equipo rodearon a Alonso, y todos contaron 3-3-1-1, ese breve silencio parecía ser la última tranquilidad antes de la tormenta. Finalmente, Alonso rugió y levantó su trofeo, sus compañeros levantaron sus manos, innumerables cintas cayeron del cielo y la atmósfera en la escena alcanzó un clímax. Luego, el capitán le entregó el trofeo del campeonato a Villa, que también levantó el trofeo ceremoniosamente para celebrarlo y luego le entregó el trofeo al siguiente compañero de equipo hasta que cada jugador obtuviera el campeonato personalmente. La oportunidad del trofeo finalmente terminó. Luego, los jugadores sostuvieron el trofeo alrededor de la cancha, agradeciendo a los fanáticos por su apoyo, y luego llegó el momento de la celebración gratuita. Los jugadores tomaron fotos de varias poses y saxofones extremos al lado del trofeo. Varios jugadores mayores como de Cosos tenían a niños que no eran sensibles, y los jugadores con novias besaron a las novias cálidamente. Bueno. David se quedó tan callado al lado del lugar, observando esta escena, y sus sentimientos se juntaron en su corazón. No se atrevió a dar un paso adelante y tocar el trofeo. Tenía miedo de que fuera irreal, pero era un sueño. Cuando tocó el trofeo, el sueño despertó y todo desapareció. Nunca piensa que es una persona fuerte. Incluso en una posición alta, sus atributos mentales pueden no ser tan buenos como los jugadores. Puso toda su sangre en el condado de North. Se preocupa por este campeonato mejor que los jugadores. Podía fingir estar tranquilo, pero fingir ser falso. Sus manos temblorosas no pudieron detener el salto ni siquiera en su bolsillo, y sus ojos rojos fueron suficientes para explicar todo. Loew entró paso a paso, muy tranquilo, David, sé que si te quitas el abrigo fuerte, eres un cobarde de corazón. Después de todo, Luz se echó a reír. David giró la cabeza lentamente, su sonrisa aún temblaba con sus dientes, sí, soy un cobarde, pero ahora, los cobardes han tenido éxito. Los dos se abrazaron fuertemente, dándose palmadas en la espalda, y su fuerza se hizo cada vez más fuerte, y al final incluso sonrieron, pero aún así lo disfrutaron, porque sabían lo que significaba en cada uno de ellos. Han pasado 5 temporadas, y Loew ha venido a Knoxire durante 5 temporadas completas. Al igual que otros jugadores, estas 5 temporadas también son un sueño para Loew. Desde este día, también ha permanecido en la historia de la Liga de Campeones. Con un fuerte trazo de color, junto con el Condado de North. Cuando la canción del estadio se agota, ya es medianoche, los jugadores del Condado de North regresan al hotel para descansar, habrá una gran ceremonia de celebración de regreso a Inglaterra mañana. Pero todos los jugadores no tienen sueño, para ellos, el primer campeonato de la Liga de Campeones en la vida es suficiente para que se queden sin dormir toda la noche. Cuando desayunamos al día siguiente, todos llevaban grandes círculos oscuros, y sin decir una palabra, ya sabíamos que todos eran iguales, e incluso David y Loew no podían escapar de este destino. Solo pellizcame y avísame si estoy soñando. Dijo Drogba honestamente a Villa, que estaba comiendo en la misma mesa. Tal solicitud naturalmente satisfaría a Ulua, y luego escuchó un aullido miserable, la piel oscura en el brazo de Drogba era claramente visible con pellizcos, y luego, naturalmente, fue un buen espectáculo de persecución y huida. Los compañeros de equipo vieron este drama de la mañana con gran interés. Aunque bostezaron uno tras otro, todavía no pudieron detener su buen interés. Cuando el avión aterrizó en el aeropuerto de Ash Midlands, miles de fanáticos del condado de Notch se habían reunido fuera del aeropuerto para dar la bienvenida al regreso del club. Por supuesto, esperaban ver el trofeo supremo del campeonato por primera vez. Los jugadores en la cabina naturalmente vieron esta escena a través de la ventana. Para no decepcionar el entusiasmo de los fanáticos, decidieron quedarse en el aeropuerto y mostrar el trofeo del campeonato. Cuando se abrió la puerta del aeropuerto y Luz apareció por primera vez en la puerta, los fanáticos en la escena estallaron en feroces aplausos y aplausos, dando al entrenador que llevó a Notch County a la gloria, y el nombre de Luz también estaba en los fanáticos. Gritaron por el cielo. Todos los jugadores que salieron de la cancha recibieron el mismo trato, incluso Morantes, que no tuvo oportunidad de ganar el campeonato con el condado de Notch, recibió los más cálidos aplausos. Y cuando Alonso fue el último en llevarse el trofeo de la Liga de Campeones y salió por la puerta del avión www.grinovel.com. La atmósfera en la escena alcanzó un clímax por completo, este trofeo del campeonato dejó a todos fuera de control. Alonso sostuvo el trofeo del campeonato y levantó el trofeo tres veces en los vítores de Viva el Notchide. Luego regresó al club con sus compañeros de equipo bajo la escolta de la seguridad del aeropuerto y regresó al club en autobús. Los fanáticos también inmediatamente conduzca hacia una corriente de autos y siga de nuevo el autobús del club. Un dragón largo de varios kilómetros los aparece nuevamente. La espectacular escena no puede dejar de sorprenderse. Por supuesto, esto no es lo más destacado, lo más destacado es, naturalmente, la celebración del campeonato en Trent Plaza por la noche. Hace sólo dos semanas, hubo una celebración del campeonato en Trent Square para celebrar la defensa de los campeones de la Liga Inglesa del Condado de Notch, y sólo dos semanas después, la ceremonia comenzó de nuevo, esta vez destinada a ser más grandiosa, porque el Condado de Notch ganó la Liga de Campeones, esta gloria suprema. Hasta la fecha, sólo cuatro clubes en Inglaterra han ganado la Liga de Campeones, con Liverpool liderando por cuatro títulos, Manchester United y el rival rival de Nottingham City, Nottingham Forest, tienen dos trofeos de campeonato, y el otro ha ganado la Liga de Campeones. Aston Villa, hoy, el Condado de Notch se convirtió en el quinto club en Inglaterra en ganar la Liga de Campeones. Continuará. Cuando regresó a Inglaterra en el Condado de Notch, el resultado de esta final de la Liga de Campeones ha causado una gran conmoción en el fútbol europeo. O, tal vez antes del juego, muchas personas pensaron que la tasa de victorias del Condado de Notch será mayor. La manifestación más directa es que las probabilidades de Milán de ganar el campeonato son ligeramente inferiores a las del Condado de Notch, pero no es menos de lo que alguien negará que se trata de una competencia cara a cara, incluso si Notch la victoria del Condado también será una victoria difícil. Incluso Milán tiene una gran posibilidad de ganar el campeonato. Después de todo, tienen más experiencia en la Liga de Campeones y acaban de ganar hace dos temporadas. Pero el proceso y los resultados de todo el juego sorprendieron a todos los que estaban preocupados por el juego y se deshicieron de la puntuación bañada en sangre. Obviamente, el pasivo normal de Milán es aún más increíble. Quizás solo al comienzo del juego, Milán todavía tenía algunas oportunidades para enfrentar el ataque, pero luego fue reprimido por el más destacado Condado de Notch, por lo que Milán estaba furioso y realmente jugó la falta más desagradable. TÁCTICAS DE MATANZA Aunque el Milán no concedió un gol en la primera mitad bajo una táctica tan vergonzosa, sino que logró un ataque furtivo colocando la pelota, por delante del Condado de Notch, aún no pudo ocultar el dilema de que el equipo no podía competir positivamente con el Condado de Notch. Efectivamente, la tormentosa ofensiva del Condado de Notch en la segunda mitad interrumpió por completo la posición de Milán. Incluso sin las faltas imprudentes de Gattuso, es posible que Milán no pueda detener el resultado de la derrota, sin mencionar que los viejos muchachos de Milán también aparecieron en la segunda mitad. Crisis, la derrota es aún más inevitable. Ag Milán perdió y perdió por completo. Ni siquiera hay una tela con sombra que les permita cubrir la pérdida. El aplastamiento a gran escala del Condado de Notch es realmente increíble. Este es el declive de una dinastía y el comienzo de otra dinastía. Inumerables medios de comunicación han estado asiosos por poner el nombre de los gigantes en la cima del Condado de Notch. Quizás el Condado de Notch realmente no tiene herencia, pero dentro de tres años son suficientes dos campeones de la Copa de la UEFA y un campeón de la Liga de Campeones y dos campeones de la Liga Inglesa. Digno del término dinastía. En esta era, cuando la denominación de gigantes está a punto de extenderse, los resultados del Condado de Notch son más oro que la definición básica, por lo que esta vez no hay objeción. Con la Liga de Campeones ganando esta vez, la popularidad del Condado de Notch en el mundo también ha aumentado rápidamente, y se ha vuelto comparable con los principales gigantes. La acumulación de varias temporadas es casi comparable a la acumulación de otras durante un siglo. Pero el ajetreo exterior no afectará al Condado de Notch, se están preparando para una gran celebración, esta vez destinada a ser más grandiosa que la última vez. De hecho, el personal del club ya se sentó frente al trabajo, invitó a estrellas, organizó presentaciones, organizó el lugar y preparó el escenario. Cada miembro del personal puso todo su entusiasmo en este trabajo como parte del club, los jugadores crean brillantez para el equipo en la cancha, y tienen que hacer lo mejor que puedan en la parte inferior de la cancha. Son igualmente importantes. A las 8 en punto de la tarde, cae la noche en la ciudad, pero el ambiente de celebración hace que la noche parezca inusual. El Condado de Notch creó especialmente un autobús especial para el debut de la celebración. Los jugadores se pararon junto a la cerca del techo, y directamente frente a ellos, el equipo ganó el trofeo de 5 campeonatos esta temporada. Trofeo de la Copa del Escudo Comunitario, nivel europeo Trofeo de Campeón de la Copa, Trofeo de Campeón de la Copa de la Liga, Trofeo de Campeón de la Liga Inglesa, Trofeo de la UEFA Champions League. Cada jugador usa una camiseta especial conmemorativa del campeonato, diseñada por Nike que se venderá públicamente más tarde. Los entrenadores pintados con los colores tradicionales del Condado de Notch caminaron lentamente por la carretera en Nottinghamshire, en ambos lados eran fanáticos del Condado de Notch con los mismos uniformes en blanco y negro, continuaron los aplausos y aplausos, y los nombres de los jugadores también sonaba de vez en cuando, los jugadores celebraban imprudentemente en el techo, todo lo cual se veía tan hermoso. En este momento, los fanáticos de los otros dos clubes en esta ciudad, mientras no haya cosas especiales, no elegirán salir, porque este no es un día que les pertenece, no quieren ver las imágenes molestas de los fanáticos del Condado de Notch. Smiley Cuando el autobús del Condado de Notch llegó a Trent Plaza, ya había más fanáticos reunidos en la plaza que en la última celebración del campeonato de liga. El ambiente cálido hizo temblar todo el cielo nocturno. Las actuaciones de los cantantes comenzaron pronto, y los fanáticos pudieron disfrutar de las actuaciones de las estrellas en este hermoso día, que fue aún más emocionante. Cuando la famosa banda de rock inglesa tocó, la atmósfera alcanzó un límite. David miró esta escena que quemaba sangre y sintió que realmente debería ayudar al Condado de Notch a crear una canción de equipo que sea fácil de melodizar e inspiradora. Quizás la canción de rock es buena. Por supuesto, esto tiene que ocurrir lentamente, el espíritu del Condado de Notch no es tan fácil de llevar y representar. La actuación de dos horas hizo que toda la plaza se sumergiera en la alegría. Por supuesto, todos saben que este no es el momento más alegre. Su tan esperado trofeo de campeonato aún no ha aparecido. Después de la actuación, se encendieron fuegos artificiales alrededor de la plaza, y las luces de la plaza se apagaron de repente. Solo dos focos brillaban en la plataforma de construcción alta. Todos los fanáticos estaban callados, conteniendo la respiración, esperando el trofeo del campeonato. El foco siguió los pasos de Alonso. Cuando los fanáticos vieron al Capitán Alonso mientras la luz se movía, el repentino estallido de vítores parecía temblar con la tierra, y fue como un tsunami en el Océano Pacífico, que era comparable al grande. El poder de la naturaleza conmociona el corazón de todos. La apariencia del trofeo no parece ser especial, pero la creencia a menudo no tiene por qué ser tan complicada. En este momento, nada importa. Todos los ojos están fijos en el trofeo del campeonato en manos de Alonso, como un sueño. ¡Viva el condado de Norts! Los mismos vítores llegaron uno tras otro, y finalmente se reunieron, y fue el trofeo de Alonso el que se levantó en respuesta a ellos. ¡Viva el condado de Norts! La ceremonia de debut del trofeo había terminado, y el corazón de cada fanático estaba infinitamente satisfecho, y parecía morir sin arrepentimiento. Hay muchos fanáticos viejos en la comunidad de fanáticos. Usan las camisetas del condado de Norts que tenían cuando eran jóvenes. Orgullosamente vitoreaban con todos los jóvenes. En este momento en el viejo cuerpo, parecen no estar perdidos para los jóvenes. El poder de www.milnovel.com también hay muchos pequeños fanáticos que agitan felizmente la bufanda del condado de Norts sobre los hombros de sus padres, y el entusiasmo no se pierde para los adultos. Creo que en este momento, el condado de Norts se ha convertido en una creencia de su vida. En esta vida, nos encontramos así y nos encontramos con la misma fe. En un abrir y cerrar de ojos, muchas personas nacieron, muchas personas crecieron y muchas personas envejecieron. Pero la única constante es el amor por el condado de Norts. Nos miramos, el miedo es animarnos y alentarnos en tiempos difíciles, con ustedes, podemos desafiar a los más imposibles. Somos una familia para siempre, y con tus ojos, nuestros ojos serán más firmes. Sigamos juntos. Viva el condado de Norts. David levantó el micrófono y gritó horrorizado, con lágrimas en los ojos. Continuará. El final de la final de la Champions League significa que la temporada o 4 o 5 de la UEFA Champions League ha llegado a su fin, y luego la mejor alineación de la UEFA Champions League también se acaba de lanzar. Ojo. Cada vez que se selecciona una mejor alineación similar, debido a que los jugadores de la pista delantera tienen más éxito, también se centran más en los centrocampistas, por lo que generalmente la línea de fondo solo puede mantener tres lugares, si es posible, me temo que 11 personas en el campo son todas jugadores ofensivos, esta vez la mejor alineación se selecciona de acuerdo con la formación 343. El principal contendiente en la posición de portero es el subcampeón de la Liga de Campeones, el portero de Milándida. Aunque el portero brasileño fue 4 en la segunda mitad de la final por el condado de Noz, pero 7 de la Liga de Campeones, 623 minutos sin conceder un récord, suficiente para que Di logre esto. Un fuerte contendiente para el puesto. Otro competidor es el arquero Checo Zets del Chelsea. En cuanto al campeón de la Liga de Campeones, el portero del condado de Noz Diego López, es innegable que también es un portero de primera clase, pero obviamente no puede llegar a la cima la licenciatura. Al final, el ganador de la mejor posición de arquero es el portero brasileño Dida, lo cual puede considerarse como un tipo de consuelo para él. El mejor ganador en la posición de lateral izquierdo también vino del subcampeón de Milán, aunque el viejo capitán Maldini fue descuidado pero su desempeño fue extremadamente estable, incluso en la final, Messi sorprendió y marcó un gol maravilloso. Tampoco puede ser una razón para negar su excelente desempeño de la temporada. En cuanto a su competidor, Leiden Viernes del condado de Noz, está claro que el adolescente de Inglaterra aún no ha mejorado su estabilidad. La competencia en la posición del defensor central es muy feroz. Varios de los principales defensores centrales tienen la fuerza y el rendimiento para ser seleccionados como el mejor equipo, pero desafortunadamente solo existe ese lugar. La columna vertebral trasera de Ag Milán, el primer defensor central del mundo, no está. Inglaterra y Chelsea defienden el núcleo y anotaron cuatro goles en la liga de campeones con el guardia de Terry, Terry. El defensa central sólido del Real Madrid, el Jera. Sin embargo, este honor fue finalmente recibido por el condado de Noz. Con un swing estable y excelente, el defensor central portugués Carvalho se convirtió en el único defensor central en el mejor equipo de la liga de campeones. Probablemente sea el más alto posible en su carrera. Honor. La posición trasera derecha también es altamente competitiva. El Zambrota de la Juventus ha tenido un buen desempeño a lo largo de la serie. Aunque la Juventus no entró en las semifinales, su desempeño fue decisivo para la Juventus, pero en esta posición. De hecho, obviamente, Rams en el condado de Noz es más competitivo que él. No importa el desempeño del equipo o el desempeño individual, Ram es más persuasivo, y el desempeño de Ram no solo es así, sino que también tiene un significado especial, organizado. El cambio del fullback, que tiene las características de los tiempos, es exactamente lo que le sucedió, por lo que no hay mucho suspenso en su selección. En la posición de los dos centrocampistas, los jugadores se reunieron en todas las direcciones, lo que también hizo que la competencia fuera feroz y cruel. El núcleo de las dos organizaciones principales de Deco y Alonso del condado de Noz resolvió la ofensa del condado de Noz de manera ordenada, y su compañero casi puede considerarse como el mediocampista más fuerte de Europa. Pirlo y Zambrota en el segundo lugar de Milán, un artículo de artes marciales, colocación natural, son representantes típicos de la colocación cuando la cintura de la organización y la cintura de los animales son cada vez más favorecidas. Lampard, el centrocampista del Chelsea, el representante del mediocampista versátil, la defensa dura y una mejor capacidad para anotar que el delantero, son factores importantes para que Lampard se convierta en el mejor centrocampista europeo. Arbey, que está recogiendo cada vez más vigas grandes en Barcelona, también usó su destacada actuación para hacerse un lugar en la selección. En cuanto a los jugadores del Real Madrid como Zidane, también hay muchas selecciones, pero esto es más debido a su gran popularidad. En cuanto al rendimiento real, lo siento, no califico. Al final, los dos centrocampistas seleccionados fueron Deco y Lampard. Alonso era un poco más débil que Deco en la organización del condado de Knots, por lo que no pudo ingresar a la mejor alineación con su compañero. Lo mejor de la vanguardia de la izquierda es el luchador francés Riveri de Knots. Este guerrero con cicatrices llamado el mejor compañero de Zidane ha ganado la competencia con su excelente desempeño, aunque hay muchos de sus competidores. Nervide y otras estrellas de renombre, no faltan jugadores como Liron Piao que son llamativos, pero la única amenaza real para él es Iniesta de Barcelona. La compañera de equipo en el condado de Knots la temporada pasada, que le permitió pasar la mayor parte de su tiempo hombres que solo pueden sentarse en el banco. Esta vez, Riveri finalmente completó un contraataque, derrotó a Iniesta y se convirtió en el mejor lateral izquierdo. Por supuesto, el propio Riveri tiene muy claro que no tenía una ventaja absoluta en la competencia con Iniesta. Su selección fue más por el rendimiento del equipo. Iniesta fue arrastrado por el Barcelona, pero no importa, todavía es mucho tiempo. En el futuro, pueden competir lentamente y eventualmente tomarán su lugar. El mejor delantero de derecha también es del condado de Knots. Aunque Peter Pan Robben se lesionó y se fue a la final, no puede ocultar su impresionante desempeño en toda la serie, ya sea una superestrella como Beckham o Camorane. Un hombre poderoso como Shino puede representar una amenaza suficiente para él. De los tres delanteros de la mejor alineación, el rey elfo de Barcelona, Ronaldinho, sin duda ocupa la posición del ala izquierda, aunque Rogaldino, que marcó cuatro goles, ni siquiera puede clasificarse entre los diez primeros en la lista de tiradores, tiene un papel muy importante en Barceloncia. Pero no tuvo suspenso en la selección, bajo su liderazgo, Barcelona se ha embarcado en el camino de un gran avivamiento. En la posición central, Crespo, del subcampeón de Milán, ocupó un lugar con un increíble índice de goles. Anotó seis goles en ocho ocasiones. La eficiencia de los objetivos de Crespo fue increíble. El día en que Sheva se lesionó www.modlnovel.com la alineación de delantero único de Crespo se ha convertido en un equipo asesino para el Ag Milan. En las dos rondas contra el Manchester United, Crespo marcó el gol clave para decidir el resultado. Aunque fanby del Manchester United anotó más goles, estos objetivos fueron más en la fase de grupos en la harina de pescado desvalida, contenido de oro insuficiente. Del mismo modo, Mackay del Bayern tiene el mismo problema. En cuanto al extremo derecho, Villa fue indudablemente seleccionado. Como el máximo goleador en esta UEFA Champions le hague, si Ulua no puede ser seleccionado, solo puede mostrar que esta lista no es lo suficientemente autorizada. En todos los partidos jugados, el delantero marcó 11 goles en total, aunque no rompió el récord de goles de la Liga de Campeones en una temporada, este número es suficiente para convertirlo en la bota de oro de esta temporada y la bota de plata de la Liga de Campeones. Fanby solo anotó 8 goles, la brecha es obvia. Quizás el mejor equipo de la Liga de Campeones será controvertido, pero solo es controvertido. Después de todo, nunca será posible satisfacer a todos, siempre y cuando la mayoría de la gente apruebe los resultados de la selección. El honor del mejor entrenador en jefe recayó en la cabeza de lo EU sin suspenso, lo que llevó a un nuevo equipo de la Liga de Campeones a eliminar muchos equipos ricos por completo, utilizando al campeón más dorado de la Liga de Campeones para nombrarse a sí mismo, mostrándose incomparablemente fuerte, como el mundo el guapo está hombro con hombro. Continuará. En el mejor equipo de la asociación de fútbol, hay 3 jugadores de la Serie A, un jugador de la Liga, y los 7 jugadores restantes son todos de la Liga inglesa. Esto se debe no solo a la fuerte cumbre del condado de Knott's, sino también a la gran cantidad de británicos. La mejora de la fuerza, al menos cuando el Manchester United y el Arsenal están disminuyendo gradualmente, y el Chelsea A puede defender el honor británico con el condado de Knott's. Omega, un team de hecho, el fuerte ascenso de Gran Bretaña realmente sentó las bases cuando se lanzó la lista de los mejores 32. Después de la fase de grupos, los 4 equipos británicos anotaron entre los 16 mejores y crearon un récord sin precedentes. En el ranking de la Liga de la UEFA, los puntos del equipo británico esta temporada alcanzaron 15.571 puntos, 14.00 puntos en la Serie A y 12.437 puntos en la Liga, y el ranking de la Liga de la UEFA en los últimos 5 años. Después de abrumar a la Serie A y convertirse en la segunda liga más grande de Europa, esta temporada una vez más dejó atrás a la Serie A. Por supuesto, la Liga ha acumulado demasiado en los últimos años. No importa si es británico o de la Serie A, puede ser difícil mover su primer trono en poco tiempo. Pero no importa, mientras el impulso se mantenga fuerte, es solo cuestión de tiempo antes de que la Liga se convierta en una verdadera primera Liga. Después de la celebración, el equipo se disolvió oficialmente, la mayoría de los jugadores ingresaron al período de vacaciones, y esto también significa que se abre la ventana de transferencia de verano, David, el presidente del club, ha llegado a la época más ocupada del año, y este verano él hay una tarea más, que es construir una alineación competitiva para Brescia. Esta es una habilidad importante en su diseño en el fútbol. Es absolutamente imperdible. Por supuesto, algunos jugadores no tienen forma de obtener unas vacaciones directamente. Aunque no hay eventos importantes como la Copa del Mundo, la Copa de Europa y la Copa América este verano, existe la Copa Confederaciones de Calentamiento de la Copa Mundial y el Campeonato Mundial Juvenil U2O. Varios jugadores en el condado deben apresurarse hacia el equipo nacional y el equipo juvenil nacional inmediatamente después de que el equipo se separe para prepararse para estos dos eventos. En la Copa Confederaciones, Ram jugará en nombre del equipo alemán y Kaka jugará en nombre de Brasil. El tiempo de la Copa Confederaciones es del 15 al 29 de junio. Si el equipo alemán y el equipo brasileño han estado jugando hasta el final, entonces Ram y a Kaka le quedará solo medio mes de vacaciones. En el Campeonato Mundial Juvenil, Messi jugará en nombre de Argentina, Ozil jugará en nombre de Alemania, Ramos y Arbeil Martínez jugarán en nombre de España, la duración del Campeonato Mundial Juvenil será más larga para varios jugadores jóvenes. Lo mismo no es una prueba pequeña. David no solo estaba ocupado con la transferencia de al menos dos equipos, sino que también prometió a algunos jóvenes ir a los Países Bajos para ver su Campeonato Mundial Juvenil, así que este verano está destinado a ser vaciado nuevamente. Siempre acostumbrado a finalizar la transferencia lo antes posible, esta vez David decidió aplazar la transferencia del equipo del Condado de Notch y poner el trabajo de transferencia de Brescia a la vanguardia. De hecho, no es que haya puesto a Brescia en primer lugar, pero cuando los medios no se hayan expuesto como el jefe detrás de escena de Brescia, finalizará la transferencia de Brescia lo antes posible, de lo contrario, una vez expuesto, la transferencia funcionará. Es difícil continuar, incluso si puedes comprar el jugador que deseas, el club contrario también abrirá la boca del León para aumentar el precio. Después de todo, es conocido por su operación de transferencia. La mayoría de los jugadores que te gustan pueden convertirse en un buen jugador. ¿Quién puede soltarlo fácilmente? Por supuesto, Guardiola ya ha sentido que Brescia, junto con Baggio, limpió la alineación de Brescia la temporada pasada, dejando mucho espacio para nuevos jugadores. Debido a que el club fue relegado, muchos jugadores en la formación de Brescia decidieron escalar más alto. Para estos jugadores, David le dio instrucciones a Baggio para que lo liberara. El máximo goleador del equipo, Caracciolo, se trasladó a Palermo por 8 euros. El delantero Scully prestado de la Juventus regresó a la Juventus. Otro delantero del Nero fue informado de que podía encontrar libremente su próximo hogar. El valor del euro 15 o se unió a Lazio. Lo único que dejó David en la línea del frente fue el centro Tony, Tony. Tony quería ir, pero David no estaba de acuerdo con su vida y muerte. Incluso si tenía que ir, tenía que esperar el final de la Copa del Mundo el próximo año, para poder vender un buen precio. Por supuesto, el papel táctico del alto centro Tony es obvio, y también es un vínculo táctico muy importante para Guardiola en la nueva temporada. Es imposible dejarlo oírse fácilmente. En cuanto a los jugadores que nunca han oído hablar de David en el centro del campo, básicamente son vendidos por alguien que hace una oferta, y el guardia solo tiene que quedarse con el capitán Diviagini. Esta es una decisión tomada conjuntamente por Guardiola y Baggio. David no se opuso. Este jugador, que alguna vez fue amado por los fanáticos del Inter de Milán y de la Roma, puede considerarse como la aguja de Ingeisen del equipo. El arquero principal de la temporada pasada, Castellacci, también fue dejado por Baggio. David todavía está un tanto impresionado con el nombre. Parece que la vida anterior le había dado a César un sustituto en el Inter de Milán. ¿Cuánta fuerza sigue ahí? Después de algunas limpiezas, un equipo de la serie la temporada pasada dejó solo 3 jugadores, y los 28 euros en efectivo obtenidos por la venta de los jugadores. Los fanáticos de Brescia, que habían quedado desconsolados por la adquisición y el descenso del club, estaban locos después de ver la forma casi devastadora del club de vender personas. Si no fuera por Baggio, el ex líder intentó apaciguar www.milnovelcom.me temo que todos los fanáticos enojados pueden destruir el club. Pero incluso si se calmaban, los fanáticos solo observaban el desarrollo con gran escepticismo. Si el equipo no los satisfacía, entonces no les importaría mostrar su poder. La presión de Baggio también es muy grande en este momento. Después de todo, David dijo que traerá un grupo de jugadores jóvenes y prometedores, pero ahora las finales de la Liga de Campeones han terminado y la celebración del campeonato del condado de Knott's ha terminado. David nos movió, ¿cómo podría Baggio no estar ansioso? Sin embargo, Guardiola no tiene preocupaciones a este respecto. Después de haber pasado una temporada en el condado de Knott's, naturalmente entiende que el talento de David en transferencias es casi diabólico. Ya que se lo prometió a él mismo y a Baggio, es absolutamente no hay posibilidad de contratar, y además, ha traído a varios jugadores jóvenes del campo de entrenamiento juvenil en el condado de Knott's, pero por el momento no se ha anunciado debido a las noticias ocultas. Amsic, debido a una ligera desventaja en la competencia con Ozil, continuó permaneciendo en el condado de Knott's. No debe haber suficiente tiempo para jugar. David ha superado al mediocampista que puede estar en el primer equipo del condado de Knott's. Al mismo tiempo, Guardiola también habló con el propio Amsic. La próxima temporada, Amsic jugará como jugador de préstamo en Bresha y ayudará a Bresha a regresar a la Serie A junto con Guardiola. Continuará. Guardiola no solo se llevó a Amsic, sino que también llevó a la llana y cayó la Bresha desde el campamento juvenil. Si David no la rechazó, entonces Guardiola incluso le guandó usquino dejar ir. Después de lidiar con las señales relacionadas con el club, David vino silenciosamente a Italia, tomó el club Bresha, operó la transferencia y, cuando terminaron todas las transferencias, Bresha anunciaría públicamente que David era el dueño real del club. Creo que será una sorpresa quítate los ojos de encima. David, finalmente estás aquí. Si no vuelves, esos fanáticos enojados probablemente me comerán. Tan pronto como vio a David, Baggio comenzó a quejarse. Obviamente estaba bajo mucha presión durante este tiempo. Omega Ultim David abrazó a Baggio cómodamente, y luego sonrió. No importa, tú y Josep se emocionarán pronto. Baggio también admiraba la terrible visión del comprador de David. Como David lo dijo, vale la pena esperar la alineación de Bresha en la nueva temporada. Al igual que lo que hizo David en el condado de Nots hace algunas temporadas, quién sabía en ese momento qué jóvenes del condado de Nots eran del país de David, y ahora casi todos se han convertido se ha convertido en una estrella de primer nivel, e incluso han aparecido estrellas importantes como Mr. Double Football, lo cual es increíble. Mientras esperaba que las tres personas se sentaran en la oficina de Baggio, comenzó a discutir oficialmente la configuración de jugadores de Bresha la próxima temporada. Ahora solo quedan tres jugadores en el primer equipo, a saber, el capitán Diviachini, el portero Castellacci y el centro Toni, y de acuerdo con la planificación de Josep y de mí, el primer equipo de Bresha en la nueva temporada debe tener al menos dos son hombres. Con la configuración de jugador anterior, nuestro objetivo es volver a la Serie A. Dijo Baggio primero. Para agregar al tercer jugador prestado del condado de Nots, Amsic, creo que quizás sepan que también están Laiana y Karol, ambas buenas personas. Continuó Guardiola. Pero la mirada en los ojos de David ya estaba llena de rencores, porque David rechazó sus más demandas. Bueno, discutamos los candidatos para llenar ahora. David eligió una posición relativamente cómoda para sentarse y comenzó a ingresar al estado laboral. Toni plus Karol significa que el equipo ya tiene dos centros. Considerando la rotación de horarios, lesiones y el marco táctico más importante, también necesitó un delantero que pueda sumar puntos. Exigió una apertura imprudente. David reflexionó un momento, y después de pensar en el candidato en el que había pensado antes, ya tenía una respuesta en mente. Para los entrenadores jóvenes de Guardiola que tienen ideas técnicas y tácticas únicas, el equipo no puede confiar en dos centros altos para atacar al equipo. No son equipos ingleses de bajo nivel. No siempre jugarán pases largos. Ese conjunto, por lo que un delantero tipo delantero es muy necesario. Quagliarella, jugó en Turín la temporada pasada, y ahora Odine se puede estar persiguiéndolo, un buen tipo. Dijo David su respuesta a los siguientes dos gángsters de Brescia. Cuando David dijo el nombre, tanto Baggio como Guardiola ya sabían de quién estaba hablando David, y comenzaron a prestar atención a los jugadores italianos cuando tomaron sus puestos, por lo que escucharon Quagliarella no es infrecuente. ¿Está realmente bien Quagliarella? Parece que anotó menos de uno la temporada pasada. Preguntó Baggio con cierta duda. David sonrió levemente. Cuando traje a Villa al condado de Knotts, él era un jugador desconocido que no había jugado en la división o este B, pero ahora es un tirador de clase mundial. Baggio y Guardiola eran tontos, si David decía eso, estaban realmente sin palabras. Encogiéndose de hombros, Baggio puso los ojos en blanco y dijo, está bien, espera a que se confirme la lista, negociaré de inmediato. El siguiente jugador es el centrocampista, de todos modos, ahora solo Amsic y Lallana, tienes que completar el resto. Guardiola también le pregunta directamente a David, qué difícil puede ser el talento. La primera persona llamada David Silva, un español, pertenece al club de Valencia, pero fue prestada al Atletiqueval la temporada pasada, y ahora ha sido seleccionada como una gran lista en el Campeonato Mundial Juvenil de España, la nueva temporada puede no ser capaz de conseguir un lugar en Valencia, por lo que la posibilidad de alquilar es relativamente alta, nuestro objetivo es comprarlo. Dijo David, el primer candidato, también es uno de los núcleos que preparó para Brescia. ¿Un miembro de la selección juvenil española? No está mal. Guardiola y Baggio se miraron y quedaron satisfechos. Baggio luego escribió el nombre en su cualerno. El siguiente es el delantero derecho, Candreva. Ahora juega para el equipo de la serie B, Ternana. Este jugador no es un jugador talentoso, pero mientras esté entrenado adecuadamente, definitivamente será una estrella de primera clase en el futuro. Oh, sí. Por cierto, tiene exactamente 18 años este año. David dijo otro candidato, pero tampoco estaba seguro de si sería apropiado cavar Candreva ahora mismo. Al menos algunas temporadas antes de la carrera de Candreva, no tenía luz. Bueno, incluso si viene como un sustituto. Baggio no habló, solo escribió el nombre, ya que David dijo que este jugador podría ser difícil de usar de inmediato, no necesitaba pedir más. Haccarini, ahora debería jugar para el club Bellaria, creo que deberías saber lo mejor que yo, este es solo un equipo de liga de bajo nivel, no debería ser difícil comprar personas. Esta vez David es más excesivo, el candidato era en realidad de un club de la liga italiana de cuarto nivel. Guardiola y Baggio ya están sin palabras. ¿Dónde encontró David estos restos? Sin darles tiempo para preguntar, David dijo otro nombre. Diamanti, ahora jugando para el equipo de la liga de cuarto nivel Prato www.grinovel.com debería ser fácil de comprar. ¿Llegar de nuevo? ¿Es el club de cuarto nivel? Guardiola y Baggio no pueden esperar para romper la cabeza de David y ver qué hay en su cabeza. Incluso si el condado de Notch alguna vez tuvo la energía para comprar personas, no siempre es posible buscar tesoros de la liga de cuarto nivel. Si le haces saber a los medios que la brecha relegada ha caído a este nivel, entonces realmente no habrá nadie para ver. Al ver las expresiones de los dos socios, David conoció sus pensamientos y extendió sus palmas inocentemente. También me gustaría comprar una estrella famosa, pero vinieron a Brecha a este templo de la serie B. En ese caso, es mejor comprar algo los jugadores maduros con potencial para hacer tapping son mejores para comprar algún demonio potencial. Si se entrena adecuadamente, al igual que el condado de Notch, no es imposible convertirse en un equipo superior en el futuro. Guardiola y Baggio se miraron y se vieron obligados a sentir impotentes, creyendo las palabras de David. Bueno, siempre y cuando el próximo jugador no sea de un club de liga de cuarto nivel. Continuará. Justo cuando Guardiola y Baggio rezaban en secreto en sus corazones, David dijo el nombre del último centrocampista. Afortunadamente, esta vez, ya no participó en las ligas inferiores. Cazando, huevo. Huevo. El internacional ruso Arsabin, que ahora juega para el Zenit San Petersburgo, el núcleo dual de la selección nacional y el club, la fuerza no es absolutamente ningún problema, incluso si juega para los gigantes, definitivamente será la legendaria estrella de Brecha como tú. ¿Internacional ruso? Esta vez Guardiola y Baggio, los dos tipos que no saben cuántas veces se sorprendieron hoy, volvieron a gritar de sorpresa. ¿Puede el núcleo ruso venir a nuestro club de la Serie B, Brecha? Preguntó Baggio con recelo por un momento. David sacudió la cabeza con desaprobación. Aunque Rusia no es un desierto del fútbol, la fuerza general de Rusia no es muy buena. Los jugadores rusos no tienen la arrogancia de un poder futbolístico. Y para los clubes rusos, mientras el dinero esté en su lugar, ¿cómo es posible? No lo suelte, recuerde que hubo noticias en la vida anterior de que el equipo chino quería comprar Arsabin, pero el precio no se negoció al final. No hay problema, la tarifa de transferencia se puede aumentar apropiadamente, y para esos jugadores principales, puedes convencerte por completo, si no es posible, saldré. A David no le importa, no cree que esta transacción de transferencia será difícil. Todo este día, los tres discutieron sobre los jugadores en la oficina de Baggio. De hecho, fue más David quien dijo que Baggio y Guardiola finalmente recordaban y querían terminar un Brecha antes de la cena. La lista de transferencias, luego necesita Guardiola y Baggio para traer a estos jugadores a Brecha. Espero que sea una alineación increíble en unos pocos años. Baggio era un poco increíble y esperaba con ansias. David le dio unas palmaditas en el hombro y dijo, habrá tal día. Debido al tiempo difícil, Baggio y Guardiola inmediatamente realizaron un trabajo intensivo, y el personal del departamento de transferencia del club también estaba ocupado con una relación inextricable. Pronto, las buenas noticias llegaron una tras otra. La transferencia de los tres jugadores Candreba, Jaquerini y Diamanti fue solo un fax, y Brecha pagó 5 euros por ellos. La tarifa de transferencia, se hicieron miembros de Brecha. Para ellos, aunque Brecha es solo un club de la serie B, es un salto cualitativo en comparación con antes. Luego, con la buena relación con la Juventus, Baggio sacó a Marchisio del campo de la Juventus, porque Marchisio firmó un contrato de jugador profesional con la Juventus, Brecha pagó 5 o tarifa de transferencia en euros. Después de finalizar la transferencia de Marchisio, Baggio usó el consejo de David para comprar la mitad de la propiedad de Chiellini a un precio de 45 euros, y al mismo tiempo compró Chiellini de Florencia. La otra mitad de la propiedad de Nigeria es equivalente a una tarifa de transferencia de 9 euros para este joven defensor. De hecho, esta transferencia incluso estuvo de acuerdo con Baggio y Guardiola, incluso si el precio es más alto, pero este jugador puede llamar la atención de la Juventus, incluso si el precio es más alto. En solo dos días, Baggio ha finalizado a cinco jugadores, y su capacidad de trabajo se puede ver antes. La clave radita en su reputación como una legendaria estrella italiana, por lo que la transferencia de jugadores italianos le será entregada a él. En la transferencia de otro jugador, Baggio encontró algunos problemas. David se centró en el defensa central Bonucci, a quien valoró y repitió, pero fue favorecido por los gigantes de la Serie A, el Inter de Milán. Los jugadores también tienden a unirse a los gigantes. En ese momento, aparecieron las conexiones de Baggio, y era un buen amigo del viejo presidente del Inter de Milán, Moratti. Llamó directamente a Moratti, le explicó la situación y convenció al Inter de Milán de que no persiguiera a Bonucci. Invité personalmente a Bonucci a cenar, y le conté a Bonucci sobre los planes futuros del club, y finalmente conseguí a Bonucci. Luego, Baggio le prestó a Abad el lateral izquierdo de Milán, y su trabajo de transferencia finalmente llegó a su fin. Al mismo tiempo, la operación de transferencia de Guardiola en otra ruta también fue fructífera, tomando Richsteiner del saltamontes suizo-saltamontes del equipo de Zurich, que costó 6 euros. Después de que Guardiola fue a Alemania para llevarse el Schalke O4 y acaba de firmar un contrato profesional con el equipo para convertirse en el tercer portero del equipo, Neuer, el futuro portero de los tres primeros solo pasó Bresha 1 o tarifa de transferencia en euros. El arquero principal de la temporada pasada, Castellacci, aunque alto y largo, es bueno para hacer tiros difíciles, pero la siguiente defensa de tres vías es relativamente débil y su calidad mental también es débil. Quizás no tenga muchos problemas con B y pueda ser promovido. Después de la Serie A, se convertirá en un gran problema, por lo que David tomó a Neuer para reemplazarlo por adelantado. Esta es definitivamente una elección correcta. Guardiola no se detuvo, esta vez su destino se convirtió en una Serbia restablecida, se llevará a las dos estrellas de Serbia. Iván, el lateral derecho de OVK en Belgrado, también es un fullback de primer nivel que se hará famoso en el futuro. Para Bresha, esta es definitivamente una opción muy adecuada. El OVK de Belgrado no está muy dispuesto a dejar ir a la gente. Iván como un miembro importante del sistema táctico del equipo www.grinovel.com si simplemente lo sueltan, ¿dónde pueden encontrar a alguien que los reemplace? Sin embargo, el equipo serbio no resistió la ofensiva monetaria de Bresha. Después de que Guardiola envió 4 euros, Ivanovic se convirtió en miembro de Bresha. El otro jugador es Kolarov, que no era conocido por el demonio zurdo del Manchester City. Bresha compró Kolarov al equipo de Kukaliki en Belgrado por solo 6 euros. Por supuesto, todavía hay un problema. Las reglas de transferencia del sistema de la liga italiana estipulan claramente que a cada equipo solo se le permite comprar un jugador fuera de la UE por temporada. Obviamente, ahora la relación entre Serbia y la UE no lo es, Bresha no hay forma de comprar directamente a los dos jugadores. Aunque esto es problemático, no es imposible de operar. La llamada política tiene contramedidas. La regla de transferencia es para el exterior de la liga de fútbol italiana, pero el interior no está restringido, por lo que Bresha solo necesita encontrar otros equipos para comprar una cuota no europea es suficiente. Kolarov o Iván firmaron primero con ese equipo, y luego se transfirieron a Bresha. Aunque es más problemático, vale la pena. Por supuesto, me temo que comprar un solo lugar no es suficiente, después de todo, hay un Arsabin que no tiene un pasaporte de la UE. Continuará. Por el momento, la transferencia de Kolarov e Ivanovich se finalizó. Guardiola regresó a España sin parar. Este es su sitio. Como núcleo de la organización del equipo español, la famosa estrella de Barcelona, todavía está en España. Influyente, esta vez iba a usar su influencia para persuadir a David Silva de unirse a Bresha. Lieden, en comparación con estos peones desconocidos proporcionados por David antes, Guardiola reconoce claramente a David Silva y a Arsabin, uno ya es la estrella de la esperanza para el equipo juvenil nacional español y el otro ya es el jugador central de la selección rusa. Definitivamente existe la capacidad de estar en la Serie A, y mucho menos en la Serie B, por lo que puso a estos dos jugadores al final, con la esperanza de tener tiempo suficiente para conquistar a estos dos jugadores. De hecho, David Silva ya es famoso en España. Aunque fue prestado al segundo equipo Eval la temporada pasada porque no tuvo oportunidad en Valencia, pero con su excelente desempeño en Eval, Wei Silva entró en los ojos de los fanáticos y entró con éxito en la selección juvenil de España, considerada la estrella de la esperanza para España. Sin embargo, incluso si tiene un excelente swing en la segunda división, todavía no puede establecerse en el primer equipo de Valencia, porque hay estrellas como Aymar, Vicente, Mista y Angulo, es un chico pequeño. No puede obtener demasiado espacio de swing, el club de Valencia le ha informado que continuará siendo prestado en la nueva temporada, actualmente se está contactando con el club de préstamos. Guardiola llegó justo a tiempo, David Silva está en un periodo de pérdida. Hola, señor Guardiola, cuando el agente me dijo que venía a mí, pensé que bromeaba conmigo. David Silva no era tan tímido como se imaginaba, con los jóvenes la vitalidad, frente a Guardiola, la famosa estrella española, no parecía demasiado restrictiva. Tal vez su agente ya le haya dicho que, en nombre del club Brescia, lo invito a unirse, siempre y cuando acepte unirse a Brescia, entonces lo ofreceremos inmediatamente al club Valencia. Guardiola no lo hizo y David Silva saludos excesivos, pero directos. David Silva no esperaba que Guardiola fuera tan rápido y popular, pero no dudó, pero dijo con un poco de tacto. El club y yo pasamos antes, aunque no tengo forma de jugar en Valencia esta temporada, pero me encontrarán un equipo de la liga para hacer ejercicio. Creo que el nivel de la liga debería ser más alto que el de la Serie B. Guardiola asintió, esto es un hecho. Sí, el nivel de la liga es más alto que la Serie B. No sé cuántas calificaciones, pero esto no significa que la Serie B no valga nada. Somos un club con planificación a largo plazo. La Serie B obviamente no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es avanzar a la Serie A, obtener la Copa de la UEFA, obtener la Liga de Campeones e incluso ganar el campeonato de la Serie A. Creo que esta búsqueda ideal es digna de ti. David Silva miró a Guardiola con recelo, diciendo que nunca había oído hablar de Guardiola antes de ser un gran conversador, o que era un idealista descarado. Guardiola no sabe lo que piensa David Silva en este momento, lo que dijo son los objetivos a corto y largo plazo del club que estableció con David y Baggio. Señor Guardiola, no sé cuánto tiempo le lleva a Brescia alcanzar estos objetivos. Para mí, no hay una diferencia esencial en jugar en ningún club, pero tengo mis actividades profesionales. Ahora estoy en el equipo juvenil nacional. Todavía tengo que trabajar duro para ingresar en el equipo nacional de adultos. Si me uní a Brescia, pero Brescia ha estado luchando con B, ¿qué desempeño necesito para impresionar al entrenador del equipo nacional? Dijo David Silva sin rodeos. Guardiola sabía que su argumento no podía impresionar a David Silva. Era demasiado convincente hablar de ideales, por lo que sólo podía encontrar al asesino definitivo. Deberías conocer a Xavi Alonso, el núcleo de la organización del mediocampo en el condado de Knox, el pilar de la selección española. Guardiola hizo una pausa e inmediatamente le preguntó a David Silva. David Silva asintió, ¿cómo podría no conocer al predecesor Alonso? Tienes una experiencia similar, también ha sido prestado al club Eval por un periodo de tiempo, pero ahora, ya es una estrella de clase mundial. En el momento en que Alonso se mudó de la Royal Society para unirse al condado de Knox, un equipo británico de tercer nivel, todos se reían de su ignorancia y miopes, pero ahora, ya ganó la liga de campeones con el condado de Knox trofeo de campeón. Al escuchar esto, la expresión de Villa estaba llena de fascinación, y para él, todo esto parecía aparecer sólo en sueños. Sí, conozco su experiencia, pero como podría un equipo mágico como el condado de Knox hacer otro segundo, en mi humilde opinión, realmente no creo que Brescia y el condado de Knox tengan comparabilidad, incluso si Brescia ahora es un nivel más alto que el condado de Knox en ese momento, pero Brescia no tiene al presidente Pavis. David Silva todavía sacudió la cabeza, las palabras de Guardiola realmente no tenían palabras persuasivas. Bill Gates se convirtió en el mundo rico a través del sistema operativo de la computadora, y casualmente salió y dijo que también está estudiando el sistema operativo de la computadora www.milnovel.com se convertirá en el mundo rico en el futuro. Sin embargo, David Silva demostró que Guardiola no tenía ninguna expresión extraña después de escuchar sus propias palabras, pero tenía más confianza. Creo que no debes saber esta noticia, porque esta noticia se ha mantenido en secreto. Lo que quiero decir es que un equipo mágico como el condado de Knox puede tener un segundo equipo. Brescia es, puedo decirlo muy claramente. Usted, fue David Pavis, presidente del Knox County Club, quien adquirió el Brescia Club antes. Las palabras de Guardiola sorprendieron a David Silva, su boca se quedó sin palabras y nunca esperó escuchar una noticia tan increíble. El señor Pavis compró Brescia. Pasó mucho tiempo antes de que David Silva le preguntara con incredulidad. Guardiola obviamente está satisfecho con la expresión de sorpresa de David Silva en este momento, y definitivamente dijo. Sí, cuando termine el trabajo de transferencia de Brescia, la otra parte anunciará esta noticia. Hay una cosa más que quiero decirte, tú fue el señor Pavis quien se unió para unirse, al igual que el grupo de jugadores en el condado de Knox. Ahora todos son estrellas famosas. David dijo que también se convertirá en una superestrella del fútbol. Continuará. ¿En serio? David Silva casi no se levantó directamente de su silla. Cuando escuchó a David decir que se convertiría en una superestrella, su emoción no pudo ser contenida. Quizás el presidente de Knox County Club Pavis no sea el mejor jugador del fútbol mundial, pero los nuevos campeones de la liga de campeones Knox County se han convertido en un nuevo gigante, actualmente reconocido como el equipo más fuerte, y Knox County entonces, la mayor parte de poder lograr esto es el presidente del club Pavis. Un sentido de identidad surgió espontáneamente, ya que el propietario de Brescia se convirtió en el señor Pavis, David Silva no excluiría unirse a este equipo de la serie B. Bueno, estoy dispuesto a unirme a Brescia. Ahora que los jugadores acordaron unirse, lo único que queda es la negociación entre los dos clubes. Brescia, después de la inyección de capital de David, es rico y rico, incluso comprar estrellas de primera clase es fácil, y mucho menos David Silva. Pequeños jugadores que nunca han jugado en la liga. Aunque el Valencia no está dispuesto a vender a David Silva, no tiene una posición en el primer equipo del Valencia, además la oferta de 5 euros en Knox es muy sincera, por lo que la transferencia de David Silva a la reunión también se declaró completa, y este importante miembro de la futura dinastía española se convirtió en miembro de Brescia. Después de finalizar la transferencia, David Silva fue directamente al equipo nacional de la juventud española para informar que estaba listo para participar en el campeonato mundial juvenil, y Guardiola no tuvo tiempo de sobra. Corrió a San Petersburgo y discutió la transferencia de Arzabin con el Zenit Club de San Petersburgo. Asuntos Antes de comunicarse con Zenit de San Petersburgo para preguntar sobre la posibilidad de la transferencia de Arzabin, Zenit no mordió a las noventas. Para estos clubes de la liga de segundo nivel, es difícil resistir la ofensiva de la liga convencional. También saben que uno después del éxito de los jugadores famosos aquí, el destino final aún es ir a la liga superior. Aunque Brescia ha sido relegado, todavía se considera un equipo de la serie ahí sigue siendo muy atractivo para los jugadores. Sin embargo, es imposible eliminar a los jugadores principales del equipo tan fácilmente. La primera oferta de Zenit fue tan alta como 15 euros. Obviamente, tiene la intención de atrapar una injusticia. Después de todo, Brescia tomó la iniciativa de ir a la puerta. Si en o 9, este precio puede no ser capaz de comprar Arzabin, pero ahora, aunque Arzabin se ha convertido en el jugador principal de Rusia, pero Zenit de San Petersburgo no ha ganado la copa de la UEFA, Rusia no ha llegado a la Copa de Europa a las semifinales, aquí es solo un lugar casi desierto, si Brescia realmente está de acuerdo con esta oferta, es realmente un gran problema. Los jugadores mismos no están en contra de unirse a Brescia. Aunque el sueño de Arzabin siempre ha sido representar al Barcelona en el Camp Nou, el sueño es un sueño y la realidad es realidad. El Barcelona obviamente no sabe qué cebolla verde es. Después de que Guardiola y Zenit Club regatearon en repetidas ocasiones, y finalmente llegaron a un acuerdo al precio de 1 euro, el núcleo ruso se unió oficialmente a Brescia. En este punto, la configuración de la alineación de Brescia ha llegado a su fin. Aunque no se ha obtenido el estándar de 22-23 personas, el marco general y los jugadores principales han surgido, y el resto son solo algunas posiciones para reforzar, David siente que no tienen nada que hacer es importante que se le dé algo a Baggio. De hecho, formó la alineación de Brescia. Desde una perspectiva futura, hay al menos 3 superestrellas de clase mundial, 4-5 estrellas de primera clase, el resto de los jugadores son de primera clase y algunos están cerca de la primera clase, incluso si no pueden. Comparado con la lujosa alineación del condado de Knotts, pero definitivamente es el nivel de los gigantes, incluso más hermoso que los de abajo. Por supuesto, llevará tiempo. El condado de Knotts ha pasado 5 temporadas convirtiéndose en el club más caro del equipo de fútbol mundial, y Brescia es probablemente el mismo. La alineación desconocida se ha entregado a Guardiola, y hasta qué punto Brescia puede llegar depende de la habilidad del español. Quizás Guardiola también puede desencadenar una tormenta de control de balón en Italia. David se quedó en Italia por unos días más, y en estos días, Guardiola y Baggio finalizaron todas las transferencias. Lo que David no esperaba era que realmente le trajeran a Brescia el jugador que conoció en su vida anterior fue el mediocampista de la Juventus, Pepe. De esta manera, David pellizcó el índice, y en realidad hay 6 jugadores en la alineación de Brescia que jugaron para la Juventus en la vida anterior de David, especialmente Chiellini y Bonucci en la línea de fondo. Si la aguja de Ingeisen en la línea de defensa se agrega al actual Valzalí de la Juventus, será el tercer defensor famoso. Parece que evacuó a la Juventus. Además, Guardiola le pidió a David que enviara a Mota del condado de Notsabó a vista a Brescia alegando que el equipo carecía de un centrocampista. Al final, David no lo molestó y aceptó su solicitud. De esta manera, el primer equipo de Brescia ya tiene 21 jugadores. Contando al tercer portero, que es una configuración estándar de 22 hombres, suficiente para que Brescia juegue en la serie B. Si Guardiola es más ambicioso, incluso puede ser hace algunos artículos en la Copa de Italia. Por supuesto, David no es optimista de que Guardiola pueda llevar a Brescia de ganar la Copa de Italia. Ahora la base de Brescia es aún peor que la del condado de Nots. Italia tiene solo una taza de la Copa de Italia, cada una la importancia del club es aún mejor, por lo que Brescia es difícil tener un rendimiento perfecto en la primera temporada. Su principal objetivo ahora debería ser pensar en cómo volver a la serie a www.milnovel.com. Antes de salir de Italia, Brescia celebró una conferencia de prensa y confirmó oficialmente a los medios y fanáticos que el consorcio estadounidense que adquirió Brescia estaba afiliado al presidente del club del condado de Nots, Pavis, es decir, Brescia se convirtió en el propietario privado de Pavis. Bienes. La noticia del terremoto sorprendió a todos, pero nadie pensó que ahora detrás de Brescia estaría el magnate del fútbol inglés Pavis. ¿Quién es Parvis? Presidente del Nots County Club. ¿Qué club está en el condado de Nots? El ganador de las 5 Champions League, que ganó el campeonato europeo en 3 años y ganó el campeonato británico dos veces, es el gigante más nuevo en el fútbol europeo. Brescia, como el condado de Nots, se convirtió en la industria de Pavis, eso significa que Brescia también despegará del cielo en el condado de Nots. Continuará. Entonces, desde que Parvis adquirió el Nots County Club, ¿por qué no se anunció antes? Los reporteros están llenos de dudas, ¿hay algo oculto en esto? Antes del descenso, la adquisición de Brescia ha sacudido todo el fútbol italiano, pero con el descenso de Brescia, el impacto de la adquisición ha disminuido mucho. Después de todo, un equipo de la serie A y un equipo de la serie B son muy diferentes. ¿Cazando? Pero al final de la temporada, la horrible limpieza del primer equipo de Brescia hizo que todos se sintieran sangrientos. Creyeron que el capital estadounidense no tenía la intención de manejar bien el club, pero intentó todo para obtener dinero a través del club y glacer la naturaleza de la adquisición del Manchester United es casi la misma, o incluso una compra de la naturaleza de un hijo estadounidense, de todos modos, de todos modos, no hay ningún plan para mostrar Brescia. Hoy, hay una noticia tan similar a un terremoto que la adquisición de Brescia se ha convertido en el magnate del fútbol inglés Pabies. Esta inversión de la trama es demasiado grande. No me pregunten el propósito de adquirir el Brescia Club. La serie A es la mejor liga europea y tiene una influencia muy amplia en el mundo, así que estoy aquí. No tienen que preocuparse de que usaré Brescia como herramienta para ganar dinero, lo haré. El sistema de clubes más avanzado en el condado de Notts fue llevado a Brescia, convirtiendo a Brescia en una potencia de la serie A, como el camino que ha recorrido el condado de Notts. Esto es lo que dijo David en la reunión de telas. Aunque los reporteros tenían preguntas una tras otra, David no habló más, pero Baggio y Guardiola trataron con los reporteros. La noticia se extendió de inmediato por toda Italia, y muchos clubes de la serie A tenían un mal presentimiento. Ya viene el logo. Los fanáticos de Brescia están locos. Para ellos, David es la gota que colma la vida en la inundación. No, es el arca de la promesa, un arca de Noé que puede llevarlos al futuro. Les resulta familiar la experiencia de este club mágico en el condado de Notts. Obviamente Brescia está a punto de seguir el mismo camino. ¿Equipo de la serie A? ¿Gigantes europeos? Estos no son todos sueños. Los autoorganizados fanáticos de Brescia organizaron un gran desfile para darle la bienvenida a David, como si hubieran visto un futuro brillante. Sin embargo, David no tuvo la oportunidad de interactuar con los fanáticos, porque estaba en la oficina de Baggio, hablando con varios hombres grandes en Italia. La noticia llegó al oído de Moratti, y el viejo inmediatamente llamó a David. David, estás demasiado sorprendido de mí. ¿Inglaterra no es suficiente para que tengas que venir a la serie A para competir con nosotros? Aunque Moratti sonrió en su tono, obviamente su corazón no estaba tan relajado como se mostró. Todos saben qué tipo de existencia tiene David en el fútbol. Tiene el poder de convertir la descomposición en magia. Si David ha estado en Inglaterra, el Inter de Milán, que no tiene un conflicto de intereses directo con el condado de Notts, todavía puede mantener una buena relación con el condado de Notts, pero ahora David ha extendido sus tentáculos a Italia. Si Brecha reproduce la promesa en los apeninos el milagro del condado de Ibarra es que el Inter de Milán tiene un fuerte competidor, claro que puede ser un oponente más fuerte que el Inter de Milán, como el condado de Notts. ¿Cómo se lleva Moratti consigo mismo? Massimo, ¿no crees que es bueno que el Inter de Milán venga a Italia? La alianza sagrada formada por la Juventus y el Ag Milán te ha hecho sufrir. Ahora que tengo este aliado natural, el Inter de Milán no lo tendrá. Con la capital contra la Santa Alianza, no querrás contar con Roma. Es bueno que puedan mantener el nivel de primera clase. David tampoco lo vio. Conocía las preocupaciones de Moratti y dijo directamente. Esto es un hecho. El Inter de Milán fue suprimido por la Juventus y el Ag Milán en el país. Hasta que estalló el teléfono, la Juventus y el Milán fueron castigados. El Inter de Milán completó el gobierno de la serie A. Aunque de acuerdo con el proceso histórico, la puerta del teléfono está a punto de estallar la próxima temporada. El llamado aliado de Brescia no ayuda mucho al Inter de Milán. David dijo esto solo para tranquilizar a Moratti. Después de todo, un anciano siempre está preocupado. Parece un poco no respetes a los viejos y ames a los jóvenes. Aunque creo que has tenido sentido, siempre sientes que me estás mintiendo. Bueno, pase lo que pase, ya estás aquí. No tengo ninguna razón para que no me guste. Incluso si creo que conduciré a un lobo a la habitación en el futuro, ese será el futuro. Moratti abrió su mente e inmediatamente ajustó su mente. Sin embargo, Moratti de repente recordó algo, y fue un poco una conspiración culpable. Hace unos días, Robert compró un jugador joven en el campo de entrenamiento juvenil de nuestra Academia Inter. No presté especial atención en ese momento, pero ahora quiero venir, ¿esto debería provenir de su consejo? Muchachos, solo pensar en aprovechar, incluso cavar en la esquina de un viejo amigo es realmente triste. David es tonto, esto es lo que hizo mal. Está bien, esto es lo que debo considerar, pero este jugador no es necesario para el Inter de Milán por el momento, así que déjame cultivarlo primero. Si quieres, te daré la mitad de su propiedad, etc. Cuando se vaya después de hacerse famoso un día, el Inter también tendrá ciertos ingresos. Este tipo de propiedad multijugador de jugadores solo puede ocurrir en Italia, y es muy popular www.grinovel.com aquí, a su nivel, esto es solo un número. Eso es lo que dijiste, dejaré que el departamento de transferencias lo opere más tarde. Moratti estaba muy feliz, aunque no le importaba a este jugador sin ninguna reputación, estaba más preocupado por la señal emitida por David a través de este asunto. Brescia e Inter de Milán tienen una base natural para convertirse en aliados. Tu operación de transferencias se ha completado. Como aliado, no digas que no te apoyo. Puedes dejar que Robert vea si falta una posición en la alineación. El Inter de Milán te la puede alquilar gratis. En este momento, Moratti también es generoso. David estaba de buen humor y no pudo evitar hacer una broma. Préstame, Sneijler. Vuelvete gruesa. Es concebible lo violento que sería Moratti al teléfono. Obviamente, después de llegar al Inter de Milán, Sneijler se ha convertido en el núcleo absoluto del Inter de Milán con su excelente rendimiento, aunque Moratti tiene una preferencia especial inusual por el delantero, ya se ha transformado por eso. En mi corazón, Sneijler es definitivamente la gema más valiosa. Continuará. Reax. Después de hablar con Moratti, David habló con Moji y Galeán y Suiwe y Snaque respectivamente, y no tomó nada sustantivo, pero David podía sentirlos por su tono. Tentación y vigilancia. Sí, es probable que la llegada de David al fútbol italiano, sin mencionar la invasión alienígena de la Tierra, altere por completo el orden del fútbol italiano. Cuando el condado de Notts comenzó a crecer en Inglaterra, los grandes gigantes de Inglaterra no le prestaron atención, e incluso ni siquiera se preocuparon por la afluencia del club de pelota, por lo que el condado de Notts tuvo la oportunidad de desarrollarse libremente. El condado de Notts se transformó, completó su gobierno de la Premier Leal y presionó firmemente a un grupo de gigantes debajo de él. Ibraisha no es imposible lograr la hazaña que el condado de Notts una vez completó, incluso puede tomar el mismo camino e incluso tomar muchos desvíos debido a la experiencia. Las víctimas no estarán dispuestas a romper el viejo modelo, y ni la Juventus ni el Milan estarán alertas a Brescia, un club que parece ser temporalmente incapaz de representar una amenaza para ellos. A David no le importa esto, tal vez Brescia estará bajo cierta presión en la Serie B esta temporada, pero a lo sumo solo hay una temporada. Con el estallido de la puerta del teléfono, el ambiente del fútbol italiano se purificará por completo, aunque es posible que no pueda hacerlo. Pero no será un gran smog. Dudu 1. Justo cuando la noticia de la entrada de David en Brescia estaba en pleno apogeo en Italia, apareció la primera persona que se puso de pie y provocó, esta persona podría ser un viejo amigo de David que era familiar y desconocido. El jefe de Udinese, el timón de la familia Pozzo, Jan Paul Pozzo, el padre de Gino Pozzo, ahora presidente del club de la Premier League Mansfield Club, ha expresado su desprecio por David y Brescia en público. Italia no es Inglaterra. Hay reglas únicas de fútbol aquí. Quizás a Pavis le está yendo bien en el condado de Notts, pero querer tener éxito en Italia de la misma manera es delirante. El fútbol no es un juego de capital. Un juego gratificante, como predecesor, persuadiré a Pavis de que abandone Italia lo antes posible, tal vez para poder recuperar algunas pérdidas, de lo contrario, puede encontrarse con Waterloo en su vida, si algunas personas continúan sin conocer las alturas, entonces Udinese estará dispuesto a enseñarles las reglas de la vida. En este momento, todos recordaban que la familia Pozzo que controlaba el club Udinese también tenía un club en Inglaterra, y después de la temporada, ingresaron con éxito a la Premier League y se convirtieron en un equipo de la liga. Un club llamado Mansfield resultó ser un enemigo mortal en la misma ciudad que el condado de Notts. Esta relación entre el enemigo violento hizo que David y la familia Pozzo se parecieran, y hoy, esta relación enemiga violenta fue llevada a Italia, la base de operaciones de la familia Pozzo. Parece que realmente hay un buen espectáculo. Algunos reporteros bien informados han aprovechado más historias internas. Una vez que la familia Pozzo usó el fondo del Pozzo para obligar a David a transferir el condado de Notts a la familia Pozzo. Al final, David obligó a Pozzo a retirarse con una actitud dura. Luego, Pozzo cambió la adquisición del objetivo de Mansfield, y el odio de las dos partes ha sido desagradable durante mucho tiempo. Una es una familia numerosa en Italia, y la otra es un joven agotado. Quizás todos puedan prever el resultado de esta confrontación, pero está claro que el resultado ahora ha superado las expectativas de todos. Dudu 2. David se ha convertido en un hombre rico muy conocido, el condado de Notts se ha convertido en el equipo más fuerte del mundo. Aunque Mansfield avanzó con éxito a la Premier League, pasó dos temporadas en el medio, e incluso ahora se ha convertido en un equipo de la Premier League. Su próxima temporada también enfrenta una grave situación de descenso, el nivel de los dos lados es muy diferente. Como el hombre grande en el fútbol inglés, David puede tener muchas maneras de limpiar Mansfield, pero esta vez David adquirió Brescia, sintió que no era adictivo reprimir a Mansfield solo en Inglaterra y no lastimó a la familia Pozo. O eso, simplemente extiende tus tentáculos a Italia, si puedes limpiar la familia Pozo en el territorio de la familia Pozo, sería más gratificante. Para un joven joven y vigoroso, tomar tal decisión puede no ser una tontería, así que, después de las palabras del viejo Pozo, la adquisición de David del propósito de Brescia realmente salió a la luz. De hecho, la familia Pozo realmente tiene esta idea. La adquisición de Brescia por parte de David está dirigida a Udinese y a la familia Pozo detrás de ellos, por lo que tienen que comenzar primero y no creen que David pueda estar en Italia. ¡Qué grande viene una tormenta! Cuando David escuchó esto, realmente quería reírse a carcajadas y tuvo que admitir que los medios italianos son tan aburridos como los medios ingleses, y que ha estado siguiendo estas tonterías todo el día. Quizás la familia Pozo tendrá una posición determinada en el futuro del fútbol mundial. El método de gestión único y los tres clubes de gestión de la salud en diferentes ligas los convertirán en la envidia de muchas personas, pero para David, no son ninguno amenaza. Dudo 3. No importa Udinese, Watford o Granada en la vida anterior, solo pueden ser considerados como los equipos intermedios y posteriores en sus respectivas ligas, incluso los equipos fuertes no se cuentan, y la competitividad es realmente limitada. Esto es aún peor en esta vida www.grinovel.com. El desempeño de Udinese en estas temporadas es bastante bueno, pero Mansfield puede ser difícil de completar incluso el descenso, y David le tiene miedo. Sin embargo, si puede enseñar directamente la oportunidad de Pozo, David nunca la dejará pasar. Esto no es algo que debe tener. Es solo una cortesía. Estoy muy dispuesto a consultar al señor Pozo, y estoy dispuesto a permitir que Brescia y Udinese tengan un buen intercambio, pero me preocupa que sea difícil de lograr esta temporada. No hay posibilidad para esta temporada, y la próxima será promovida en Brescia. En el caso de la serie A, Udinese cayó a la serie B, y todavía no había ninguna posibilidad, fue realmente estresante. Respondió David compitiendo. Las palabras de David hicieron que el viejo Pozo estuviera medio muerto. Udinese es un equipo que puede participar diligentemente en la Liga de Campeones. ¿No es Bresciat un club incompetente? ¿Cuáles son las calificaciones para desafiar a Udinese? Brescia se actualizará la próxima temporada, Udinese será relegado. Udinese nunca será degradado, y Curse Brescia nunca será actualizado. Según los rumores, según el viejo Pozo, rompió 18 tazas enojado en la oficina, y la maldición cruel duró una tarde, lo que demuestra el grado de ira. Reax. Sin embargo, el asunto de dejar que el viejo Pozo escupiera hasta el punto de vomitar sangre no ha terminado, ¿cómo podría la implacable boca de David abandonar fácilmente a la familia Pozo? Parece que Udinese puede participar en la Liga de Campeones esta temporada. Es genial. Pensé que Brescia y Udinese no tenían la oportunidad de jugar uno contra el otro. Ahora también es bueno para el condado de Knotts tener la oportunidad de comunicarse con Udinese. Knotts County y Udinese se pueden dividir en el mismo grupo, entonces definitivamente le pediré consejo al señor Pozo, pero lamento que después de que muchos equipos jugaron con Knotts County, el oponente el presidente no tenía buena cara, espero que el señor Pozo pueda romper esta convención. Para la familia Pozo, David nunca será misericordioso. La gente siempre tiene que pagar por lo que ha hecho. Quizás este precio sea un poco tarde, pero a David no le importa en absoluto. Después de poner el fútbol italiano al revés, David regresó descaradamente a Inglaterra. El resto de Brescia fue dejado a Baggio y Guardiola para continuar. Su trabajo ha sido completado. Entonces debería estar ocupado con la transferencia del Knotts County Club. Después de que las hurracas ganaron la Liga de Campeones, David claramente sintió que las personas en el club se estaban mudando, aunque no todas, pero esto definitivamente no es una buena señal. Este es un fenómeno normal. Después de obtener el honor, serás complaciente e incluso perderás el corazón de la búsqueda del honor, es una secuela del campeonato. Dudu 1. Knotts County ha ganado todos los honores que puede obtener en solo unas pocas temporadas, y solo hay un juego insípido como la Copa Toyota. No es sorprendente que los jugadores tengan este tipo de pensamiento. Pero para David, esto es absolutamente inaceptable. El condado de Notts no solo busca un campeonato. El condado de Notts se convertirá en un gigante gigante. Luego necesita uno tras otro campeón este peso para allanar el camino. ¿Cómo podrían incluso los esfuerzos de generación tras generación detenerse por un corto tiempo? ¿No se sintió satisfecho el presidente de mi club? ¿Te sientes satisfecho? Por supuesto, esto es solo un pequeño número de pensamientos internos de las personas, y algunos jugadores pueden sentir que han ganado la liga de campeones y deberían buscar un honor más alto. El honor más alto sin duda se refiere al país. Honor de equipo, si siempre realiza una rotación de reemplazo en el condado de Notts, cuando podrá comenzar en el equipo nacional, por lo que para tener una posición más estable en el equipo nacional, ¿debe ser un equipo fuerte que pueda jugar como una fuerza principal estable? David ha tenido profundos intercambios con los jugadores después de la celebración del campeonato, aunque ningún jugador tiene que irse aunque esté molesto, ya hay jugadores que han expresado claramente su deseo de irse. En la transferencia de jugadores, David siempre se ha adherido al principio de buena recolección y aflojamiento. No quiere que el club y los jugadores tengan problemas entre sí. Afortunadamente, hasta ahora no ha habido una situación tan inconsistente. Dududos. Algunos jugadores se dedicarán a un club y se convertirán en una leyenda en este club, pero algunos jugadores son pródigos del fútbol. Vagan, esto está bien, no es que tenga que ser una familia de tres apellidos. Esclavo, la ley del fútbol moderno es la misma, y los frecuentes cambios de personal no son una de las bases del rápido desarrollo del fútbol. Mientras el jugador mantenga el resultado final, incluso si el jugador abandona el condado de Notts, el condado de Notts siempre será su familia natal. Cuando regrese al condado de Notts, definitivamente será recibido por los fanáticos. Debido a la existencia de Ram y el ascenso de Ramos, aunque el equipo gasta, Sarna también puede mantener una cierta tasa de apariencia, pero está ansioso por un ambiente de juego estable, de modo que tenga la oportunidad de ingresar en el equipo nacional francés. El gran acto, así que cuando habló con David, Sarnia lo expresó francamente con David, pero no se contactó con el club en privado, sino que creyó en David, el presidente que derramó toda la pasión por el club. Encontró un hogar adecuado. Pero la solicitud de transferencia de Sandia que David no unificó por qué Ram se iba. Al final de la temporada, cuando jugaron contra el Bayern en la Liga de Campeones, el Bayern Club Victory negoció repetidamente con David sobre la transferencia de Ram, pero en ese momento porque la temporada alcanzó el periodo más crítico, David archivó temporalmente las negociaciones. Ahora que la temporada ha terminado, David no tiene ninguna razón para continuar dejándola a un lado, el Bayern lo ha instado reiteradamente a que vea cuán fuerte es el deseo del Bayern por Ram. Dudo 3. David también habló profundamente con Ram. Aunque quería retener este excelente fullback, el jugador mismo estaba más inclinado a regresar a Alemania. Después de todo, ese era el entorno con el que estaba realmente familiarizado y para su desarrollo en el equipo nacional. También hay una mayor ayuda, y de nuevo, en el equipo del condado de Noz, hay una reserva suficiente de personal en la posición derecha. Aunque Sagna no puede alcanzar el nivel de Ram por el momento, también es un jugador de primera clase, no lo olvidemos. A Ramos, si Ramos está completamente desarrollado, también es uno de los mejores. El condado de Noz no se verá afectado en términos de personal debido a la partida de Ram, por lo que después de repetidas mediciones, David estuvo de acuerdo con Bayern. Solicitud de transferencia. El deseo de Bayern por Ram es simple hasta un grado extremo. www.grinovel.com Ningún otro jugador puede ponerse de pie, y ahora el condado de Noz ha aceptado su solicitud, lo que realmente los ha entusiasmado. Ahora que se ha alcanzado el consenso, el resto no es más que una tarifa de transferencia. Después de todo, esta es una transferencia solicitada por Bayern. David nunca se relajará con la tarifa de transferencia, y Bayern tenía miedo después de sufrir lo suficiente la temporada pasada. La transacción no se pudo alcanzar y no hubo dudas en la tarifa de transferencia. Entonces, después de varias gangas, la tarifa de transferencia final se fijó en 2.300 W libras, que es de aproximadamente 3.400 W euros. Para una devolución completa, este es definitivamente un precio altísimo. De hecho, David realmente quiere que el Bayern agregue un jugador juvenil en esta transacción. Este jugador es Thomas Moyer. Ahora el pequeño debería estar en el campo de entrenamiento juvenil del Bayern, esperando la oportunidad de entrar en capullos. Sin embargo, es obvio que la capacidad de David de convertir la piedra en oro hace que el Bayern Big 3 esté muy asustado. Los jugadores optimistas acerca de David están destinados a convertirse en superestrellas. Como David se llevó a Ram al principio, y está claro que no lo están. Cometerá el mismo error otra vez. A este respecto, David solo puede arrepentirse. A veces es demasiado dominante en un campo. Al menos ahora no es fácil comprar jugadores baratos. Continuará. Después de que Ram regresó al Bayern, Sagna pudo ponerse de pie, y Ramos también está madurando, por lo que David no necesita comprar jugadores en la misma posición. El segundo jugador que dejó Knotts fue el centrocampista Cazorla, y David se sintió el jugador más lamentable. Hace cuatro años, Cazorla llegó al condado de Knotts, aunque era el primer lote, definitivamente era un viejo cortesano. Al principio, la estrella española fue utilizada como un sustituto de Sneichler. Más tarde, él debería jugar gradualmente la posición de vanguardia. Todavía era un sustituto. Luego se transformó en un centrocampista. Cuando haya una vacante en cada posición, subirá. Se ha hecho un gran sacrificio por el condado de Nors. Aunque el tiempo de juego no es pequeño, es muy desfavorable para el desarrollo personal del jugador. Cazorla ha podido quedarse sin quejarse hasta ahora, y David se ha conmovido mucho. Incluso si Cazorla no propuso una transferencia esta vez, David consideraría enviar a Cazorla a un club más adecuado para su desarrollo. Si se le permite continuar siendo un tinker en el condado de Nors, me temo que Cazorla no podrá alcanzar el nivel de la vida anterior. Jefe, lo siento, quiero entrar en el equipo nacional, por favor perdóname por ser egoísta. Cazorla nunca se atrevió a mirar cuando hablaba con David. David levantó los hombros de Cazorla, con una expresión culpable en su cálida expresión. Soy yo quien dijo que lo siento. Cuando te traje al condado de Nors, no cumplí mi promesa. Los cambios frecuentes de posición te hicieron el crecimiento no alcanzó la meta esperada. Esto es culpa mía. Es culpa del condado de Nors. Lo único que no está mal eres tú. Para ser sincero, San Diego, estoy muy feliz de que puedas quedarte en Nors hasta ahora. Recordaré tus esfuerzos, los fanáticos recordarán, el club siempre recordará. No puedo decir nada para guardar, por favor vete con la cabeza en alto, esto es lo que te mereces. El club no creará ningún obstáculo en su transferencia. Puede encontrar un club adecuado para su desarrollo a través de la gente. Espero que tenga un salto cualitativo en el nuevo club. Espero verlo en el equipo nacional español en el futuro. Tu figura. Después de todo, David abrazó a Cazorla con fuerza, y los dos hombres grandes se echaron a llorar. Durante mucho tiempo, las dos personas se separaron un poco torpemente, y Cazorla finalmente contuvo la emoción indescriptible en su corazón. Jefe, he hablado de esto con el agente, pero me gustaría escuchar su opinión más. Preguntó Cazorla, esperando un poco. Aunque David no tiene la calidad de papel de un entrenador, no es mucho peor que un idiota a nivel táctico, pero en términos de construcción de alineación, tiene una ventaja que otros no pueden igualar, por lo que Cazorla espera que David le dé una mejor referencia. David sonrió y reflexionó un momento antes de hablar lentamente. Puedo darte dos opiniones. La primera es regresar a España. El submarino amarillo Villarreal mejoró rápidamente después de que Riquelme se unió. ¿Dónde puedes ser un buen ayudante para Riquelme? La primera sugerencia de David fue el desarrollo de la vida anterior de Cazorla, y su tercer hermano estaba en Villarreal. El segundo es permanecer en la Premier League. Como la liga superior más vista, la Premier League claramente tiene una ventaja que otras ligas no pueden igualar. Puedes elegir unirte a un equipo intermedio, como el Tottenham, o puedes unirte a un gigante, como el Arsenal, y le tiene 32 años, tal vez puedas hacer todo lo posible para reemplazarlo. Entonces, David dio su segunda sugerencia. Cazorla también cayó en la contemplación, obviamente las palabras de David le dieron una gran inspiración. Jefe, lo consideraré cuidadosamente cuando regrese, gracias por su consejo. David abrazó a Cazorla una vez más y suavemente le dijo al oído. Gracias, San Diego, incluso si te vas, el condado de Notch siempre será tu hogar. Siempre eres bienvenido a volver. Al día siguiente, Cazorla le dio a David una respuesta, iba a Tottenham. Este es el resultado de sus deliberaciones. Aunque regresar a España puede hacerlo más adaptable, puede que no sea una buena opción. Arsenal es un competidor directo del condado de Notch. No está dispuesto a aumentar la competencia del condado de Notch. La fuerza del oponente, y no está dispuesto a jugar un sustituto de Pires, incluso si puede tomar el poder en el futuro. De esta manera, Tottenham es más adecuado. Este equipo del mediocampo de la Premier League tiene una buena configuración de alineación, línea de ataque y la línea de fondo tiene jugadores fuertes. Solo el enlace del mediocampo es más débil, lo cual es adecuado para su propio juego. Si pueden convertirse en el núcleo del mediocampo del Tottenham, entonces el equipo nacional debe tener su propio lugar. Ahora que los jugadores han tomado una decisión, el Notch County Club tomó la iniciativa de comunicarse con Tottenham. Tottenham ha estado confundido por las acciones del condado de Notch. Los clubes de toda Europa quieren sacar a la gente del club del condado de Notch. Incluso si son solo jugadores jóvenes, pocos clubes pueden obtener lo que quieren. Tottenham con autoconocimiento no citó en absoluto, porque sabían que su competitividad era muy limitada, incluso si el condado de Notch vendía jugadores, era su turno www.milnovel.com pero no esperaban que el condado de Notch contactara activamente vender jugadores para ti mismo, ¿no es broma contigo mismo? Pronto se enteró de que esto no era una broma. ¿Quién es Cazorla? Aunque no es el jugador principal del condado de Notch, es un sustituto muy importante y tiene los atributos de la pista delantera. Puede jugar en cualquier posición y tiene un nivel muy alto. Es más capaz que cualquiera en Tottenham. Los jugadores deben ser fuertes. ¿Tal jugador Notch County realmente quiere venderse a sí mismo? Luego de reiteradas confirmaciones, Tottenham consiguió la verdadera información privilegiada, y todos fueron tontos. No solo obtuvieron un jugador central del equipo, sino que también tuvieron mucho espacio para negociar sobre la tarifa de transferencia. Estas cosas buenas son buenas. Puedes ponerte al día, es el ritmo de las tartas que caen en el cielo. Incluso si este trozo de tarta se estrellara directamente, estaría dispuesto. Pronto, el condado de Notch llegó a un acuerdo con el Tottenham, quien presentó al mediocampista del condado de Notch, Cazorla, y la tarifa de transferencia fue de 400 W. Si es normal, debe comprar Cazorla al menos 1,000 W. Después de todo, es un miembro importante de la Liga de Campeones. La razón por la cual Tottenham puede obtener Cazorla a un precio tan bajo es porque el condado de Notch necesita una tarjeta. Sola puede recibir un tratamiento más generoso en Tottenham. En el condado de Notch, el salario semanal de Cazorla es tan alto como 6 W libras, pero el estándar intermedio es completamente diferente en Tottenham. Este equipo intermedio de la Premier League no tiene el horrible sistema salarial del condado de Notch, incluso si está dentro del equipo el salario superior también está por debajo de este nivel. Para agradecer a Cazorla por su contribución al condado de Notch, la concesión en la tarifa de transferencia permitirá a Tottenham proporcionarle a Cazorla un salario semanal equivalente, en lugar de permitir que se trate a Cazorla después de la transferencia. La siguiente persona al abandonar el condado de Notch es el veterano español Mendite. Como el mejor centrocampista de Europa, la fuerza máxima de Mendieta puede ser comparable a cualquier superestrella, pero después de una mala operación de transferencia, son todos. Si no hubiera sido por una recuperación en Midles durante la temporada anterior, el condado de Notch podría no ser capaz de aceptar a un veterano. Sin embargo, en el condado de Notch esta temporada, Mendieta jugó una actuación fenomenal. Aunque no entró en la alineación principal, jugó un papel fundamental en la alineación de rotación. Incluso se puede decir que es una persona líder, incluso si todavía no es joven. El mejor momento del tiempo, pero es suficiente para ser un jugador central en cualquier equipo fuerte. El estado se está recuperando fuertemente, y completó una hazaña de que no pudo completar toda su carrera en el condado de Notch la temporada pasada. Para llegar a la liga de campeones, Mendieta, naturalmente, tiene una mayor búsqueda, es decir, la segunda primavera en el equipo nacional. Sin embargo, si Mendieta continúa siendo un sustituto en el condado de Notch, incluso si el condado de Notch ha sido promovido a los gigantes, todavía parecerá inadecuado y no puede ser el regreso de Mendieta al equipo nacional. En este caso, naturalmente necesita un más estable y capaz de resaltar su propia platier. En este momento, el equipo de la liga Villarreal le arrojó una rama de olivo, los dos lados casi se cayeron. Mendieta puede jugar con Riquelme para formar un núcleo de doble pista delantera, y puede tener un mejor desempeño en la cancha. Puede llamar la atención del entrenador del equipo nacional cercano y aumentar las posibilidades de regresar al equipo nacional. Además, Villarreal esta temporada puede participar en la liga de campeones, que es una condición muy atractiva. David no pudo decir que no a la solicitud de transferencia de Villarreal y Mendieta, el corazón del jugador ya no está aquí, y no tiene sentido mantenerse fuerte, y Mendieta ya es una veterana de 32 años, incluso si la temporada pasada tuvieron un buen desempeño, pero cuánto tiempo pueden permanecer en buenas condiciones. La temporada pasada, Mendieta se unió al condado de Knotch libremente y firmó por dos años, y ahora queda un año en el contrato, Villarreal naturalmente no tendrá un veterano que pagará un alto precio, y el condado de Knotch no. Complicando deliberadamente las cosas, cómo llegar a Mendieta, el condado de Knotch está hecho. Al final, el condado de Knotch y Villarreal llegaron a un acuerdo exitoso, Mendieta se transfirió para unirse al submarino amarillo, la tarifa de transferencia es de 700 W euros. Mendieta se fue después de la transferencia, dejando solo a River y en la posición de vanguardia izquierda, pero ahora es difícil encontrar un reemplazo adecuado en el mercado de transferencias. Después de recibir la noticia de que Mendieta se había ido, inmediatamente llamó a David a su teléfono y lo interrogó ferozmente. ¿Te hinchaste por la Liga de Campeones? ¿Cómo puedes dejar que Mendieta se vaya? Aunque tiene más de 30 años, aún puede mantener su estado durante varias temporadas. Es muy útil para el sistema táctico del equipo. ¿Ahora tú puedes encontrar una persona adecuada si lo dejas ir? Después de que Luz terminó de hablar, David sonrió y dijo. ¡Jua, estás muy enojado! ¿Hay algún tipo de vida que no sea armoniosa recientemente? Quizás puedas ir al hospital para verlo, ¿es normal a tu edad el fenómeno? Er, también puedo darte una sugerencia, puedes ir a ver la antigua medicina china de China, se dice que curan todas las enfermedades. Luz casi no se ahogó en un suspiro, y dijo ferozmente. No estás en armonía, no estoy de humor para bromear contigo, solo quiero saber, ¿dónde puedes encontrar un reemplazo adecuado ahora? Cuando finalice la transferencia, lo sabrás, pero puedo recordarte primero, no te emociones demasiado. Dijo David, y colgó el teléfono, dejando a Luz en su corazón. Picazón, pensando en qué estrella elegirá David para convertirse en el reemplazo de Mendieta, como si el gatito se rascara constantemente. Esta vez, David realmente está preparando una transferencia super tormenta. Así es, apuntó al extremo del Manchester United, Ronaldinho, que es C. Ronaldo, quien se convertirá en una de las dos estrellas más singulares del planeta en el futuro. Quizás Ronaldinho no sea una estrella principal, pero sus excelentes habilidades y talentos lo han convertido en un líder de supernovas. En la temporada pasada, incluso los jugadores jóvenes más valiosos, Roney, y las construcciones repetidas en el condado de Noche el Messi de Don no se puede comparar con Ronaldinho. Ronaldinho, se ha convertido en la verdadera estrella central del Manchester United. De acuerdo con la estimación actual del mercado de transferencias del valor de Ronaldinho, el valor más razonable es de 3.000 WGBP. Si se agrega a la prima real, 3.000 W no puede detenerlo. Por supuesto, para David, si puedes ganar a Ronaldinho a este precio, definitivamente será un gran negocio. Debes saber que el Real Madrid luego pagó 8.000 W para dejar que el Manchester United se liberara, y con C. el desempeño del Udo en el Real Madrid más allá del nivel de galaxia, nadie dirá que el Real Madrid ha perdido el comercio. Si el condado de Knotts realmente puede ganar a Ronaldo, es realmente aún más poderoso. ¿Qué tipo de milagro pueden combinar las superestrellas de Ronaldo y Messi para crear? Esta foto es tan hermosa que David estaba borracho al pensarlo. Por supuesto, David no estaba seguro acerca de este acuerdo. La temporada pasada, David informó el precio al Manchester United, e incluso la oferta final alcanzó el número de 4.200 W. Este número es solo superado por la transferencia de Zidane. Tarifa de transferencia en el Real Madrid www.milnovel.com Si se llegara a un acuerdo en ese momento, sería el segundo valor de transferencia más alto del mundo. Para un jugador joven, este es definitivamente un precio inimaginable. Ya sabes, en ese momento, Ronaldino era solo una supernova. A pesar de que su talento es sobresaliente, todavía no ha transformado completamente su potencial en fuerza. ¿Un niño que solo sabe jugar trucos realmente vale tanto dinero? Sin embargo, un precio tan terrible hizo que Ferguson rechazara categóricamente. El señor rechazó la oferta del condado de Notts en su opinión. Si está entrenado adecuadamente, Ronaldino puede convertirse en el número uno del mundo. Una estrella, hombro con hombro con el rey de la pelota, los portugueses tienen este talento y potencial, ¿cómo puede Manchester United vender el futuro debido a los beneficios momentáneos? Pero ahora la situación es completamente diferente. El centenario Manchester United acaba de cambiar de dueño. La familia Glacer ha utilizado medios financieros extremos para convertirse en el timón real del Manchester United. Manchester United ha cambiado del club más rentable del mundo al club más endeudado. El préstamo fue tan abrumador que tanto el Manchester United como la familia Glacer quedaron sin aliento. Mirando la firma del Manchester United en la vergonzosa situación, podemos ver las pistas. El único que realmente paga el dinero real es la compra del coreano Park Hisung de Eindhoven, y la tarifa de transferencia es de 400 W para un hombre rico, que desgracia es, en tal grado. Continuará. La temporada pasada, el Manchester United todavía tenía la confianza para rechazar la oferta del condado de Notts, pero ahora el Manchester United, ¿realmente pueden tener la confianza para decirle al condado de Notts? Con el carácter avaricioso y sediento de sangre de la familia Glacer, me temo que mientras la apuesta del condado de Notts satisfaga sus expectativas psicológicas, no hay nada que no puedan vender. Para el Manchester United de hoy, cada pago puede reducir la carga sobre ellos, y David no cree que no pueda derrocar al Manchester United con dinero. Esta vez, David fue extremadamente cauteloso en esta negociación. Esta puede ser la transferencia más importante que ha manipulado. No debe tener cuidado. Por el buen mañana del condado de Notts, C. Ronaldo debe ser derivado por todo. En esta transferencia, también participó el director ejecutivo del club, Soriano. Era responsable de la comunicación y la negociación con el Manchester United. A nivel del club, David era reacio a ir demasiado con vampiros como la familia Glacer. La primera cita del condado de Notts se envió por fax a Manchester United. Y David también invitó al agente de Ronaldino, Méndez, a cenar en este momento. Actualmente, Méndez es un agente muy conocido en el fútbol europeo, pero debido a la aparición del condado de Notts, el porto perdido de la Copa de la UEFA y el campeonato de la Liga de Campeones, los jugadores de Méndez están lejos de la altura de la vida anterior, por lo que Méndez todavía está lejos de ser un depredador. Por invitación de David, Méndez no dudó y corrió a Inglaterra para ir a la cita. No ignorará la oportunidad de establecer una relación con el gran jugador de fútbol. De hecho, David no es favorecido por la mayoría de los agentes. Los agentes profesionales están manipulando arbitrariamente la transferencia de jugadores para obtener ganancias en su propio interés. Sin embargo, para Méndez, incluso si David no tiene una buena opinión, si no hay disgusto, porque en el grupo de agentes, es relativamente raro y sigue cierta línea de fondo. Al menos sus jugadores se han desarrollado muy bien bajo su operación. Esta es una relación de ganar-ganar. En un restaurante chino local de alta gama en Nottingham, David conoció a este famoso agente de fútbol en el pasado. Su primera impresión no fue mala, era maduro y estable, tal vez era un chico guapo cuando era joven. Hola, señor Pardis. Méndez extendió la mano y estrechó la mano de David. De este movimiento, David pudo sentir que el hombre frente a él podría no estar tan tranquilo en su corazón. Hola, Jorge, prefiero que mis amigos me llamen David. David se acercó e invitó a Méndez a sentarse y dijo con una sonrisa. Méndez sintió la amabilidad de las palabras de David, que no se sintió en absoluto cuando estuvo en contacto con los altos ejecutivos de varios clubes, y se sintió un poco halagado por un tiempo. Quizás este joven, David, no se ve nada especial, pero no olvide su identidad, el presidente del club de la Liga de Campeones, y este club ha sido reconocido como el club más fuerte de Europa, el valor total del equipo no tiene comparación. Aunque el propio Méndez es un agente pequeño y conocido, le dijo a David, un verdadero gran hombre en el fútbol, que realmente no tiene estatus para sentarse en igualdad de condiciones, por lo que la actitud de David lo hace sentir muy cómodo. Este es realmente un buen restaurante chino. En Portugal, he estado en restaurantes chinos varias veces, pero el ambiente no es tan elegante y elegante, simplemente no sé cómo sabe. Méndez conoce muy bien el arte de hablar, y David cotillar y acercarse el uno al otro. Me gusta mucho la cultura de la comida china, así que a menudo elijo quedarme aquí con amigos, espero que les guste el sabor de este lugar. David no fue directamente al tema, pero le dijo a Méndez que no hay demasiado tema de nutrición múltiple. Sin embargo, está claro que Méndez no tiene tanta confianza para comparar con David para ver quién puede estar más tranquilo. El futuro agente, el depredador, después de saludar, preguntó. David, no sé si me invitaste esta vez. ¿Hay algo específico? David, el presidente del club del condado de Knox, se invitó a sí mismo. ¿Cómo podría Méndez no pensar demasiado? La mayor posibilidad es que valorara a un jugador propio. ¿Es Pepe defensor Pepe? No es de extrañar que Méndez adivine tanto que David una vez se llevó al defensor del centro principal Carvalho en Oporto, y si alguien abandona la línea de defensa del condado de Knox este verano, no es sorprendente agregar un defensor del centro, Pei Pei tiene razón. Pero las siguientes palabras de David lo sorprendieron, y estaba casi sin palabras. Creo que debes saber que soy dueño de una parte de las acciones del superclub boavista de Portugal, y que tienes una amplia gama de energía en el fútbol portugués. ¿Creo que podemos tener una cooperación más profunda? Es muy fácil decirlo. Méndez no esperaba que David viniera a hablar consigo mismo www.milnovel.com La expresión de su rostro se sorprendió por un momento. Así es, Portugal es la base de operaciones de Méndez. Muchos jugadores portugueses son sus clientes, pero debido a que la influencia de la superliga portuguesa es limitada, si los jugadores no pueden salir de la superliga portuguesa, no hay forma de continuar promoviendo su influencia y expandirse. Negocio. Antes de la cooperación con Méndez para hacer un club agradable, era necesario contar con el Oporto. Varios de los jugadores principales en la matriz eran sus clientes. Incluso el ex entrenador del Oporto Mourinho también era su cliente. La cooperación de Oporto ha permitido a algunos jugadores salir de Portugal y las tres partes pueden beneficiarse. Pero el tipo inteligente nunca se cuelga de un árbol. Aunque su relación con Oporto es tranquila ahora, si algún día hay un accidente, su carrera puede verse afectada, por lo que encontrar un nuevo club cooperativo ya ha sido poniéndolo en la agenda, pero no hay buenas metas. Se considera que Boars es un equipo fuerte tradicional en la superliga portuguesa. Un punto después de algunas temporadas de carrera, finalmente completó el contraataque contra Oporto al final de la temporada pasada, ascendió con éxito al supercampeonato portugués y ganó una entrada directa en la fase de grupos de la Liga de Campeones. De lugares. Y Volvista también tiene una parte de las acciones de David, lo que significa que tiene una estrecha relación con los nuevos gigantes del Condado de Norts. Hasta donde él sabe, los dos clubes siempre han tenido un flujo de jugadores. Todavía hay varios jugadores del Condado de Norts prestados en Boavista. Si elige un club cooperativo, ¿hay algo más adecuado que Boavista? Firma el jugador tú mismo, opera hasta que el club sea efectivo y espera hasta que el jugador sea famoso para aterrizar en el escenario de la liga más grande. No importa el club, el jugador o usted mismo, se enseñarán los tres aspectos. Este modelo también se puede trasplantar a Boavista. Méndez no dudó y expresó directamente la intención de cooperación, pero también sabía que los asuntos específicos de cooperación no eran adecuados para una discusión detallada aquí. David sabe que la inteligencia de Méndez nunca rechazará la cooperación que propuso. Parece que el nombre de la tienda negra europea en Oporto se transferirá al jefe del Condado de Norts en el futuro. Creo que estaremos encantados de cooperar. Brindaron David y Méndez al mismo tiempo. Sin embargo, justo después de dejar el vaso, Méndez descubrió que la expresión de David era bastante positiva, incluso cuando acababa de hablar sobre la cooperación consigo mismo, parecía que no era tan formal. Jorge, de hecho, te estoy buscando esta vez, y prepararme para cooperar contigo es solo uno de los propósitos, y el otro propósito, Nutscounty quiere presentar un jugador bajo tus manos. David miró a Méndez. Sí, dijo lentamente. La expresión de Méndez no cambió, pero su corazón estaba ondulado. Mirando la expresión de David, parece que un evento tan importante en cooperación contigo mismo no es tan importante como la presentación de este jugador. Qué bueno es. ¿Hay algún jugador en sus manos que pueda hacer que David, un gran jugador de fútbol, sea tan importante? De repente apareció un nombre en la mente. Cristiano Ronaldo. De repente recordó que el verano pasado, David le ofreció al Manchester United una oferta por Ronaldo. En ese momento, los medios revelaron que los detalles del condado de Nutsc habían excedido las 4.000 W, incluso si no era mucho menos que la tarifa de transferencia de Zidane. En ese momento, pensé que esto era solo una operación aleatoria de los medios. En ese momento, Xiaoru solo valía más de 2.000 W libras. ¿Cómo podría estar dispuesto a pagar el doble del precio, y no creía que si el condado de Nutsc fuera realmente la oferta supera los 4.000 W, ¿puede el Manchester United seguir rechazando? Pero ahora siento que esta noticia puede ser realmente creíble. Ahora sus jugadores, Ronaldino es, sin duda, la mejor carta, con un valor estimado de más de 3.000 W libras, ya se ha clasificado entre los jugadores de primera clase, lo importante es que su talento es ilimitado, nadie sabe qué altura puede alcanzar en el futuro. David es tan serio, me temo que, además de Ronaldino, no estará dirigido a otros jugadores. ¿Te refieres a Ronaldino? Aunque Mendes ya había determinado la respuesta, David aún necesitaba confirmarla. David sonrió levemente, sí, es Ronaldino. La expresión de Mendes cambió ligeramente, y no hubo excusa inmediata, y los dos cayeron en un breve silencio. Ronaldino es una de las obras maestras de los jugadores de Mendes. Desde la transferencia del Atlético de Lisboa al Manchester United, aunque la tarifa de transferencia no es alta, teniendo en cuenta la edad de Ronaldino, este es definitivamente un clásico. Ronaldino se ha convertido en el jugador principal del Manchester United, y es para agregar brillo a sí mismo. Quizás después de algunas temporadas, Ronaldino se convertirá en una superestrella. En ese momento, fue cuando realmente estalló, pero no esperaba que David ahora esté interesado en Ronaldino. David, por favor perdóname, creo que la transferencia de Ronaldino al condado de Notch puede no ser algo bueno, no importa para quién. Después de un rato, el silencioso Mendes finalmente habló. David miró a Mendes en voz baja y dijo, No lo creo, creo que definitivamente es un trato beneficioso para todos. Quizás el Manchester United es ahora el club más capaz del mundo, pero el condado de Notch también se está poniendo al día en esta área de desarrollo empresarial. No es imposible reducir aún más la brecha e incluso superar al Manchester United. En términos de rendimiento, está claro que Manchester United no ha podido cumplir la promesa. En el enfrentamiento entre Ibaraki y Manchester United, es imposible participar en la Liga de Campeones en la nueva temporada. ¿Cómo afectará a un jugador joven? Ronaldino puede obtener un salario alto en el Manchester United, y usted puede obtenerlo en el condado de Notch. Creo que debe saber que el condado de Notch tiene un estándar salarial que todo el mundo envidia. Y el condado de Notch todavía puede hacer concesiones en los derechos de retrato, que pueden negociarse específicamente. Imagínese si un talento como Ronaldino Ronaldo ha estado perdiendo su competitividad en el campeonato, ¿cómo será en unas pocas temporadas? Eventualmente se irá, entonces ¿por qué no elegir irse temprano? ¿Qué plataforma es más adecuada para su desarrollo? Lo que quiero decir es que en el condado de Notch, Ronaldino seguramente se convertirá en una superestrella mundial y logrará grandes logros más allá de la imaginación. David estaba hablando y mirando a Méndez, con la esperanza de capturar las pistas del cambio en su mentalidad de la expresión de Méndez. Méndez guardó silencio, como si pensara en su corazón, y en este momento, David agregó un poco de sorpresa. No me importa comprar Ronaldo con una tarifa de transferencia récord. Creo que entonces su corredor que maneja la transferencia de repente se convertirá en el centro de atención del mundo. ¿Es muy importante para su carrera? ¿Qué pasa con el gran efecto de promoción? ¿Una tarifa de transferencia récord? Méndez se sobresaltó y soltó. David asintió solemnemente, demostrando que Méndez no estaba equivocado. Zidane creó el récord de tarifas de transferencia del equipo de fútbol mundial cuando se trasladó al Real Madrid. El 7600 W euro definitivamente es un precio increíble. ¿Sabes? Incluso muchos clubes en las 5 ligas mayores no valen la pena. ¿Y ahora David dijo que usaría una tarifa de transferencia superior a este número para comprar Ronaldino? ¿No es esto un sueño? David es como un demonio, tentando a Méndez con sus palabras paso a paso, Méndez admite que su corazón está conmocionado. Creo que a nivel de David, no me engañaré fácilmente con mentiras. ¿Si Ronaldino realmente se une al condado de Notts con una tarifa de transferencia récord? www.milnovel.com Entonces su propio corredor que administra la transferencia será Realmente quiero ser famoso, y me temo que mi carrera también despegará conmigo. El mejor corredor del mundo está a la vuelta de la esquina. Incluso si la tarifa de transferencia final no excede a Zidane, pero ser capaz de convertirse en el segundo o el tercero más alto en el fútbol mundial es suficiente para levantarse con el agua. Después de todo, Ronaldino es solo un jugador joven de 20 años. ¿Qué cosa tan impactante? El valor actual de Ronaldino es apenas más de 3.000 W, y hay quienes elegirán comprar Ronaldino con una prima mucho más alta. 3.000 W libras y 4.000 W libras son 2 grados, y 4.000 W libras y 5.000 W libras son otro grado. Si Ronaldino realmente vale la altura, Ronaldino es en realidad la superestrella del emperador. Méndez fue incapaz de liberarse en estado de shock, y David estaba destinado a no dejar que Méndez durmiera bien esta noche, continuaría el shock hasta el final. Además, si esta transferencia es realmente exitosa, prometo que el condado de Notts puede pagarle una comisión de 1,000 W. El cerebro de Méndez perdió su pensamiento en un instante. Continuará. A pesar de que Méndez ya es un agente pequeño y conocido en el fútbol, su carrera solo puede contar la cantidad de dinero que acaba de ganar en el camino correcto. David lo sorprendió con una libra esterlina. Caza o... o... Sin embargo, después de todo, Méndez fue un depredador de la vida anterior, y pronto recuperó la calma. En su opinión, aunque la libra esterlina fue reemplazada por un billete y cayó del cielo, fue suficiente para aplastarlo. Los jugadores debajo de él pueden convertirse en grandes estrellas en el futuro. ¿Cuál es la libra 1 oro? Los jugadores pueden traerle 2-1 oro, 3-1 oro, y aún más 1 oro. Si persuadió a Ronaldino para que se transfiriera al condado de Notts, debe ser porque es más beneficioso para la exposición de Ronaldino, no por esta libra esterlina. Por supuesto, si Ronaldino realmente se transfiere al condado de Notts, seguramente aceptará esta libra esterlina. David, este no es un asunto trivial. Lo discutiré con Cristiano. Originalmente pensé que obtendría el mejor espectáculo en el Manchester United, pero hoy parece que me has persuadido y esperado. Noticias. Mendes le dijo a David solemnemente después de calmarse. Mendes se ha ido, quiere medir los pros y los contras de la transferencia con su estrella principal Ronaldino, este es definitivamente un punto de inflexión importante para la futura exposición. Y David disfruta tranquilamente del sabor de los hábitos de la vida anterior. Para él, sigue siendo la comida china favorita. Luego, mientras David esperaba la respuesta de Mendes, no estaba inactivo, había otras transferencias en el equipo que requerían que él operara. Zurdo Abidal, este jugador francés no cumple con los requisitos del sistema táctico de Loew, y el jugador mismo tiene la idea de abandonar el equipo, por lo que David no necesita retener al jugador. La temporada pasada, algunos equipos han expresado sus opiniones sobre Abidal. Después de todo, los excelentes laterales son escasos recursos. Abidal también puede ser un lateral izquierdo y un central. Definitivamente es un talento raro en la línea de fondo. Pero esta vez, David no disparó de inmediato, porque primero tenía que determinar el reemplazo de Abidal. En Inglaterra solo hay dos dorsales superiores. Uno es Leiden Bines en el condado de Nodz y el otro es Ashley Cole en Chelsea. David quiere llevar a Ashley Cole al condado de Nodz. Demasiado probable, por lo que el objetivo no puede limitarse a Gran Bretaña. Zibu en Roma, Efra en Mónaco, Maxwell en Ajax, Zambrota en Juventus, hay muchos zurdos que pueden pararse en el condado de Nodz, pero cada uno puede ser la estrella del equipo, y este nivel de transferencia será difícil. Como la fuerza principal de la Juve, Zambrota es definitivamente el mejor lateral del mundo, pero no es tan fácil convencer a Mojide que lo deje ir. A Maxwell le gustaría decirle un poco, pero al final de la temporada, el lateral brasileño sufrió graves lesiones y no pudo regresar al estadio en poco tiempo. Kigo tiene una excelente capacidad defensiva, pero su capacidad ofensiva no es de alto nivel. Esto es un poco diferente del sistema táctico de luz y no es un candidato particularmente adecuado. En cuanto a Ebra, el lateral francés tiene un buen desempeño ofensivo y defensivo. En su vida anterior, también demostró en Manchester United que puede ser un punto de apoyo perfecto en Inglaterra. En el corazón de David, Ebra es la mejor opción para el condado de Nodz. Bueno, David decidió también lanzar una red amplia. En cuanto a quién puede ser atrapado, es necesario analizar la situación específica. La carta de consulta del Nodz County Club apareció en los escritorios de varios ejecutivos del club. Pronto, llegó la respuesta de la Juventus, con solo tres palabras, no a la venta. David sacudió la cabeza y sonrió. Sabía que era el resultado, pero Zambrota no pudo quedarse en la Juventus por mucho tiempo. Después de que terminó la temporada, la Juventus fue relegada por la puerta del teléfono y Zambrota dejó la Juventus. ¿Si se unió a Barceloncia? La respuesta del club de Roma también llegó rápidamente, aunque Roma no rechazó directamente la consulta del condado de Nodz, como lo hizo la Juventus, el lobo rojo marcó a Chievo con un precio altísimo. 35 euros. Cuando Cibo se mudó de Ajax a Roma hace dos temporadas, valía 18 euros, lo que era bastante costoso para un joven fullback. Aunque a Chievo todavía le está yendo bien en Roma, ya es un defensor de clase mundial, pero en opinión de David, su valor es de alrededor de 2 euros, porque su capacidad de asistencia es ligeramente insuficiente, esta falla no puede hacerlo o alcanza los rangos de la parte superior completa. Ahora hay dos posibilidades, o Roma no quiere vender Chievo en absoluto, o Roma quiere atrapar un gran hoyo equivocado. Con respecto a la oferta de Roma, David instruyó directamente al personal para que le diera a Roma una oferta del condado de Nodz, 18 euros, y señaló que esta será la última oferta del condado de Nodz. Si es realmente posible ganar a Chievo a este precio, es absolutamente apropiado, pero cree que es poco probable que Roma acepte esta oferta. Después de todo, este precio es el mismo que el costo cuando Roma presentó a Chievo hace dos temporadas. Roma no hizo ningún dinero en absoluto. Aquí está el dinero. Efectivamente, como esperaba David, la respuesta de Roma llegó pronto, y el lobo rojo también le dio a David un ultimátum, 3 o o euro, y declaró que esta era la última oferta de Roma. Si el condado de Nodz no podía reunirse, entonces Roma no habrá respuesta a la transferencia de Chievo. David echó un vistazo a este fax de Roma y lo arrojó directamente a la trituradora, deja que tus 3 o o se vayan al infierno. Los nombres de Zambrota y Cibo han sido tachados del cuaderno de David www.milnovel.com La visión de David se ha vuelto clara. Parece que el objetivo final aún no se ha puesto en hebra. Según el entendimiento de David, el contrato de Hebra con Mónaco aún está a dos años de distancia. Después de la victoria de la Liga de Campeones de Mónaco, el desempeño de Mónaco fue como una inundación. El destino y dejó el equipo antes de la última temporada. La partida de Fra del equipo no necesariamente impide mucho. La vida anterior Hebra se unió al Manchester United durante el receso invernal de esta temporada. Después de la lesión de Eince y Fukion, el camino izquierdo del Manchester United dejó de estar disponible antes de presentar a Hebra apresuradamente desde Mónaco. Sin querer, Hebra se ha convertido en el lateral izquierdo principal del Manchester United. Cuando dejó Manchester United, ya era un viejo jugador del equipo durante 8 temporadas. Como el Manchester United puede comprar Hebra a mitad de temporada, el condado de Notch no tiene motivos para no comprar Hebra en verano. Pronto, el fax de Mónaco llegó al escritorio de David, y como se esperaba, Mónaco expuso directamente el precio, 11 o euros. David recuerda que la tarifa de transferencia cuando Hebra se unió al Manchester United en la vida anterior era de aproximadamente 5 o libras, lo que equivale a más de 70,000 euros. En ese momento, era equivalente a la fecha límite para vender Hebra, y el precio más bajo era justificable. Continuará. La compra de Hebra en 11 o euros definitivamente vale la pena. Solo David es el más consciente del rendimiento estable de la izquierda que puede resistir en los británicos y Ashley Collet Chambers. Lieden David no dudó, aceptó directamente la oferta de Mónaco, y la transacción se completó rápidamente. En cuanto a Vidal, puede irse sin problemas. Esta vez fue el agente de Vidal quien encontró un buen lugar para el lateral francés. Wenger estaba insatisfecho con el desempeño inestable de Gallas la temporada pasada. Vidal es muy adecuado, con Cubina Landlam, esta transacción no consumió demasiada energía para todos. Al final, a Vidal fue transferido al Arsenal por 1-0 oliva. En el cambio de jugadores en la posición de lateral izquierdo, el condado de Noz no solo cosechó un mejor lateral izquierdo, sino que también ganó algunas tarifas de transferencia. David está muy satisfecho con esto. Lo último que necesita David para operar es Canávaro. Después de que el defensa central italiano haya vuelto a su punto máximo, solo puede ser clasificado en la rotación en el condado de Noz. La competencia no es estable sino Carvalho. Después del final de la próxima temporada, es Alemania Copa Mundial, si Canávaro continúa siendo un sustituto en el condado de Noz, definitivamente afectará su posición en el equipo nacional. Tal vez ni siquiera sea capaz de obtener la posición principal, por lo que debe encontrar otro que pueda proporcionar un ambiente de juego estable. Con el fin de aumentar considerablemente su posición en la mente del entrenador italiano Lippi. Y hay muchos clubes interesados en este destacado veterano, especialmente el Chelsea. Mourinho no ha podido ganar el campeonato de la liga esta temporada, por un lado, puede ser porque la posición central no tiene el tipo que necesita. El jugador, otro punto es que Terry no tiene un buen compañero en la posición de defensor central. Aunque el joven defensor central Alemanut se desempeña bien entre sus pares, todavía no puede cumplir con los requisitos de los mejores equipos. Es precisamente por esto la laguna es que los resultados de Chelsea no han podido completar un salto cualitativo. Por lo tanto, Mourinho ha creado una rutina táctica para el equipo que no depende en gran medida del centro táctico. Al mismo tiempo, también debe trabajar duro en la línea de fondo. La mejor manera es presentar a un jugador que pueda estar en la línea de fondo. Un defensor central con un nivel dominante de habilidad, no importa cuán malo sea, debe ser capaz de formar un buen complemento para Terry. El primer gol de Mourinho fue, naturalmente, el defensor central principal Carvalho del condado de North. Aunque el defensor central superior del mundo no cooperó consigo mismo en Oporto, todos son portugueses y Magic Bird está en contra de él. Su habilidad es altamente reconocida. Definitivamente puede hacer que Terry sea la mejor línea de fondo del mundo, y al fortalecer la línea, también puede reducir la fuerza de su rival Knotts County. Lo bueno de dos pájaros de un tiro naturalmente se hará en la mayor medida posible. Pero independientemente de cómo Mourinho arrojó la rama de olivo, Carvalho no estaba impresionado, o que Chelsea no podía atraerlo en absoluto. Carvalho se mantuvo bien en el condado de North. Tiene una posición importante en el club más fuerte del mundo y ganó más dinero. Es consciente de su posición. Es poco probable que quiera alcanzar el éxito comercial. Knotts el condado puede cumplir con todos sus requisitos. ¿Por qué quería que la manteca fuera a Chelsea? Incluso si Mourinho era sobrenatural y convenció a la gente de Carvalho, no había forma de que Carvalho cambiara de opinión. Mientras cambiara su objetivo, esta vez miró a Canávaro. Aunque no se convirtió en el jugador principal del equipo después de venir al condado de Knotts, Canávaro básicamente se ha recuperado y ha alcanzado el nivel máximo. Ambos han jugado bien en la liga inglesa y la liga de campeones, incluso si ya lo han hecho después de tres años, pero el estado no es el mismo. Como no puedes comprar el jugador principal en el condado de Knotts, puedes comprar un jugador sustituto. Además, este sustituto puede ser una fuerza principal absoluta en cualquier equipo. Además, las características de Canávaro también pueden formarse con Terry. La pareja perfecta. Creo que esta vez la dificultad no es tan grande. Después de hablar con Canávaro, Canávaro no se resistió a unirse al Chelsea. Después de todo, después de que Agüe ingresó al juego, Chelsea se ha convertido en un equipo fuerte. Incluso si no es un gran hombre, puede atraer lo suficiente. Globo ocular. En este caso, David resolvió temporalmente esta transferencia, pero la razón por la que no la implementó es que primero debe encontrar un reemplazo adecuado. Después de pasarlo por mi mente, también hay algunos candidatos adecuados. Bueno, debería centrarme en el tesoro de equipos en Bélgica. En pabillón, Compagni llevó al equipo a la cima de la Bundesliga la temporada pasada para calificar para la Liga de Campeones. También gané el título del mejor jugador de la Bundesliga. Él es absolutamente capaz de colocarse en el condado de Norts. Pero el problema ahora es que Beverly ha marcado con éxito en la Liga de Campeones y la próxima temporada puede esperar marcar una diferencia en la Liga de Campeones en lugar de ser eliminada en la fase de grupos, aunque David puede pedirle directamente a Compagni que se transfiera a Conaud Condado, pero esto parece demasiado irrespetuoso para Berbelín. La Liga 1 es el trampolín para que los jugadores lleguen a las 6 mejores ligas. No hay duda al respecto, pero esto no significa que los jugadores puedan ignorar los intereses del club, incluso si todos saben que Compagni no puede quedarse en Beberem para siempre, pero desde hay una posibilidad esta temporada, ¿por qué no trabajar con Beberem para crear un milagro? Por lo tanto, David no ha podido comenzar con Compagni por el momento, y también espera ver la presencia de Pabillón en la Liga de Campeones. En este caso, puedes cambiar tu mirada. El capitán del futuro equipo nacional belga www.milnovel.com El defensor central absoluto absoluto del Arsenal Wilhelm, nacido en 1987, ya tiene dos años este año, una buena edad. En la actualidad, Vermaelen está jugando en Ajax, tiene una excelente capacidad de defensa frontal, excelentes saltos y juicios sobre el punto de aterrizaje, un poderoso encabezado, y aún más valioso es que sigue siendo un guardia de cuchillos, incluso si no ha llegado a Canávaro. Altura, pero también se puede usar como un poder de combate instantáneo, y puede convertirse en un defensor central superior con el tiempo. Con la habilidad de Vermaelen, es posible que no pueda desempeñar directamente el papel principal en el condado de Knox, pero no hay absolutamente ningún problema en ingresar a la rotación. Lo único a considerar es si Ajax está dispuesto a dejarlo ir. David no está demasiado preocupado por esto. Después de todo, Vermaelen fue cedido por Ajax la temporada pasada. Incluso en el plan de Ajax, el primer equipo puede tener su lugar, pero me temo que no ha faltado. Él no puede hacerlo. Mientras David rompiera suficientes libras, incluso si la fortaleza de Ajax fuera fuerte, no sería imposible atravesarla. ¿Wenger no trajo fácilmente a Vermaelen al Arsenal? Continuará. Sin lugar a dudas, después de escuchar la noticia de que el condado de Knox estaba interesado en él, Wilmaren se iba a divertir. Como jugador del país europeo de fútbol de tercer nivel, la capacidad de unirse a gigantes tradicionales como Ajax lo ha hecho sintiéndose satisfecho, tal vez pueda ingresar a las 5 mejores ligas algún día en el futuro, pero no esperaba que este día llegue tan pronto. Knox County. Campeón de la Liga de Campeones 5. El club más fuerte de Europa. Cada jugador en el condado de Knox es una gran estrella, y puede convertirse en uno de ellos. ¿Significa que tiene que convertirse en una superestrella? Por supuesto, él tiene autoconocimiento, nunca irá a una posición principal, incluso si puede jugar un sustituto en el condado de Knox, está muy satisfecho. ¿Li Wen-Wan? Wilmaren inmediatamente le dijo a su agente que estaba muy ansioso por unirse al condado de Knox, y que nunca rechazaría esta transferencia. Sí, fue alquilado justo después de llegar a Ajax. De hecho, Vermalen no jugó en Ajax. Podría tener la sensación de pertenecer a Ajax. Después de comprender la mentalidad del jugador, David hizo una oferta directamente a Ajax. Lo que David no esperaba es que su oferta conmocionó directamente a todos los ejecutivos de Ajax. Knox County no estuvo exento de un acuerdo con Ajax. Una vez que David tomó a Sneijder de Ajax, Sneijder se convirtió en una superestrella del centro del campo en el condado de Knox. Ahora es internacional el jugador central absoluto de Milán. Cuando el condado de Knox vendió a Sneijder al Inter de Milán, ganó el equivalente a 39 euros, y cuánto gastó el condado de Knox cuando sacó a Sneijder de Ajax? 5 euros. La tarifa de entrenamiento de solo 5 euros. Ajax sintió que estaba perdiendo dinero. Esta vez, los gigantes holandeses estaban extremadamente atentos a las noticias del condado de Knox. Varios altos líderes de Ajax se reunieron durante la noche para discutir el asunto. El préstamo de Walmalen o al huir la temporada pasada no fue particularmente sobresaliente, y realmente no puedo ver su potencial para convertirse en un defensor central. Sí, aunque planeo mantenerlo en el primer equipo esta temporada para continuar entrenando, pero me temo que no será la fuerza principal, no puedo ver por qué el condado de Knox debería comprarlo. Quizás no tenemos la capacidad de discernir a las personas. ¿No es Sneijder el mejor ejemplo? En ese momento, era demasiado tarde para ser reclutado por el primer equipo en nuestro campamento de entrenamiento juvenil y el condado de Knox se lo llevó. Ahora mira a los demás, ya es una estrella superior. Sí, la visión quisquillosa del Knox County Club siempre ha sido venenosa. Quizás Vermalen es nuestra joya por descubrir. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Rechazar la solicitud de transferencia del condado de Knox? Por supuesto, es imposible negarse directamente. Dado que Belmarren tiene el potencial de convertirse en un defensor central superior, entonces no podemos vender el repollo a cualquier precio. Primero podemos probar el condado de Knox. Si el condado de Knox realmente informa, no podemos el precio rechazado, no tenemos motivos para rechazarlo, pero si el condado de Knox realmente nos trata como un idiota, lo dejaremos para que continúe cultivando el canto, algún día tarde o temprano puede vender un buen precio. Entonces, ¿qué tipo de precio es el precio que no podemos rechazar ahora? Uh, esto puede depender de la situación. En caso de que el condado de Knox reportara 1 o 1 euros a la vez, entonces realmente no necesitamos continuar negociando con el condado de Knox. Está bien, hazlo. Me comunicaré con el condado de Knox. David no sabía que Ajax estaba ocupado porque estaba ocupado. Cuando recibió el fax de Ajax, miró el contenido y casi no se rió. No para la venta. Así es, Ajax respondió que Vermaelen no es una venta de club. David quería rociarse la cara con la ropa del presidente del club Ajax. Ajax todavía tiene artículos que no se venden. Génima es muy divertida. El precio de 3 o euros se informó en el pasado. Para un defensor central que aún no se ha hecho un nombre en la liga holandesa, este precio es definitivamente una prima. Luego, en la sala de reuniones del club Ajax, varios funcionarios de alto nivel discutieron la oferta del condado de Knox. 3 o euro, si no considera la altura que puede alcanzar en el futuro, este precio es realmente bueno. Sí, un jugador que no haya jugado el papel principal en Ajax puede tener este valor. Es realmente raro, de lo contrario, estaremos de acuerdo. No, puedo denunciar 3 o por primera vez. Creo que el condado de Knox es imprescindible para Vermaelen. Podemos seguir esperando. Bueno, entonces escúchate. Luego, David recibió una respuesta de Ajax. Esta vez, Ajax no dijo que Vermaelen era un producto que no se vendía, solo que el precio no podía satisfacer a Ajax, pero no dijo que se podía hacer están satisfechos con el precio. David sacudió la cabeza con una sonrisa. Era realmente impopular. ¿Cuánto quieres para un defensor central que aún no ha establecido un punto de apoyo en Ajax? Si ese es el caso, déjalos tomar el sol primero. David dejó de lado temporalmente las negociaciones con Ajax y dirigió su objetivo a otros defensores centrales. Quizás haya muy pocos defensores centrales superiores en el fútbol mundial, pero todavía hay muchos defensores centrales de primera clase. No tiene planes de secuestrar a otro. El defensor central superior, después de todo, será sustituido. No hay un caso especial. ¿Cómo podría estar dispuesto el defensor central superior? Vidic, Pepe, Tique, hay tantos candidatos www.milnovel.com por qué seguir enredado con Ajax. En el pasado, Vidic se convirtió rápidamente en el mejor defensor central del mundo después de ser transferido al Manchester United, e incluso se convirtió en el capitán del Red Devils Manchester United. La altura que alcanzará en el futuro es ilimitada. Definitivamente es una buena opción tomarlo antes del Manchester United. Pepe también será un defensor central superior en el futuro, pero su temperamento feroz y sus feroces movimientos defensivos y, a veces, incluso faltas graves han sido la razón de su crítica, pero en el Reino Unido, parece que esto no es un problema, pero puede llegar a ser las ventajas sobresalientes de Pepe, porque los británicos son originalmente una liga de feroces enfrentamientos, si Pepe puede venir al condado de Knox, mejorará en gran medida la configuración y las reservas de la línea de fondo del condado de Knox. En cuanto a Piqué, no hay muchas oportunidades en el Manchester United, pero después de regresar a Barcelona, rápidamente se convirtió en el mejor defensor central. Lo único que le preocupaba a David es que este catalán puro definitivamente tendrá un futuro. ¿Es volver a Barcelona? Incluso si el condado de Knox realmente convence al Manchester United de liberar a las personas, será un problema en el futuro. Oh, muchos talentos están esperando que comiencen. ¿El renacimiento es tan feliz que hay malera? Continuará. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela, nos vemos en el próximo capítulo y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.